Ten cuidado. Gracias a la razón de la práctica reciente de Ventiankuan, Sufan reaccionó mucho más rápido en este momento, apresuradamente cuando Gu Yuzuan cayó al suelo, abrazó su cintura y rápidamente la abrazó. El jefe Yao, que acababa de terminar de bañarse, sostenía sus brazos en sus brazos. Sufan sólo sintió que la fragancia del gel de ducha corporal de Gu Yuzuan perforaba su nariz desesperadamente. Mirando hacia abajo, a través de la delgada camisa de su cuerpo, es vagamente visible que las dos bolas de carne blanda envueltas en encaje negro se exprimen fuera de una línea de carrera regordeta en este momento. Yo solía ser un amor de la infancia en la escuela. Por razones académicas, la relación sólo se mantuvo por encima de los amigos, y la relación ambigua debajo de los amantes, sin mencionar los abrazos, ni siquiera se tomó de la mano. De repente, sosteniendo sus brazos en sus brazos en este momento, la fragancia del cuerpo de Gu Yuzuan de repente se convirtió en un veneno afrodisíaco fatal, y Sufan no pudo evitar estar un poco confundido por un tiempo. Gu Yuzuan, te ves tan bien. Sufan, tú, date prisa. ¿Cómo puede Gu Yuzuan hacer algo tan tímido? Esto todavía estará fuera de su patio. Esto tiene que ser visto por cualquier vecino hablador, me temo que al día siguiente se extenderá por todos y a Edelich. En ese momento, con esta cara delgada, ¿cómo pueden todos reírse de ti? Este se sonrojó, tarareando como un mosquito, y empujó a Sufan. Su, Sufan, yo. Después de vivir tan vieja, o de ser abrazado así por un hombre por primera vez, ¿cómo podría Gu Yuzuan hacer las cosas difíciles como antes, jugando con sus dedos vergonzosamente, realmente no sabía qué decir? ¿O será mejor que entre y hable con la tía Dongmei? La mirada sonrojada de Gu Yuzuan tiene un sabor especial. Sufan Yi todavía recordaba a la Bengxiang neplita en sus brazos, bromeando, y planeaba perforar el patio. Detener. Gu Yuzuan se sintió avergonzado e inmediatamente agarró a Sufan, lo que le haría una mueca a Sufan, y dijo, si puedes construir una escuela primaria en la aldea, prometeré ser tu novia. ¿En realidad? Parece que Gu Yuzuan no se opone a sí misma, y tendría el coraje de decir esto, Sufan, que siempre ha sido aburrida, no puede evitar sentirse un poco emocionada. Esto arrastró la manita de Gu Yuzuan y dijo, eso es, eso es. Pero ahora, puedes darme algunos beneficios primero, como un beso o algo. De todos modos, la tía Dongmei está en la casa y no puedo verlo. Sosteniendo la manita de Gu Yuzuan, Sufan no pudo evitar imaginarse a Fei Fei, esto haría una sonrisa, por lo que le propuso una mala idea a Gu Yuzuan. Vete a la mierda. El fantasma sabía si este tipo tendría una pulgada, Gu Yuzuan tímidamente retiró la mano, pisó dos piernas largas y lisas y se escondió en el patio. Tsk, Tsk, es tan hermoso. Sufan entrecerró los ojos, viendo desaparecer las dos nalgas en la noche con los altibajos de los pantalones calientes, sonrió y caminó hacia su casa. El día siguiente. Después de que Sufan tomó 20.000 yuanes y se los dio a Gu Yuzuan como gerente general, usó una motocicleta de tres ruedas para arrastrar las frutas recogidas desde la montaña trasera hasta la ciudad del condado. Calculado en base a la popularidad del negocio abierto el primer día de ayer, Sufan estimó que con este triciclo y la situación del camino roto, no podría hablar de él sino siete u ocho viajes de ida y vuelta para entregar suficiente fruta. Para la frutería abastecimiento y comercialización. Esto es simplemente imposible y es imposible tener tantos viajes al día. Esto también significa que debido a problemas de transporte, tengo que perder decenas de miles de ingresos todos los días. Sufan incluso pensó para sí mismo que sería genial si pudiera hacer una puerta arbitraria a Haddon y Corp. En este caso, el problema de transporte estaría completamente resuelto. Pero obviamente, cosas como estas que aparecen en los dibujos animados de Dongying son imposibles de conseguir. Además, si la carretera no está bien reparada, es sólo una solución temporal en lugar de una cura permanente. Después de arrastrar la fruta hasta la puerta de Xianbei Wopu, Sufan llamó a Erdan y comenzó a llevar la fruta. Un carrito lleno de frutas tardó casi un cuarto de hora en trasladarse al almacén de la tienda. Era casi la hora de abrir la tienda. Sufan entregó el trabajo a Yusue y se sentó en la tienda, pensando en abrir una tienda en línea. El encantó de las frutas Tianting está lejos de venderse en este pequeño condado. Sufan pensó que después de esperar el paso de Siae Village, podría abrir la tienda en línea. En ese momento, gracias a la popularidad de la tienda física de Xianbei Wopu, creo que el desarrollo de la tienda en línea se desarrollará sin problemas. En este momento, Wu Yusuan también debería estar ocupado dragando las relaciones en el condado y ayudando con los fondos. Sufan no pudo evitar ponerse un poco nervioso. Ya sabe, con su situación económica actual, la financiación del condado está directamente relacionada con si esta carretera se puede completar lo antes posible. El éxito o el fracaso depende de Wu Yusuan. Después de esperar casi dos horas, Sufan finalmente esperó la llamada de Wu Yusuan. Sufan, lo siento. Tan pronto como se conectó la llamada, cuando se escuchó la voz de disculpa de Wu Yusuan, Sufan sacudió su corazón. Al escuchar este tono, parece que las cosas no se han hecho. Sufan miró la información de la tienda en línea en la que estaba pensando y no pudo evitar sonreír. Parecía que se iba a retrasar un rato. Está bien. No se preocupe por la construcción de carreteras. Si no hay forma en el condado, es un gran problema. Espere unos meses y construiré las carreteras en ese momento. Sobre la base de los ingresos de Sianbei Fruit Shop, Sufan estimó que se deberían ahorrar al menos tres meses de dinero para construir la carretera hacia la sede del condado de Siaedelich. El tiempo es muy largo, más el tiempo necesario para construir la carretera se prolongará durante mucho tiempo. El dinero que perdí durante un periodo de tiempo tan largo no se puede medir. Pero en este momento, Wu Yusuan falló allí y no había otra forma más que esperar. Oye, todo es inútil para mí. La comodidad de Sufan no hizo que Wu Yusuan se sintiera mucho mejor. Suspiró por teléfono y suspiró, acabo de hablar de esto con alguien y la otra parte solo prometió ganarnos un millón en fondos. Si estoy vivo, podría apartar dos millones. ¿Qué? Wu Yusuan no lamenta, pero se quejó de que los fondos obtenidos eran menores, Sufan estaba casi mareada cuando lo escuchó. Este duende lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, solo se engaña a sí mismo, ¿verdad? Viejo compañero, si estás bromeando así, debes tener cuidado de ser viuda. Vete a la mierda. Sufan, di tonterías que puedo cortarte. La voz de Wu Yusuan parecía un poco nerviosa después de pensar en el encantó de anoche. Bueno, todo está arreglado. La relación entre la otra parte en el condado es muy fuerte y no debería haber problemas. Todavía hay cosas en el pueblo que necesitan ser resueltas, así que colgaré el teléfono primero. Después de confesarse apresuradamente, Wu Yusuan colgó el teléfono. Sí. Dejando el teléfono, Sufan no pudo evitar gruñir de emoción. Nadie sabe mejor que él lo importante que es para él la financiación del condado. Con esta apropiación, ahorre una suma de dinero usted mismo, y el camino hacia Edelich se abrirá en el menor tiempo posible. En ese momento, esperándote a ti mismo, tendrás la perspectiva ilimitada de volar a gran altura. Oka. Simplemente feliz, se escuchó un sonido de bocinas afuera de la tienda, parecía que venían algunos invitados. Sufan se quedó quieto y miró fuera de la tienda, no pudo evitar inclinar la boca cuando vio el Porsche Cayenne que se detendría en la puerta. El dios de la plaga que acaba de despedir ayer, inesperadamente, volverá hoy. El visitante era obviamente Xiao Qiang, el jefe de la banda de la Serpiente Verde, quien apagaba el motor, abría la puerta y veía que Xiao Qiang, vestido con ropa de abrigo, salía del auto. Sin ver al subordinado que la acompañó ayer, Sufan entrecerró los ojos y pensó para sí mismo que fue abofeteado bajo la acción del talismán mágico. Ese tipo, se estima que esta vez, debería estar todavía en el hospital. Señorita Xiao Qiang, se atreve a venir aquí sola. Bajo los ojos temerosos de los clientes que lo rodeaban, Xiao Qiang tomó una bolsa de Chanel y entró por la puerta de la tienda de frutas Yanbei. Respecto a los saludos de Sufan en este encuentro, la mujer que ha vivido muchas batallas sonrió tranquilamente. ¿Qué? Sufan, ¿podría decirse que eres una tienda negra? Parpadeó a Sufan muy amablemente, Xiao Qiang pisó dos encantadoras piernas largas y caminó hacia la mesa donde se llevaron a cabo las negociaciones ayer. Dejando la bolsa en su mano, Xiao Qiang se sentó cómodamente en la silla, levantó las piernas de Erlang y encendió hábilmente el cigarrillo. Esta serie de acciones se puede describir como nubes que fluyen y agua que fluye, tragar nubes y vomitar la niebla, ese rostro encantador, que muestra una sonrisa agradable, como si considerara esta tienda como su propia casa. Hermana Suhe, salga usted primero. Esta mujer obviamente estaba completamente en la barra consigo misma, y Yu Suhe, quien estaba un poco desconcertado por su fanchón, lo saludó y caminó hacia Xiao Qiang. ¿Qué? ¿Has considerado lo que dije ayer? Mientras hablaba, los ojos de Sufan miraron directamente a la línea profunda de la carrera expuesta en la camisa escotada con cuello en nube de Xiao Qiang, sin parpadear en absoluto. No le importa si esto es un insulto o no, ya que usted, Xiao Qiang, trata esto como su propia casa, entonces, naturalmente, no puedo tratarlo como un extraño. El par de capitales de Xiao Qiang de hecho posee la fuerza absoluta para provocar los deseos primitivos de un hombre, pero después de conocer el método del escorpión venenoso de esta mujer, nadie se ha atrevido a apreciarlo tan directamente. Sufan puede ser considerado como un trabajo maravilloso y un guerrero. La primera persona en este condado no puede esperar para poner sus ojos en su zanja para discutir el origen de la maternidad. Xiao Qiang resistió la tentación de destrozarlo y sonrió. Sonrió. ¿Es grande? Grandes, más grandes que mis melocotones de montaña silvestres. La otra parte no pareció haber considerado la advertencia detrás de sus palabras, y sin evasión, se comparó con las frutas baratas en su tienda. La cara de Xiao Qiang se hundió instantáneamente y golpeó la mesa con la palma. Mira de nuevo, lo creas o no, te clavé los ojos. Después de una palabra, el estallido de ira, una sensación bastante violenta de una bestia bajando la montaña, Sufan volvió la mirada rápidamente y dijo, míralo, no estarás embarazada, verdad. Teóricamente, este tipo solo lo miró, pero su mirada duró unos minutos. Xiao Qiang apretó su puño. Considerando la fuerza que este tipo mostró ayer, se asfixió con la respiración. Ven aquí hoy, hay algunas cosas que quiero mostrarte. Oh, hay algo más que mirar. Al escuchar las palabras de Xiao Qiang, Sufan inconscientemente fue debajo de la mesa y miró las hermosas piernas delgadas con las piernas de Erlang. Se rompió. Antes de que Sufan echara unas cuantas miradas más, Xiao Qiang sacó un sobrepesado de su bolso y lo golpeó contra la mesa. Este sonido hizo que Sufan retirara abruptamente su mirada. Ok. El sobre que se disparará sobre la mesa es muy pesado y la primera reacción de Sufan es dinero. Obviamente estaba lleno de dinero. Ayer, negocié con esta mujer y acepté una disculpa de un millón. ¿Será que esta mujer es tan buena que se lo enviará a sí misma otro día? Jeje, no me lo esperaba, serpiente verde. Pronto se reducirá la asignación del condado y Sufan estará preocupado porque no tiene dinero para construir carreteras. Xiao Qiang envía este millón es simplemente para resolver su necesidad urgente. A punto de burlarse de la otra parte, sus ojos se posaron en el sobre sobre la mesa. Por un momento, las palabras de Sufan se atascaron directamente en su garganta. ¿Por qué tienes este sobre? No tan frívolo como antes, Sufan calmará su rostro y mirará a Xiao Qiang. Obviamente, era demasiado caprichoso, pensando en esta mujer con demasiada sencillez. Obviamente hay más de un millón en este sobre, y... Este sobre fue utilizado por Gu Yu Suan durante el día para aclarar las relaciones del condado y solicitar fondos para la construcción de carreteras. Gu Yu Suan acababa de informarse a sí misma que había resuelto la relación en el condado y podía asignar fondos para la construcción de carreteras, pero en un abrir y cerrar de ojos. Esta mujer se entregó el sobre para despejar la relación. Entre ellos, me temo que no es tan simple. Tsk Colmillo Colmillo, Sufan, no te veías tan aireado ayer, ¿por qué? Es así ahora. Ayer, Xiao Qiang se fue con la cabeza y el rostro grises. Se puede decir que Xiao Qiang se asfixió. Ahora que Sufan está aplastada, finalmente puede exhalar. Sosteniendo sus mejillas, Xiao Qiang jugó con el cabello en sus manos y sonrió, ja, ja, treinta mil yuanes, solo pensando en obtener un millón de apropiación, Sufan, ¿eres estúpido? O el idiota de la chica que se acaba de graduar. Xiao Qiang dijo que por esta razón, Sufan es realmente un idiota si no entiende. Me temo que la persona que Wu Yu Suan pidió la financiación de su relación oye su Xiao Qiang. Esta mujer parece estar realmente mirándose a sí misma. ¿Qué quieres? Sufan preguntó con una cara tranquila, miró el sobre en la mesa. ¿Qué pasa? Xiao Qiang sonrió y jugó con el pelo largo de las yemas de sus dedos y dijo, el jefe de una aldea pobre puede gastar 30.000 yuanes para gestionar las relaciones. Tsk, Tsk, hay mucho que hacer en esto. Sufan, dijiste, si le pido a alguien que informe al condado, ¿cuáles serán las consecuencias de esa encantadora muñeca femenina? Xiao Qiang, ¿te atreves? Wu Yu Suan hizo esto por su propio bien y no tuvo más remedio que hacerlo. Si perdía su trabajo como jefa de la aldea debido a su conflicto con Xiao Qiang, Sufan no podría perdonarse por nada. Esta mujer, en este momento, era realmente inescrupulosa como todos decían. El corazón de Sufan se enojó, palmeó la mesa y corrió directamente hacia Xiao Qiang. En este momento, Sufan, bajo su ira, era como una bestia loca, pero corrió hacia Xiao Qiang. Xiao Qiang nunca mostró ningún miedo. ¿Qué? ¿Todavía quieres golpear a una mujer? Xiao Qiang miró a Sufan en broma, extendió la mano, dibujó círculos en el pecho de Sufan y dijo, ¿podría ser que realmente estés dispuesto a golpearme? Dijo Xiao Qiang, su expresión en su rostro se volvió más y más fría. Esto tocaba el dedo de Jade en el pecho de Sufan, agarrando la ropa de Sufan, ferozmente, agarró a Sufan frente a ella. Sufan, ¿no dijiste eso? ¿Quieres jugar conmigo? Javier debe ser recompensado, esta es la regla de vida de Xiao Qiang. Como Sufan se atrevió a decir ese tipo de cosas, a ella naturalmente no le importó, y la pasó bien con él. Esto soltaría el cuello de Sufan. Xiao Qiang miró al hombre frente a él en broma, y dijo con una sonrisa, ¿qué? Al principio, estaba asustado. Ah. Sufan resopló y se sentó sin comprender. De hecho, como un granjero que se hizo a sí mismo, siendo el objetivo de una serpiente local en un condado como Xiao Qiang, e incluso tratando de jugar hasta la muerte por cualquier medio, un hombre como él debería tener miedo. Sufan, es bueno ser joven y vigoroso, pero no entiendes el principio de fragilidad. Xiao Qiang jugó con gracia con el encendedor sipo en la mano y murmuró, no creas que puedes caminar de lado si tienes fuerza bruta. Realmente quiero jugar contigo. Hay muchas formas, por ejemplo. Como dijo, Xiao Qiang miró a su alrededor con una sonrisa y murmuró, dijiste, si dejo salir mis palabras, tu frutería, que no es grande o pequeña, seguirá siendo frecuentada. Jeje, puedes intentar. Sufan apretó el puño y dijo, de hecho, la banda de la serpiente verde ha estado profundamente arraigada en el condado durante estos años. Si realmente quieres ser un palo de estiércol, no importa lo deliciosos que sean sus frutos celestiales, si lo detienen, él el negocio todavía no continuará. Jeje, ¿quién te dijo que me intimidaras, una mujer débil? Sufan, o si no, te arrodillas y me suplicas ahora. Tal vez, si mi corazón se ablanda, ¿te perdonaré? Dijo Xiao Qiang, entrecerrando un par de hermosos ojos, esperando a Sufan. Lo más preciado para un hombre son los diez mil taels de oro que tiene bajo las rodillas, tiene mucha curiosidad, ¿este tipo que se atreve a abusar de sí misma, puede renunciar a esa pequeña dignidad para sobrevivir? Sufan bajó la cabeza y no dijo nada, la atmósfera en la tienda parecía haberse vuelto aburrida en este momento. Se trata de una elección entre la dignidad y la supervivencia, nadie puede tomar una decisión en poco tiempo. Lo único que quedaba en la habitación era Xiao Qiang rompiendo el metal jugando con el encendedor. Mientras miraba sus ojos halagadores, Sufan finalmente levantó la cabeza. Xiao Qiang, eres realmente cruel. Abrir la boca significa tomar una decisión, pero la determinación en los ojos de Sufan en este momento parece no ser un compromiso. Comparado contigo, no soy tan bueno como un perro desconsolado ahora, pero incluso si Sufan es un perro desconsolado, ese es un perro rabioso que nunca admitirá la derrota. Si quieres jugar, entonces yo jugaré contigo. Cuando llegue el momento, da diente por diente, el doble de retorno. Se rompió. El mechero pellizcado en su mano se estrelló contra la mesa, Xiao Qiang miró a Sufan tontamente en ese momento, sólo para sentir el zumbido de su cerebro, y todo el cuerpo se puso la piel de gallina. Ha visto innumerables hombres humildes que abandonan su dignidad y suplican piedad a sus pies. El esposo se enojó y la sangre salpicó dos metros. En este momento, Sufan se desafió a sí mismo por primera vez en tal situación, y los ojos de Xiao Qiang no pudieron evitar mostrar una mirada extraña. —¡Ja, ja! ¿Eres un perro rabioso? —Sufan, no lo sabes, Xiao Qiang, estoy criando perros. Echando una mirada profunda a Sufan, Xiao Qiang sonrió, se sentó de la silla y le lanzó un guiño glamoroso a Sufan. Xiao Qiang dio un paso encantador sin mirar atrás y se dirigió a la puerta de la tienda. Salió afuera. —Espero con ansias el día en que me mates. La voz de Xiao Qiang se disipó en la tienda. Pronto, el Porsche que hayan estacionado fuera de la tienda formó una nube de humo y desapareció sin dejar rastro. Erdan apretó el sudor y miró la gruesa pila de sobre sobre la mesa. No pudo evitar respirar un suspiro de alivio. Había estado saludando a los clientes fuera de la tienda antes, que dijeron exactamente Sufan y Xiao Qiang. Aunque tenía curiosidad, no lo sabía. Cuando ve un sobre con dinero sobre la mesa, naturalmente se siente aliviado. El dinero fue enviado por Xiao Qiang. Aunque no es un millón, se puede ver que las quejas entre Sufan y Greensnake Gang han desaparecido en su mayoría. —Hermano Sufan, eso es genial, ninguna serpiente verde causará problemas en el futuro. Nuestra tienda definitivamente generará mucho dinero. Dos huevos. Sufan no tenía mucho humor para explicar el malentendido de Erdan. Miró a Erdan y preguntó, ¿qué diablos hizo este Xiao Qiang? —Hermano Sufan, ¿le estás preguntando a la banda de la serpiente verde? Erdan se rascó la cabeza y, después de pensarlo detenidamente, dijo, aunque Greensnake Gang no es un lugar limpio, la mayor parte de sus negocios son negocios regulares. De lo contrario, es imposible vivir en el condado durante tanto tiempo. Varios KTV y hoteles en nuestro condado están todos bajo el nombre de Xiao Qiang. Por supuesto, la banda de serpientes verdes más rentable es el negocio de las peleas de perros. Xiao Qiang parece tener una investigación especial sobre la cría de perros. No es de extrañar. Pensando en lo que dijo Xiao Qiang antes, Sufan no pudo evitar asentir. Después de reflexionar un rato, Sufan se sentó de la silla, salió de la tienda, saludó a Yusue y se dirigió hacia Edelage en una motocicleta de tres ruedas. Es posible que Wu Yusuan todavía no sepa cómo aclarar la relación con la ciudad del condado y construir carreteras, y debe decírselo rápidamente. Después de regresar hacia Edelage en una motocicleta de tres ruedas, Sufan no se demoró, estacionó el automóvil en la entrada del departamento del comité de la aldea y se apresuró a entrar. Antes del cambio, tal vez alguien detendría a Sufan. Esto haría que Sufan entrara apresuradamente. El padre de Chen Xiao Jun inmediatamente volvió la cabeza con la cabeza gacha. Había estado asustado por Sufan hace mucho tiempo. Sufan tampoco le respondió. Este se apresuraría a la oficina de Wu Yusuan, abofeteó y abofeteó la puerta. La puerta está abierta, entre. Al escuchar la voz de Wu Yusuan desde la habitación, Sufan exhaló, abrió la puerta y entró. Wu Yusuan estaba trabajando en un documento en esta reunión. Cuando Sufan entró en esta reunión, una pequeña sorpresa brilló en sus ojos. ¿Por qué? ¿Ven con tanta prisa para agradecerme? Te lo diré, no soy tan fácil de tratar. Wu Yusuan no sabía que las cosas no sucedieron, y Sufan no pudo evitar sentirse un poco incómodo al ver su apariencia feliz. Yusuan. Sufan suspiró, en silencio, y puso el sobre que Xiao Qian le había dado en el escritorio de Wu Yusuan. Esto. Wu Yusuan, que hace un segundo sonreía como una flor, se sorprendió cuando vio el sobre que sacó Sufan. Este recogería el sobre con nerviosismo, y después de un examen cuidadoso, preguntó con ansiedad. Sufan, ¿cómo conseguiste este sobre? Obviamente, este es el sobre que le entregué a la gente del condado por la mañana, y la otra parte dijo que podía hacer algo por sí mismo, entonces, ¿por qué de repente fue a las manos de Sufan? Es un poco complicado decirlo, por supuesto, la razón principal es la mía. Al ver la expresión preocupada de Wu Yusuan en su rostro, Sufan suspiró, se sentó frente a Wu Yusuan y le explicó. Cuéntale a Wu Yusuan sobre los entresijos de este incidente. Al ver la preocupación en su rostro, Sufan no pudo evitar sentirse incómoda. Renunció a grandes oportunidades laborales en la gran ciudad y decidió regresar hacia Edelage para revitalizar su ciudad natal. Este sueño es realmente humilde, pero en opinión de Sufan, es uno grandioso que muchas personas no se atreven a imaginar. Pero ahora, al estar implicada por ella misma, su sueño, me temo que morirá incluso antes de que ella comience. Este asunto no es muy importante, pero está relacionado con el estilo de trabajo. Con el estilo feroz de mujer de Xiao Qiang, si haces un escándalo por esto, probablemente no será difícil remover a Wu Yusuan del puesto de funcionario de la aldea. Después de que esto haya terminado, Sufan exhaló y apretó la mano de Wu Yusuan y dijo, «Yusuan, cuando llegue el momento, me pondrás la responsabilidad de este asunto. Después de todo, te daré el dinero». Tal vez todavía no tenga la capacidad de ayudar a Wu Yusuan a realizar este sueño, pero lo que dijo Sufan, «No puedo arruinar este humilde sueño por mí mismo». No. Pero la decisión de Sufan, Wu Yusuan, la rechazó directamente sin dudarlo. Ella se sonrojaba, sacaba la mano de la mano de Sufan y sonreía, «Sufan, no quiero hacer tal cosa. No te preocupes, habrá alguien buscando problemas aquí. Naturalmente tendré una solución. Gran cosa, no lo haré». Después de que Wu Yusuan terminó de hablar, sonrió con mucha libertad, pero Sufan, que la conocía, sabía muy bien que todo esto no era más que esta chica obstinadamente haciendo su mejor esfuerzo. Todo esto fue causado por Xiao Qiang. Sufan apretaría los puños con mira y juró en su corazón que Xiao Qiang debía dar la espalda. Sufan, si ofendes a la banda de la Serpiente Verde, me temo que es imposible que el condado espere que asignen fondos. ¿Tienes otros planes para la construcción de carreteras? Wu Yusuan también comprende algo de la situación de Sufan. En poco tiempo, definitivamente no podrá gastar suficiente dinero para construir carreteras. Además, esto ofenderá a la banda de la Serpiente Verde. Me temo que su negocio que acaba de comenzar morirá. No te preocupes. Al ver la expresión de Wu Yusuan un poco preocupada, Sufan no pudo evitar reír, y bajo los ojos perplejos de Wu Yusuan, dijo, «Espera, dentro de tres días podré recolectar el dinero necesario para la construcción de la carretera». Esto. La apariencia segura de sí mismo de Sufan en este momento no parece hablar mucho, pero puede ganar millones de dólares en tres días. Wu Yusuan piensa, «¿Es demasiado arrogante?». Ya sabes, ha ofendido a la banda de la Serpiente Verde ahora, sin mencionar que ha recaudado suficiente dinero. ¿Cómo evitar que la tienda de frutas recién abierta cierre en el condado es un problema? Sufan, o si no, olvídate de la construcción de carreteras». Wu Yusuan miró a Sufan con preocupación y comenzó a persuadir a Sufan para que se rindiera temporalmente. «Este asunto, hasta ahora, no tiene esperanzas, si insistes en ello, sólo aplastará a Sufan. Este asunto, es imposible simplemente olvidarlo». Sufan apretó su puño y dijo con confianza. «Ya en el camino de regreso hacia E-Village, ya había descubierto dónde conseguir el dinero. Tal como él y Xiao Qiang dijeron, si pagas un diente por un diente, lo duplicarás. Este dinero será retenido de la boca de Xiao Qiang». Después de venderlo con Wu Yusuan, Sufan dejó el comité de la aldea, condujo una motocicleta de tres ruedas y regresó a su casa. En los últimos días, para ocuparse del negocio en la tienda, Sufan no regresó muy temprano. Fue realmente sin precedentes para Sufan regresar a casa antes de que oscureciera. «Hermano, ¿por qué regresaste?» Su Siuxiu estaba en el patio, bromeando con siete Gold Baby, y cuando vio que Sufan regresaba, preguntó sorprendida. «No hay nada malo en la tienda, volveré primero». Sufan explicó casualmente, poniéndose en cuquillas, aplaudiendo, y los siete niños calabazas corrieron hacia ellos. Estos siete cachorros eran castigos para perros gruñedores impulsivos y perros salvajes. Por la felicidad de sus hermanos en el futuro, Carlang se los arrojó en secreto y se dejó ocupar de ellos. Debido a que la diferencia en la concentración del aura entre el mortal y el cielo es demasiado grande, a pesar de que la hermana ha estado en el mortal durante tanto tiempo, la hermanita come y bebe todos los días, pero los siete pequeños han crecido un poco más que sus rodillas. Quedarse en casa todo el día, ser lindo y dar vueltas para hacer feliz a mi hermana. Para ser honesto, al principio, Sufan también sintió que estas siete mascotas habían arruinado la sangre de los perros gruñendo, pero después de verlos asustar a Chen Xiaojun y a su hijo para que orinen, Sufan inmediatamente cambió de opinión. ¿Qianting produce, incluso si es un producto híbrido, cómo puede ser un producto común? Esto mediría el afilado de las garras de los siete niños calabazas, y Sufan no pudo evitar reflexionar sobre ello. Ella, Xiaoqiang, tiene un par de perros, entonces, ¿puede el perro que cría derrotar a sus siete perros dioses del cielo? Después de escuchar la noticia de Erdan de que Xiaoqiang había abierto el ring de peleas de perros, Sufan no estaba inactivo y también preguntó sobre el ring de peleas de perros en la sede del condado. El ring de las peleas de perros, para decirlo sin rodeos, es el casino. Apueste a través del juego de los perros de pelea. Aquellos que son capaces de tener un perro pueden dejar que su perro compita con el campo de peleas de perros, pero aquellos que no son capaces de tener un perro también pueden retener dinero y apostar. Sufan todavía tiene cientos de miles a la mano. Este poco de dinero, naturalmente, no es suficiente para construir carreteras, pero es más que suficiente para entrar en la arena de peleas de perros de Xiaoqiang. Come más esta noche. Mañana, estoy seguro de que me darás fuerzas. Cuando llegue el momento, te añadiré muslos de pollo. Sufan estaba lleno de confianza por los siete de la corte celestial, ya había tomado la decisión de presionar todos los tesoros sobre el bebé calabaza. Cuando llegue el momento, será diente por diente, el doble de retorno. Pronto, fue el día siguiente. Temprano en la mañana, Sufan se levantó de la cama, recogió un note de frutas maduras de la montaña trasera y las llevó al asiento trasero de una motocicleta de tres ruedas, luego condujo hasta la sede del condado. La diferencia con los días anteriores es que además de un carro de frutas en el asiento trasero, también hay un perro ingenuo. Aunque se parece mucho a un perro nativo en el campo, Sufan sabe muy bien que este perro dios que cayó al mundo mortal desde los cielos será la carta de triunfo más fuerte que le ha dejado a Xiao Qiang desinflar hoy. Hermano Sufan, ¿por qué trajiste un perro aquí? Montado en una motocicleta de tres ruedas, Erdan salió de la tienda para ayudar a descargar las mercancías después de llegar a la sede del condado. Al ver a este gran bebé que seguiría los pies de Sufan, no pudo evitar fruncir el ceño de manera extraña. Segundo huevo, no preguntes tanto, solo pregunta algo. Eh. ¿Qué, qué pasa? Sufan sonrió y preguntó, ¿sabes dónde abrió Xiao Qiang la arena de peleas de perros? No, no es. Al escuchar la pregunta de Sufan, Erdan sonrió y subconscientemente miró al lindo perro a los pies de Sufan. ¿No pensaría su propio jefe de manera caprichosa que, con su perro nativo, podría ganar dinero en la arena de peleas de perros de Xiao Qiang, ¿verdad? Erdan sonrió torpemente, mirando a Sufan, quien parecía confiado, no pudo evitar preguntar, Su, hermano Sufan, todavía estás despierto. ¿Dónde hay tantas tonterías? Dime dónde estoy. Sufan no tuvo tiempo de decir tonterías con el segundo huevo, lo miró por nada y lo instó. Oka. Sufan era originalmente su propio jefe. Estaba decidido a ir a la arena de peleas de perros de Xiao Qiang. Erdan probablemente no podría detenerlo. Esto le rascaría la cabeza y le diría la ubicación de la arena de peleas de perros de Xiao Qiang. Sufan. La arena de las peleas de perros no está lejos de su frutería. Sufan calculó que le tomaría diez minutos caminar con su bebé mayor. Después de confesar algunas palabras sobre la tienda con Erdan, Sufan llevó al bebé mayor y se apresuró al lugar que Erdan le dijo. La arena de peleas de perros de Xiao Qiang es muy famosa en el condado. Sufan preguntará a la gente todo el camino. Pronto, vio el verdadero color de la arena de peleas de perros, la mayor fuente de ingresos para la banda de la serpiente verde. Se dice que es un campo de peleas de perros, pero debería llamarse club privado. Se estima que Xiao Qiang ha gastado mucho dinero en este club. El club frente a él tiene una superficie enorme y es muy lujoso en comparación con otros edificios del condado. Es simplemente un mundo de diferencia. Ubicado aquí, se siente bastante fuera de lo común. La arena de las peleas de perros debería haber estado abierta por un tiempo y puede ver que el estacionamiento frente a la casa club está lleno de autos de lujo. En este sentido, Sufan no se sorprende. Las peleas de perros son un juego de criar perros, que es mucho dinero y el juego es mucho dinero. No es un juego que los pobres puedan permitirse jugar. En esta casa club, se estima que todos los hermanos ricos alrededor. En la puerta de la casa club, se puede ver a dos hombres fuertes con traje custodiando la puerta, a juzgar por los tatuajes de serpientes verdes en sus brazos, obviamente son miembros de la pandilla de las serpientes verdes. A Sufan no le preocupaba que no pudiera entrar. Xiao Qiang no podía permitir que toda la pandilla de la serpiente verde lo protegiera. Con el temperamento de Xiao Qiang, no es posible juzgar a las personas por su apariencia y restringir la entrada de las personas. Incluso si eres pobre, esta mujer puede exprimerte hasta la última gota de aceite y agua. Liderando al bebé mayor, Sufan entró por la puerta de la arena de peleas de perros sin ningún obstáculo. Al entrar a la casa club, la decoración interior es aún más lujosa, como si entrara a la casa de un emperador, cada veinte pasos, hay una belleza sexy en un cheon sam de pie. La cintura de abeja y las piernas gordas, y los hermosos sentimientos amorosos revelados en las puntas abiertas del cheon sam, la atmósfera en toda la casa club parecía volverse abrasadora. Esta es probablemente también la sugerencia de Xiao Qiang. El campo de las peleas de perros no es más que un negocio de casino, y las hormonas de los futuros huéspedes se movilizan al más alto nivel, para que puedan volverse más impulsivos y gastar mucho dinero aquí. Bajo la guía de hermosas mujeres en el camino, Sufan se adentró en la arena de las peleas de perros y pronto vio el verdadero rostro de Luzan dentro de la arena de las peleas de perros. Una sala de unos 300 a 400 metros cuadrados, como una arena en la antigua Roma, está rodeada de asientos, y en el centro de la sala hay una gran jaula de hierro. La arena de peleas de perros de Xiao Qiang se encuentra en la cabecera del condado y es muy conocida de lejos y de cerca, los asientos alrededor de esta reunión están casi llenos de gente. Disfrazados, ahora están vivos como gánsteres, abrazando a la mujer que está a su lado, con gruesos ojos rojos, gritando a los dos perros feroces en la jaula central. En la jaula, dos perros feroces muerden con fuerza por sus vidas, y la pelea entre bestias es mucho más sangrienta que los humanos. Esta excitación más primitiva es lo que atrae a muchas personas al campo de peleas de perros de Xiao Qiang para divertirse. Por supuesto, para hacer gritar a tanta gente, la tentación que trae el enorme juego de estos dos perros feroces es indispensable. Sufan no tiene prisa por unirse a ellos. El propósito de su llegada hoy es permitir que el niño mayor lo ayude y barre este campo de peleas de perros. Después de observar un círculo alrededor, pronto, las reglas del juego en el ring de peleas de perros estarán claras. Si solo se trata de juegos de azar, haga una apuesta en la oficina de juegos de azar antes del inicio de la competencia de peleas de perros. Sin embargo, si necesita usar su propio perro de pelea para competir con un perro en un campo de pelea de perros, debe registrarse. Gracias, dame un formulario de registro. Esto encontrará la oficina de registro. Sufan corrió al frente de la oficina y pidió un formulario de registro. El formulario de registro debe completarse, principalmente información sobre el perro de pelea, así como información simple sobre el propietario. Hermano, ¿estás bastante seguro? Sufan estaba llenando el formulario en este momento. Después de que el mayordomo miró al perro al lado de Sufan, hubo un toque de burla en la esquina de su boca y comenzó a burlarse. Después de trabajar en el ring de peleas de perros durante todos estos años, aunque no soy un adiestrador de perros calificado, puedo ver la raza del perro de un vistazo. Sufan seguirá a un perro a su lado. El responsable no puede ver el pedigrí de ningún perro de pelea destacado, pero tiene las características de un perro pastor chino. No tengo miedo de que Sufan traiga deliberadamente un perro local para buscar cosas. El solo hecho de registrarse en la red de peleas de perros requiere un depósito de 100.000 yuanes. Si pierde, no se le reembolsará y si gana un juego, recibirá una bonificación de 200.000 yuanes. Este tipo de regla está aquí. Si hay algún problema, el ring de peleas de perros no lo rechazará en absoluto. Después de todo, uno es un beneficio neto de 100.000 yuanes. Bueno, primero llevemos a tu perro y te avisaremos cuando comience el juego. Esto recibirá el formulario de registro completado por Sufan. Después de que el gerente le entregó a Sufan una placa con el número, gritó y pidió a los hombres a su alrededor que se llevaran al perro Sufan temporalmente. La matrícula que tiene en la mano es la número 4, lo que significa que hay tres peleas de perros antes de que pueda jugar el bebé grande. Esto es menos de 20 minutos de tiempo de espera. Sufan tendrá algo de urgencia. Después de guardar la tarjeta de registro, preguntó al personal cercano sobre la ubicación del baño y luego corrió al baño. Después de un corto periodo de tiempo, Sufan encontró la ubicación del baño. Esto realmente sería un poco incontrolable. Sufan corrió al baño tan pronto como recuperó la cabeza. Oka. Tan pronto como corrió al baño, Sufan planeó quitarse los pantalones y se desplomó, pero cuando miró a su alrededor, estaba completamente aturdido. Secta malvada, estas personas ricas son demasiado animadas, ¿verdad? ¿El baño ni siquiera tiene urinario? Sufan solía ser un asalariado. ¿Cómo pudo haber estado en una casa-club tan lujosa? Mirar este inodoro sin urinario fue un poco abrumador. La gente tiene tres urgencias, Sufan ni siquiera se molestó en pensar en ello, sujetándose los pantalones, girando la cabeza para encontrar un compartimento y corriendo directamente. Llamada. Al abrir la puerta, después de entrar corriendo, Sufan se sacó los pantalones, sacó a Xiao Sufan, exhaló y estaba a punto de abrir la compuerta contra inundaciones. Pero antes de que el proyecto de conservación de agua comenzara a funcionar, Sufan, que tarareaba una pequeña canción, miró la escena frente a él, miró la escena y, de repente, contuvo la inundación en su cuerpo. ¿Maldita sí? ¿Cómo puede esta mujer sinvergüenza entrar casualmente al baño de hombres para solucionarlo? Sufan no se dio cuenta en este momento, era el quien caminaba por la puerta equivocada, no la belleza sentada en el inodoro con una camisa medio sin resolver frente a él. La otra parte se quitaba la falda, se quitaba las medias negras y se sentaba en el inodoro obviamente, no esperaba que, cuando era una vergüenza, un hombre entrara de repente. Se quitó los pantalones directamente frente a él y sacó un pájaro. Toda la persona estaba atónita, como petrificada, mirando con los ojos muy abiertos, mirando al hombre que bloqueaba la puerta. Extraño, ¿por qué estás familiarizado? Desde la perspectiva de mirar hacia arriba, Sufan no podía ver claramente la apariencia de la otra parte a primera vista. Veía a la otra parte levantar la cabeza y fruncir el ceño. Incluso sentada en el inodoro, con una postura tan insoportable, esta mujer sigue siendo muy hermosa, con rasgos delicados como gemas y un cuerpo regordete como un melocotón maduro, exudando el aliento seductor de una mujer madura por todas partes. Esta imagen es demasiado tentadora. Sufan mirará directamente a la belleza en él, se tragará la garganta, y pronto dos palabras salieron de su mente. Xiao Qiang. Esta mujer que se quitó la falda era obviamente la jefa de la banda de la serpiente verde, Xiao Qiang, quien corrió a la tienda de fruta Xianbei para amenazarla ayer. Jaja, Xiao Qiang, qué coincidencia, volvamos a encontrarnos. Sufan resopló con frialdad y saludó a Xiao Qiang. Incluso esta vez, Xiao Sufan, quien fue afectado por la sangre, también asintió. Esta imagen es realmente insoportable. Xiao Qiang, quien estaba tranquilo y anormal en el pasado, sólo sentiría que su corazón latía incontrolablemente. Sal de aquí. Xiao Qiang se sonrojó y se inclinó hacia atrás para cubrir su cuerpo. Sus ojos estaban llenos de ira y miró a Sufan con fiereza. Todavía sentía que este tipo que se atrevió a gritar con él era un poco arrogante, podría jugar con él, pero en este momento, Xiao Qiang sólo tenía la intención de matar. Qué cosa tan obscena, debo arrastrarlo para alimentar al perro. Xiao Qiang, puede ser un poco cortés, te digo hola, ¿por qué eres tan feroz? Sufan no se sintió avergonzado, sino bastante enojado. ¿Está bien que esta mujer corra al baño de hombres, se mirará a sí misma, es razonable? ¿Eres tú quien debería salir? Este es el baño de hombres. ¿Cuarto de hombres? Al ver a Sufan discutir consigo misma con confianza, Xiao Qiang no pudo evitar burlarse. ¿Este chico, dónde habla la cara consigo mismo? Xiao Qiang estaría temblando de ira y mordiendo sus dientes plateados, exprimió algunas palabras con sus dientes blancos. Este es un baño de mujeres. ¿Egen, mujer, baño femenino? Sufan se sorprendió conscientemente, no había urinario y se despertó en un instante. Parece que realmente me equivoqué. Oh, de hecho es un baño para mujeres, entonces trátelo como un error. Sufan no se sintió avergonzado por una mujer con corazón de escorpión como Xiao Qiang. Se tocó la nariz con indiferencia y luego señaló con el dedo a Xiao Qiang. Disculpe, no puedo aguantar más. Si no te levantas de nuevo, puedo dispararte en la cara. Usted. Sufan tuvo que irse sin mencionar los pantalones, pero esto se habría impulsado a sí misma. Xiao Qiang corjeó de ira. Si tuviera un par de tijeras en la mano, nunca dudaría en cortar al bastardo con un cuchillo. Su, espérame. Xiao Qiang apretó los dientes y miró a Sufan. Bajo la mirada de Sufan, se levantaba las bragas de encaje que le habían caído hasta la base de los muslos avergonzado. Después de ponerse las medias y la falda, Xiao Qiang se sentó fríamente del inodoro y empujó a Sufan antes de salir. Pero en este momento hubo un sonido de pasos en la puerta del baño. Alguien parece haber entrado al baño. La expresión en el rostro de Xiao Qiang no pudo evitar cambiar. Con su insoportable apariencia actual, si alguien choca con el mismo y con un hombre en el baño, no puedes garantizar ninguna tontería. Sin una pizca de vacilación, Xiao Qiang se retiró de inmediato y, de paso, cerró la puerta del compartimento directamente detrás de él. El espacio en el compartimiento no era grande, Xiao Qiang apretó todo su cuerpo hacia atrás directamente, y todo el cuerpo fue presionado directamente sobre Sufan. Sintiendo la cálida nariz de Xiao Qiang en su rostro, así como la encantadora fragancia del perfume en su cuerpo. «Quítame tu cosa, de lo contrario, te mataré». El visitante ya había entrado al baño. Al escuchar la alegre charla de los dos afuera, Xiao Qiang bajó la voz y amenazó fríamente a Sufan. Al ver los ojos asesinos de Xiao Qiang, Sufan no pudo evitar sentirse divertido. «Es tan grande por dentro, entonces, ¿por qué me presionas? ¿Puedes culparme? Salga, no puedes simplemente hacerlo. ¿Crees que quiero quedarme contigo? Cállate». Xiao Qiang obviamente no quería ser aplastado por alguien, esto bajaría su voz y le a Sufan una mirada feroz. Sufan puso los ojos en blanco en silencio y miraba por la rendija de la puerta. «Se puede ver que en el fregadero hay dos empleadas con Cheong Sam que no se están maquillando apresuradamente». Los dos salieron sin prisa. Esto sería charlar mientras se maquillaban. Sufan estimó que si fuera menos, tardaría más de diez minutos en terminar. Puede esperar dos veces, pero eso no significa que Sufan pueda esperar. «La gente tiene tres urgencias, todavía estoy esperando para hacer pipí». Mirando a su hermano pequeño agraviado, Xiao Qiang presionaría a Xiao Qiang contra la pared y no podría apoyarlo en absoluto. «Xiao Qiang, habla de algo contigo, quiero orinar». Sufan miró fijamente esta reunión, volviendo la cara hacia otro lado, y no estaba feliz de mirar a su propio Xiao Qiang en absoluto, y dijo. «Xiao Qiang no quería prestarle atención en absoluto». Esto le daría una mirada feroz, como si dijera, «Si quieres orinar, orinarás y me preguntarás qué estoy haciendo». Trate de ser incompatible con Xiao Qiang tanto como sea posible, pero como una persona de piel delgada, Sufan también se siente un poco avergonzada de dejarla ayudar». Después de tocarse la nariz, se inclinó hacia la oreja de Xiao Qiang y dijo en voz baja, «Por favor, ayúdame. ¿Por qué no te vas al infierno?». La reacción de Xiao Qiang fue la expectativa de Sufan. «Después de todo, es imposible que alguien esté de acuerdo con este tipo de cosas de inmediato. Si no me ayudas, no puedo contenerme más, haz pipí en tus medias, no me culpes». Sufan recordó en voz baja, incómodo, que la gente tiene tres urgencias, pero no puede controlar esto. Si realmente sucede, entonces no volverá. Todas las bellezas son iguales, con diferentes tamaños de limpieza. Xiao Qiang no es una excepción, esto escuchará a Sufan orinar en su regazo, de repente entrará en pánico. Este tipo de cosas realmente sucederán, ella adivina que el corazón suicida estará allí. «¡Más rápido!». Después de mirar a Sufan con fiereza, se volvió a un lado sonrojándose e instó. «Oye, está bien». Sufan sonrió y comenzó a abrir las compuertas. Al escuchar el sonido del agua burlona, Sufan no pudo evitar dar un suspiro de alivio, lo cual fue muy bueno. «Me temo que ni siquiera puedo soñar con eso». Casi me sofoca un pis hace un momento. La presión acumulada en el cuerpo durante mucho tiempo se desahogó, la acidez de Sufan, agarrando inconscientemente el brazo de loto de Xiao Qiang, ayudó a su hermano pequeño a temblar. Después de temblar, Sufan se subió los pantalones y estaba a punto de agradecer sinceramente a la otra parte, solo para darse cuenta de que la otra parte ya estaba en el punto crítico de la erupción volcánica. «¡Eh! Hay alguien en el baño!». En ese momento, el inodoro comenzó a bombear agua automáticamente y el sonido del agua conmocionó a las dos mujeres afuera que se estaban maquillando. «¡Tonterías!» Por descubrir. Xiao Qiang, que estaba a punto de volverse loca, de repente sintió un escalofrío en la espalda. No quería ser vista por sus subordinados. Se escondió en el baño e hizo cosas tan desagradables por los hombres. «¡Esconder!». Esto le daría a Sufan una mirada furiosa, y Xiao Qiang sostuvo su mano en el pomo de la puerta. Sufan se sorprendió, y cuando vio que estaba a punto de abrir la puerta, supo lo que la otra persona estaba pensando y se escondió rápidamente detrás de la puerta. «¡Eh! Presidente Xiao, así que fuiste tú». Aprovechando esta oportunidad, Xiao Qiang salió directamente del compartimento e instantáneamente cerró la puerta. «Señor Xiao, no se movió en absoluto, nos dio un susto de muerte». Frente a las dudas de estos dos empleados, Xiao Qiang actuó con mucha calma, sonrió levemente y dijo superficialmente, «¿No está esto todavía muerto de miedo?». Señor Xiao, su poema se encuentra hoy en el escenario. Estas dos mujeres se burlarían, Xiao Qiang sonrió socialmente y dijo, «¡Depende de la situación, está bien, salgamos juntas!». La conversación entre Xiao Qiang y las dos empleadas se estaba alejando cada vez más, y Sufan se escondió en el inodoro, se estima que la mayoría de estas dos personas fueron engañadas por Xiao Qiang. Esta fue una gran oportunidad para escabullirse. Sufan no dudó en salir del cubículo y rápidamente se deslizó fuera del baño de mujeres. Perdí mucho tiempo en el baño con Xiao Qiang, y cuando Sufan regresó al salón de la arena de peleas de perros, hubo varias rondas de peleas. «Esto solo tendrá que esperar hasta el final del juego actual, y es hora de que juegue mi hijo mayor». Sufan corrió al lugar donde se había registrado antes y después de consultar al hermano perro que estaba a cargo de la pelea de perros por unas palabras. Buscó en los asientos circundantes. Es lógico que Xiao Qiang apareciera en la arena de las peleas de perros, y debería haber venido a ver la pelea de perros, pero Sufan habría mirado a su alrededor durante un tiempo y no encontró a Xiao Qiang. Después de reflexionar por un tiempo, Sufan también encontró la razón. Con el hábito de limpieza de Xiao Qiang, creo que debería lavarse las manos frenéticamente en el baño sola. Sufan no pudo evitar reír al pensar en la escena anterior de Xiao Qiang de ayudar a su segundo hijo en el baño. Con la magnitud de su rubor, me temo que nunca antes había hecho algo así. Sin esperar demasiado, los dos perros de pelea en la jaula decidieron el ganador. Uno de los pitbulls que vino a desafiar fue mordido por los perros de pelea criados en el campo de pelea. «Hermano, no haces una apuesta por tu perro». El personal de esta reunión hizo un gran esfuerzo para lanzar la boca del pitbull llamado Tyrannosaurus del cuello del perro muerto en la arena de las peleas de perros. Al ver al dueño del perro llorar y sacar a su perro mordido de la jaula, el empleado a cargo del registro, con una sonrisa en los ojos, preguntó por Sufan. Llevar a su propio perro a la competición no afecta sus apuestas. Sufan ya ha gastado cien mil depósitos para este perro, pero no es demasiado pequeño para obtener ganancias. Como perro rural, el perro llamado Daba tendría que ser mordido por Tyrannosaurus en menos de tres minutos y el personal pensaría que si puedes conseguir más, puedes conseguir más. Este tipo incluso se atrevió a traer un perro local a la competencia. Obviamente tenía la confianza suficiente para hacer una apuesta. Era imposible engañarlo para que hiciera más apuestas. No muy lejos de Sufan, el tiranosaurio que estaría atrapado en la jaula echó un vistazo y luego sacó una tarjeta bancaria. Lo que dijiste es muy razonable, entonces le daré a mi hijo mayor cuatrocientos puntos cero 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 yuanes. ¿En serio, en serio? Trayendo el depósito anterior, Sufan aplastaría al perro, que ascendía a medio millón, lo que casi no asustó al personal hasta las lágrimas. Esto miraría a Sufan como un mono, preguntándose a sí mismo, ¿este amigo, no debería su cabeza ser atrapada por la puerta? Oye, sí, ingresa tu contraseña. Si tienes dinero para ganar dinero, si no ganas dinero, no ganas dinero. Aunque simpatizan con la llamativa cabeza de Sufan, el personal no será hablando. Esto sondeirá, por lo que Sufan mostró el máquina POS. Está bien, puedes pasar. Después de que se realizó la apuesta, el personal señaló la arena de peleas de perros más central y señaló que Sufan podía pasar. En general, quienes vengan a participar en una pelea de perros traerán un adiestrador de perros para guiar la pelea de perros antes del inicio de la pelea. Los siete bebés calabaza de la familia de Sufan fueron criados por Sioux Sioux como un perro mascota. El adiestrador de perros nunca había oído hablar de tales cosas. En ese momento, Sufan tenía que jugar en persona. Después de caminar hasta la arena de peleas de perros más céntrica, el personal de la arena de peleas de perros sacó al niño mayor. Después de estar separada durante tanto tiempo, el bebé mayor extrañaba tanto a Sufan. Sacaba la lengua y se veía ingenua, así que corrió hacia Sufan. Este no es realmente el aspecto que debería tener un perro de pelea. Sintiendo la extraña mirada a su alrededor mirándolo, Sufan acarició la cabeza de su bebé mayor sin dudarlo y dijo en voz baja, lucharé por ti más tarde. Tu oponente, sabes. Ahora todos los fondos disponibles están en el bebé grande. Si el bebé grande pierde, significa que pierde todos los juegos. Obviamente, esto no es lo que Sufan quiere ver. ¡Au! ¡Au! Como un perro espiritual que desciende de la corte celestial, el bebé mayor es muy humano, esto ladrará a Sufan con espíritu de lucha. Está bien, es casi la hora de empezar, deja entrar al perro. El personal de esta reunión instó a Sufan. Sufan asintió con la cabeza, le dio una palmadita al bebé grande y lo dejó entrar por la cerca de hierro de la arena de peleas de perros. El bebé grande entró en la arena, el tiranosaurus que había matado a un pitbull antes, ahora se puso enérgico. En este momento, en la jaula, un par de ojos escarlata miraron al bebé grande, y luego ladró. El tiranosaurio estará encerrado en una jaula de hierro. Esto vendrá a la arena de las peleas de perros, y todo el perro se volverá enérgico. Esto tendrá ojos escarlata mirando hacia Ovalle en el campo y ladrando. El poder dominante casi rompe la jaula de hierro que lo atrapa. En cuanto al bebé mayor, se quedó inmóvil, sin pensar en manifestarse con la otra parte. Los fuertes y los débiles, como si el juego ni siquiera hubiera comenzado, el resultado ya se conocía, parecía estar pensando en el final del gran bebé en el momento siguiente. Los espectadores en la audiencia circundante miraron a su fan con ojos comprensivos. Muy bien. Queridos amigos, a continuación, tenemos que marcar el comienzo de la próxima ronda de competencia de peleas de perros. En este momento, el anfitrión de la arena de peleas de perros responsable de presentar información sobre las peleas de perros tomó un micrófono y lo presentó a la audiencia circundante. Los dos perros de pelea que traerán la sangrienta experiencia a todos, uno de ellos debería ser muy familiar. Sí, Tiranosaurus. Creo que todos saben muy bien que Tiranosaurus es un petbo. El petbo se llama petbo, rey de los perros, Tiranosaurus es el mejor entre los pitbulls. En competiciones pasadas, creo que todos lo entienden mejor que yo. Así que si estás interesado, puedes venir aquí para apostar por Tiranosaurus. En cuanto al oponente de Tiranosaurus esta vez, es el bebé mayor del señor Sufán. ¿Qué? ¿Sufán? En cuanto a la explicación del personal y la audiencia, casi nadie se sintió mal. Solo Xiao Qian, que acababa de llegar en este momento, arqueó las cejas con sorpresa. Nunca había hecho algo tan desagradable, y después de ayudar a Sufán a resolver sus problemas físicos, se había estado lavando las manos en el baño. Incluso esta vez, cuando llegué a la audiencia, inconscientemente, todavía estaba frotándome las manos, como si quisiera usar este método para quitar la suciedad de mis manos. Después de escuchar las palabras Sufán, inconscientemente miró hacia el centro de la arena de peleas de perros. Buscó un poco, y pronto atrapó a Sufán, quien había realizado acciones íntimas en el baño antes. ¿Por qué vendría a pelear con un perro? Cuando se topó con Sufán en el baño, solo pensó que Sufán había venido al rin de peleas de perros solo para crearse problemas. Pero en este momento, cuando vio a Sufán parado en medio de la arena de peleas de perros, se dio cuenta de que había adivinado mal. Este tipo parecía venir aquí para pelear con el perro. ¿Quieres golpear el suelo? Después de pensarlo un poco, Xiao Qian entendió el propósito de Sufán en esta venida, nada más que ser presionado por él mismo y quería contraatacar. Pero este tipo, ¿no tiene cerebro? No puedo pensar en eso, ¿tiene esa fuerza? ¿Qué perro trajo? Una mueca se desbordó de la comisura de su boca, y Xiao Qian preguntó a los hombres a su lado. Uh, esto. Después de preguntar con el lado del registro, el subordinado sonrió avergonzado. Lo que escribió en él fue un perro pastor chino, es decir, un perro nativo. ¿Qué? Al escuchar la palabra pavo, Xiao Qian no pudo evitarlo más y se reiría a carcajadas. Parece que dijo que este tipo es abrumador, y es algo digno de él. Señor Sufán, este gran bebé, todos estamos familiarizados con la raza, el perro de campo chino, también conocido como el perro nativo, pero no todos piensan que es solo un perro nativo. El señor Sufán está lleno de confianza en él. Se presionó una enorme suma de dinero de 400.000 yuanes. Tan confiado, debes tener confianza, todos son bienvenidos a venir y ganar al bebé grande. Ja ja ja. Un perro local. ¿No lo toma el perro local por la olla caliente? Do go. ¿Por qué lo trajiste aquí? ¿Fuiste al lugar equivocado? Este no es un restaurante de ollas calientes de carne de perro. Dios sabe cómo el personal a cargo de la presentación sea vergüenza de decir tales tonterías, pero ninguna de las personas en esta sala tiene mala cabeza, esto no dudará en reírse y ridiculizar a Sufán. La burla en la esquina de la boca de Xiao Qian fue aún más evidente. Todavía estoy avergonzado, y no puedo encontrar una manera de vengar a este apestoso sinvergüenza. Estoy bien ahora. Quiero que pierda todos sus pantalones hoy. Aunque el personal de este club se jacta de Sufán, este gran bebé, no hay nadie que realmente tenga la idea de apostar. Bajo la explicación del personal, muchas personas tomaron el dinero y lo presionaron contra el tiranosaurus en la arena de las peleas de perros. Después de reflexionar, se dividió una parte de los 400.000 yuanes de los dos estúpidos hijos de Sufán. Pronto, la apuesta terminó y, como era de esperar, el resultado fue unilateral. Excepto por los 400.000 yuanes de Sufán, no se agregaron centavos adicionales al bebé grande. Por el contrario, fue el lado de Tyron, que alcanzó un millón completo. Apuesta. Esto fue un duro insulto, pero Sufán estaba muy feliz. Ya que se atreven a despreciar a su bebé mayor, luego les harán saber qué es el arrepentimiento. En este momento, bajo la disposición del personal, esta competencia de peleas de perros estaba a punto de comenzar. Al ver que el personal en el campo de peleas de perros soltó con cautela al tiranosaurus, que ya estaba listo para salir, fuera de la jaula, Sufán se apresuró a entrar. El gran bebé gruñó. Papá, que se joda. En las competiciones de peleas de perros, se puede decir que los adiestradores de perros animan a los perros de pelea, pero el adiestrador de perros que es responsable de domesticar al tiranosaurus, escuchó, no pudo evitar reír. Realmente no entendía, un perro local, este tipo, ¿dónde está la confianza en sí mismo? Tiranosaurio. Muérdeme a este terrible perro más tarde. Au. Au. Tiranosaurus rugió dos veces de acuerdo. En ese momento, con su aparición, el público circundante comenzó a vitorear. Tiranosaurus disfrutaba mucho esta sensación de estar rodeado de humanos, daba un paso y salía lentamente de la jaula. Inmediatamente después, un par de ojos escarlatas miraron al bebé grande. Hay un aliento violento en los ladridos. Tratando de hacer que Xiaobai se rindiera con sólo un rugido. Pero es una lástima que el hijo mayor pareciera no poder oír el rugido del tiranosaurus, todavía inmóvil, indiferente. ¡Ay! Esta actitud arrogante enfureció inmediatamente a tiranosaurus, sólo para escuchar su rugido, y luego corrió hacia Xiaobai. Como perro de foso, el tiranosaurus está lleno de músculos, correrá salvajemente, tan rápido como el viento. La distancia entre los dos se está reduciendo a una velocidad extremadamente rápida, pero el bebé mayor aún está inmóvil. El adiestrador de perros que está esperando afuera no puede evitar mirarlo con alegría y se burla del sufán opuesto. Pero, hermano, le dije, ¿no debería este perro ser asustado directamente por el tiranosaurio? Sufán no se ocupó del adiestrador de perros, aún entrecerrando los ojos para mirar la batalla en la cancha. Él no cree que el bebé grande perderá. Como un perro dios de sangre celestial, aunque el bebé grande es joven, ¿cómo puede asustarse con el rugido de un pitbull? Sufán está seguro de que el hijo mayor se quedará quieto y debe tener su propia razón. ¿Cómo se predijo? En este momento, vi a tiranosaurus corriendo hacia el bebé mayor, abriendo su boca ensangrentada y mordiendo sus afilados dientes en el cuello del mayor. La boca del recipiente de sangre estaba abierta de par en par y los afilados colmillos brillaban con la luz fría. Esta boca no pudo evitar recordarle a la gente la trágica situación del pitbull que fue asesinado por tiranosaurus antes. Tiranosaurus es el rey de los pitbulls y la fuerza de la mordida es asombrosa. Si esta mordida es firme, me temo que este terrier puede morder el cuello en el acto. Bajo el ataque de tiranosaurus, la atmósfera de la arena de peleas de perros se elevó directamente a la cima. En este momento, todos contuvieron la respiración, sus ojos enrojecidos, esperando la sangrienta escena más tarde, lo que les traerá emoción. En este momento, el bebé mayor finalmente se mudó. Todavía no evade, enfrentando la boca abierta del tiranosaurio, abriendo su boca con mucha calma, sólo rugió con un rugido impactante. ¡Ay! Este rugido fue extremadamente impactante. La onda de sonido se precipitó hacia la esquina sin detenerse y reverberó continuamente. Los espectadores parecían sorprendidos por el rugido, todos se olvidaron de gritar en un instante y todos quedaron estupefactos. En el campo, el feroz pitbull Tyrannosaurus, con este grito enojado, realmente se detuvo asustado. Tyrannosaurus tembló por completo de miedo, debilitó débilmente sus miembros y se desplomó lentamente, como si estuviera inclinando la cabeza hacia el hijo mayor. Un rugido asustó directamente al enemigo, lo que sorprendió a todos a su alrededor, pero lo que sucedió a continuación fue aún más inimaginable. Rugido. En el silencioso salón de peleas de perros, el gran bebé volvió a rugir. Bajo el impacto de este rugido, sólo se vio al valiente Tyrannosaurus. En este momento, sólo Wei Nuno se bajó y, a menudo, Xiao Bai entró directamente. ¿Esto? ¿Cuál es la situación especial? Todos los presentes habían visto el lado feroz de Tyrannosaurus, y para la apariencia cobarde de Tyrannosaurus, era realmente inaceptable. ¿Es esto realmente un campo de peleas de perros? Aunque el hijo mayor es muy humano, puede ignorar estas miradas. ¿Qué es tan especial? Sufan miró la imagen vergonzosa dentro de la cerca sin comprender, su rostro se puso negro. Bebé grande, bebé grande, te dejo follar con la otra persona, no te dejo realmente pelear con la otra persona. ¿Es tanima, tú también eres inteligente? La mayor parte heredó la naturaleza romántica del perro gruñendo, lo que haría que el gran bebé gritara en la cerca y se quedara en la arena de las peleas de perros. Sufan se acarició la frente, inconscientemente, se dirigió al centro del auditorio. Xiao Qian miró hacia arriba. Obviamente, la expresión de Xiao Qian era tan desagradable como esperaba. Por lo que se veía a sí misma mirándola, pero sin dudarlo, se limitó a mirarla. Esta mirada probablemente se esté riendo de la propia persona y de su propio perro. U, hermano, ¿me consideras ganador? Si no admites la derrota, tú, el tiranosaurio, serás asesinado por mi hijo mayor. Sufan sonrió torpemente y miró al adiestrador de perros de enfrente, no sabía cómo juzgar esta situación. El hijo mayor de mi propia familia realmente puso al oponente en el suelo, pero este método parece ser diferente de las sangrientas reglas de las peleas de perros. Gana a tu hermana. El adiestrador de perros casi llora esta vez. Tiranosaurus siempre ha sido su orgullo en el adiestramiento de perros durante años. Casi no hay rivales en el campo de las peleas de perros. Pero ahora, mi orgulloso perro de pelea ha sido. El adiestrador de perros está ansioso por encontrar un suelo para coser y entrar directamente. ¡Qué vergüenza! Perdido. Realmente perdí. Si no admite la derrota, tiranosaurio será asesinado directamente por el hijo mayor. En apuros, aunque el adiestrador de perros no está convencido, sólo puede admitir la derrota. Ejem, puedo ver que el señor Sufan, el bebé grande, es simplemente un modelo entre los perros machos. Cuando la perra lo ve, inclina la cabeza y se proclama cortesano, que lo disfrute. Creo que todos no tendrá objeciones. El bebé gana. Hermano mayor. ¿No es esto demasiado falso? Le has dado a tiranosaurus un afrodisíaco. Al escuchar el veredicto, un grupo de espectadores en la audiencia se puso de pie enojado. Pusieron mucho dinero en tiranosaurus. Pensaron que este juego contra un perro sería imprescindible, pero ahora Kiankuan te perdió ante este tipo llamado Sufan. ¿Cómo pueden convencerse? Sin embargo, el ruido es inútil. Tiranosaurus todavía tiene la capacidad de luchar de nuevo, no importa lo poco convencido que sea, todos no tienen nada que decir. Se sentaron uno por uno sin estar convencidos y comenzaron a sentir dolor. Hermano. Ayuda, deja que tu perro vuelva pronto. Este será el resultado del veredicto. Muchos miembros del personal se cruzaron en la cerca y querían llevarse al bebé mayor. Sin embargo, no pudieron sacarlo en absoluto y el adiestrador de perro suplicó perdón entre lágrimas. Al ver la ayuda del adiestrador de perros, la línea negra de Sufan en su frente tuvo que gritarle al bebé que trabajaba feliz en la cerca, papá, no lo hagas, vuelve. ¡Wow! Al ver la llamada de Sufan, el bebé mayor corrió hacia Sufan directamente. Este producto resaltaba una crueldad. El tiranosaurus lo siguió con rencor y con un rugido, asustó tanto al tiranosaurus que no se atrevió a seguirlo. Obviamente, sólo consideraba al tiranosaurus como un juguete desechable. Este bebé mayor corrió hacia él, Sufan no pudo evitar patear hacia Ovalle y maldijo, chico, ¿puedes salvarme un poco? Te dejé hacerlo, realmente lo haces. Cortejar. Al ver la ira de Sufan, el gran bebé de repente se puso en cuclillas en el suelo, afligido hasta el extremo, no existe tal cosa como el viento del rey que acaba de enfrentar a tiranosaurus en la corte. Después de que Sufan no regañó, no se molestó en recoger al perro sexual de Polida. Esto se burlaría de la audiencia circundante, chicos, lo siento, mi bebé mayor estuvo en celo recientemente y accidentalmente le dio a esta perra a Japón. Lo siento, pero gané esta vez. Es una casualidad. Las comisuras de la boca de Xiao Qian se crisparon y todo su rostro se puso negro. Esta perra. Esto apretaría su puño con fuerza, y Xiao Qian apretó los dientes y maldijo. Estaba pensando en dejar que este tipo lo perdiera todo aquí. ¿Quién hubiera pensado que en lugar de lograr la meta, este tipo tuvo suerte y ganó cerca de un millón? Si haz que colmillo, colmillo, resulta que los perros de pelea, así que ganar dinero. Esto ganará o perderá, y Sufan corrió hacia la mesa donde se llevaban a cabo las apuestas. Anteriormente, yo era el único que reprimía al bebé mayor, lo que significa que todo el dinero de la mesa puede irse a su bolsillo. Sufan contará el dinero con una sonrisa, con una expresión osca en su rostro. Después de dos rondas más, se estima que se entregarán los fondos para la construcción de carreteras en Ciae-Village. A continuación, ¿podemos empezar? Aunque la victoria fue un poco desagradable, fue un buen comienzo de todos modos, Sufan iluminaría el dinero y lo instaría. ¿De verdad crees que este perro es invencible en el mundo? Sentada en el auditorio, la cara de Xiao Qiang se volvió más fría cuando miró la feliz apariencia de Sufan. En el campo de las peleas de perros, ha visto todo tipo de personas y todo tipo de perros. Sufan no es más que un perro terco en celo, Xiao Qiang nunca lo ha visto. Como dueña del ring de peleas de perros, sabe exactamente cómo lidiar con esta situación. Lo que tiene que hacer es darle a este tipo que no sabe nada sobre las alturas y alturas del mundo que le dé una bofetada en la cara. B. Trae los poemas. ¿Qué? ¿Sí sí va a jugar? Esto, esto es demasiado cruel. Al escuchar las instrucciones de Xiao Qiang, todos en el auditorio no pudieron evitar mirar a Xiao Qiang con sorpresa. Con respecto a la decisión de Xiao Qiang en este momento, solo sintieron que Xiao Qiang era demasiado antipático. Ya sabes, Sisi no es un perro de pelea al nivel de Tiranosaurus, pero Sisi es una carta de triunfo bien merecida en este campo de peleas de perros. Aunque la raza de Sisi también es un pitbull, Sisi es diferente de Tiranosaurus. Sisi es un pitbull de pura raza de pedigrí 100%. Su fuerza de mordida, resistencia y velocidad son varias veces más fuertes que Tiranosaurus. Tiranosaurus una vez tuvo una pelea con Sisi, pero en menos de un cuarto de hora, Tiranosaurus fue mordido por Sisi y casi medio muerto. Si no se lo quitó a tiempo, me temo que Tiranosaurus ya estaba muerto. ¿Cómo puede un pitbull tan agresivo, el bebé mayor de su fan, ser un oponente? Si todavía quiere ganar con los desagradables trucos anteriores, me temo que Sisi será despiadado y simplemente morderá lo suyo. Sisi Nahí era un perro de pelea criado por la propia Xiao Qiang, y sabía mejor que nadie lo poderoso que era. Tal vez, como todos dijeron, mi decisión en este momento fue demasiado exagerada, pero a los ojos de Xiao Qiang, esto definitivamente no es exagerado. En este momento, ella había tomado la decisión de matar ferozmente el poder y el prestigio de su fan. De una manera cruel. Al mismo tiempo, quiere venganza. Estaba en el baño antes del informe, y este tipo se aprovechó de mí. HMPH, hermano, puedes comer una olla caliente de carne de perro esta noche. El adiestrador de perros, que estaba angustiado al lado, escuchó que Xiao Qiang estaba a punto de dejar jugar a Sisi, y toda la persona de repente se puso enérgica. Esto estará respaldado por poesía y poesía, y creo que el perro sexual que acaba de hundirse en el tiranosaurus pronto terminará con un cadáver. Las expresiones asustadas pero comprensivas de la gente a su alrededor hicieron que el corazón de su fan se riera y se sintiera un poco incómodo. A juzgar por la discusión de la gente alrededor, este poema parece ser la carta de triunfo del campo de las peleas de perros. Puedes ganar con los trucos del niño mayor de jugar los tres trucos. Como propietario de la arena de peleas de perros, Xiao Qiang, naturalmente, no podría verlo ganar su dinero. Después de que esta reunión se decidió encontrar el lugar de regreso, su fan no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Esta vez miré al bebé grande a sus pies, su fan se puso en cuclillas con una sonrisa, le dio una palmada en la cabeza al bebé grande y dijo, tengo que luchar por respirar más tarde. La disuasión traída por los poemas no hizo que el corazón de su fan retrocediera. Al venir hoy, lo hizo por algo más que ganar algo de dinero en el lugar de Xiao Qiang. Como le dijo a Xiao Qiang antes, devuélvemelo dos veces. Quiere que Xiao Qiang pague el precio por lo que hizo antes. Después de una breve espera, el pitbull llamó a Sisi, que Xiao Qiang había domesticado por sí mismo, fue sacado por el adiestrador de perros en una jaula. A diferencia de tiranosaurus, la tez de Sisi era toda blanca y estaría en la jaula, no ladrando como tiranosaurus, sino mirando con calma a Xiao Bai en la corte. Esta calma es muy aterradora. Su fan estimó que este poema también fue templado a través de innumerables batallas. Solo. Su fan frunció el ceño. Xiao Qiang se ayudó a sí misma para ayudar a su hermano pequeño. Esto haría que su bebé mayor le diera su perro mascota a Japón. No parece ser muy bueno, ¿no? Tanto para su madre. En voz baja, su fan se puso en cuclillas y habló con su bebé mayor. Papá, realiza la tarea de acuerdo con el plan original, dame a esta pequeña perra para que me eche al suelo, ¿no entiendes? Au. Au. El hijo mayor mismo tenía un poco de miedo, y cuando escuchaba las instrucciones de su fan, aullaba de emoción. Dos ojos, brillando con una luz entrecerrada de colores, miraron la poesía que era demasiado hermosa para trabajar. La anticipación en los ojos, como si quisiera abrir la jaula ahora y montar directamente en el poema de Xiao Qiang. Los antiguos decían que la gracia del agua que gotea debe ser recompensada por el manantial. Xiao Qiang había ayudado a su segundo hijo antes. Esta bondad es más real que la gracia del agua que gotea. Su fan cambió de opinión en esta reunión. Si el bebé mayor matara a Sisi, sería un poco insensible. Sería mejor dejar que esta pequeña perra se sintiera tan bien. ¿Puedes empezar? Después de discutir esta reunión con el bebé grande, su fan le preguntó al personal al lado. Xiao Qiang se sentó en el auditorio, mirándola a los ojos y no pudo evitar burlarse, este tipo simplemente no podía esperar para dejar que su perro sexual muriera bajo la boca de su poema. Espera otra vez. Xiao Qiang negó con la cabeza e inmediatamente miró al adiestrador de perros en el campo. Después de que el adiestrador de perros asintió, inmediatamente instó al asistente a su lado, y pronto el asistente sacó una jaula de la pista trasera. Había un perro de pelea muy agresivo en la jaula, que sería llevado al lado de Sisi y le ladró a Sisi. La poesía no se conmueve en absoluto. Inmediatamente, el adiestrador de perros abrió la jaula y colocó al perro de pelea en la misma jaula directamente con Sisi. ¡Ay! Tan pronto como el perro de pelea entró en la jaula, mostró dientes afilados y mordió el cuello de Sisi. En este momento, los ojos de Sisi comenzaron a ponerse escarlata. Con una carrera repentina, golpeó directamente al perro de pelea y los dientes afilados mordieron directamente en el cuello del perro de pelea. La sangre sigue fluyendo. El perro de pelea estaba luchando desesperadamente, pero la fuerza de la mordida de Sisi era demasiado aterradora y no pudo liberarse hasta que murió. De esta manera, la audiencia aquí sabe muy bien que esto es algo común en las arenas de peleas de perros. Con este método, se puede inspirar la ferocidad de los perros de pelea. La efectividad del combate se puede incrementar enormemente. Siempre que Sisi se encuentre con un oponente fuerte, Xiao Qiang usará esta forma para despertar la fiereza de Sisi. Parece que Xiao Qiang tomó una decisión esta vez. Deja que Sisi juegue en el estado más fuerte. Este Sisi tiene ojos escarlata y hace que la gente se estremezca al mirarlo, obviamente, ya está en un estado de espíritu de lucha. Bueno, ahora podemos empezar. Xiao Qiang estaba muy satisfecho con el estado actual de Sisi, asintió e indicó a sus subordinados que comenzaran este juego. El personal asintió y todos los adiestradores de perros en el campo abandonaron el campo, solo Sisi y Xiao Bai se quedaron en el campo. Sisi parece saber que el bebé mayor es muy poderoso, esto sería simplemente caminar hacia un lado con los dientes sonrientes, en lugar de correr directamente hacia el bebé mayor. Aprovechando el momento en que los dos perros estaban enfrentados, muchos espectadores corrieron hacia el lado de las apuestas, queriendo aprovechar esta oportunidad para hacer una pequeña apuesta. A diferencia de antes, muchas personas han cambiado de opinión sobre el bebé mayor e invirtieron algo de dinero en el bebé mayor con la idea de probar suerte. Pero cuando todo el mundo ha terminado de apostar, la apuesta por el bebé grande sigue siendo menor que la de Sisi, lo que significa que la mayoría de la gente todavía no se siente optimista acerca de que el bebé grande pueda girar el poema. Después de todo, Sisi es el perro de peleas del campo de peleas de perros de Xiao Qiang. El hijo mayor fue criado solo, y Su Fan, naturalmente, no sería tacaño con eso. Esto pondría directamente todo el dinero en su cuerpo, un capital total de 1.4 millones, en el hijo mayor. A regañadientes tiró la apuesta a un empate 1 a 1. Para sorpresa de todos, cuando terminó la apuesta, los dos perros en el campo seguían sin pelear, y Sisi seguía paseando en la distancia, sin atreverse a avanzar, obviamente estaba muy celoso del bebé grande. Xiao Qiang no pudo evitar enojarse cuando vio esto. Este se levantaba directamente del auditorio y gritaba a la poesía en la cerca, Sisi. ¿Por qué sigues aturdido? Mátame este perro. Después de que Xiao Qiang terminó de hablar, sus ojos helados se volvieron hacia Su Fan, la dueña del gran bebé. Esta mirada viciosa realmente hizo que Su Fan se sintiera un poco infeliz. ¿Todavía tengo miedo de que no lo consigas? Bebé grande. Dale la vuelta. Parece que las órdenes de los dos maestros han funcionado, y Sisi y Daba finalmente dejaron de estar quietos y comenzaron a moverse. Al ver que Sisi corrió hacia él a una velocidad muy rápida, el gran bebé rugió, directamente, y corrió hacia Sisi. Uno es el perro de pelea hace en la arena de las peleas de perros. Después de inspirar fiereza, es extremadamente valiente, y el otro es un perro dios con la sangre del perro del cielo rugiente. La velocidad de los dos perros en este momento es extremadamente rápida. Casi en un instante, se apresuraron juntos. Sisi no ha jugado muchas veces en la arena de las peleas de perros, pero la rara cantidad de veces dejó una terrible impresión en todos. En sus corazones, Sisi es absolutamente invencible, pero en este momento sucedió una escena que sorprendió a todos. Sisi fue golpeado por la extraña fuerza del gran bebé y voló directamente detrás. ¿Qué? ¿Esto, cómo es esto posible? ¿Sisi fue golpeado y voló? Mucha gente solo piensa que el hijo mayor solo va a enganchar a la perra. Esto verá que su poder es tan feroz, y no pueden evitar quedarse atónitos. Atrévete a sentir que este gran bebé tiene una habilidad real. ¡Ay! Después de golpear a Sisi en el aire, el bebé mayor no se detuvo, gritó y corrió en la dirección donde cayó Sisi. La velocidad es tan rápida, el relámpago de meteorito es demasiado rápido. Inmediatamente, una escena con la que todos estaban familiarizados sucedió una y otra vez. Si tienes que decir algo diferente a la última vez, el hijo mayor está tomando la iniciativa esta vez. El bebé grande corrió detrás del trasero de Sisi. Su fan miró la incomodidad del bebé mayor y no pudo evitar divertirse. Este perro descarado estaba realmente asfixiado. De repente, su fan solo sintió un escalofrío en la espalda, inconscientemente giró la cabeza y miró hacia atrás, inconscientemente sorprendido. No sé cuándo Xiao Qiang corrió detrás de ella, se miraría a sí misma con frialdad. Como propietario, su fan, naturalmente, no puede interrumpir directamente. Esto pretendía ser ignorante y sonrió a Xiao Mei Jing muy inocentemente. Xiao Qiang, ¿crees que los dos estamos realmente destinados y nuestros dos perros se han enamorado el uno del otro? Aquí, dos lindos cachorros. El perro está haciendo algo cosas tímidas, ¡qué divertido! Date prisa y deja que tu perro muerto salga de Sisi. Su fan, que era tan descarado, tenía la cara para hablar consigo mismo, y la ira en los ojos de Xiao Qiang se volvió cada vez más vigorosa. Ya sabes, Sisi, un perro de raza pura, no tiene un periodo de apareamiento largo, solo una vez al año. Si este perro nativo desperdiciara la oportunidad de Sisi de producir un perro de pelea de alta calidad esta vez, la pérdida sería de más de unos pocos millones. Xiao Qiang juró que definitivamente mataría a su fan. Su fan sonrió y continuó con los ojos descuidados, y dijo, no lo hagas, Xiao Qiang, tu pequeña perra es tan genial, ten paciencia conmigo, probablemente no esté dispuesta a... ¿Quieres que diga algunas palabras antes de que puedas entender? Xiao Qiang miró a su fan nuevamente con ojos fríos, e incluso la pandilla de la serpiente verde que lo seguía estaba a punto de moverse. Ejem, bueno. Supongo que el hijo mayor será bastante bueno en esta reunión, y si continúa descuidada, Xiao Qiang probablemente se enojará directamente hasta la muerte por sí misma. Su fan se tocó la nariz, fingiendo serlo, y le gritó al hijo mayor. Papá. ¿No es lo suficientemente genial? Si es lo suficientemente genial, recupérame pronto. Guau. Uh, espera un minuto. Sintiendo la mirada asesina de Xiao Qiang a su lado, su fan se tocó la nariz con torpeza e inmediatamente se enojó con Dantian y le gritó al bebé grande, no te darás la vuelta hacia la Osi. Lo creas o no, lo haré. Castrarte después. Cortejar. Cuando el hijo mayor escuchó esto, inmediatamente se marchitó y se acercó a su fan infeliz. En cuanto a Sisi, esta reunión fue mirar a Xiao Bai que se iba con una mueca, y luego miró a Xiao Qiang suplicante, como si le suplicara que se refrescara por un tiempo. Señorita, ¿qué debo hacer esta vez? Esta pelea de perros terminó de esta forma absurda, pero a diferencia de antes, el perro del jefe estaba en el campo esta vez, y el árbitro no se atrevió a emitir un juicio al azar. Esto iría hacia Xiao Qiang y le pediría instrucciones. Xiao Qiang miró a la otra parte, apretó los dientes y maldijo, ¿todavía me usas para enseñarte? ¿Cómo juzgaste ahora, cómo juzgas ahora? Si te vuelves loco aquí, sólo arruinará la reputación del campo de peleas de perros acumulada a lo largo de los años. No hay justicia. Creo que en el futuro, la gente que venga a jugar aquí se verá muy reducida. Xiao Qiang no estaría convencido en todos los sentidos, y sólo podría comer esta tonta pérdida en silencio. Esto vería a Sufán, que estaba aceptando la apuesta de Pidian Pidian, Xiao Qiang enojado, y luego miró a Sufán. ¿Apellidado Su, debería salir de aquí? No. Después de que Sufán acababa de ganar varios millones para aceptar, sonrió y miró el impulso de Xiao Mei Jing, y dijo, Xiao Qiang, eres demasiado tacaño, no soy yo quien eres, es sólo mi hijo mayor. Tu pequeña perra, hazme odias. Además, ¿cuándo dije que iba a parar? Tómelo cuando lo vea, esta es una regla que debería estar en un casino, y también es una regla oculta que todos conocen bien para los jugadores que se mezclan en varios casinos. Si no sigue las reglas, no importa cuánto gane, el casino lo mantendrá a la izquierda y lo devolverá todo. Las acciones de Sufán en este momento obviamente. No entendieron las reglas y dejaron en claro que lucharía contra Xiao Qiang hasta el final. El ternero recién nacido absoluto no le teme a los tigres. Con este coraje, Sufán también tiene esta fuerza. Se puede decir que los dos juegos consecutivos de perros de pelea de Daba han asombrado a todos. Aunque este perro es un poco lustroso, no hay duda de que es realmente fuerte. Un perro de pelea que puede lanzar a Sisi por los aires, por ahora, todos han visto a Sufán, el gran bebé. Las bestias no tienen tantas reglas como los humanos. Los fuertes son respetados. Tiranosaurus y Sisi sucumben a las rodillas del niño mayor. Obviamente, este perro es extraordinario. Creo que si realmente se permite que Sufán continúe la arena de peleas de perros de Xiao Qiang, sin importar cuánto capital, puede llevarlo a la bancarrota. Él sobrefue entregado a Sufán hace unos días. Se puede decir que fue llevado a un ejército. Xiao Qiang pensó que este granjero que acababa de abrir una tienda de frutas en la ciudad del condado ya no necesitaba tener miedo. Ella incluso dijo que no había mirado al otro lado hace mucho tiempo. Pero ahora, este tipo se enfadó muchísimo. Durante estos años de dirigir la arena de las peleas de perros, Xiao Qiang más que todos en la escena entiende los pros y los contras del momento. No podía permitir que Sufán siguiera aquí. De lo contrario, lo que le espera será la quiebra. Sufán, ¿qué quieres decir? Xiao Qiang miró a Sufán con ojos fríos, había demasiados clientes alrededor y no podía usar métodos demasiado deprimentes. ¿Qué quiero decir? Tengo que decir que una mujer hermosa es una mujer hermosa, y Xiao Qiang se enoja, y también es excepcionalmente hermosa. Al menos, Sufán ve su apariencia lisiada en este momento. Es realmente agradable a la vista. Xiao Qiang, olvidaste lo que dije. Toma diente por diente, devuélvelo diez veces, ¿crees que estoy gromeando? Bajo el control de Greensnake Gang, la brecha de posición entre Xiao Qiang y Sufán es sin duda la diferencia entre ellos. Incluso se puede decir que Sufán ni siquiera se puede comparar con una hormiga en sus ojos. Jugar a Sufán hasta la muerte es solo algo que puede hacer por capricho. En estos días, la banda de la Serpiente Verde está causando problemas en secreto, y el negocio de Xianbei Fruit Shop ha disminuido más que un poco. Además, la vida o la muerte de Wu Yu Suan también serán inciertas, y el condado puede ser criticado y tratado en cualquier momento. Todo esto fue hecho por Xiao Qiang. Sufán es un granjero, o simplemente una hormiga, pero esta humildad no significa que sea un cobarde. Las acciones de Xiao Qiang deben ser castigadas. ¿Xiao Qiang, no acaba de empezar el juego entre nosotros? Miedo. Sufán se burló y miró a Xiao Qiang. La asombrosa actuación del bebé mayor se puede describir con la palabra invencible. Mientras lo piense, barrer este campo de peleas de perros definitivamente no es un problema. ¿Si quieres hablar de problemas físicos? Sufán sonrió y dijo, por cierto, Xiao Qiang, no pienses en usar la guerra de ruedas para matar a mi bebé mayor. Hay siete colgando como este. Mi hermana menor llamó a estos siete cachorros el bebé calabaza, un total de siete, todos los cuales son productos del cielo. El bebé mayor puede hacerlo, y creo que los otros seis pueden hacerlo en cualquier momento. Tsk Colmillo, esto es interesante. Hermano, es lo suficientemente cruel, ¿Cómo puedes manejar una belleza tan hermosa como Xiao Qiang? Jejeje, otro que no le teme a la muerte. Xiao Qiang, el líder de la banda de la serpiente verde, casi nadie desconocía la escena, en los últimos años, después de ver los métodos viciosos de Xiao Qiang, pocas personas presentes se atrevieron a provocar a esta glamorosa mujer. Ahora, hay un verde aturdido que no le teme a la muerte y desafió abiertamente a Xiao Qiang frente a todos como es posible que todos no estén interesados. Esto los rodeará inconscientemente a todos, para ver quién es el que está al final en esta lucha. Su fan, me obligaste. En este momento, si su fan fuera expulsado violentamente de la arena de las peleas de perros abiertamente, dejaría una muy mala reputación para la arena de las peleas de perros, que Xiao Qiang nunca querría ver. La gestión es un asunto de larga duración, y las cosas que destruyen la base son tabúes. Pero en este momento, su fan dejó en claro que quería jugar por su cuenta, Xiao Qiang no tenía otra opción. En este momento, los ojos de Xiao Qiang señalaron, los miembros de la cercana banda de la Serpiente Verde estaban a punto de moverse y subconscientemente se acercaron a su fan. La atmósfera del ring de peleas de perros también se volvió seria. Todos los miraron a los ojos y no pudieron evitar respirar, Xiao Qiang, esto va a ser cruel. Aunque sentí que las acciones de Xiao Qiang en este momento eran un poco excesivas, ninguna de las personas presentes en este momento se atrevió a hablar. Después de todo, contra la banda de la Serpiente Verde, en este pequeño condado, definitivamente se puede considerar como un acto de muerte. ¿Qué? Xiao Qiang, ¿eres tan dominante en los negocios? Si no puedes jugar, ¿planeas usar la violencia? Su Fan entrecerró los ojos y miró a los pocos matones de la banda de la Serpiente Verde que venían hacia él. No es estúpido. Xiao Qiang dejó en claro que planeaba usar la fuerza para reprimirse. ¿Es solo que, crees que gente como tú puede detenerme? Esto calmaría al irritable bebé a sus pies. Su Fan entrecerró los ojos y miró a los matones que se apoyaban aquí. La expresión en sus ojos estaba llena de abuso juguetón, lo que dejaba en claro que no pondría a estas personas en sus ojos. Estos matones de la banda de la Serpiente Verde son todos valientes y combativos, ¿cómo podría tolerar los ojos despectivos de Su Fan? Esto juraría maldiciones nacionales en su boca, levantó el puño y se apresuró hacia Su Fan. Empezaron con sus manos, pero independientemente de las consecuencias, era normal matarlos y hoy fueron amables con ellos. ¿En cuanto a la policía? En la banda de la Serpiente Verde, ¿quién se atrevería a tener el coraje? E. Soldado misceláneo. Al ver a un grupo de personas matándolo agresivamente, Su Fan resopló con frialdad, puso una mano en su bolsillo y rompió directamente un talismán de poder divino. La luz dorada brilló en sus ojos y el enorme poder contenido en el talismán de poder divino se convirtió en una corriente cálida que inundó instantáneamente el cuerpo de Su Fan. En este momento, estaba agudo y agudo, como si fuera una persona diferente, se enfrentaría a varios matones que lo habían matado, sin miedo, sosteniendo dos pares de puños de carne, y lo saludaban directamente. Joder, este tipo, no quieres morir. Tsk colmillo colmillo, hazlo, que marca real. En cuanto a la decisión de Su Fan en esta reunión, ¿la audiencia sólo puede decir que no tienen cerebro es este tipo demasiado arrogante? ¿Es cierto que estos matones de Greensnack están comiendo arroz? Ni siquiera miro lo que soy. La risa desdeñosa comenzó menos de tres segundos antes de que llegara a un final abrupto. Parece que hay una fuerza invisible controlando las expresiones de todos. En este momento, las expresiones de todos fueron sorprendentemente unánimes, y se quedaron estupefactos y miraron a Su Fan entre la multitud. Sólo se sintieron un poco aturdidos y no pudieron decir si éste era el hombre común antes o el incomparable dios de la guerra que había descendido de nueve cielos. Inigualable, absolutamente incomparable. Estos matones que pueden hacer que los bebés del condado dejen de llorar a la medianoche con sólo nombrar sus nombres, en este momento, bajo el puño de Su Fan, nadie puede sobrevivir a un movimiento. El papel era como el papel, cuando el puño discreto de Su Fan lo golpeó, fue golpeado. ¿Qué tipo de poder extraño es éste? Es extremadamente aterrador. Todos sonrieron sorprendidos, casi se dislocaron las mandíbulas. Con tal poder sobrenatural, me temo que en la era de la guerra, pueden ser considerados como un general feroz para reprimir a un lado. Gritando una y otra vez, en esta enorme arena de peleas de perros uno tras otro, mirándola, cayeron uno por uno bajo el puño de Su Fan, el rostro de Xiao Qiang estaba pálido y estaba demasiado sorprendida para hablar. Ella nunca genera desperdicios. Sin embargo, estos matones de élite a quienes ella considera élite, están siendo abusados por Su Fan como estudiantes de primaria en este momento. Es realmente impactante. Con una explosión, el grupo de matones que se apresuraron finalmente cayó sobre el puño de Su Fan. En este momento, la luz dorada en sus ojos se disipó y el poder divino en su cuerpo también desapareció. Su Fan pisó a un matón desconocido, sonrió y miró a Xiao Qiang. —¡Xiao Qiang, ¿por qué no crees lo que dije? Dije, estas personas que criaste son todas basura, ¿hay alguien insatisfecho? Como dijo Su Fan, con ojos invencibles, miró a su alrededor, casi nadie se atrevió a mirarlo, uno por uno, inclinó la cabeza con miedo. Me temo que este hombre feroz se lo quedará mirando. Ben Tianquan, aunque era sólo un puño practicado en el mundo cuando Erlang era joven, no es un hechizo de hadas, pero este tipo de habilidad transmitida desde la antigüedad aún no debe subestimarse. Si esta cantidad de técnicas de boxeo, junto con la bendición de un talismán de poder sobrenatural, no rompe a este grupo de matones sin experiencia, Su Fan puede garantizar que condenará a Erlangsen como una estafa. Era completamente diferente a la escena de la vieja arena de peleas de perros llena de emoción y gritos. En este momento, la arena de peleas de perros estaba anormalmente silenciosa. Como si todos estuvieran sorprendidos por la capacidad de hablar de Su Fan. Sólo el bebé grande a los pies de Su Fan estaba rugiendo, con una apariencia elevada, como si agitara la bandera de la actuación anterior de Su Fan. Su Fan sonrió, luego dio unos pasos hacia adelante y dijo, Xiao Qiang, abre la puerta para hacer negocios y el visitante es el invitado. ¿Hay alguna razón para rechazar al invitado? Mira, estás buscando otro perro de pelea para que salga y juegue con mi bebé mayor. Parecía que estaba particularmente interesado en el juego de palabras, el bebé grande a los pies de Su Fan felizmente sacó la lengua. Obviamente, después de jugar con dos perritas antes, todavía no está lleno de diversión. La declaración de Su Fan de esta reunión es divertirse, pero de hecho, es casi equivalente a robarse dinero a sí mismo. Xiao Qiang bajó la cabeza agraviado y miró a la gente a su alrededor. Si continúas abriendo la pelea de perros más tarde, me temo que todos los jugadores aquí apostarán del lado de Su Fan. Cuando llegue el momento, esperar por ellos mismos será una avalancha. Su Fan, ganaste, retrocedamos un paso y hablemos, ¿de acuerdo? Aunque no estaba dispuesto a inclinar la cabeza ante este tipo que salió del campo, Xiao Qiang no tenía otra opción ahora. Resistiría la ira en su corazón, con calma, y habló con Su Fan. ¿Dar un paso atrás y hablar? Xiao Qiang, solo dilo aquí, ¿no? Su Fan parpadeó confundido, como si no entendiera del todo el significado de la reunión de Xiao Qiang. Xiao Qiang la miró a los ojos y sus hombros temblaron de ira. Este chico es demasiado. Lo anterior, te daré una solución razonable, da un paso atrás y habla, funcionará. Si Su Fan continúa avergonzado, Xiao Qiang probablemente colapsará directamente. Su Fan entrecerrará los ojos y lo mirará un rato antes de asentir. Está bien, retrocedamos un paso y hablemos. En cuanto a si el asunto terminó, depende de su solución. No es demasiado bueno ser demasiado despiadado para ser un hombre. Tal vez Xiao Qiang tenga otras cartas. Su Fan asintió y siguió a Xiao Qiang al exterior de la arena de peleas de perros. Están esperando afuera. En la arena de las peleas de perros, Xiao Qiang tenía una oficina exclusiva, y esto llevaría a Su Fan a la puerta con sus subordinados, y Xiao Qiang dio órdenes a los subordinados a su lado. Lata. Varios de sus subordinados miraron a Su Fan con mucho miedo. Este tipo es tan despiadado, Xiao Qiang no tiene a nadie que lo proteja, y cuando los dos estén solos más tarde, puede que no les pase nada. Deja que te quedes afuera, no lo entiendes. Habiendo vivido tanto, nunca había estado tan asfixiada. Xiao Qiang no pudo evitar gritar ante su temperamento violento. Con la habilidad de este tipo, ¿podría ser útil acogerlos? Esto reprendería a sus subordinados, y Xiao Qiang llevó a Su Fan a la oficina. La oficina de Xiao Qiang es lujosa, con mucha caligrafía y pinturas valiosas en su interior. Su Fan no es educado en este momento, así que eligió la silla más grande y se sentó con una espada. Esta actitud de tratar este lugar como si fuera suyo hizo que las dos cejas de sauce de Xiao Qiang saltaran. Esto vería la apariencia enojada de Xiao Qiang. La boca de Su Fan se inclinó ligeramente y dijo, hablemos de eso, ¿cómo planeas resolverlo? Soportar. Xiao Qiang apretó los puños levemente. Lo único que podía hacer ahora era la paciencia. Hoy, pase lo que pase, debe despedir a este dios de la plaga. Su Fan, lo siento, fui demasiado mezquino para todo antes, espero que puedas perdonarme. Asequible para dejarlo, esta es la actitud que debe tener una persona que hace grandes cosas, pero en este momento, no es una cuestión simple pedirle a Xiao Qiang que se disculpe con su Fan. Esta reunión se había estado gestando durante mucho tiempo antes de que Xiao Qiang usara una voz débil para decir estas mil diez mil palabras involuntarias. El jefe de la digna banda de la Serpiente Verde, ¿cuándo se disculpó tan humildemente con los demás? Si esta escena fuera vista por otras personas, me temo que mis ojos caerían al suelo atemorizados. Esta es probablemente la razón por la que Xiao Qiang no dejó entrar a otras personas. Su Fan se sentó cómodamente debajo de la silla, mirando la apariencia agraviada de Xiao Qiang, sonriendo y sacando las orejas. ¿De qué estás hablando? Mis oídos no son muy buenos, o lo dices de nuevo. Usted. Desvergonzado. Villano. Significar. A Su Fan se le ocurría una palabra barata, y finalmente logró sofocar esta oración, este tipo, ni siquiera escuchó la oración y se envió a sí mismo. Xiao Qiang se mordió los dientes plateados y miró a Su Fan con fiereza. Si es así, cegaramente hará pedazos a este pícaro. Xiao Qiang se enojó, no tenía un sabor especial. Su Fan entrecerraba los ojos para admirar. Admirar y luego decía, Xiao Qiang, ¿estás seguro? Me estás disculpando. ¿Por qué mirar? ¿Es esta la mirada que debería tener una persona que se disculpa? Voy a matarte. La cara de Su Fan parece tener las palabras, tienes la habilidad de golpearme. Xiao Qiang nunca había visto a una persona tan deslumbrante. Esto arrojará directamente detrás de los recuerdos de Su Fan de haber elegido a un gran grupo de personas antes. Se lanzó hacia Su Fan. Por. Su Fan solo probó unas pocas palabras en sus labios, pero no sabía que esta mujer estaba tan desesperada. No habría ninguna reacción en absoluto, Xiao Qiang se presionó directamente a sí mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué soy? Bribón, te voy a matar. Xiao Qiang nunca hizo nada sobre la banda de la serpiente verde que no fuera visible, lo que significaba que ella realmente luchó y no tuvo efectividad en el combate. Esto realmente lo pellizcará, son solo algunos trucos sinvergüenzas. Cabalgaba sobre Su Fan como un pequeño tigre feroz. Abrió la boca y mordió el hombro de Su Fan. Mierda. El fantasma sabía cuánto se odiaba a sí misma esta mujer, esto lo mordía, y Su Fan casi muere de dolor. Esto lucharía, abrazó a Xiao Qiang y rodó directamente sobre la alfombra. La determinación de Xiao Qiang estaba muy por encima de la imaginación de Su Fan. Los dos se abrazaron y rodaron sobre la alfombra varias veces. Su Fan la presionaría contra su cuerpo, pero ella todavía no abrió la boca. Desesperadamente, Su Fan no pudo soltarse. Esparcirse. No. Matarte. Al ver la expresión dolorosa de Su Fan en su rostro, el rostro de Xiao Qiang se alivió mucho y hubo una verdadera venganza que mordió a Su Fan vagamente y exprimió estas palabras de su boca. ¿Te dejaré dispersar, o no? No. Si tienes la habilidad, me matas. Su abuela, esta mujer realmente no está cubierta. Su Fan apretará los dientes y soportará el dolor de sus hombros. Una vez que apretó los dientes, extendió la mano directamente y siguió las hermosas piernas de Xiao Qiang envueltas en seda negra y entró en su falda. Usted. Sigo sintiendo que mis trucos de pícaro han tenido éxito y estoy muy feliz, pero quien sabe, en comparación con un pícaro, Su Fan es un mediocampista fuerte. Esto sentiría la extraña mano de Su Fan rondando la parte inferior de su falda y la bonita cara de Xiao Qiang, repentinamente roja y sangrando. ¿Eh, espolvorear o no? Su Fan no tuvo ningún hooligans en esta reunión, solo para competir con Xiao Qiang. Esto miraría la bonita cara sonrojada de Xiao Qiang. Parecía pensar que Xiao Qiang se vería bien con este ladrón, Su Fan sonrió con fuerza, la abrazó descuidadamente y besó su bonita cara con severidad. Tutú. Xiao Qiang estaba tan asustado que abrió la boca. Quien sabía que Su Fan era un tipo tan embribón y lo besó directamente en la mejilla. Deja de jugar. Suéltame. Esto alejaría a Su Fan con todas sus fuerzas y Xiao Qiang se levantó de la alfombra en pánico. Desvergonzado. Mientras terminaba la ropa arrugada por Su Fan, Xiao Qiang miró a Su Fan. Después de ser mordido por esta mujer loca durante tanto tiempo, ya se había visto sangre en su hombro, Su Fan sonrió ante sus heridas al ver que esta mujer se avergonzaba de llamarse a sí misma desvergonzada. No pudo evitar respirar. Musaraña. Sin ser educado, simplemente respondió a la otra parte. ¿A quién te refieres? Como si no le gustara la palabra, Xiao Qiang miró a Su Fan con enojo. Su Fan puso los ojos en blanco en silencio y dijo con una sonrisa seca, ¿hay otra musaraña aquí? ¿Usted? Xiao Qiang estaba tan enojada que corrió hacia Su Fan inconscientemente. ¿Qué? ¿Aún no has jugado lo suficiente? Su Fan no dudó, ya estaba preparado para esta reunión y enarcó las cejas a Xiao Qiang muy felizmente. ¿Vamos, lastimarse el uno al otro? ¡Omf! Obviamente, Xiao Qiang todavía estaba un poco asustado por lo que acababa de suceder, tarareó y luego inconscientemente dio un paso atrás. ¿Esta mujer realmente se trata a sí misma como una pervertida? Si no se hubiera mordido a sí misma como un perro rabioso, ¿cómo podría hacerlo? Su Fan resopló y volvió a sentarse. Bueno, puedes seguir disculpándote. Espero que puedas ser más sincero esta vez. Su Fan, ¿a qué te refieres? La actitud de Su Fan como el segundo tío de la reunión estaba tan enojada que Xiao Qiang no pudo hacerlo. Esto le daría a Su Fan una mirada feroz, y luego comenzó la demostración. E. Al ver su actitud, Su Fan no pudo evitar reír. ¿Cuál es el problema? Xiao Qiang, o salgamos de nuevo y comparemos dos. Esta mujer se avergüenza de gritarse a sí misma, sin saber qué es bueno o malo. No mires quién es el que tiene la ventaja ahora. ¡Omf! Pensando en esta situación, Xiao Qiang resopló incómodo y dijo, Su Fan, por no hablar de los inútiles. Me equivoqué sobre lo que pasó antes, la jefa de la aldea, te prometo que está bien, además, tu frutería, no me mudaré de nuevo. Además, te pagaré diez millones. ¿Qué? ¿Diez millones? Su Fan miró a Xiao Qiang con sorpresa, solo para pensar que esta mujer probablemente estaba loca. Estaba dispuesta a pagarse diez millones a sí misma, Su Fan no podía creer que fuera tan generosa. Xiao Qiang, ¿hablas en serio? Su Fan miró a Xiao Qiang tentativamente, Xiao Qiang resopló triunfalmente y dijo, Su Fan, ¿crees que soy tú? Diez millones no es nada para mí. Por supuesto, te pagaré diez millones, es condicional. Tu perro, dámelo. Xiao Qiang es una experta en peleas de perros. El hijo mayor de Su Fan previamente derrotó a los perros en la arena de peleas de perros. Aunque estaba muy enojada, también pudo ver que el hijo mayor era el mejor entre los perros de pelea. Si puedes tener a tu bebé mayor en tus manos, el negocio de Naviola Dog Arena definitivamente se volverá más popular en el futuro. En ese momento, estos diez millones definitivamente se pueden recuperar. No solo eso, sino que así sí parece gustarle el bebé grande. De verdad. Su Fan no pudo evitar reírse. ¿Cómo podía una mujer como Xiao Qiang ser tan generosa, sabiendo que estaba jugando con la idea del gran bebé? Xiao Qiang, diez millones es un número muy atractivo para mí ahora, pero lo siento, no lo venderé. Ella, Xiao Qiang, quería que su bebé mayor le hiciera dinero. ¿No necesitaría su Fan al bebé mayor? Ya sabes, estos siete pequeños ahora están protegiendo la tierra del tesoro que abastece a Haddon y Khor como un basurero en Hiusan. Además, si un producto del reino celestial como el bebé grande se transfiere a otra persona, no será fácil para él explicárselo a la corte celestial. Omf. En este momento, Xiao Qiang se burló y resopló. Parecía haberlo adivinado hace mucho tiempo, y su Fan se negaría. Ella dijo, Su Fan, no hay ningún negocio que no puedas hacer en el mundo. No finjas conmigo. No estarás de acuerdo, pero quieres un precio más alto. ¿20 millones, es suficiente? 20 millones, el doble de la cantidad anterior, Xiao Qiang estimó que su Fan no podría ganar esta cantidad de dinero en esta vida. Presumiblemente, esto escuchará este número, ya está demasiado feliz de encontrar a North. Pensando triunfalmente en su corazón, Xiao Qiang miró a su Fan con mucha confianza, esta será una conducta dominante, el temperamento dominante de una reina. 20 millones, eh. Su Fan sonrió, este es probablemente el Xiao Pantón más real, solo lo que quiere, lo tomará por todos los medios, es realmente dominante. Xiao Qiang, no hay ningún negocio que no se pueda hacer en el mundo. Al mismo tiempo, hay muchas cosas en este mundo que el dinero no puede medir. Mi hijo mayor ha estado conmigo durante mucho tiempo. ¿Vendértelas? ¿Usted? Xiao Qiang miró a su Fan con enojo, este tipo simplemente no sabía cómo levantarse. ¿No podrían 20 millones taparle la boca? Xiao Qiang estaba enojada, y el mismo hombre la enojó continuamente durante todo el día. Esta era la primera vez que lo encontraba en estos años. Ella miró a su Fan con realidad, apretó los dientes y dijo, ¿estás segura de que no estás vendiendo? Xiao Qiang parecía haber estado molesto. Su Fan inclinaba la boca, entrecerrando los ojos ante la apariencia de Xiao Qiang que estaba a punto de explotar, y simplemente admirándola con tanto cuidado. Debo decir que es un gran sentimiento provocar a esta mujer arrogante y moralista. Su Fan sonrió y dijo, Xiao Qiang, parece que te gusta mi bebé mayor. En realidad, si lo quieres, no es imposible, pero tengo una condición. Oh. Al escuchar el compromiso de su Fan, Xiao Qiang no pudo evitar levantar las cejas. Como era de esperar, este tipo todavía es un fanático del dinero. Hablaba consigo mismo con todos los principios. Para decirlo sin rodeos, ¿no sigue fingiendo estar drogado? ¿Dispuesto? Xiao Qiang resopló triunfalmente y luego preguntó, ¿qué condiciones? Cuéntamelo. Es muy simple. Su Fan entrecerró los ojos, miró el cuerpo cetónico maduro y elegante de Xiao Qiang, y luego dijo, Xiao Qiang, ¿crees que esto es posible? Si te quedas conmigo durante tres meses, te entregaré el bebé mayor, sin un centavo. ¿Y tú? De todos modos, antes estábamos en estrecho contacto en el baño. Con esta primera experiencia, creo que lo siguiente se puede empujar sin problemas. Rodar. Antes de que su Fan pudiera terminar sus palabras, Xiao Qiang recogió algo que no sabía y se lo tiró a su Fan. Nunca había visto a un hombre tan descarado. Si es posible. Debe matar a este tipo. Xiao Qiang se sonrojó y miró a su Fan con crueldad, mordiendo sus dientes plateados y dijo, Su Fan, sobre el baño, si te atreves a decir tonterías, definitivamente te mataré. ¿Crees que quiero decirlo? Todavía me siento en desventaja si lo aprovechas. Frente a la ira de Xiao Qiang, Su Fan la miró con desdén. Estos ojos infelices casi explotan a Xiao Qiang. Enojado. Este chico está loco. Xiao Qiang apretaba los puños y apretaba los dientes y decía, Su Fan, puedes rodar. Rodar. Su Fan entrecerró los ojos, miró la ira de Xiao Qiang y sonrió, es fácil pedirme que vaya, cinco millones, o puedes dejarme jugar algunas rondas más contigo. En cuanto a cuál pierde, cuál gana, hay que tener en cuenta. Dejar que el bebé mayor juegue un poco más en la arena de las peleas de perros. Xiao Qiang no podía imaginarse cuánto perdería para entonces. Para Su Fan, este gánster pervertido, Xiao Qiang no quería darle un centavo. Pero ahora, ella no tiene otra opción. Eh, cinco millones son cinco millones. Esta reunión estaba a punto de llegar al número de tarjeta de Su Fan, Xiao Qiang miró a Su Fan con resentimiento y luego le dio el dinero a Su Fan. Oye, Xiao Qiang, eres tan hermosa. Esto recibirá el dinero, Su Fan sonrió, no tacaño, y elogió a Xiao Qiang. A continuación, tengo los cinco millones, no sólo para la construcción de carreteras, sino para otras cosas, pero tengo un presupuesto para ello. Te veré otro día. Esto agitaría su mano hacia Xiao Qiang, y Su Fan salió de la oficina. Pendejo. Pícaro. En este momento, Xiao Qiang no pudo evitarlo más y aplastó todo lo que podía ver en el suelo frenéticamente. Ahora sólo tiene esta forma de desahogar su ira. Pasó casi media hora antes de que el fuego en el estómago de Xiao Qiang desapareciera temporalmente. Hay algunos subordinados más en esta oficina. Sentado en una oficina desordenada, Xiao Qiang miró a estas personas con frialdad y preguntó, ¿Has encontrado lo que te pediste que revises? Señorita, esto es todo el currículum de Su Fan. Anteriormente, Xiao Qiang ya había enviado gente a investigar a Su Fan, conociéndose a sí mismo y a su oponente, y nunca terminaba la batalla. Xiao Qiang creía en esto. Este hábito se ha mantenido durante muchos años, incluso si el oponente es más débil, no se relajará un poco la vigilancia. Esto mantendría el currículum entregado por sus subordinados en su mano, y Xiao Qiang lo leyó con atención. Extraño. Después de leer página por página, la expresión en el rostro de Xiao Qiang se volvió cada vez más desconcertada. No se trata de cuán sobresaliente es el currículum de Su Fan, sino del currículum de Su Fan, que puede describirse como ordinario. Excepto por sus mejores calificaciones cuando comenzó la escuela, este chico no pudo ver la más mínima diferencia. Incluso cuando regresó esta vez, fue porque fue expulsado de la capital provincial. ¿Estás seguro de que tu currículum es cierto? Cuanto más miraba, más enojada estaba Xiao Qiang, y directamente rompió el currículum en el suelo. Inigualable en habilidad, ¿sabe cómo controlar a un perro y puede abrir una tienda? ¿Cómo se ve esto como una persona común? Xiao Qiang no creía que el tipo que lo había besado a la fuerza antes fuera una persona común en su currículum. Pequeña, señorita, de verdad, de verdad de su currículum, no, no puede equivocarse. Para enfurecer a Xiao Qiang, los subordinados responsables de investigar a Su Fan de repente comenzaron a temblar. Estaba equivocado y obviamente tomó la información correcta, entonces, ¿cómo podría estar mal? En este momento, sólo otro subordinado salió y dijo, señorita, en mi opinión, esta persona llamada Su Fan es un problema. Sugiero que este tipo debería terminar, para no tener muchas noches y sueños. Problema, Su Fan es absolutamente digno de este título, y toda la vitalidad de Greensnake Yang se ha visto gravemente dañada por los incidentes que sucedieron hoy en el ring de peleas de perros. Si llega a causar problemas unas cuantas veces más, realmente significará que hay demasiadas noches de sueños. Sin embargo, Xiao Qiang no quería que Su Fan muriera así. Este enfoque es demasiado barato, este pícaro. No, no lo mates todavía. Señorita Pero. Los subordinados todavía querían disuadir, pero al ver a Xiao Qiang fruncir el ceño, detuvo la disuasión. Dado que Xiao Qiang eligió hacer esto, debe haber una razón. Esto parecería estar pensando en lo que sucedió antes, y los ojos de Xiao Qiang gradualmente se volvieron fríos. Es demasiado barato matarlo así. Xiao Qiang no pudo evitar reír al pensar en la apariencia de Su Fan que se fue con confianza después de recibir su promesa. Este idiota, ¿no sabes que lo más increíble en este mundo es lo que dicen las mujeres hermosas? Luego, no mueva su frutería. ¿No quiere comenzar un negocio? Hágale saber lo difícil que es comenzar un negocio. Además. Señorita, ¿quiere su perro? Pensando en el bebé grande que estaba con Su Fan antes, Xiao Qiang no pudo evitar fruncir el ceño. Ella sabe cuán alto es el valor del bebé mayor, lo sabe mejor que nadie, incluso si Su Fan se niega a dárselo, hará todo lo posible por agarrarlo. Solo. El bebé mayor parece ser muy leal a Su Fan, si lo agarra directamente, me temo que el bebé mayor no lo seguirá. Como lograr que la hija mayor sea honesta consigo misma, Xiao Qiang no pudo pensar en un plan perfecto en este corto periodo de tiempo. Agitó la mano y dijo, primero miras a este chico. Déjame hablar del resto. Su Fan, que estaba lejos en Siadelech, no sabía que Xiao Qiang, una mujer que era tan tenaz, lo miró de nuevo. Su Fan estaba muy feliz. Hoy, con solo pasear al perro, ganó millones en vano. Nunca se había visto nada como esto en el mundo. Incluso hoy, para recompensar al bebé mayor, Su Fan le compró directamente un cordero entero asado. Cuando regresó hacia Edelage, Su Fan se apresuró directamente al comité de la aldea. Wu Yu Suan estará bien. Además, tiene dinero para construir carreteras. Su Fan quiere ser la primera en contarle a Wu Yu Suan sobre este tipo de buenas noticias. Después de un corto tiempo, Su Fan corrió al departamento del comité de la aldea, que llamó a la puerta de la oficina de Wu Yu Suan y entró. Su Fan, ¿qué estás haciendo aquí? La test de Wu Yu Suan no se veía muy bien, desde que Xiao Qiang tomó el mando, no ha estado de buen humor estos días. Su sueño es construir Edelage, pero ahora, está a punto de caer antes de que comience este objetivo. Su Fan la miró con una mirada lúgubre y no pudo evitar sentirse gracioso. Se sentaba frente a ella y bromeaba, ¿qué pasa? ¿Estás de mal humor? Cuando Wu Yu Suan vio a Su Fan con una sonrisa, no pudo evitar darle a Su Fan una mirada en blanco y dijo, todavía puedes reír. Esto es más que un simple regodeo, debes saber que si no se repara el camino, el espíritu empresarial de Su Fan no será mejor. Yu Suan, si quieres empezar algo, la vida, ¿cómo puede haber obstáculos en la vida? Su Fan no tenía prisa por decirle a Wu Yu Suan las buenas noticias, pensó, burlándose de su novia de la infancia. En ese momento, vi a Wu Yu Suan sosteniendo su mejilla deprimida y suspiré. Quien dijo eso, la gente se está cayendo a la zanja y no puede salir ahora. Soplo. Al ver la aparición de Wu Yu Suan en esta reunión, Su Fan no pudo evitar sentirse cálido y conmovido. Para ser honesto, el desastre de Wu Yu Suan fue simplemente porque la lastimó, pero esta chica tonta nunca se quejó sola. ¡Qué buena chica, estos años, no hay muchos! Yu Suan, de hecho, si te despiden, no es necesariamente algo malo. En este momento, Su Fan repentinamente tocó su nariz misteriosamente, Wu Yu Suan frunció el ceño y miró a Su Fan con curiosidad. ¿Por qué dirías eso? Wu Yu Suan no entendía cómo no era malo ser despedido. Oye, me despidieron. Te acabas de casar conmigo. Cuando eso suceda, hararé la tierra en la aldea durante el día, y luego hararé tu tierra por la noche y daré a luz a un montón de bebés gordos. Tsk, Tsk, como increíble. Tú. Lo creas o no, te golpearé. Su Fan se contuvo durante mucho tiempo, sólo para burlarse de sí misma, Wu Yu Suan se sonrojó y bailó su pequeño puño rosa hacia Su Fan en protesta. ¡Omf! Después de hacer un escándalo por un tiempo, Wu Yu Suan le dio a Su Fan una hermosa mirada y tarareó, nunca dije que quería casarme contigo. ¡Eh! Después de que hayas construido la carretera, te casarás después de que se construya la escuela. ¿Por qué te arrepientes? Al verla así, Su Fan no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Esta aparición impaciente hizo que Wu Yu Suan se tapara la boca y se riera. Esto levantará su cuello triunfalmente y tarareará, HMPH, ¿no has terminado todavía? Además, está construyendo carreteras y escuelas. No creo que puedas ganar tanto dinero. Construir carreteras y construir escuelas no es sólo una cuestión de dinero, sino también de bondad. Ya sabes, la gente común tiene tanto dinero y no está dispuesta a gastarlo en beneficio de los demás. ¿De dónde viene esta determinación? Wu Yu Suan lo planteó deliberadamente debido a esta dificultad. Inesperadamente, Su Fan se rió después de escuchar esto. ¿Qué te ríes? Su Fan se reiría de esta manera, lo que realmente hizo que Wu Yu Suan fuera un poco extraño. Su Fan sonrió y dijo, en realidad, vine hoy y tengo buenas noticias que contarte. ¿Buenas noticias? Wu Yu Suan frunció el ceño y miró a Su Fan. Ella realmente no entendía qué buenas noticias hay para estar feliz ahora. Hice Xiao Qiang y ella no se atrevería a decir nada al respecto. Además, ya recogí el dinero para la construcción de la carretera y ahora sólo tengo que encontrar al equipo de construcción. ¿En realidad? Wu Yu Suan nunca esperó que la buena noticia que dijo Su Fan fuera esta. Ella estaría tan emocionada que se puso de pie. Tomó la mano de Su Fan y preguntó emocionada, Su Fan, no estás diciendo que me mentiste, ¿verdad? ¿Qué te miente? Su Fan sonrió. Esperaba que Xiao Qiang no se atreviera a causar problemas en este asunto nuevamente. De lo contrario, tomaría al hermano Calabas e iría a su arena de peleas de perros nuevamente, lo suficiente para que ella bebiera una olla. Genial, está bien después de todo. La apariencia de Su Fan obviamente no intentaba consolarse y mintió deliberadamente. Wu Yu Suan no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Debido a que estaba demasiado emocionada, todavía sostenía la mano de Su Fan ahora. Al sentir las pequeñas manos resbaladizas de Wu Yu Suan, Su Fan no pudo evitar sentir una sensación de contemplación en su corazón. Esto aprovecharía el descuido de Wu Yu Suan, estiraría su cuello y besaría su bonita cara. Usted. Wu Yu Suan no esperaba que este chico fuera tan atrevido, miraría nerviosamente hacia la puerta oculta. ¿Se atreve a ser vista por otros en semejante desorden en la oficina? El jefe de la aldea y el hombre están jugando con hombres y mujeres en la oficina. Si esto se extiende, no hay donde poner su cara. Umpf. Lo creas o no, te golpeo. Al ver la apariencia grotesca de Wu Yu Suan, Su Fan sonrió descaradamente y dijo, de ninguna manera, eres tan hermosa, no puedo soportarlo. Además, qué buenas noticias, no puedes celebrar. Celebra, fantasma cabezota. Wu Yu Suan le dio a Su Fan una mirada en blanco, temiendo que la gente de afuera lo viera, por lo que inmediatamente se apresuró. Bueno, sal sin nada más, me voy a trabajar. Aprovechándose de ello, Su Fan no planeaba seguir dolorido, hizo un gesto con la mano y abandonó el departamento del comité de la aldea. Después de dejar el departamento del comité de la aldea, Su Fan no pudo evitar sentir un dolor de cabeza. Ahora hay dinero para la construcción de carreteras, pero todavía hay un problema que debe resolverse. Para construir la carretera, debe encontrar un equipo de construcción confiable. Ya sabes, ahora hay bastantes equipos de construcción de corazón negro. Su Fan no quería gastar este tipo de dinero injuriado. Al final, simplemente construyó un camino para el proyecto del tofu. Pero, impotente, no tengo amigos en esta área. Si lo busco, me temo que el equipo de construcción que encuentro no será confiable. Su Fan. Su Fan. Esto sería un dolor de cabeza para este asunto, de repente, como si alguien se estuviera llamando a sí mismo, después de varias llamadas consecutivas, Su Fan reaccionó. Esto girará su cabeza y mirará, y cuando vea a la persona que se llama a sí mismo, Su Fan no puede evitar murmurar un poco miserable. Su Yuya. No sé por qué me acerqué al centro de salud. Su Yuya usaba una bata blanca y se paraba en la puerta del centro de salud, con las caderas en jarras, con una expresión de enojo en su rostro. Obviamente, ya está enojado. Sudá, oh, Yuya, me estás buscando. Su Fan estaba realmente avergonzado por el médico de belleza que vino de esta ciudad. HMPH, no te he visto en varios días, ¿por qué? Ahora que la gente te llama, ¿no prestas atención? La expresión en el rostro de Su Yuya en esta reunión se parecía a un profundo dolor contra su pequeña nuera, la vergüenza de Su Fan, esta reunión sonrió y sólo pudo explicar rápidamente. Como puede ser, Yuya, eres tan hermosa, sueño contigo todos los días. Indecente. Su Yuya se sonrojó inconscientemente cuando escuchó el sueño de Su Fan sobre sí misma, y suspiró directamente Su Fan. El fantasma sabía si estaba usando ropa o no en su sueño. HMPH, olvídalo, perdóname, en que acabas de pensar, tan absorto. Su Yuya sólo estaba bromeando con Su Fan, no con una mujer irracional. Ella hizo un puchero y preguntó. ¿Es tal qué? Su Fan estaba muy molesto en este momento, pensando, tal vez Su Yuya tendría un conocido que trabajaba en el sitio de construcción, y en ese momento, habló con Su Yuya sobre la situación. Oye, pensé que estaría bien si tuviera dinero, pero ahora, la red también es un problema. Su Fan suspiró en este momento, pero Su Yuya miró a Su Fan con sorpresa. Realmente no esperaba que Su Fan ganara tanto dinero en tan poco tiempo. Ya sabes, en lugares pobres como Ciedelage, no se trata sólo de construir carreteras, es sólo un problema para que todas las familias recolecten dinero. Su Fan es mucho más que los demás. Más importante aún, la amabilidad y la visión que se pueden utilizar para construir carreteras, algunas personas, no son muchas. Esto mirará a los ojos de Su Fan, parece que algo es extra. Su Yuya sonrió y dijo, corte, pensé que era un problema. ¿No es sólo encontrar un equipo de construcción? ¿Qué difícil es? Ok. Al escuchar el tono de Su Yuya, parece que tiene una manera. Su Fan miró a Su Yuya con entusiasmo en este momento. Yuya, ¿tienes alguna forma? Su Fan estaría un poco emocionado esta vez, esto sujetaría su mano con fuerza, la bonita cara de Su Yuya no pudo evitar mostrar algunas nubes rojas. Esto le daría a Su Fan una mirada grotesca, y luego dijo, tonto, déjalo ir, me lastimaste. Lo siento, lo siento, estoy tan emocionado. Su Fan retrajo su mano avergonzado, rascándose la cabeza con desconcierto y explicó. Si la carretera de Ciedelage se puede conectar es de vital importancia para su espíritu empresarial, y su entusiasmo es inevitable. Su Yuya curvó los labios y dijo, viendo que estás tan impaciente, entonces te ayudaré. Conozco a un jefe de obra, es bastante bueno, vienes a verme mañana y te llevaré a verlo. Creo que no te engañará. Está bien. Vendré a verte mañana temprano. Después de llegar a un acuerdo con Su Yuya, hasta el día siguiente, temprano en la mañana, Su Fan condujo una motocicleta de tres ruedas a la clínica de salud para recoger a Su Yuya. Su Fan, dijiste que ahora eres un granjero emprendedor con activos de más de un millón, ¿no puedes comprarte un auto? No eran las fuerzas de Su Yuya, era sólo que Su Fan estaba dispuesta a pagar las reparaciones de la carretera, pero se negaba a gastar algo de dinero para ella, lo que no podía entender. Ya sabes, saliendo en el futuro, el coche, pero el rostro humano. Su Fan sonrió torpemente y dijo, simplemente ve por la carretera Nekun, compra un buen auto, no sirve de nada. En la carretera quebrada actual de Sea Village, BMW y Audi lo volvieron a comprar, y dentro de unos meses, debe ser desguasado. Su Fan quiere disfrutarlo, pero la premisa es arreglar este camino primero. Olvídalo si eres estúpido. En este momento, Su Yuya golpeó la cabeza de Su Fan y dijo, está bien comprar una camioneta. Además, no puedo conducirla de regreso. Detente frente a la tienda en tu asiento de condado y sé un letrero viviente. ¿Y si te parece bien? No me importa. Cuando esto termine, te llevaré a comprar un auto. Si no sabes cómo disfrutar, cómo puedes encontrar una novia. Su Fan frunció los labios de una manera estupefacta. No sabía por qué. Siempre sintió que Su Yuya sería como su esposa. Pero no es imposible comprarse un coche, también tiene una pequeña ilusión sobre esos coches de lujo en los que ni siquiera se ha atrevido a pensar. Por cierto, Yuya, ¿cómo se llama el jefe que mencionaste? Me reuniré más tarde para poder saludar. La propietaria de bienes raíces que Su Yuya quería presentarse estaba en la sede del condado. Su Fan lo pensaría y le preguntaría claramente el nombre de la otra parte, para no parecer cortés a tiempo. El apellido debería ser Hon, Hon Fei. Cuando yo era interno en el hospital provincial, vino a nuestro hospital para ver a un médico. Solo. Su Yuya explicaría esto, y su rostro se volvió un poco incómodo. Su Fan frunció el ceño y la miró. ¿Qué? No debería haber ningún problema. Su Yuya sonrió y dijo, ayer llamé a mi mentor específicamente y le pregunté sobre su situación, como para decirle que su extraña enfermedad se ha cometido. Si se enferma de nuevo hoy, tal vez tengamos que ir por nada. ¿Enfermo? ¿Cuál es la extraña enfermedad? Cuando Su Fan escuchó, no pudo evitar fruncir el ceño. Tenía un poco de curiosidad por saber qué tipo de enfermedad era. Incluso los hospitales de la capital provincial no se podían curar. Al pensar en la enfermedad de Hon Fei, Su Yuya tenía un poco de miedo de pensar en ello ahora, sonrió y explicó, no sé exactamente cómo se llama la enfermedad. Pero mi instructor dijo que Hon Fei tenía la enfermedad de los zombies. ¿Enfermedad zombie? Lo que Su Yuya diría no es el nombre científico de la enfermedad. Al menos, Su Fan nunca ha oído hablar de ella. Su Yuya sintió y dijo, si Hon Fei es culpable de esta enfermedad, toda la persona se volverá muy irritable. Cuando se encuentre con gente, golpeará o regañará. Escuché de mi instructor. Parece que su enfermedad se ha vuelto más y más reciente. Es serio. Mucha gente en su sitio de construcción no puede soportar su temperamento. Han dimitido y el sitio de construcción casi no puede continuar. Lo principal es que ha perdido mucho peso ahora y se ve muy aterrador, al igual que los zombies de la televisión. ¿Es así? Su Fan frunció las cejas. Su Yuya todavía era demasiado vaga. Tuvo que esperar hasta ver a su jefe antes de poder resolverlo. De todos modos, Yuya, vayamos y echemos un vistazo primero, hablemos de eso más tarde. Al escuchar lo que dijo Su Yuya, tal vez este viaje fue realmente una pérdida de tiempo, pero la reunión ya había comenzado, Su Fan decidió ir a ver qué estaba pasando. Su Yuya no se detuvo, asintió y dijo, pero Su Fan, no esperes demasiado. La enfermedad de Hongfei no es curada por la gente común. ¿Por qué? Preguntó Su Fan con sospecha. A Hongfei no le falta dinero. Esta enfermedad no es que nunca haya contratado a un médico, sino que un médico famoso en la provincia sólo puede sacudir la cabeza cuando se encuentra con su condición. Para esto, ya ha gastado casi un millón, pero todavía no hay forma, ahora la gente se está volviendo cada vez más maníaca. Escuché a mi instructor decir que en un mes más o menos tendrá que eructar. Después de hablar, Su Yuya no pudo evitar sacar la lengua en broma. Oye, no hablemos de eso. Cuando veamos a Hongfei, sabrás lo grave que es la situación. Su Yuya no le explicó mucho a Su Fan. En su opinión, nadie puede curar la extraña enfermedad de Hongfei, y Su Fan es igual. La motocicleta de tres ruedas galopó y pronto los dos llegaron a la sede del condado. Hongfei contrató recientemente un sitio de construcción en la ciudad del condado, que actualmente está construyendo un edificio gubernamental. Aunque todavía se encuentra en su forma rudimentaria, Su Fan puede decir que este edificio es un proyecto importante de decenas de millones. Hongfei pudo ofertar por un proyecto tan grande, y era obvio que no era una persona común. Yuya, llévame a verlo. Cuando esta reunión llegó al sitio de construcción, Su Fan y Su Yuya preguntaron. Su Yuya sintió y dijo, está bien, es solo Su Fan. No digas tonterías más tarde. Escuché de mi instructor que Hongfei está realmente irritable ahora. Su Fan asintió y luego siguió los pasos de Su Yuya. Su Fan, ese es Hongfei. Pronto, Su Yuya llevó a Su Fan a buscar a Hongfei. Su Fan miró en la dirección que señalaba Su Yuya y vio a un hombre escuálido acostado en una silla debajo de un cobertizo improvisado. Junto a él, una mujer vestida de manera encantadora parecía agraviada, mientras que la otra vestía el hombre con alambre de oro. Los vasos estaban temblando a un lado. Su Yuya explicó, esa mujer es la esposa de Hongfei. Tsk, Tsk, ella es veinte años más joven. La que tiene ojos, escuché de mi instructor, parece ser la esposa del doctor Hongfei invitado. Su Fan, vamos a repasar. Pensando en ver a Hongfei golpeando a la gente en la capital provincial antes, Su Yuya todavía estaba un poco asustada, se escondería detrás de Su Fan y siguió a Su Fan a Hongfei. Después de que los dos se acercaron al invernadero, escucharon lo que decía la esposa de Hongfei. Marido, te lo ruego, puedes dejar que el doctor libea la enfermedad, incluso si no la ves, puedes comer algo, eres así, realmente me siento angustiado. Sobre una mesa debajo del cobertizo, había un montón de platos abundantes, que la esposa de Hongfei pidió especialmente a un superchef de la capital provincial que cocinara. Pero Hongfei ni siquiera lo miró, y maldijo directamente, voy a follarme a la Osi, dije, no me lo comeré. Es repugnante mirarlo. Esto haría que Su Fan viera claramente la apariencia de Hongfei y se sorprendió por un tiempo. Tal como dijo Su Yuya, la apariencia actual de Hongfei es realmente como un zombi. El flaco era tan flaco que ni siquiera tenía carne en la cara, los dos globos oculares estaban abultados y casi estirados, luciendo extraordinariamente atemorizantes. Inmediatamente, Su Fan miró a la mujer junto a Hongfei y no pudo evitar sonreír. ¿No es esto una combinación de belleza y bestia? Inmediatamente, Su Fan tomó a su Yuya y caminó hacia el cobertizo. Debajo del cobertizo, Hongfei estaba muy irritable, al ver a alguien que se acercaba a él, su ira inmediatamente apareció en su rostro. Le gritó a Su Fan directamente, ¿Quién eres especial? ¿Quién te pidió que vinieras? Después de hablar, se puso de pie, señaló a Su Fan y gritó histéricamente, ve con la Osi, estás despedido. Frente a la ira de Hongfei, Su Fan parecía indiferente. Levantó la boca y sonrió, en primer lugar, no soy su empleado. En segundo lugar, después de que me haya ido, señor Hong, me atrevería a decir que no sobrevivirá este mes. Su Fan. Tú. Su Yuya se escondió detrás de Su Fan y pisoteó sus pies inmediatamente cuando lo vio hablando así tan pronto como abrió la boca. ¿Este chico, no dijiste algo? ¿No dices tonterías? Dios, esta es una enfermedad zombie. Si te vuelves loco y muerdes, ¿qué debes hacer? Su Fan sintió que no había necesidad de la ansiedad de Su Yuya en esta reunión. En estos días, no ha dejado de lado el estudio de In San Juan. Si se dice que incluso una persona como el que ha practicado la medicina celestial no se puede curar, entonces Hongfei no tiene remedio. ¿Te atreves a asustar a la Ose? Al ver que Su Fan todavía se atrevía a desafiarse a sí mismo, Hongfei inconscientemente se apresuró a golpear a Su Fan, pero ahora estaba tan hambriento que iba a caer al suelo antes de dar dos pasos. Afortunadamente, su esposa se apresuró a abrazarlo. Cayendo al suelo sin vergüenza. La belleza apoyó a Hongfei y preguntó con ansiedad, este caballero, usted, ¿sabe cuál es la enfermedad de mi esposo? La mujer se llama Robinya y en los últimos días ha viajado por casi todo el país por la enfermedad de Hongfei, pero todavía no puede curar la enfermedad de Hongfei. No, el famoso médico que acababa de ser invitado desde la capital provincial casi no permitió que Hongfei fuera asesinado a golpes directamente, por lo que casi se orina en los pantalones a un lado del susto. Su Fan curvó la boca y miró por encima de un plato de langostas en la mesa. No había desayunado en la mañana hasta ahora y también era bienvenido. Cogió una y se la tiró directamente a la boca. Mientras masticaba, dijo vagamente, de hecho, no es una enfermedad grave, solo anorexia. ¿Qué? Hongfei no pudo evitar reír cuando escuchó las palabras de Su Fan. ¿Anorexia? ¿Se convertirá un anciano anoréxico en lo que es ahora? El doctor Lee se burló después de escuchar esto. Su Fan probablemente era un mentiroso que quería engañar a Hongfei. La anorexia es una enfermedad tan común, es imposible ser un médico famoso en la provincia y la ciudad. El doctor Lee ayudó a sus lentes y se burló, joven, ¿en qué escuela de medicina te graduaste? ¿El señor Hong tiene anorexia? ¿Estás bromeando? Su Fan frunció los labios y dijo, no soy médico, soy un granjero común y corriente, y vos Hong tiene anorexia. ¿Qué? ¿Granjero? Jaja, resultó ser un montañés. El doctor Lee sonrió, pensando que se trataba de un estudiante de medicina recién graduado que había estado hablando de eso durante mucho tiempo y resultó ser un granjero analfabeto. Su Fan parece ser inferior a mí como el Billy. Usted. El doctor Lee se sonrojó de ira, no esperaba que este tipo se humillara con la enfermedad de Hongfei. Sí. Realmente no puedo curar la enfermedad de Boss Hong, pero es una rara enfermedad zombie. Yo, no importa cuán poderoso pueda curarla un médico, es normal si no puedo curarla. Eres un fantasma cabezona. Su Fan le dio una mirada al doctor Lee, luego tomó una langosta y se la tiró a la boca. Después de masticarla limpiamente, preguntó, vos Hong comió o vomitó. Robin ya se sorprendió al escucharlo, asintió con la cabeza y dijo, sí, sí, mi esposo no ha comido desde hace medio mes y ha podido hacerlo hasta ahora. Desde que contrajó esta extraña enfermedad, Hongfei ha vomitado todo lo que come, ahora se ha vuelto loco cuando ve la comida y se ha vuelto muy irritable. Su Fan asintió y luego preguntó, entonces, cuando tuviste dos relaciones sexuales, el jefe Hong no era tan bueno como antes. Esto. Robin ya no pudo evitar sonrojarse. Incluso su Yuya, que estaba con él, se sintió un poco avergonzado. ¿Qué pregunta sobre este tipo? Pero es innegable que lo que dijo Su Fan fue cierto. Antes Hongfei era tan feroz como un dragón en la cama, pero ahora es suave como un gusano. Cuando levanta un arma, se queda sin munición y comida en menos de tres segundos. Entonces sonámbulo todas las noches, ¿verdad? Cuando Robin ya lo escuchó, su boca creció sorprendida, solo para pensar que Su Fan era un poco mágico y en realidad lo hizo bien. Señor, se lo ruego, salve a mi marido, se lo ruego, le prometo todo lo que quiera. Robin ya dijo que estaba a punto de arrodillarse ante Su Fan. Tenía dificultades para encontrar un marido tan bueno, pero no quería quedarse viuda. El doctor le parecía ansioso y rápidamente lo persuadió, señorita Luo, no le crea. Este tipo es un mentiroso, ¿de qué sirve? Si es realmente capaz, puede preguntarle y mirarlo. ¿Esta enfermedad se curará? Así es. No puedes curar mi enfermedad, así que no digas tonterías aquí, jadeó Hongfei por un momento, lo que tranquilizaría su mente y le dio a Su Fan una mirada feroz y dijo. Su Fan entrecerró los ojos y dijo, jefe Hong, su enfermedad se puede curar o curar, y si es difícil de curar, no es fácil de curar. Solo puedo suprimir su condición ahora. La enfermedad de Hongfei es de hecho una enfermedad extraña y pasa a estar registrada en su bolsillo azul de medio volumen, que se llama trastorno de asfixia. Usando las palabras de la medicina moderna para explicar, el sistema digestivo actual de Hongfei está cerca de la necrosis y de hecho no es diferente de un zombi. No puede depender de una dieta normal para obtener energía. No solo eso, sino que se siente mal cuando huele comida corriente. Este tipo de enfermedad, a menos que sea comer ingredientes con inmortalidad, de lo contrario, lo que se come y se vomita. Su Fan no tiene comida con inmortalidad, al contrario, ha plantado una gran pieza de fruta con inmortalidad en su espalda. No hay registro de cómo curar esta extraña enfermedad, pero Su Fan está seguro de que Hongfei, que no puede comer nada, definitivamente puede comer las frutas que cultiva. Aunque esto no se puede curar, como mínimo, puede permitirle reprimir la afección y vivir como una persona normal y, en todo caso, también comer algo. ¿Realmente puede suprimir mi condición? Hongfei estaba un poco más tranquilo ahora, al ver que Su Fan tenía razón, de repente tuvo la idea de intentarlo. Su Fan asintió y dijo, no debería ser un problema. Está bien. Te dejaré curarlo hoy. Hongfei respiró hondo y dijo, no creas que no conozco a la niña a tu lado. Si te atreves a mentirme, y mucho menos a ti, incluso a ella, no lo dejaré pasar. Por supuesto, si curas mi enfermedad, Hongfei, en esta vida, te reconoceré como un hermano. S. R. Hong no puede creerle. Después de persuadir durante mucho tiempo antes, Hongfei no estaba dispuesto a dejar que lo trataran, y ahora creía en las palabras de un campesino cómo podía el Dr. Lee acceder a detenerlo ahora. Pero antes de que pudiera continuar, Hongfei abofeteó la cara del Dr. Lee con una abofetada. No le escucho. ¿Quieres cortarte la barriga? Cállate la Ossi. Hongfei lo miró y asustó al Dr. Lee. Luego miró a Sufán y preguntó, dime, ¿cómo debo tratar mi enfermedad? Sufán se encogió de hombros y torció algo en la mesa. Después de comer, dijo, tranquilo, ve, ve a un lugar conmigo. Sufán parecía tener que ir a otros lugares, Robin ya rápidamente ayudó a Hongfei a seguirlo. El Dr. Lee la miró y la ignoró, y siguió a Sufán. Ella apretó los dientes y la siguió. Quiero ver hoy cómo puedes tratar a un cabrón. El sitio de construcción estaba a cierta distancia de mi frutería Xiambé y cuando las cuatro personas llegaron al estacionamiento, subieron al auto de Hongfei. Sufán no se lo esperaba. Era repugnante conducir su triciclo para llevar gente allí. El automóvil de Hongfei era un ASUDI BMW con un valor de mercado de alrededor de 700.000. Naturalmente, era imposible para Hongfei conducir más en su estado actual. Se sentó en la parte trasera con el Dr. Lee y su Yuya. Sufán se sentó al frente y le mostró el camino a Robin ya. Después de un rato, el auto se dirigió a la puerta de la frutería Xiambé. Después de salir del auto, Hongfei no pudo evitar sentirse un poco enojado cuando vio el lugar al que Sufán no había traído. ¿Me trajiste a la frutería para recibir tratamiento? Pensó que Sufán se iba a llevar a sí mismo al hospital. Después de pasar mucho tiempo, ¿en realidad se llevó a la frutería? La decoración de esta frutería es realmente buena, pero ya sabes, Hongfei ahora ve que no importa cuán lujosa sea la comida, se siente como si estuviera enfermo. Además, las frutas que se cultivan en estas zonas rurales. El Dr. Lee, que lo estaba siguiendo, no pudo evitar reír entre dientes, este tipo es realmente increíble. ¿A dónde debo ir? ¿A dónde debo ir? Robin ya sonrió torpemente y dijo, esposo, estamos todos aquí, así que, vamos a echar un vistazo. HMPH, entonces entra y echa un vistazo. Para su extraña enfermedad, Hongfei también está ansioso por curar. La actuación de Sufán en este momento tenía algunos medios. Soportaría a la fuerza la impaciencia en su corazón, luego se apretó la nariz y siguió a Sufán a la tienda de frutas Yanbei. Antes de acercarse, Hongfei no pudo evitar sorprenderse un poco cuando vio a los clientes fuera de la frutería. El negocio de esta frutería es sorprendentemente bueno, estará casi lleno de clientes afuera. Esto no es el culpable de la ignorancia de Hongfei. Por un lado, tenía una alta autoestima y no despreciaba las tiendas del condado. Con la adición de la anorexia, estaba aún más disgustado con las tiendas relacionadas con la comida. Sin mencionar que Yanbei Fruit Shop se ha hecho popular recientemente. Por curiosidad, sabía que oler la comida le daría náuseas, pero Hongfei aún no pudo evitarlo, se quitó la mano que cubría su nariz y la olió. ¿Extraño? No estoy harto de eso. Hongfei frunció el ceño y miró a Sufán en silencio. De repente, sentí que este tipo parecía ser realmente capaz. Sufán, ¿por qué estás aquí? Bueno, Dr. Su, ¿estás aquí también? Yusue estaba ocupado saludando a los invitados, y pasó un tiempo antes de que viera al grupo de personas traídas por Sufán. Habrá algunos Hongfei, y me sorprendió ver a Yusue. No esperaba que esta frutería tuviera una propietaria tan hermosa. Jeje, la jefa es tan hermosa, no es de extrañar que la frutería esté tan bien. Parecía que había visto la esperanza de curar la extraña enfermedad. Hongfei elogiaría a Yusue sin dudarlo. Pero Yusue se sonojó cuando escuchó. Agitó la mano y explicó, malentendido, malentendido, sólo soy un trabajador a tiempo parcial, el jefe es Sufán. Sufán no se tomó esto en serio. Él sonrió y dijo, hermana Sue, traje al hermano Fei para recibir tratamiento hoy. Ahora ve a buscar algunas frutas, lávalas y tráelas aquí. Hermano Fei, pruébalo. Cura. Yusue no pudo evitar quedarse paralizado por un momento. ¿Qué tipo de frutería es esta y no un hospital? Sufán trajo gente para tratar la enfermedad. Esto es demasiado indignante. Pero habrá muchos forasteros, Yusue no preguntó demasiado, asintió y dio un paso atrás. Vamos a entrar, sentarnos y esperar. Yusue tardará un tiempo en lavar las frutas. Sufán señalará la tienda y dejará que todos entren y esperen. Todo está aquí, así que, naturalmente, quiero intentarlo. Hong Fei asintió y dejó que su esposa lo apoyara y entró en la tienda abarrotada. Bajo el liderazgo de Sufán, Hong Fei entró en la tienda de frutas yangbei y Hong Fei no pudo evitar mirarlo. Dentro de esta frutería, ésta estará llena de la fragancia de la fruta, es lógico que nunca puedas oler este tipo de olor debido a tu propia extraña enfermedad. Pero ahora, no se sentía incómodo en absoluto, pero se sentía un poco cómodo. Sufán, tu frutería debería ganar mucho dinero, ¿verdad? Hong Fei asintió en secreto y estimó que la fruta de Sufán que se vende aquí realmente tiene algunas formas. Jeje, no importa cuánto dinero ganes, no puedes vencer al hermano Fei, ¿verdad? Sufán sonrió, diciendo la verdad. El trabajo de Hong Fei es inmobiliario. Acaba de comenzar ahora, y obviamente es inferior a él. Sufán, está bien. En este momento, vi a Yusue acercándose con una canasta de frutas lavadas, que contenía todas las frutas frescas que Sufán recogió hoy de Heusan. Tan pronto como Yusue puso la canasta de frutas sobre la mesa, el Dr. Li, que estaba esperando a un lado, no pudo evitarlo. Se acercaba corriendo, recogía un melocotón silvestre de una cesta de frutas y se burlaba. Jaja, dije. Chico, no me lo dirías, solo estas cosas que ordenaste pueden curar la enfermedad del señor Hong, ¿verdad? La canasta de frutas que Yusue traería aquí contiene frutas muy comunes, y básicamente puedes comprarlas en cualquier lugar. Ya sabes, como Hong Fei, cuando no se enfermaba antes, comía frutas, pero todas eran transportadas en avión desde el extranjero. ¿Solo este tipo de frutas? El Dr. Li sonrió, ¿cómo podría comerlo Hong Fei? Chico, ¿solo la fruta de esta pequeña tienda? Si el señor Hong puede comer tres bocados más tarde, yo me comeré la canasta de frutas. ¿De qué estás hablando? Su Yuya estaba a un lado, escuchando a este tipo insultando a la frutería de Sufán, de repente un poco triste. Este tipo es demasiado molesto, ¿verdad? Sufán estaba tranquilo. Esto detendría a Su Yuya, y le dijo a Yusue, hermana Sue, estos son muy pocos, así que puedes lavarme un poco más. Esto. Yusue miró la canasta de frutas llena de frutas, y no pudo evitar sentirse un poco extraña, tantas, lo suficiente para que estas personas comieran. Desafortunadamente, Sufán tiene la intención de dejarlos comer estas cosas como comida. Está bien, me iré ahora. Yusue asintió e inmediatamente se retiró. Rovinya, por su parte, no pudo evitar sentirse un poco avergonzada al ver la fruta de Sufán que haría que la gente la trajera. La vida diaria de Hong Fei siempre ha estado a cargo de ella, y nadie conoce a Hong Fei mejor que ella. Hong Fei no es una persona a la que le gusta especialmente comer frutas, y mucho menos frutas tan comunes. Esto pensaría en el ataque zombie de Hong Fei, no pudo evitar sentir un poco de miedo. Tirando del brazo de la Hong Fei, dijo, esposo, ¿por qué no vamos? Incluso la esposa de Hong Fei no podía creerlo, y el doctor le levantó la barbilla con orgullo. HMPH, ¿qué estoy buscando? ¿Cómo puede un agricultor saber cómo tratar una enfermedad? Sin embargo, lo que lo sorprendió a los dos fue que Hong Fei no tenía la intención de levantarse e irse. Esto sería tentativo, por lo que tomó un melocotón silvestre de la canasta de frutas. Marido, tú. Cuando Rovinya vio que Hong Fei iba a comer, no pudo evitar sentirse un poco nerviosa. Hong Fei sonrió, negó con la cabeza y dijo, está bien, creo que este hermano pequeño no debería jugarme una mala pasada. Por alguna razón, Hong Fei tenía el sentimiento en su corazón de que definitivamente podría comer la fruta aquí. Bajo el terrible recuerdo de lo que comió y vomitó en el pasado. Hong Fei estaría sosteniendo la mano de Ye San Tao, y no pudo evitar temblar. Finalmente, reuní el coraje y, cuando apreté los dientes, mordí un bocado del melocotón silvestre. Hong Fei no se atrevía a probar el sabor de este melocotón salvaje, se lo tragaba en la boca, lo masticaba indiscriminadamente y luego lo tragaba directamente. Cuando el Dr. Lee lo vio a un lado, sus ojos no pudieron evitar emocionarse. Sabía muy bien lo que pasaría después con la condición de Hong Fei. En primer lugar, Hong Fei se sentiría extremadamente incómodo e inmediatamente comenzó a vomitar. Terminaste de vomitar. Eso va a ser una locura. El Dr. Lee no pudo evitar tararear triunfalmente, tararear, esperar a que Hong Fei se volviera loco, muchacho, tú y esta frutería, estará terminado. Después de que se comió la pulpa del melocotón, Hong Fei estaba listo para vomitar. Pero para su sorpresa, no sintió náuseas, al contrario, surgió un deseo. Quiere dar otro bocado. ¿Por qué esta carne de melocotón es tan deliciosa? Impulsado por el deseo, Hong Fei tomó el melocotón salvaje en su mano y, sin dudarlo, mordió con fuerza. Un bocado tras otro, Hong Fei estaba igualmente fascinado. Al final, tenía un poco de miedo de que otros le robaran la fruta. Esto sostendría la canasta de frutas y comenzaría a comer frenéticamente. Esta mirada de horrorizado su Yuya engulló a un lado. Se inclinó hacia el oído de Sufán y preguntó en voz baja, Su, Sufán, este tipo es un fantasma hambriento y renacido. Sufán sonrió. Pensó que era normal. Después de todo, la gente no ha comido durante tanto tiempo. No es raro encontrar tales manjares y devorarlos. Después de una comida de Usai, en unos pocos minutos, Hong Fei se comió toda la canasta de fruta seca y en silencio. Soy genial. Inmediatamente no tuvo miedo de ensuciarse y se tocó directamente la boca con su camiseta Armani. Hermano, ¿qué más? Todavía puedo comer. Después de limpiarse la boca, Hong Fei sonrió y miró a Sufán. Sabes, no ha comido normalmente durante mucho tiempo. Es raro comer también, entonces, ¿cómo puede ser digno de sí mismo? No te preocupes, estás lleno. Sufán no pudo evitar sonreír, exactamente como esperaba, este tipo, como se esperaba, puede comer las frutas que cultiva. No, adelante. Esto esperará hasta que Yusue traiga otro plato de fruta lavada, Hong Fei lo sostendrá y continuará comiendo. Esta mirada de atiborrarse es realmente aterrador, pero Robin ya se veía extremadamente emocionada. Después de tanto tiempo, mi esposo finalmente comenzó a comer de nuevo. Realmente no es fácil. Pero también estaba asustada. Después de comer así, Hong Fei moriría. Estuvo enredada por un tiempo y no sabía qué hacer. Afortunadamente, la barriga de Hong Fei era tan grande que abruptamente metía medio tazón de fruta en su barriga y finalmente se detenía para descansar. Pero al verlo así, no parece estar satisfecho, sino que quiere esperar a que desaparezca la distensión abdominal antes de continuar. Se vería así, y el Dr. Lee no pudo evitar llorar cuando lo vio. ¿No es sólo una fruta corriente? ¿Cómo puede el señor Hong comer tanto? ¿Es tan delicioso? Esto se acabó, ¿es posible que realmente tenga que comerme esta canasta de frutas? En su tembloroso pánico, Hong Fei se chupó los dedos con satisfacción en su rostro y preguntó, dije, hermano, ¿tu fruta es inusual? ¿De dónde sacaste los productos? Si no hubiera sido porque esta reunión fuera demasiado para conmover, a Hong Fei le gustaría comer algunas frutas más. Realmente pensó que era increíble, ¿cómo podían ser tan deliciosas las frutas de esta tienda? Naturalmente, su fan no le diría a Hong Fei el secreto del suelo celestial. Sonrió con confianza y dijo, lo planté todo, ¿qué te parece? ¿Fei, estás satisfecho? ¿Satisfecho? Estoy tan satisfecho. Hong Fei estaba tan emocionado que estalló en un lenguaje soes. Esto se sentiría aliviado cuando mirara la fruta en esta frutería con una expresión refrescante. Su abuela, después de haber pasado tanto tiempo con hambre, finalmente tiene algo de comer. Hermano, ¿puedo tomar un auto más tarde? Hong Fei ya había tomado una decisión en esta reunión y en el futuro viviría comiendo las frutas aquí. Pensando que la tienda de frutas tenía que cerrar, se preguntó y luego tiraría de un carrito directamente más tarde. Su fan sonrió y miró a los clientes abarrotados fuera de la tienda y dijo, entonces tienes que darte prisa. Esposa, date prisa. Compralo rápido, se acabará más tarde. Cuando Hong Fei miró a la gente que estaba afuera, se sintió inmediatamente ansioso y rápidamente instó a su esposa a que se apresurara a comprarlos. Después de que Robin ya se apresuró a comprar fruta, Hong Fei no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Ha perdido la más mínima arrogancia hacia su fan ahora, ya sabes, su propia vida ahora le fue entregada por su fan. Hong Fei dijo con seriedad, su fan, todo lo que he dicho antes de que. Hong Fei cuente, puedes decirlo. ¿Cómo quieres que te lo pague? El rostro de Hong Fei estaba un poco avergonzado. Debido a su enfermedad, fue muy grosero con su fan. Pensó por un tiempo, sin importar qué, debía devolverle sus salvavidas. Su fan sonrió y vino a Hong Fei hoy solo para cooperar. No pensé en lo que me gustaría devolver. Yo diría, hermano Fei, pagar es innecesario. Recuerde, solo puede comer lo que plantee en el futuro. Otros, no importa lo atractivos que sean, usted puede. No los toques. De lo contrario, tu enfermedad volverá a aparecer, ¿entiendes? En este mundo, además de uno mismo, que puede obtener los productos de Haddon Record, no habrá una segunda persona. Su fan dijo que es cierto que es cierto. Hong Fei asintió vigorosamente y su fan no necesitaba recordárselo en absoluto. Después de comer estos tres platos, ya no estaba interesado en otras cosas. Su fan, no te preocupes, lo sé muy bien. De ahora en adelante, dependeré de comer tus frutas para ganarme la vida. Las de su abuela, solo para perder peso. Soplo. A su Yuya le divirtió directamente la franqueza de Hong Fei, pero su fan arqueó las cejas cuando escuchó. Quizás, es hora de explorar otras industrias. Por supuesto, el requisito previo para todo esto radica en la reparación de la carretera en Seahedelich. Su fan, si no te disgusta, me llamarás hermano Fei de ahora en adelante, seremos dignos de tener hermanos en el futuro. En esta reunión, Hong Fei miró a su fan con expectación. Fue muy preciso al ver a la gente. Estaba seguro de que su fan definitivamente no era nada en la piscina y tenía un corazón para hacer amigos. Su fan sonrió, asintió y dijo, está bien, hermano Fei, no está mal tener varios amigos. Hong Fei asintió, dejó su número y dijo, su fan, hermano, ve y haz algo ahora. Te buscaré de nuevo cuando mire hacia atrás. Yuya, dale el dinero a la jefa. Después de comer tanto, la tez de Hong Fei se veía mucho mejor. Se quedó quieto y le gritó a Robinya, que vestía fruta. Esto, esto es demasiado. Robinya también fue directa. Ni siquiera contó, y sacó una pila de billetes de su bolso. Yusue lo miró y casi no se asustó. Esto es menos de siete a ochenta mil. Aunque el precio de la fruta en la tienda no es bajo, no se puede usar tanto. En ese momento, miró a su fan avergonzado. Su fan sonrió y dijo, hermana Sue, tómalo, corazón de Fei. Hong Fei no estaría corto de dinero y no le importaría por el dinero. Miraría a Hong Fei que estaba a punto de irse. Su fan dijo, hermano Fei, espere un minuto. En realidad, estoy aquí hoy y tengo algo que buscar. Tú. Ok. Hong Fei arqueó las cejas y miró a su fan con sorpresa. Hermano, ¿qué te pasa? Dijiste, mientras pueda hacerlo, lo haré por ti de inmediato. La actitud de Hong Fei fue tan refrescante que su fan fue un poco divertido. Sacudió la cabeza y explicó, no es un problema, Fei, definitivamente puedes ayudarme. Quiero gastar dinero para pedirte que construyas una carretera desde la cabecera del condado hasta hacia Edelich. Tú trabajas en el sitio de construcción. Créelo, ¿debería estar bien? Hermano, tocar el piano hiere nuestros sentimientos. Somos hermanos, ¿qué queremos? Hong Fei inmediatamente se puso ansioso, palmeó a su fan en el hombro y dijo sin rodeos, espera, dentro de tres días, comienza a trabajar de inmediato. No te preocupes, hermano, soy bueno en este trabajo. Cuando llegue el momento, no tendrás que hacer ningún trámite, yo te lo resolveré. Esto. Quizás este sea el personaje de Hong Fei. No es en absoluto tacaño con sus hermanos. Pero su fan está realmente avergonzado, ya sabes, este camino está reparado, y mucho menos, costará millones. No me permitiré gastar un centavo. Estoy tan avergonzado que no puedo sobrevivir. Hermano Fei, todos mis hermanos han saldado las cuentas. Aún tienes que cobrar el dinero. No, hermano, hermano, puedo ver que eres tú el que está haciendo grandes cosas. En el futuro, tendremos la oportunidad de cooperar. En ese momento, calculemos el dinero, y serás prolijo, hermano, tengo prisa. Con el temperamento de Hong Fei, su fan realmente no quería decir nada. Sacudió la cabeza con impotencia y luego aceptó. Lo que dijo Hong Fei no estuvo mal. Realmente no planeaba abrir una frutería así. Era tan simple como abrir una frutería así. Esto estaría de acuerdo con el asunto. Hong Fei parecía tener otras cosas con las que lidiar, y pronto, tomó a su esposa y se fue. Su Yuya estaría al lado de su fan. Al ver al doctor Lee que todavía se quedaba aquí, no pudo evitar reír con la boca. ¿Qué? No lo he decidido todavía. ¿Esta canasta de frutas está al vapor o frita? La cara del doctor Lee en esta reunión es más fea que llorar. Estaba en la capital de la provincia, y podría ser considerado un médico famoso, pero hoy estaba plantado en este pequeño condado. La otra parte sigue siendo un granjero, lo que es realmente vergonzoso. Si esto funciona, está ansioso por encontrar una costura para perforar. Después de probar tentativamente las frutas sobrantes que Hong Fei comió, se sonrojó y se disculpó con su fan. Señor Su, fui grosero hace un momento, porque no me perdona. Al mirar la canasta de frutas en la mesa, el doctor Lee quiere llorar. Si realmente se la come, morirá. La construcción de la carretera ha sido negociada y su fan está de buen humor, pero no tiene demasiados pensamientos de qué preocuparse con este médico. Este sondeirá y luego preguntará, oh, ¿qué te pasa? Escuchemos. No debería tener vista, menospreciar a los agricultores, todo es culpa mía. Como dijo el doctor Lee, se abofeteó directamente, Su Yuya no pudo evitar reír con la mirada de este tesoro de la vida. Este tipo es realmente miserable. Su fan lo miró y agitó la mano, diciendo, está bien, todos ustedes son cosas triviales. Después de todo, usted es un médico famoso, y es normal despreciarme como un pequeño agricultor. Yo. El doctor Lee quería llorar, ¿cómo se atrevía a mirar hacia abajo a su fan ahora? Arqueó las cejas y pensó por un momento, luego apretó los dientes y estaba a punto de arrodillarse ante su fan. Su Yuya, que estaba a un lado, lo miró y abrió la boca con sorpresa. ¿Qué diablos es esto, arrodillarse, arrodillarse? Afortunadamente, su fan tiene ojos rápidos y manos rápidas que apoyarán directamente a la otra parte. ¿Qué estás haciendo? Dr. Su. Quiero adorarlo como maestro. Por favor enséñeme. Su fan se sorprendió. Soy un granjero, ¿qué puedo enseñarte? Uh, puedo cultivar, ¿quieres aprender? No, no, Dr. Su, yo, yo quiero aprender sus habilidades médicas. El doctor Lee entiende esa frase ahora, el maestro está entre la gente. Esta vez vine a este condado, aunque la enfermedad de Hongfei no se curó, pero encontró a un genio médico oculto. Ya ha decidido dejar su trabajo en el hospital provincial y seguir a su fan para estudiar medicina. Dr. Su, se lo ruego, enséñeme sus habilidades médicas. Si no me enseña, realmente me arrodillaré. Su fan se queda sin palabras, este tipo es demasiado bribón. Tú me levantas primero. Su fan le dio una mirada pálida, y luego lo regañó. Dijiste que eres un médico famoso en la provincia y la ciudad, y te arrodillas ante mí, un granjero, ¿puede seguir siendo inútil? Déjame decirte esto, mis habilidades médicas, tienes que aprender, es imposible por 30 a 40 años. Tus habilidades médicas no son débiles, en lugar de perder el tiempo conmigo, es mejor volver al hospital y ahorrar más. ¿Cuántas personas entienden? Su fan no le mintió al Dr. Lee. Las habilidades médicas que él sabía eran los secretos de la Corte Celestial. Sin Kai Ling San, sería imposible que otros aprendieran. Además, su fan no tenía la intención de pasar las habilidades médicas de la Corte Celestial a este Dr. Lee, que no estaba muy familiarizado con él. Esto, 30 años. El Dr. Lee vaciló repentinamente cuando escuchó que tomaría 30 años aprender. Esto se calmará. Después de pensar en las palabras de Su fan, no está mal. Como médico, su misión debería ser salvar a los pacientes en la mesa de operaciones, ¿verdad? El Dr. Lee exhaló, asintió con la cabeza y dijo, Dr. Su, gracias por despertarme. ¿Puedo llamarlo? Si hay pacientes que no puedo tratar en el futuro, no los dejaré esperar. Por la muerte. Su fan frunció los labios y dijo, está bien. Puedo llamarte. Además, no me llames médico genio en el futuro. Suena como un anciano de 70 u 80 años. Esto, bueno. El Dr. Lee estaba un poco avergonzado, se llamaba a sí mismo un médico genio simplemente por respeto, pero no quería llamarte viejo. Después de que Su fan copiara su número de teléfono al Dr. Lee, inmediatamente ordenó, está bien, está bien volver a la capital provincial, eres un médico famoso, no pierdas el tiempo en el pequeño condado. Yo, volveré hoy. El Dr. Lee asintió y luego preguntó, pero antes de irme, ¿puedo comprar algo de fruta aquí? Después de que el Dr. Lee se tragó la garganta, se veía codicioso y aunque sólo dio un mordisco, todavía saboreó la belleza de la fruta aquí. Su fan no podía evitar sentirse bien al ver su apariencia y decía, si quieres comprarlo, puedes comprarlo. Puedo detenerte. Oye, eso es bueno. El Dr. Lee miraba las frutas colocadas cerca, sus ojos casi brillaban, pensando en su corazón que podría comprar más después y llevárselo a la capital provincial. Por cierto, ¿condujo desde la capital provincial? Esto esperará hasta que el Dr. Lee haya comprado la fruta y esté listo para irse, preguntó de repente su fan. U.M., sí, Dr. Su, ¿qué pasa? El Dr. Lee llevaba una bolsa llena de frutas y no pudo evitar sentirse un poco extraño. ¿Por qué preguntó sobre esto? Su fan sonrió y dijo, está bien. Sólo tengo que ir a la capital provincial hoy, así que te molestaré para que vayas a dar un paseo y me lleves allí. Ok. Su Yuya no pudo evitar mirar a su fan de manera extraña. No recuerda cuando su fan dijo que iba a la capital provincial. ¿Qué? ¿Lo olvidaste? ¿No dijiste que querías comprarte un auto? Cuando su fan vio a su Yuya confundido, no pudo evitar recordárselo. Ahora que se ahorró el dinero para construir carreteras, su fan no está derrotado, pero realmente siente lástima por la gente y el partido. No hay tiendas de autos a gran escala en el condado. Incluso si las hay, todas se revenden desde la ciudad. El precio es muy horrible. Naturalmente, su fan no será tan estúpido como para comprar un automóvil en el condado. Esto estaría en el camino correcto y su fan simplemente le pidió al Dr. Lee que fuera un guía para llevarlo a la ciudad automovilística de Changái, la capital provincial. Naturalmente, el Dr. Lee no rechazó esta solicitud. Después de que estuvo de acuerdo de inmediato, llevó a su fan y su Yuya a su automóvil. El automóvil aceleró todo el camino y pronto llegó a la ciudad de Changái. El Dr. Lee no sabía qué tipo de automóvil le gustaba a su fan, por lo que corrió a la ciudad automovilística más grande de Changái. Es tan pequeño como un alto o tan alto como un automóvil deportivo, y se puede vender en casi todas partes. Hay tantas opciones. Creo que su fan debería poder elegir un automóvil adecuado aquí. Después de estacionar el automóvil en el estacionamiento de Oro City, el Dr. Lee dijo, está bien, Dr. Su, tengo que ir al hospital hoy, así que no lo acompañaré a ver el automóvil. Bueno, problema, recuerda ir al condado a jugar cuando tengas tiempo. Su fan asintió. En el camino, fue un problema para él. Esto esperaría hasta que el Dr. Lee fuera enviado y su Yuya entraría en Oro City. Es una coincidencia que el Oro City estuviera realizando un evento hoy, y había anuncios por todas partes, diciendo que había una exhibición de autos en la sala de exposiciones. Se distribuían folletos por todas partes para que la gente entrara y mirara el auto show. Después de que su fan recibió un volante, echó un vistazo a los modelos de autos que se exhibirán en el auto show y luego dijo, Yuya, entremos y echar un vistazo. Su fan vio principalmente su auto favorito en el volante, su Yuya asintió y luego siguió a su fan a la sala de exposiciones. Los autos que se muestran en este auto show son autos relativamente buenos, por lo que el auto show no está abierto al público de forma gratuita, pero las entradas no son caras. Después de que su fan compró dos entradas, entró con su Yuya. Dentro de la exhibición sala. Debido al salón del automóvil, hay mucha gente adentro, pero más gente no significa que más gente vaya a comprar coches. Se estima que entre el 70% y el 80% de las personas aquí vienen a echar un vistazo y aliviar sus ojos codiciosos. Muchos de ellos venían con equipo, cámaras SLR de gran tamaño y lentes grandes en toda la sala, excepto por la música de fondo que tocaba el organizador, se hacía clic en todo el sonido de la toma de fotografías. Es solo que ninguno de estos tipos está filmando el auto, todos ellos están disparando a la encantadora belleza al lado del auto. Incluso cuando su fan entró, muchas personas giraron la cámara hacia su lado y presionaron el obturador frenéticamente. Naturalmente, su fan no pensaría narcisistamente que este grupo de personas está tomando fotos de él mismo, este chico guapo, y la mayoría de estos viejos pervertidos están tomando fotos de su Yuya a su lado. No solo eso, porque su fan estaba al lado de su Yuya, muchas personas miraron con celos. Naturalmente, su fan no estaría enojado por esto. Deliberadamente puso su brazo alrededor de la cintura de su Yuya. Por el propósito, estaban tan enojados. El objetivo de su fan fue realmente logrado. Cuando la bestia vio a su fan, que era aún más bestia, abrazó a su Yuya directamente, sus dientes estaban llenos de ira, y conscientemente apartó los ojos y dejó de mirarlo. —Oye, casi está hecho. Al ver que nadie estaba mirando aquí, su fan todavía se abrazó obstinadamente. Su Yuya pisó el pie de su fan con un pie, y su fan repentinamente respiró con dolor. —Voy, en cuanto a… Su fan puso los ojos en blanco, pensando que las mujeres realmente no pueden provocarlas casualmente. Después de retirar sus manos, su fan condujo a su Yuya por la sala de exposiciones. En realidad, su fan ya había decidido qué coche quería comprar en el volante anterior. La mayor parte de la razón por la que esto va a pasar el rato es solo por las hermosas mujeres que están al lado de estos autos de lujo. A pesar de que había una persona muy por encima del parada a su lado, su fan todavía seguía la noble moral de buscar la verdad a partir de los hechos, y solo miró los modelos de automóviles en toda la sala de exposiciones uno por uno. —Uh, no sé, estas bellezas están paradas al lado del auto, ¿creen que están comprando uno y llévate otro gratis? Después de leer todos los autos y modelos de autos en el auto show, su fan ya no perdió el tiempo e inmediatamente llevó a su Yuya al stand del auto que había decidido comprar. Cuando caminó cerca de la cabina, su fan no pudo evitar quedarse desconcertado e incluso se permitió conocer a un conocido aquí. —Sao Jungie. Su fan parecía familiarizado con su espalda, caminaba a un lado y, después de ver su rostro, descubrió que se trataba del nieto. De hecho, su fan se considera educado. Si es realmente descortés, su fan podría apresurarse y golpear a este tipo. Al principio, estaba trabajando en un restaurante de provincia, pero este tipo se confabulaba con su novia, se enmarcaba y se hacía perder el trabajo. No esperaba que cuando regresara a la capital provincial, volvería a encontrarme con estos dos muchachos. —Sao Jungie no vino solo esta vez, también fue seguido por una mujer joven. Aunque la mujer no es tan hermosa como su Yuya, es muy buena para vestirse y vestirá de manera extremadamente encantadora, casi tan expuesta como los modelos de autos en el escenario. —Sao Jungie tampoco se avergüenza. En este caso, una mano tocará directamente su trasero, amasando con placer. Su fan miró a este hombre y a esta mujer sin vergüenza ni vergüenza, y no pudo evitar burlarse en su corazón, perra y perro, para siempre, esta oración es realmente correcta. Lo que su fan no esperaba era que Sao Jungie realmente se enamorara del mismo auto que él. Este es un Asiudi grande que se exhibirá en el stand. En la parte delantera del automóvil, el logotipo de Land Rover probablemente sea conocido por muchas personas, es Land Rover. Land Rover Range Rover, se puede decir que muchas personas que aman los Asiudi tienen ese sueño, es decir, tener un Land Rover Range Rover. La carrocería es cuadrada y cuadrada, no tan femenina como esos cuerpos aerodinámicos. No importa en términos de tamaño o apariencia, este automóvil refleja la dominación de un hombre. A Su fan le gusta este tipo de dominación y, a primera vista, cuando ve el volante, decide comprar este auto. Además, este modelo de Asiudi también es bastante adecuado para la situación actual de Su fan. Su fan necesita correr de regreso a menudo en áreas rurales y urbanas. El Asiudi puede superar la dureza de las carreteras de montaña. Su fan. Se puede decir que está hecho a medida para su ventilador. ¿Su fan? Estas dos personas, ¿quiénes son ustedes? Su Yuya notaría algo mal en la mirada de Su fan, siguió su mirada y, después de ver a los dos, no pudo evitar preguntar. Su fan los miró a los dos, sonrió y dijo, naturalmente nos conocemos, uno es el hermano que pensé que era el mejor antes y el otro es mi exnovia. Esto. Su Yuya miró la apariencia íntima de las dos personas que no podían estar muy lejos y no pudo evitar responder la conversación. Inesperadamente, Su fan tendría un recuerdo tan insoportable. Vamos, vamos a ver de qué están hablando. Después de respirar profundamente, Su Yuya tomó la iniciativa de tomar el brazo de Su fan y le indicó que fuera a encontrarse con la otra parte. Su Yuya fue tan proactiva que Su fan no pudo evitar sorprenderse. Al ver la apariencia de su Xiaoniaoji, no pudo evitar sentirse un poco conmovida. El propósito de esta mujer no podía ser más simple, dejó en claro que quería ayudarse a sí misma y dejar escapar un buen aliento. Con su apariencia, realmente derrotó a su supuesta novia Snob. Está bien, vayamos. Por el momento, Su fan sostuvo a Su Yuya en sus brazos y se inclinó hacia Sao Junji. Cuando te acercas, puedes escuchar la conversación entre los dos. Vi a la mujer aferrándose a los brazos de Sao Junji con un sentimiento glamoroso y susurrando, esposo, ¿de verdad te gusta este auto? Sao Junji sonrió y asintió con la cabeza, y dijo, sí, he visto tantos autos y estoy muy satisfecho con este. Después de esperar este año, obtendré el bono de fin de año. Debo pedir un préstamo y comprar este coche a plazos. Cuando llegue el coche, será majestuoso. Después de mucho tiempo, Sao Junji y la ex novia de Su fan originalmente vinieron a ver el auto, no a comprar un auto. Su fan sonrió, pero es normal pensarlo. Sao Junji se convertirá en gerente general en este momento. Puedo no se me ocurrió tanto dinero. Esposo, ¿por qué compramos este auto? Este auto no es atractivo en absoluto y es tan grande, usted compra un auto deportivo, que atractivo es un auto deportivo, cuando manejamos un auto deportivo, muchas personas definitivamente envidiarán nosotros. Sin embargo, Sao Junji la escuchó y sacudió la cabeza sin siquiera pensarlo, y dijo afirmativamente, pedo, no hay tal Land Rover Range Rover en un auto deportivo. Cuando tenga dinero, compraré este. ¿Ah, por qué? Esto no solo hará que la ex novia de Su fan se sienta extraña, sino que incluso Su fan, que está escuchando al lado, se sentirá un poco interesante. ¿Cuál es la razón por la que Sao Junji está tan determinada? Al escuchar a su novia preguntar la razón, Sao Junji de repente se rió lascivamente, se inclinó hacia el oído de la mujer y sonrió, hay mucho espacio detrás de este auto, y te llevaré contigo en la parte de atrás, jeje, no, ¿sólo quieres hacerlo? Sao Junji temía que las mujeres no pudieran escucharlo, por lo que podría enfatizar la palabra seca. Después de que la mujer escuchó esto, todavía no se sintió avergonzada y le dio a Sao Junji una mirada codiciosa cuando quiso negarse. Después de pensarlo detenidamente, dejó de persuadir a Sao Junji de que no comprara este automóvil. En cualquier caso, el precio de este automóvil estaba cerca de los dos millones. Sao Junji lo compró en ese momento y se fue con ella. Aún sigue el prestigio. Odio. No te dejé hacerlo, maldita sea. Esto repentinamente hizo que Sao Junji se llenara de sexo y comenzó a aprovecharse de las mujeres nuevamente. Sufan miró a las dos personas que no estaban avergonzadas ni avergonzadas y no pudo evitar burlarse. Inesperadamente, la razón por la que a Sao Junji le gustaba este coche era porque le gustaba jugar con los golpes del coche. Sufan negó con la cabeza, sintiéndose un poco sin palabras, pero, de nuevo, el tamaño del Range Rover también es muy adecuado para este deporte. El excelente sistema de amortiguación del ACUD, sumado al amplio espacio, sin olvidar el impacto de dos personas, incluso tres o cuatro, son más que suficientes. Pensando en esto, Sufan también asintió inconscientemente, pero desafortunadamente, Suyuya lo vio. Suyuya le dio a Sufan una mirada pálida y dijo, dije Sufan, te gusta este auto. ¿No es por esta razón obscena? ¿Cómo? Sufan renunció inmediatamente tan pronto como escuchó que Suyuya estaba difamando su personalidad. Por supuesto que no lo soy solo por esto. Suyuya no pudo evitar poner los ojos en blanco cuando lo escuchó. Más que eso, te reto a que tengas pensamientos al respecto. Realmente merezco llamarte un cabrón. Al ver la apariencia sin palabras de Suyuya, Sufan sonrió y explicó, Yuyuya, podrías pensar que este Land Rover es un ACUD normal. Puedo decirte que no es un ACUD normal. Este es el coche de la reina de la familia real británica, Land Rover. Al igual que la mujer de ahora, mucha gente piensa que es feo, pero los hombres lo pensamos, es decir, es el más atractivo en el coche. Hombres, malditos hombres, todos quieren tenerlo. Un Land Rover tiene estado conteniendo en la ciudad durante mucho tiempo. Espero poder crecer en la pradera como un caballo salvaje, con una melena, al viento. Land Rover es las piernas de un hombre, el viento sopla en el cielo. Al igual que el suyo. Maserati, este tipo de automóvil no es bueno para usted en la ciudad. Una vez que salga de la ciudad y esté en la carretera de la montaña, lo entenderá. Después de escuchar la explicación de Sufan, Suyuya de repente se sintió indescriptible. Al ver los ojos profundos de Sufan, Suyuya pensó en su corazón que las personas como Sufan son personas que realmente entienden los autos. Aquellos que sólo compran autos de acuerdo con el precio, frente a Sufan, realmente se vuelven personas vulgares, y también se dice que Suyuya lo es, no sabe mucho sobre autos. La voz de Sufan no es pequeña. No es sólo Suyuya quien escuchó sus comentarios, sino que mucha gente a su alrededor los escuchó. Ella sintió en secreto, y había un impulso en su corazón, queriendo poner esto en la cabina. Tome un Land Rover Range Rover en casa. Sin embargo, después de la sangre, se despertó de inmediato. Este automóvil vale millones, pero no es asequible para la gente común. Sao Junji a un lado notó el movimiento aquí, e inmediatamente miró hacia aquí con curiosidad, y pronto encontró a Sufan entre la multitud, y no pudo evitar sorprenderse. Yo. Hermano, ¿te conociste aquí? Es lógico que Sufan debería haber estado desesperado en la capital provincial, por lo que tuvo que regresar al campo. Sao Junji se sorprendió mucho cuando conoció a Sufan en el salón del automóvil. Pero pensando que ya había sido ascendido a gerente general en este momento, y Sufan, que estaba hablando de un granjero. Inconscientemente, enderezó su cintura. Este tipo de chico, ¿no quería reírse de lo que quería, solo reírse de eso? Oh. Esta sonrisa de sarcasmo simplemente golpeó su rostro, pero después de ver a Suyuya que sostenía a Sufan a su lado, Sao Junfen no pudo evitar quedarse atónito. Maldita sea, es tan hermoso. Sao Junji felicitó en su corazón e inmediatamente se puso celoso. No sé qué tipo de suerte ha tenido Sufan, cuántos días han pasado, hay una mujer tan hermosa a su lado. Por otro lado, solo puedo jugar con sus cosas malas. Mierda. Después de maldecir algunas palabras en su corazón, los ojos de Sao Junji de repente se enfriaron, resopló y dijo sarcásticamente, Eh, Sufan, no trabajas bien en tu aldea, ¿por qué estás aquí? Sufan había esperado durante mucho tiempo que Sao Junji se enfocara a sí mismo. Esto no sería una gran sorpresa. Su rostro era aún más humillante, con una leve sonrisa, y dijo, Este es el auto Chou, por supuesto que vine a ver el auto. Paf. ¿Mira el auto? Tan pronto como soltó estas dos palabras, Sao Junji se echó a reír, e incluso la ex-novia que rodó sobre las sábanas con Sufan en el pasado también se rió y se rió. Dije Sufan, ¿eres ciego o estúpido? ¿Qué tipo de auto estás mirando? ¿Crees que si ves un auto y entiendes un auto, este auto te seguirá de regreso a tu pueblo? ¿Estás soñando? ¿Sabes cuánto cuesta este coche? ¿Sigues mirando el coche? ¿Puedes comprarlo? Tú eres el único que rompió el suelo, creo, vuelves rápidamente a la ciudad del condado y te presentaré a un vendedor de tractores. Jaja, los agricultores están equipados con tractores, están absolutamente equipados. Después de escuchar las palabras de Sao Junji, la mujer también se tapó la boca y se rió, mirando a Sufan con desprecio, y repitió, sí, mi esposo, este hombre es realmente divertido, un granjero roto, que también aprendió de la gente de la ciudad a participar. En la exhibición de autos. ¿No mires tu propia identidad, agricultura, puedes permitírtelo? Parecía despreciar mucho a Sufan. La mujer simplemente fingió no conocer a Sufan en absoluto. Después de la humillación de Sao Junji, la gente del lado también conocía la identidad de Sufan, e inmediatamente sonrió. Después de mucho tiempo, resulta que Sufan es solo un pobre fantasma que sabe un poco más sobre autos. Es muy divertido. Todavía envidioso. ¿De él? Pero en este caso, el guía de compras que estaba esperando a un lado también perdió interés en hablar con Sufan. ¿Qué tal conocer el auto? Si no hay dinero, es todo para nada. Sufan no sintió demasiado por los cambios en los ojos de las personas que lo rodeaban. Entrecerró los ojos y miró a Sao Junji. Por alguna razón, Sao Junji solo sintió que al ser observado por Sufan, estaba un poco desmayado. ¿Tú, qué quieres? Puedo decirte, esto, hay un guardia de seguridad. Antes de incriminar a Sufan y hacerle perder su trabajo en el restaurante, Sao Junji todavía recuerda, tal vez este tipo lo hará a cesto. Estoy frustrado. Si este tipo no puede pensar en eso y hacer cosas estúpidas, puede ser cauteloso. Pensando con temor, Sao Junji inconscientemente dio un paso atrás. Naturalmente, Sufan no trabajaría directamente con el como pensó Sao Junji en esta reunión. Sufan todavía tiene las cualidades más básicas. Sao Junji, dijiste tanto, déjame preguntarte, ¿puedes comprar este auto? Yo. Esta pregunta realmente desanimó a Sao Junji. Vino a este salón del automóvil hoy y nunca pensó en comprar un auto. Solo venía a buscar chicas y presumir, y no tenía mucho ropa en su cuerpo. Ahora, y mucho menos un automóvil, es una rueda de automóvil que Sao Junji tampoco puede pagar. Era demasiado vergonzoso decir esto. Sao Junji se congeló durante mucho tiempo y no dijo nada demasiado avergonzado. Al ver a Sufan mirándolo con una sonrisa en los ojos, Sao Junji no pudo evitar sonrojarse y explicó con la cara enrojecida, yo, ciertamente no hoy. Compralo, ¿crees que no puedo pagarlo? Después de unos días, regresaré y traeré este auto. Oh. La boca de Sufan se levantó levemente, sus ojos se llenaron de alegría, y sonrió, ¿eso significa, no compras este auto ahora? Sí, sí, no planeo comprarlo todavía, dijo Sao Junji con tristeza, y siguió murmurando, pero soy diferente a ti. No lo compraré temporalmente, y nunca podrás para pagarlo. Jaja. Sufan sonrió y dijo, Sao Junji, si no lo compras, ¿qué te comparas con los demás? Guía de compras, compré este auto. Después de que Sufan dijo, había una tarjeta adicional en su mano, hizo señas e indicó a la guía de compras que estaba a su lado que se acercara rápidamente. Sao Junji lo miró y no pudo evitar quedarse atónito. Esto. ¿Este tipo realmente planea comprar este auto? No, ¿no es así? Este coche tiene menos de dos millones cuando aterrizó. Sao Junji se dijo a sí mismo en su corazón que Sufan debe estar fingiendo ser coercitivo y puede pagar este auto. Es una broma. Incluso había una pizca de expectativa en su corazón, y sus ojos se posaron de inmediato en la tarjeta bancaria en la mano de Sufan. Jaja, Sufan, Sufan, no pretendiste ser así, ¿verdad? ¿Hay una persona con dinero cuando sacas una tarjeta bancaria? ¿Por qué no saca el cheque? Tienes que verlo por ti mismo. Más tarde, si no tienes suficiente dinero en esta tarjeta, aún querrás tu cara. Cuando el guía de compras que esperaba al lado escuchó la llamada de Sufan, inmediatamente corrió hacia Sufan. También escuchó todo lo que dijo Sao Junji antes. Para ser honesta, Sufan presentará esta tarjeta. También duda de que haya tanto dinero en ella. Primero. Señor, ¿quiere pasar su tarjeta? Si este auto está pagado en su totalidad, el total será de 2.3 millones, ya ve. Una vez que terminó la guía de compras, señaló la tarjeta ordinaria en la mano de Sufan y pensó para sí mismo, me temo que es la entrega, y la tarjeta de Sufan puede no ser suficiente. Debido a la prisa por llegar a Shanghai, Sufan no trajo ninguna otra tarjeta. La tarjeta bancaria que tenía en ese momento era la más común y casi todos la tenían. También es muy normal. Sufan sonrió y dijo, no te preocupes, el dinero definitivamente no será menos para ti. Puedes usarlo rápidamente. Oh. Oh, ya veo. La guía de compras no se atrevió a ofender a Sufan. Después de todo, no estaba segura de si Sufan estaba fingiendo ser un cerdo o un tigre. Inmediatamente tomó la tarjeta y caminó hacia adelante, listo para verificar esto. ¿Puede el saldo de la tarjeta respaldar la compra de este Land Rover Range Rover? En este momento, Sao Junji, que había estado mirando desde un lado, no pudo evitar animarse y miró al guía de compras que estaba revisando el saldo en el mostrador muy seriamente. Si no sucede nada inesperado, Sao Junji estima que esta tarjeta probablemente no será suficiente dinero más adelante, y Sufan definitivamente tendrá que cambiar la tarjeta y finalmente olvidarse de traerla para poder bajar las escaleras. Naturalmente, Sao Junji no le daría esta oportunidad. Inmediatamente hablaría primero, tratando de explicar los trucos de Sufan, y dijo, jaja, Sufan, estás ahora. Sin embargo, antes de que Sao Junji pudiera terminar de hablar, la guía de compras al costado habló. Chico guapo, por favor ven e ingresa tu contraseña. Después de pasar la tarjeta, este auto es tuyo. El guía de compras también es una persona que ha visto el viento y las olas. Este verificará el saldo de esta tarjeta y verá un número al principio y una cadena de ceros al final, e inmediatamente pondrá una sonrisa que trata a Dios como a un Dios. Esto. Sao Junji por un lado estaba atónito. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta guía de compras es tan educada? ¿Es el dinero de su tarjeta realmente suficiente para comprar este coche? ¿Estás loco? Este tipo es solo un granjero, no lo sabes. Sao Junji señaló a Sufan y maldijo de manera desesperada. Después de escuchar lo que dijo Sao Junji, el guía de compras se enojó en un instante. Este tipo todavía estaba aquí para confundir a la multitud. Si no fuera por él, casi ofendió a un cliente distinguido como Sufan. Este señor, por favor, preste atención a sus palabras. Siempre que vengan a nosotros para comprar un automóvil, son todos dioses. ¿Qué pasó con la gente del campo? Sus antepasados siguen siendo gente del campo durante tres generaciones. Lo crea o no, puede seguir murmurando, ¿dejaré que la seguridad te critique? Después de que la guía de compras le gritara a Sao Junji con saña, algunos guardias de seguridad altos en el costado de repente miraron hacia aquí, y Sao Junji no pudo evitar temblar por todas partes. Esta reversión también es rápida, ¿verdad? ¿Estaba disgustado? En este momento, no había otra persona alrededor de Sao Junji. Su físico obviamente no podía servir como guardia de seguridad aquí. Veía a la gente a su alrededor lanzarle sarcasmo, y de repente sintió que no era humano por dentro y por fuera. Sufan sonrió levemente y no prestó mucha atención a Sao Junji, fue a la guía de compras e ingresó la contraseña de la tarjeta. Se gastaron dos y tres millones de yuanes en un abrir y cerrar de ojos. Sufan no mostró ninguna angustia en su rostro. La mujer que estaba al lado de Sao Junfeng lo miró y se quedó atónita. El desempeño de Sufan es típicamente la actitud de no tratar estos millones de dólares como dinero. Es un mundo de diferencia entre Sao Junfeng y Sao Junfeng que ahorraron dinero y pasaron hambre a tiempo para comprarlo. Por un momento, la expresión de la mujer se volvió un poco aturdida. Después de que un sinfín de arrepentimientos repentinamente aparecieron en su rostro, se odió un poco a sí misma, porque debería estar ciega y traicionar a Sufan. Si hubiera seguido a Sufan con todo mi corazón, tal vez, esta vez, la mujer que estaba acurrucada junto a Sufan sería yo. Sufan, yo. La mujer tiraba directamente a Sao Junfeng y luego caminaba hacia Sufan. Querría culpar a Sao Junfeng por todos los errores que cometió en primer lugar y buscar una identidad inocente para sí misma. En este caso, Sufan está pensando en su antiguo amor, tal vez, es posible volver a estar consigo mismo. Señorita, ¿nos conocemos? Sin esperar a que ella se explicara, Sufan lo miró de una manera muy extraña, con una expresión fría en los ojos, como si nunca antes hubiera visto a esta mujer. Se rompió. Los ojos fríos, como una bofetada en la cara, abofetearon su rostro con fiereza. Sintiendo los ojos burlones proyectados alrededor, la mujer no pudo evitar llorar. Pero de qué sirve llorar, no tengo cerebro, he echado de menos a este hombre. Sao Junfeng, para ser honesto, tengo que agradecerte. Gracias por hacerme saber lo insidioso de este mundo y gracias por darme una nueva vida. La frustración es un trabajo duro. Si no fuera por el cuerpo de Sao Junhye, no regresaría hacia Edelage, ni encontraría el basurero de Tiantin en la montaña trasera. Sao Junhye arruinó su vida y al mismo tiempo le dio una nueva vida. Las palabras de agradecimiento de Sufan son realmente sinceras. Esto cortará el pasado y Sufan ya no estará nostálgico. Sin verlos a los dos en absoluto, consultó con la guía de compras y consultó sobre la compra de un automóvil. Si te quedas tan frío, solo te burlarán. Sao Junhye y la mujer no tendrán cara para quedarse, esto se avergonzará y se irán directamente. Cuando Sufan tomó el Land Rover en su totalidad, no hubo demasiados trámites que realizar. Después de un rato, pasaron por todos los trámites. De momento, solo quedan la sesión y la licencia. Después de gastar tanto dinero, Sufan y el comerciante lo discutieron directamente y acordaron directamente la conveniencia. No pasó mucho tiempo para completar todos los trámites. Solo espera unos días y toma una foto. Básicamente, se acabó. Después de discutir el asunto con el comerciante, Sufan no se demoró mucho. Después de todo, la distancia entre Changái y Siaidelech todavía era muy larga, por lo que condujo este Land Rover recién comprado en la carretera en este momento. Sufan, naturalmente, no conducía sin licencia, ya que cuando estaba trabajando, aprovechó su tiempo libre para obtener su licencia de conducir. En el pasado, solo tenía una licencia de conducir y no conducía un automóvil. Esto controlaría el volante con ambas manos. Sufan se sentía muy bien. Disfrutando de la diversión de conducir, pronto regresó hacia Edelich. Afortunadamente, el rendimiento todoterreno de este Land Rover es excelente. De lo contrario, es posible que el nuevo automóvil no se deseche en esta carretera rota en Siaidelech. Cuando regresé hacia Edelich, ya estaba cerca del anochecer de la tarde. Este gran Land Rover condujo repentinamente a la aldea de Kingsan. El modelo dominante inmediatamente atrajo la atención de muchos aldeanos. Un grupo de personas seguía el automóvil, señalando y hablando, con ojos de envidia en sus ojos. Si hubiera sido antes, podrían haber adivinado que el auto iría al comité de la aldea, pero ahora, casi todos tienen una respuesta en sus corazones. Es demasiado, es injusto, ¿por qué estos grandes jefes deberían encontrar a Sufan, y si me encuentran a mí, ¿puedo hacer una fortuna? Sí, estás ciego, ¿no es así? Hay demasiada gente, y es inevitable que haya acidez, y mucha gente entre la multitud maldijo amargamente. Inesperadamente, el automóvil se detuvo repentinamente y un grupo de espectadores al costado de la carretera no pudo evitar mirarlo. ¿Qué? ¿Es posible que este auto no haya ido a buscar a Sufan? Al ver que la ventana del automóvil bajaba lentamente, todos miraron con curiosidad el rostro expuesto lentamente debajo de la ventana del automóvil, y se sorprendieron. ¿Su? ¿Sufan? Esto, no, no. Pensé que era el gran jefe quien vino a Sufan, y después de hacerlo durante mucho tiempo, resultó que el propio Sufan era el gran jefe. Los aldeanos que todavía estaban susurrando ahora, uno por uno, como si estuvieran cambiando de rostro, sonrieron directamente y se inclinaron. Algunas manos tocaron temblorosas el cuerpo de este Land Rover, y preguntaron con envidia, Su, Sufan, tú, no deberías tener un auto barato, ¿verdad? Sufan sonrió y dijo, no es caro, dos millones es casi suficiente. Un grupo de aldeanos al costado de la carretera casi no vomitó sangre hasta morir. Sufan, eres demasiado increíble. Dos millones no es caro. Está bien, todos se han ido, es hora de volver a comer. Sufan no sabía de qué estaba hablando el grupo antes, pero vio que lo habían estado siguiendo, simplemente detuvo el auto y dijo hola. Después de charlar casualmente, volví a cerrar la ventana. Yuya, te llevaré de regreso a la clínica de salud primero. Después de devolver a Suyuya a la clínica de salud, Sufan llevó el automóvil a su casa. Un coche tan lujoso, conduciendo a casa, asustó mucho a los padres de Sufan Yashiuxiu. Le preguntaron a Sufan de dónde venían varias veces, pero no llenaron su curiosidad. Tenía mucho miedo de que estuvieran demasiado preocupados, y Sufan no se atrevió a decir que el precio del auto era demasiado caro, sólo reportaría un número casualmente, y sería considerado superficial. Pasaron dos días en un abrir y cerrar de ojos. Temprano en la mañana, Hongfei llamó a Sufan y le dijo que todos los procedimientos para la construcción de la carretera se habían completado y que la construcción podía comenzar ahora. Incluso, el condado escuchó que Hongfei quería construir carreteras en el campo por su cuenta y dijo que se le otorgaría un banderín. Las condiciones de la carretera en Seaed Village son realmente malas. Hongfei planeó comenzar la construcción desde la cabecera del condado, paso a paso, y hacerlo con calma, hasta que finalmente se reparó la carretera hacia Seaed Village. Sufan no tenía ningún comentario. No sabía tanto sobre el sitio de construcción como Hongfei, por lo que naturalmente se conocería a sí mismo y no causaría ningún problema. Los dos harán las cosas, lo cual es simplemente súper rápido, Hongfei es tan activo que Sufan se sentirá realmente avergonzado. Hermano Fei, eres tan positivo, estoy avergonzado. Hermano, lo que dijiste está mal. Para decirlo sin rodeos, me estoy ayudando a mí mismo. Hongfei ha luchado mucho a lo largo de los años, por las condiciones de la carretera en Seaed Village, no es difícil adivinar algo. Si Sufan quiere iniciar un negocio, será terco en este camino, si no pavimenta el camino, estará muy restringido. Ya sabes, la vida actual de Hongfei está ligada a Sufan. Si no ayuda a Sufan, realmente no sabe a quién ayudar. Está bien, hermano, he entregado el asunto al equipo de construcción ahora y definitivamente me ocuparé de ello por ti. Cuando regrese si tiene algún problema en el condado, simplemente llámeme. Siempre que no sea demasiado problemático, definitivamente lo resolveré por usted. Tengo algo que hacer, así que simplemente cuelgo. Después de colgar el teléfono con Hongfei, Sufan corrió directamente al departamento del comité de la aldea. Ahora que el equipo de construcción de la carretera está a punto de comenzar, este tipo de buenas noticias, naturalmente, tiene que decirle a Gu Yu Suan, lo que la hace feliz también. Eso es genial, entonces la aldea Seae será despejada y todo estará bien. En la oficina del jefe de la aldea, Gu Yu Suan no pudo evitar sonreír cuando escuchó las buenas noticias de Sufan. Primero, estoy feliz por Sufan, y segundo, también estoy contento con el desarrollo de Seaed Village. Oye, es decir, sería incluso mejor construir una escuela en ese momento. Sufan se sentaba frente a Gu Yu Suan y le sonreía a Gu Yu Suan, luego sonreía con satisfacción. Tonto, si vuelves a hacer esto, puedo golpearte. Gu Yu Suan no sabría en qué estaba pensando Sufan esta vez, se sonrojaría, mirando a Sufan, su pequeño corazón no pudo evitar caer. Con la velocidad inicial de Sufan, se estima que no quedará mucho tiempo para construir una escuela en Seaed Village. En ese momento, realmente quiero casarme con él. Gu Yu Suan se mordió el labio tierno, su rostro enredado, realmente no estaba preparada para este tipo de cosas. Por cierto, Sufan, leíste el aviso del grupo de compañeros de clase. Realmente no sé cómo continuar con este tema. Gu Yu Suan inmediatamente cambió el tema tan pronto como los ojos de Gu Yu Suan se volvieron. ¿Eh? ¿El grupo? He estado ocupado estos días, no tengo tiempo para mirar. A Sufan no le gustaba mucho conversar y no se conectaba a Kuku en su teléfono móvil. Además de los incidentes recientes, realmente no sé qué han notificado los compañeros de clase. Hablemos de eso, ¿qué diablos es? Al ver la pregunta de Sufan, Gu Yu Suan frunció la boca y explicó, los estudiantes han estado discutiendo en el grupo estos días, diciendo que es mañana. Tendremos una reunión de compañeros de clase en la ciudad del condado. Primero ve al alma mater y luego planea hacerlo juntos. Haga clic en otra cosa. Cuando llegue el momento, te irás. Reunión de compañeros de clase. Sufan no pudo evitar poner los ojos en blanco cuando escuchó la palabra reunión de compañeros de clase. Para decirlo sin rodeos, las reuniones de clase son aquellas actividades en la clase que se mezclan bien y los ricos pretendientes de segunda generación. Sufan no está realmente interesado en esto. Sufan nunca había visto un grupo antes. Las actividades diarias en el grupo son sólo un grupo de compañeros de clase que ahora dependen de las relaciones familiares para pretender mostrar su riqueza. Realmente no tienen nada de nutrición. A partir de esto podemos ver lo que pasará con la reunión de compañeros de mañana. En resumen, Sufan no está muy interesado. Olvídalo, he estado ocupado últimamente. Sufan rechazó directamente esta reunión en los últimos días. Todavía se preguntaba si podría obtener algunos recursos del cielo para desarrollar otros proyectos. Realmente no es interesante asistir a una reunión de clase o algo así. Sufan. Pero Gu Yu Suan no estuvo de acuerdo con la negativa de Sufan. Sufan. Sufan, creo que es mejor para nosotros ir allí. Gu Yu Suan miró a Sufan y explicó, la mayoría de los compañeros de clase en la clase ahora trabajan en la ciudad del condado. No podemos evitar reunirnos en el futuro. No hemos asistido durante varios años. Es realmente inapropiado si no, vaya de nuevo esta vez. Arriba. Después de graduarse de la escuela secundaria, Gu Yu Suan fue a la universidad en la capital provincial. La situación familiar no era tan buena. No regresó hacia Edelich durante el verano. Desde que se graduó de la escuela secundaria, no ha asistido a una reunión de clase. Como compañera de clase en la clase, a menudo se habla de ella. En cuanto a Sufan, después de graduarse del bachillerato, se fue a trabajar a la capital provincial. Por un lado, no tenía tiempo, y por otro, no tenía mucho capital para ir a este tipo de luchas. Reunión llamada reunión de clase. Ambos nunca han participado, y si no vuelven, tal vez algunas personas realmente estén chismeando. Esto. Sufan escuchó la explicación de Gu Yu Suan y se preguntó al respecto. Ella tenía razón. Su principal campo de batalla ahora está en la sede del condado. Con sus compañeros de secundaria, no podrá ver su cabeza gacha en el futuro. Realmente es una pena que los compañeros de clase no hayan ido allí. Además, había algunos amigos en la clase anterior que no se habían visto en varios años, pero Sufan también estaba interesado y contó el pasado con ellos. Jeje, Er Mao, debería ir él también. Soplo. Er Mao puede ser considerado como el mejor amigo de Sufan en la escuela secundaria. Cuando Sufan mencionó a Er Mao, Gu Yu Suan no pudo evitar reírse. Sacudió la cabeza y dijo, esta reunión de compañeros de clase fue creada por Er Mao. Oka. Esto no sorprendió a Sufan. Cuando Er Mao estaba en la escuela secundaria, era una persona a la que le gustaba lanzar. Le gustaba especialmente la emoción. Esta reunión de clase fue mencionada por él, lo cual no es sorprendente. Este niño. Recordando el tiempo en la escuela secundaria anterior, Sufan sacudió la cabeza estupefacto y dijo, bueno, eso es todo. En ese caso, vayamos y participemos. Mañana, iré a recogerte, y luego, vayamos juntos. Bueno, está bien, cuando llegue el momento, vayamos de dos en dos. Hace dos días, Gu Yu Suan tenía un viaje de negocios y no sabía sobre la compra de un auto por parte de Sufan. Esto pensaría que Sufan se refería a su motocicleta de tres ruedas. Gu Yu Suan no era una persona demasiado particular y estuvo de acuerdo directamente sin pensarlo. Pronto, fue el día siguiente. Temprano en la mañana, Sufan se levantó temprano. Ahora que aceptó ir a la reunión de la clase, Sufan se preguntó si llegó temprano, no era una persona a la que le gusta presumir. Después de que se limpió esta reunión, Sufan llamó a Gu Yu Suan y dijo que vendría a recogerla de inmediato, y luego colgó el teléfono. Después de subirse al Range Rover, Sufan condujo hasta el patio de Gu Yu Suan. Después de un corto tiempo, Sufan corrió hacia la puerta de la casa de Gu Yu Suan. Su patio tampoco estaba cerrado, Sufan saltaría del auto y entraría directamente. «Gu Suan, ¿estás listo? Espera un rato, saldré». Estirando el cuello y gritando en la habitación, escuchó la voz de Gu Yu Suan. Probablemente aún no se había cambiado de ropa y Sufan no tenía prisa. Por el momento, esperaba en el patio. No tardé en ver a Gu Yu Suan saliendo de la casa. Obviamente, Gu Yu Suan se vistió bien antes de venir. Debajo de la cera negra larga y recta, los delicados rasgos faciales están pintados con un ligero maquillaje, que es un poco de un gusto abrumador. Un conjunto de faldas cortas negras en su cuerpo no sólo son conservadoras, sino también un poco sexys. Las hermosas piernas de Gu Yu Suan definitivamente pueden resistir la prueba. Estas piernas largas y blancas estarán desnudas, aunque no tienen forma de medias. Su cuerpo sigue siendo perfecto. Los muslos están llenos pero no gordos, y las pantorrillas son altas y delgadas, y están conectadas y son naturales. Junto con el par de tacones negros de ocho centímetros que usaba en sus pies rosados, de repente se volvió un poco más capaz de una belleza urbana. Al ver la mirada aburrida de Sufan, Gu Yu Suan inmediatamente se rió disimuladamente con la boca en la boca. Sufan la miró y dijo, Oye, ¿has visto suficiente? No. Sufan dijo mucho la verdad. Por alguna razón, Gu Yu Suan tenía un poco de alegría en su corazón, se había disfrazado durante tanto tiempo y finalmente no desperdició su energía. Esta reunión le dio una oportunidad a Sufan, y dijo, Está bien, no lo mires, no será bueno si llegamos tarde más tarde. Ya ha tomado mucho tiempo vestirse con cuidado antes, me temo que esto terminará, y ya es tarde, instó Gu Yu Suan. Sufan asintió y sacó a Gu Yu Suan del patio. Entrar en el coche. Sufan tomará la iniciativa, abrirá la puerta del Range Rover y dejará que Gu Yu Suan suba. Pero Gu Yu Suan se sorprendió en esta reunión. Al mirar el ácido bidominante frente a él, Gu Yu Suan abrió un poco la boca y preguntó sorprendida, Su, Sufan, este, ¿es este tu coche? Sí, lo compré hace unos días, ¿qué pasa? En Shea Village, donde se robaron un pollo, todos en la aldea lo sabrán al día siguiente. Sufan pensó que Gu Yu Suan ya debería saberlo, pero por su apariencia actual, parece que simplemente lo sabe. Nada, no he estado en un coche tan caro. Gu Yu Suan se rió entre dientes. Ella, cuyas condiciones familiares no son buenas, siempre ha vivido frugalmente. Con su cuerpo limpio y cuidado personal, nunca ha estado en un automóvil por millones de dólares. Sufan la miró ahora y no pudo evitar sonreír. Niña tonta, cuando te conviertas en mi esposa, sentémonos todos los días. Vete a la mierda, ¿quién va a ser tu esposa? Sufan sería descarada y abusaría de sí misma nuevamente. Gu Yu Suan se sonrojó y abofeteó a Sufan. Está bien, vamos. Esto se retrasará y realmente tengo que llegar tarde. Gu Yu Suan se subió al auto y lo instó. Sufan asintió e inmediatamente saltó a la posición de conducción. Después de poco tiempo, Sufan condujo un Range Rover y llegó rápidamente cerca de la escuela secundaria número uno del condado. Esto se verá lejos de la puerta de la escuela y un grupo de personas está esperando en la puerta de la escuela. Hoy no hay clases en la escuela y la mayoría son personas que vienen para asistir a las reuniones de clase. En esta reunión, parecían estar un poco impacientes al esperar. Sufan estimó que la mayoría de las veces, él era el único que quedaba en esta reunión. Después de detener el auto, Sufan y Gu Yu Suan salieron del auto y Er Mao lo saludó directamente. ¡Ay, mierda! Cuando Er Mao vio a Gu Yu Suan junto a Sufan, se sorprendió y su rostro estaba lleno de sorpresa. Para ser honesto, nunca pensó que Gu Yu Suan vendría y cuando estaba esperando con todos en este momento, incluso hizo una broma al respecto. En comparación con cuando estaba en la escuela secundaria, Gu Yu Suan es un poco menos inmadura y tiene un encantó un poco más maduro. Er Mao miró a Gu Yu Suan que estaría de pie junto a Sufan con vida y directamente se pellizcó con fuerza, queriendo decirse esto. Es una ilusión y lastima directamente a S.B. Sufan lo miró y no pudo evitar reír o llorar, y dijo, Er Mao, ¿te ves tonto? Bueno, ¿cómo puedes ser tonto? No pensé que era tonto en ese entonces. Er Mao y Sufan siempre han tenido una muy buena relación, esto será un jaja. Sufan y Gu Yu Suan se juntaron, y Er Mao no pensó que fuera demasiado extraño, después de todo, ambos eran de Seaedelich. Hablando y riendo, Er Mao de repente miró al Range Rover detrás de él. El Land Rover Range Rover que se detendría aquí era como un imán, y la mirada de Er Mao se sintió atraída de inmediato. Er Mao se rompió la boca y dijo, este es un buen auto, Lord Van Hoa, nunca pensé que le gustara este tipo de auto dominante. Como dijo Er Mao, miró a Gu Yu Suan con envidia. Gu Yu Suan era un estudiante que fue admitido en la mejor universidad de su clase. Er Mao realmente no esperaba que no la hubiera visto en unos pocos años. Ahora ha conducido un coche de lujo tan caro. Después de terminar esto, Er Mao le dio una palmada a Sufan en el hombro y dijo con una sonrisa, bendito niño, incluso regresaste al auto de lujo. Puedes decirme más tarde, lo que se siente estar sentado en este auto. Oh. Al escuchar las palabras de Er Mao, Gu Yu Suan no pudo evitar sentirse un poco avergonzado y… Dijo con una sonrisa irónica, Er Mao, lo has entendido mal, este auto es en realidad de Sufan, él me llevó hoy. Jaja. Maestro Van Hoa, descubrí que después de tantos años, se ha vuelto gracioso. Er Mao se rió de inmediato y dijo, solo este niño, Sufan, ¿aún puedes comprar este auto? No bromees. Este auto vale millones, y ahora está al mismo nivel que yo. Esto. Gu Yu Suan sonrió torpemente y miró a Sufan con algo de vergüenza. Sufan negó con la cabeza, sabiendo que Er Mao no lo decía en serio, y además, no le importaban esos nombres falsos. Está bien, hablas demasiado, ve, no mires, todos nos están esperando, vamos. Sufan simplemente no se molestó en explicar nada, y después de bromear con Er Mao, inmediatamente caminó hacia la multitud. A juzgar por la forma de vestir de mis compañeros de clase, todos parecen estar bien mezclados, los chicos están todos de traje y corbata, y las chicas obviamente están bien vestidas cuando salen. Es solo que Gu Yu Suan vendrá esta vez, y toda su atención será atraída hacia ella. Especialmente para los niños, esto verá a Gu Yu Suan que ha estado bien vestida, casi cayendo al suelo con los ojos. Gu Yu Suan fue rodeada de inmediato, y preguntó todas y cada una de las oraciones. Con tal impulso, Gu Yu Suan no pudo evitar sentirse un poco avergonzada. No supo cómo responder por un tiempo, por lo que miró a Sufan fuera de la multitud, pidiendo ayuda. Sufan sonrió con amargura, no es de extrañar que a Gu Yu Suan no le gustara esa ocasión, como no podría ser vergonzoso estar rodeado de tanta gente. En este momento, Sufan se apretó entre la multitud y dijo, no es demasiado temprano ahora, busquemos un restaurante para cenar primero. En este momento, Gu Yu Suan aprovechó esta oportunidad y se escapó apresuradamente. Sufan, ¿quieres que hables más? En este momento, seguido por varios hermanos menores, un hombre con un mechón de cabello blanco le dio a Sufan una mirada ligeramente disgustada. Ya sabes, casi alcanzó el número de teléfono de Gu Yu Suan. Sufan sonrió levemente y no dijo nada. Baifeyong y él nunca han tardado demasiado en verse, esto hará que su cara se vea, pero es normal. Hablando de Baifeyong, se puede considerar como una de las personas más activas en la búsqueda de Gu Yu Suan en ese entonces. El padre de Baifeyong estaba en el negocio en el condado de Kingsan y su negocio aún era muy grande. Como rico de segunda generación, pertenecía a Xiao Ba Wan en la escuela secundaria. En ese momento, ni a los profesores ni a los alumnos les gustaba mucho, pero ahora se ha convertido en el papel más popular para todos. La razón es simple, Baifeyong tiene dinero en su familia y varios de sus compañeros de clase confiaron en el padre de Baifeyong para encontrar el trabajo actual. Para Baifeyong, que era como el dios de la riqueza, naturalmente lo respetaba mucho. Este puede ser el primer cambio que hacen las personas después de ingresar a la sociedad desde el campus, sucumbiendo al dinero. En este momento, Gu Yu Suan ya había ido al montón de chicas y Baifeyong no podía seguir enredado, por lo que sólo podía darse por vencida. De todos modos, todavía falta un día, Baifeyong no tiene prisa por hablar con Gu Yu Suan en este momento. En ese momento, vi a Baifeyong mostrando un reloj de bacheron Constantín. Después de verificar la hora, dijo, bueno, es demasiado temprano. Vamos a comer ahora. Está bien, Baifeyong, eres el más familiar en la ciudad del condado. Puedes decidir dónde comer. Sí, hermano Bai, ¿tienes una idea? Al escuchar a este grupo de niños sosteniendo sus mejillas, Baifeyong también sonrió feliz y dijo, deberías haber oído hablar de él, ahora el restaurante más popular de nuestro condado es el restaurante Guafo. La comida que hay, mucha gente vino de afuera para comer. Oye, por supuesto, el precio no es barato, pero no te preocupes por eso hoy. La comida, la bebida y la diversión de hoy. He cubierto todo el Baifeyong. Hoy te llevaré al Hotel Washington para disfrutar de una buena comida. De verdad, eso es genial. Hace mucho que escucho que la comida en Washington D.C. es deliciosa, pero el lugar siempre está lleno, además el precio es caro, jeje, esta vez, hermano Bai, nos tratas, estamos deliciosos. Está bien. Deja de decir tonterías, tengo hambre, te llevaré a comer. Después de hablar, Baifeyong llevó a todos a la dirección del Hotel Guafo. El Hotel Guafo, en la cabecera del condado, se considera una tienda antigua muy conocida, ya que ya existía en la escuela secundaria Zufan. El negocio ha estado en auge desde entonces y la popularidad nunca ha bajado. Durante las vacaciones, casi la gente del condado optará por comer en el Washington Hotel. Hoy es fin de semana. Dada la emoción del Hotel Guafo, es posible que este gran grupo de personas no pueda encontrar un lugar. Todavía hay una distancia desde el Hotel Guafo en la escuela secundaria número uno del condado. Zufan tiene una gran cantidad de personas aquí, es imposible ir en auto, así que caminó todo el camino. Empecé a charlar en la carretera. En este momento, la boca de Baifeyong levantó una sonrisa de desprecio y preguntó, Zufan, escuché que después de graduarse de la escuela secundaria, no fuiste a trabajar a la capital provincial. ¿Por qué ahora regresaste hacia Edelage? No debería, sí. Ir como granjero, verdad. Con la apertura de Baifeyong, los ojos de muchas personas se volvieron inmediatamente hacia Zufan. Zufan sonrió levemente, pero no quiso explicar nada, lo que está haciendo ahora es realmente enfocarse en la agricultura. Él asintió y admitió, bueno, me quedé en nuestro pueblo. Es casi como cultivar. Jaja, Zufan, eres tan gracioso. En ese entonces, eras estudiante en nuestra clase y te fuiste al campo para convertirte en granjero. Zufan admitió honestamente que el grupo de personas se rió de inmediato y que Baifeyong fue el mejor. Baifeyong miró a Zufan y dijo con una broma, dijiste, ¿y si los maestros que te enseñaron saben que has leído tantos libros y te has convertido en granjero? ¿Estarás cabreado? Zufan entrecerró los ojos y dijo, ¿no es malo ser granjero? ¿Qué opinas? La esquina de la boca de Baifeyong se inclinó y miró a Zufan con tu expresión tonta. Inmediatamente fingió ser generoso y dijo, oye, Zufan, Zufan, mírate, un gran joven, y se convirtió en algo avergonzado como un campesino. ¿Por qué si no, espera algún día, le preguntaré a mi papá si todavía está contratando? En ese momento, puedes ir a nuestra KTV para ser mesero, lo cual está bastante bien. El tono de Baifeyong en esta reunión ya era un poco agresivo, Ermao vio que la expresión de Zufan estaba un poco mal, y salió apresuradamente para hacer un alivio. Ermao pegó un jaja y dijo, ah, no creo que haya nada malo en el campo. El paisaje es bueno, no hay necesidad de comprar una casa, y la presión no es tan grande como en una gran ciudad, a la derecha. Ermao está despejando el asedio. ¿Cómo pudo Baifeyong no verlo? Después de darle a Ermao una mirada feroz, se burló y dijo, ya que crees que es bueno, Ermao, sólo ve con él como granjero. Ve, aquí, entremos. En este momento, había llegado a la puerta del Hotel Wafu, Baifeyong se detuvo para decir más, agitó la mano, dio a la multitud y entró por la puerta del Hotel Wafu. Todavía sin olvidar murmurar, eh, dos pobres B, no me extraña que jueguen juntos. Su fan no pudo evitarlo, apretó el puño y estaba a punto de correr hacia Baifeyong. Ermao miró y rápidamente lo agarró. Ermao dijo, Su fan, ¿qué estás haciendo con su conocimiento general? ¿No está este tipo confiando en su padre rico? Escucha el consejo de tu hermano, no te enojes, o todos se decepcionarán más tarde. Ermao consideraba sinceramente a Su fan como su amigo. Realmente no quería ver a Su fan y Baifeyong peleando. De lo contrario, Su fan definitivamente sería el que sufriría. Su fan suspiró y asintió. Ermao tenía razón. Si hay una pelea, me temo que los grandes no están interesados en seguir jugando hoy. Su fan no quería decepcionarse. Por cierto, Ermao, ¿qué estás haciendo últimamente? En este momento, Su fan preguntó con curiosidad. Ermao suspiró y dijo con una sonrisa irónica, no lo menciones, amigo, ahora estoy desempleado. ¿No es así? Reúnete con el grandullón para que pueda relajarme. Su fan arqueó las cejas cuando lo escuchó. Ermao tiene una personalidad muy alegre y es bastante capaz de comunicarse. Recientemente, también está pensando en desarrollar algunos nuevos negocios. En ese momento, si Ermao es traído y se convierte en gerente por sí mismo, parece ser una buena opción. Su fan miró seriamente a Ermao y dijo, Ermao, ¿estás interesado en hacerlo conmigo? ¿Qué? Ermao parecía abrumado por la alegría. Le dio unas palmaditas a Su fan y dijo, amigo, no te burles. ¿No me arrastrarás a lugares como el tuyo? No lo haré. Además, todavía no me he reconciliado. Después de un breve descanso, estoy listo para ir a Changaya a hacer un descanso. Tal vez pueda encontrar un buen trabajo. En ese momento, mis amigos no podrán aguantar, pero realmente tengo que ir contigo. Su fan negó con la cabeza estupefacto. Ermao no creería lo que dijo ahora y ni siquiera se molestó en decir más. Cuando haya una posibilidad en el futuro, volveré a discutir con él. Bueno, todos han entrado. No te quedes afuera, entremos. Después de hablar, Su fan tiró de Ermao y entró por la puerta del Hotel Wafo. Mientras entraban al restaurante lleno de gente, Su fan y Ermao no pudieron evitar quedarse paralizados. Habiendo estado balbuceando afuera durante tanto tiempo, Bai Fei Yong incluso llevó a un grupo de personas a la recepción. Ermao no pudo evitar fruncir el ceño, mirando a Bai Fei Yong, quien estaría discutiendo con el gerente del vestíbulo, murmuró, extraño, ha pasado tanto tiempo, porque no se ha puesto la mesa. Su fan gritó en el pasillo que ya estaba lleno durante mucho tiempo y dijo, probablemente esté lleno, no haya asientos. Esta situación es demasiado común en el Hotel Washington. Hermano Bai, ¿cómo se puede hacer esto? Sí. Bai Fei Yong, todos hemos ido tan lejos, así que no podemos correr a otro lugar para comer de nuevo. Así es, todos queremos probar lo deliciosa que es la comida aquí, o de lo contrario, se le ocurre una forma. Después de discutir esta reunión con el gerente del lobby durante mucho tiempo, Bai Fei Yong no pudo hacerlo y un grupo de chicas hambrientas se quejó. Bai Fei Yong no pudo evitar sentirse avergonzado. Sólo prometió decirles que los llevaría a probar los platos aquí. No sólo eso, sino que en el camino hacia aquí, todavía se jacta de lo deliciosos que son los platos. Propietario de esta tienda como cocinado. Si no puede resolverlo, perderá a su señor. Uh, o si no, déjame hablar de eso. En este momento, sugirió Su Fan. Cuando Bai Fei Yong miró a Su Fan, no sólo se burló, sino que también dijo sarcásticamente, ¿Su Fan? ¿Sólo tú? ¿No te burles de eso? No se preocupen, todos, denme otros cinco minutos y les prometo que comerán algo así de inmediato. Bai Fei Yong se golpeó el pecho con votos y luego se acercó al gerente del vestíbulo que estaba a un lado. Señor, realmente no tenemos un lugar aquí, ¿por qué no regresa otro día? El gerente del vestíbulo vio que era Bai Fei Yong nuevamente y no pudo evitar estar un poco impaciente. Bai Fei Yong señaló la caja más grande en la distancia y dijo, gerente, ¿no hay otra caja vacía? El gerente del vestíbulo miró hacia abajo, sacudió la cabeza y dijo, señor, nuestro jefe usa esa caja para reunirse con los invitados. Por lo general, no estará abierta al público, a menos que sea un buen amigo de nuestro jefe, por lo general es no utilizado. Sí, por lo que debería volver otro día. No, mírame con atención. Soy el joven maestro de fe en Kedidi Boss. Tu jefa fue a nuestro lugar a cantar antes. Tiene una muy buena relación conmigo. O puedes usar esto para mí una vez. Vox. Bai Fei Yong se cepilló la cara con desesperación, pero el gerente del vestíbulo todavía negó con la cabeza resueltamente con la misma actitud que antes y dijo, lo siento, nuestro jefe lo estipula, señor, debería volver otro día. Mierda. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tal tu actitud de servicio hacia Lao Tse? ¿Crees que Lao Tse está destrozando tu tienda ahora? El director del vestíbulo no se mostró en absoluto y Bai Fei Yong se molestó de inmediato, miró al director del vestíbulo y quiso hacerlo. La gerente del lobby no tiene miedo, desde que el Hotel Wafu se volvió viral, ha visto esta situación muchas veces, con los antecedentes de Inlan, nunca ha tenido miedo de estas personas que claman. El gerente del vestíbulo se burló y saludó a los guardias de seguridad a un lado. De repente, Bai Fei Yong fue rodeado por guardias de seguridad que eran la mitad de él. Señor, si continúa siendo tan grosero, es posible que sólo podamos echarlo. Al ver a estos guardias de seguridad que obviamente eran liangiasi, un rastro de miedo cruzó el rostro de Bai Fei Yong, luego miró al gerente del vestíbulo y apretó los dientes y dijo, está bien. Tienes una semilla. Después de hablar, Bai Fei Yong se volvió hacia el compañero de clase en la puerta y regresó. Afortunadamente, el hecho de que acaba de suceder no fue visto por todos, Bai Fei Yong no pudo evitar dar un suspiro de alivio, de lo contrario, habría perdido a su adulto. ¿Hermano Bai? ¿Qué está pasando? ¿Está arreglado? Sí, sí, podemos comer, casi tenemos hambre. Al ver el regreso de Bai Fei Yong, todos en esta reunión preguntaron con ansiedad. Bai Fei Yong no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Se tocó la nariz y dijo, bueno, ¿qué? Justo ahora el gerente del vestíbulo me dijo que ahora no tienen suficiente suministro de ingredientes y es posible que no podamos comer aquí. ¿Por qué no nos cambiamos a otro? No se preocupen todos, les prometo que el sabor nunca será peor que aquí. Cuando dijo esto, Bai Fei Yong no pudo evitar sentirse culpable en su corazón. Ahora en la cabecera del condado, ¿qué restaurante se atrevería a decir que el sabor es mejor que el de Washington? Ah, no, este restaurante en la cabecera del condado es el mejor. Sí, es raro que todos vengan aquí una vez. Es una pena que no puedas comer aquí. En este momento, un grupo de chicas actuó con coquetería y Bai Fei Yong de repente no pudo controlarlo. Incluso Wu Yu Suan, que olió el aroma que se desbordaba del pasillo, mostró una expresión muy interesada. Olvídalo, eh. Cuando Bai Fei Yong estaba a punto de persuadir a todos para que se fueran, Su Fan se marchó. Bai Fei Yong no pudo evitar preguntar, Su Fan, ¿qué estás haciendo? Su Fan sonrió levemente y dijo, creo que todos están ansiosos por comer. Déjame hablar con ella. No debería ser un gran problema. Todos querían probar la comida aquí, Su Fan no quería decepcionar, y mucho menos Wu Yu Suan también estaba muy interesado. Su Fan no es tan grande como Bai Fei Yong, ni tiene tantos contactos. Sólo conociendo un Hong Fei, salió con la actitud de intentarlo. Bai Fei Yong miró a Su Fan y luego levantó las comisuras de la boca. Dado que este chico quiere hacer algo, también podría avergonzarlo. Ahora sonrió y dijo, está bien, desde Su Fan, tienes esta habilidad, luego te vas. Al ver a Su Fan caminando hacia el gerente del vestíbulo, Bai Fei Yong no pudo evitar burlarse en su corazón. ¿Este tipo realmente se atreve a presentarse? Está bien, este tipo tendrá la puerta cerrada más tarde, para que pueda tirarle la olla, para que nadie se vuelva a culpar a sí mismo. En este momento, Su Fan ya se había acercado al gerente del vestíbulo. Su Fan no negoció directamente con el gerente del lobby, él sacó su teléfono móvil y llamaría a Hong Fei. Bai Yong Fei estaba a un lado, mirando el iPhone de Su Fan que sostendría en su mano, y no pudo evitar reír. Jeje, un agricultor todavía usa un teléfono Apple y no sabe cuánto tiempo ha ahorrado. Oye, Fei Yong tiene razón, como se llama, pobre y particular. Por el momento, varias personas que habían hecho una fortuna con Bai Fei Yong sonrieron y estuvieron de acuerdo. Pero antes de que estos pocos se rieran durante tres segundos, la sonrisa en sus rostros de repente se congeló. En esta reunión, Su Fan dijo algunas palabras al otro lado del teléfono y luego le entregó el teléfono al gerente del vestíbulo. Parece que las personas del lado del teléfono no son pequeñas. El gerente del vestíbulo que tuvo una actitud fría termina de escuchar la llamada y vuelve a ver. Su Fan de repente abrió una sonrisa que el cliente es Dios. Esto es completamente diferente del tratamiento anterior de Bai Fei Yong. Esto. Después de que Su Fan le dijo algunas palabras, el gerente del vestíbulo la siguió y caminó hacia aquí, Bai Fei Yong estaba desconcertado. ¿Su Fan realmente ganó? Disculpen, todos, simplemente no sabía que eran amigos del presidente Hong, lo ofendido que está, por favor perdóneme. En este momento, el gerente del vestíbulo se acercó a todos y se inclinó ante todos en señal de disculpa, especialmente Bai Fei Yong. Pero Bai Fei Yong no tenía ni un rastro de alegría en su corazón, porque el gerente del lobby se disculparía solo por el rostro de Su Fan. Bajo el liderazgo del gerente del lobby, un grupo de personas se acercó al palco más grande de Washington. Los compañeros de clase que habían mirado a Su Fan antes, en este momento, miraron a Su Fan con ojos curiosos, y de repente se llenaron de curiosidad por estos compañeros de clase que no se habían visto en muchos años. ¿Cómo hizo cosas que Bai Fei Yong no pudo hacer? Es solo que el gerente del lobby está frente a esta reunión y no les da vergüenza preguntar. Poco después de entrar al palco, después de que todos se sentaron, el gerente del vestíbulo preguntó, señor Su, no sé qué quiere comer hoy. Su Fan sonrió levemente y dijo, solo míralo y ponlo mejor. De todos modos, es el jefe quien te trata hoy. Hablando, Su Fan señaló a Bai Fei Yong en el lado opuesto. Toda la cara de Bai Fei Yong estaba verde. Este Su Fan, después de fingir ser forzado, comenzó a engañarse a sí mismo. Al ver que había algo mal en el rostro de Bai Fei Yong, Su Fan no pudo evitar fruncir el ceño y preguntó, uh, ¿qué pasa, Bai Fei Yong, no tienes dinero o iré? No. ¿No puedo tener dinero? Aunque duele un poco, Bai Fei Yong solo puede soportarlo con los dientes apretados. Después de escuchar las instrucciones de Su Fan, el gerente del lobby dejó la caja con el menú. En este momento, muchos compañeros de clase que no habían hablado no pudieron evitar piar. Oye, dije Su Fan, eres bastante increíble. Cuéntanos rápidamente, ¿cómo lograste que el gerente del lobby te prometiera una caja? Sí, Bai Fei Yong no puede hacerlo, ¿cómo lo hiciste? Esto es increíble. Todos me dijeron algo, Su Fan sonrió y no pudo evitar llorar un poco. Muy discreto dijo, oh, nada, un amigo mío, y el dueño de esta tienda es un poco familiar. Lo que dijo Su Fan fue simple, y todos no pudieron evitar reír con ironía. En su opinión, no es tan simple. Ya sabes, después de que Bai Fei Yong había estado en una relación durante tanto tiempo, el gerente del lobby no tenía una sonrisa en absoluto. Él también es un conocido obviamente, Su Fan, un amigo, no es simple. No esperaba, Su Fan, debería ser tan bueno ahora. Oye, no olvides ayudarnos cuando llegue el momento. Los ojos que un grupo de personas miró a Su Fan cambiaron de repente. Corta, gracioso. Bai Fei Yong se sentó en el lado opuesto, mirando a los compañeros de clase que lo habían adulado antes, todos se inclinaron hacia Su Fan y no pudieron evitar burlarse con desprecio. HMPH, ¿de qué sirve conocer al individuo? Estos años, depende de la fuerza y los fondos disponibles. Esto. Mientras todos escuchaban, las sonrisas en sus rostros se detuvieron de repente. Lo que dijo Bai Fei Yong fue realmente bueno. El conocido de Su Fan acaba de decirle algo a Su Fan. Si hay algún problema, es posible que no ayude. Por el momento, algunos de los que adularon a Su Fan con el utilitarismo de repente dejaron de hablar. La atmósfera en la caja de repente se volvió un poco incómoda, y Gu Yu Suan miró a Su Fan con ansiedad. Este tipo es demasiado discreto. Bai Fei Yong era tan arrogante, Su Fan podía soportarlo, pero ella no podía soportarlo. En realidad, Su Fan es ahora el mayor empresario agricultor de Sia Edelich. Gu Yu Suan frunció los labios y le dijo algo a Su Fan. Ja ja ja, Yu Suan, ¿estás bromeando? Después de todo, el grupo de Bai Fei Yong se echó a reír. Bai Fei Yong miró a Su Fan con desdén y luego sonrió. Solo planta dos parcelas de tierra en el gran lugar de Sia Edelich, ¿verdad? Después de que Bai Fei Yong terminó de hablar, puso los ojos en blanco y dijo sin ceremonias, en estos días, todas las pegatinas de teléfonos móviles dicen ser élites de ti. Soplo. Cuando todos escucharon las quejas de Bai Fei Yong, no pudieron evitar animar. Pensando en ello con cuidado, lo que dijo Bai Fei Yong fue realmente razonable. Todos miraron a Su Fan con expresiones complicadas y no pudieron evitar sentir pena por Su Fan. Fue tan lamentable, y Bai Fei Yong quedó expuesto al fingir ser convincente. Oye, Su Fan, no soy muy bueno hablando, ¿no me culpas? Al ver que el compañero de clase que había cambiado la actitud de Su Fan cambió de nuevo, Bai Fei Yong no pudo evitar burlarse en su corazón, tararear, atreverse a fingir ser contundente frente a Lao Tzu. ¿No te mato? Es raro asistir a una reunión de compañeros de clase. Su Fan no quería que la atmósfera se tensara. No le importaba, sonrió levemente y dijo, está bien, todos están felices. Todos conversaron durante menos de diez minutos y vieron al camarero entrando en la caja con un hermoso plato. Vaya, ¿por qué se sirve la comida en Washington tan rápido? Realmente, la actitud de servicio es realmente buena. Este grupo de personas ni siquiera se dio cuenta de que la razón de una velocidad tan rápida se debía completamente a la cara de Su Fan. Aquí verá los platos cuidadosamente preparados. Los chicos hambrientos recogieron los palillos y comenzaron a comerse las orejas. Levantó el pulgar mientras comía y elogió a los chefs de Washington por hacer tan deliciosos ingredientes tan simples. Vamos, les enviaré a todos una tarjeta de presentación. En este momento, Bai Fei Yong se puso de pie, sacó una pila de tarjetas de presentación de su bolso y se las envió a los compañeros de clase en la mesa. La tarjeta de presentación de Bai Fei Yong debería haber sido diseñada especialmente por alguien. Esta es una tarjeta de presentación muy de moda. Todos inmediatamente dejaron sus palillos, tomaron la tarjeta de presentación con curiosidad y la miraron. Oh, iré, Bai Fei Yong, puedes hacerlo, eres el gerente general. Bai Fei Yong, gerente general de Feijing KTV, eres bastante bueno. Siendo sostenido por la multitud, Bai Fei Yong mostró una mirada de orgullo en su rostro y dijo con indiferencia, oye, rociar agua, en realidad es el hijo de la herencia de su padre. Después de todo, mi padre tiene mucha fortuna, así que debe haber una herencia personal. Recientemente, ayudé a administrarla y mi negocio de KTV ha mejorado mucho. Bai Fei Yong se jacta inadvertidamente de B, pero es inevitable que todavía haya un poco de impetuosidad mostrando su riqueza. Pero la mayoría de las personas que se sientan a la mesa son aquellos que se acaban de graduar o que sólo han trabajado unos pocos años, para la situación actual de Bai Fei Yong, sólo tienen envidia en sus ojos. Incluso varias chicas se acercaron a Bai Fei Yong con otros destinos y le ofrecieron unas copas de vino. Bai Fei Yong estaba disfrutando de todo esto con una sonrisa, lo siguió de cerca, miró a Sufán inadvertidamente y dijo con una sonrisa, oigan, no se concentren en mí, aunque soy excelente. Sufán, como el mayor empresario agricultor entre nuestros compañeros de clase, también debes prestar atención. Soplo. Cuando todos escucharon a Bai Fei Yong decir esto, no pudieron evitar divertirse de nuevo y miraron a Sufán con algo de simpatía. Si fueran Sufán, estarían muy avergonzados. Doom. En este momento, todo lo que escuché fue un golpe en la puerta de la caja. Todos pusieron su atención en Sufán y miraron hacia la puerta. Después de que la otra parte llamó a la puerta, entró. De repente, todos no pudieron evitar alegrarse. Belleza. Lleno de belleza. Vi a una mujer vestida con ropa de trabajo negra y capaz que entraba con liambo. La sonrisa en su rostro le dio a la gente una sensación de brisa primaveral. En comparación con la pureza de Bu Yu Sufán, esta mujer era como un melocotón maduro, y sus gestos revelaban un encanto que fascinaba a los hombres. Todos, soy Inlan, el jefe de Washington, y acabo de escuchar a alguien decir que somos un poco pobres en hospitalidad aquí, así que vine a disculparme con todos. En este momento, Inlan se disculpó muy disculpándose y luego se acercó a todos. Bai Fei Yong de repente se puso de pie un poco desconcertado, y estaba muy interesado en hacer amistad con esta hermosa propietaria, que se dice que tiene experiencia. ¿Dónde, eh? Antes de que Bai Fei Yong terminara de hablar, todo su cuerpo estaba petrificado. Vi que Inlan lo ignoró directamente y me acerqué a Sufán, que estaba discreto a su lado. Inlan se quejó con una expresión grotesca, jefe Su, lo siento mucho. Si dice que viene hoy, le diré a la tienda que se prepare temprano. No puede culpar a mi hermana por la mala recepción. La actitud de Inlan en esta reunión es simplemente demasiado respetuosa. Todos lo miraron, sorprendidos, y sus ojos estaban a punto de caer al suelo. Eres bienvenido. Sufán sonrió y no dijo mucho. Esta es la primera vez que la propietaria se encuentra, tan educada, me temo que fue Hong Fei, quien acaba de llamar aquí nuevamente por sí misma. ¿Por qué dices eso? Hong Fei me dijo que le salvaste la vida gracias a su amistad, así que naturalmente tengo que tratarte bien. Recuerda venir a menudo en el futuro, cuando llegue el momento, todo el consumo en mi casa será gratis. Esto. Un grupo de personas miró la actitud de Inlan en esta reunión, sorprendido, y sus ojos casi cayeron al suelo. Esto es demasiado asombroso. Sabes, la propietaria del Washington Hotel nunca se ha presentado para entretener a los invitados. Sufán realmente recibió este tratamiento. Pensando en los pensamientos de regodearse con Sufán antes, la cara de la persona que se rió antes se puso roja. Este anima, donde su fuerza lo convierte en una broma. Estaban bien, pero Bai Fei Yong estaba aún más sorprendido. Hong, Hong Fei. A diferencia de otras personas, él trabaja en KTV y recibe a todo tipo de personas todos los días, también conoce a otras personas de este condado. He oído hablar de Hong Fei en la voz de Inlan. Este es un gran jefe, lo suficientemente grande como para aplastar a su padre. Inlan dijo, parece que Hong Fei y Sufán son hermanos que adoran el mango. Esto. La tez de Bai Fei Yong de repente se volvió excepcionalmente maravillosa, con estallidos de rojo y blanco, vergonzoso hasta el extremo. Sufán ahora tiene a una persona tan noble a quien ayudar, el mayor empresario agricultor de Sea Village, me temo que es cierto. Inlan vino aquí, principalmente para disculparse, no conocía demasiado a Sufán, y si él se queda, ella se ve un poco distraída. Él sonrió y dijo, está bien, Sufán, diviértanse, yo solo gané. No te moleste más. Inmediatamente después, Inlan salió de la caja. Mierda. Sufán, no soy suficientes hermanos. Tienes tanta hambre que aún escondes a tu hermano. Tan pronto como Inlan se fue, Hermao junto a Sufán se golpeó a sí mismo y dijo, niño, puedes hacerlo. Originalmente, no tomó a Sufán como lo mismo, pensando que estaba al menos al mismo nivel que él, pero quién sabe, Sufán ahora está mezclado con viento y agua, Hermao, esta reunión es realmente impresionante. Wu Yu Suan no pudo evitar sonreír y sacudir la cabeza mientras miraba a los dos hombres peleando. En ese momento, le dijo a Hermao, Hermao, deberías creer ahora que Sufán pertenece a ese Land Rover Range Rover, ¿verdad? ¿Land Rover Range Rover? Baifeyong, que se acababa de consolar por un tiempo, se sorprendió de inmediato. Debes saber que el Range Rover no es un carrito de compras. Con un precio de varios millones, Sufán incluso puede permitírselo. Esto. Las tres generaciones de campesinos pobres de la familia de Sufán han cambiado mucho y se han convertido en el jefe, lo cual es un mundo de diferencia con la segunda generación rica que heredó el negocio de su padre. Esta es una historia totalmente inspiradora. Odioso. Baifeyong bajó la cabeza y miró a Sufán incómodo. Su corazón estaba lleno de ira. Inesperadamente, Jida estaba golpeando el sitio de Sufán. Lo que le hizo robar todo el protagonismo. Debes pensar en una forma de recuperar tu rostro. En este momento, Sufán se transformó en un típico alto, rico y guapo. Sufán, quien originalmente planeaba ser un hombre hermoso en silencio y descansaba para un buen descanso, sólo podía responder a sus diversos temas y estaba demasiado ocupado. Hermao apuñaló a Sufán con el codo y le preguntó, —Por cierto, Sufán, cuando estabas en la puerta antes, me dijiste que querías unirme. —¿Qué quieres decir? Hermao parecía muy interesado en esto. Sufán no pudo evitar reír y dijo, —¿Tu hijo no está dispuesto a unirse a mí en la agricultura en el campo? ¿Por qué preguntas tanto? —No, no lo digas. Hermano Su, ¿no lo sabía en ese momento, sólo habla con hermano? Al ver que Sufán se burlaba de sí mismo, Hermao se puso inmediatamente ansioso y suplicó apresuradamente con una mueca de desprecio. Sufán no pudo reír ni llorar cuando lo vio, y explicó, —Estoy planeando desarrollar algunos negocios nuevos recientemente. En ese momento, definitivamente habrá una escasez de personas para ayudarme, especialmente aquellos que son capaces. Las habilidades de comunicación de tu hijo son bastante buenas, así que pensé, cuando llegue el momento, déjame hacer algo por mí, ¿qué tal si eres gerente? ¿Estás interesado? ¿Es necesario decir esto? Tan pronto como Hermao lo escuchó, sus ojos casi se echaron a reír. Ya sabes, la posición de segunda generación de Baifeyong también es la de gerente. Con las palabras de Sufán, su carrera es más grande que la de Baifeyong. ¿Puede ser esto infeliz? Hermano Su, soy la persona capaz que estás buscando. Encuéntrame, te prometo ayudarte a que tus contactos sean hermosos. Hermao de repente parecía un sargento muriendo por un confidente, como si pudiera dedicar su vida a Sufán en cualquier momento. Sufán lo miró y le dio una mirada en blanco, y dijo, —Vamos, tú, y todavía estoy soplando, chico, no lo sé todavía, cuando casi estoy jugando contigo, puedes venir a trabajar. Pero puedo hablar contigo. No te metas conmigo. No culpes a tu hermano por ser antipático. Por supuesto, si haces un buen trabajo, te prometo que serás más rápido que en la gran ciudad. No te preocupes, hay dos hermanos en el mismo mundo, no digas mucho más. Hermao miró a Sufán con gratitud, Sufán se dio a sí mismo esta oportunidad, no la desperdiciaría fácilmente. Bueno, ya casi todos han comido, ¿por qué no vas a mi casa a cantar? Esta reunión estuvo llena de comida y bebida, y después de tomarse un respiro, Baife Yong se puso de pie e invitó activamente a todos a cantar en su KTV. —Está bien. Está bien. Es aburrido después de hablar tanto tiempo, cantemos juntos. Todos estuvieron de acuerdo sin pensarlo, y saldrían de la caja en grupos. Ni Sufán ni Siakín Cheng estaban demasiado interesados, pero cuando todos los invitaron, se sintieron demasiado avergonzados para negarse, por lo que aceptaron. Después de dejar la caja en esta reunión, Baife Yong fingió ir a la recepción, preparándose para pagar. Si Sufán hubiera estado en el centro de atención durante tanto tiempo, si esta orden también lo hubiera salvado, entonces su sentido de la existencia sería demasiado pequeño. Después de ver la factura, Baife Yong no pudo evitar sentir dolor. Sufán está planeando hacer una fortuna. Los platos y bebidas que acaba de pedir son los más caros de Washington. —Señor, usa su tarjeta o efectivo. Frente a la cortés pregunta del camarero, Baife Yong sólo pudo soportar el dolor, pretendiendo sacar la tarjeta de su billetera de una manera elegante. —Golpe fuerte. Después de aclarar esta gran cantidad de consumo, Baife Yong no pudo evitar mirar con fialdad a Sufán y se burló en su corazón, esperando que la reunión llegara a su propio sitio, no para hacerte lucir bien. Después de comprar el pedido, Baife Yong llevó a un grupo de personas a Feijing KTV. Al poco tiempo, un grupo de personas llegó a la puerta de Fe en Kedidi. La decoración de la KTV es muy hermosa y puede ser considerada como la mejor KTV en el condado de Kingsan. El mesero en la entrada de esta reunión vio a Baife Yong caminando con un grupo de personas, e inmediatamente lo saludó muy amablemente. —Hermano Bae, ¿estos son tus amigos? —¿No digas tonterías? Baife Yong arrogantemente le dio un vistazo a su hermano pequeño y dijo, —Ve, abre nuestra caja más grande. Quiero jugar con nuestros compañeros de clase hoy. —Eh, ¿está bien? Todos, venid conmigo. Después de hablar, el camarero llevó a todos al interior del KTV. —Baife Yong, ¿por qué no vienes? En este momento, Baife Yong todavía estaba en la recepción y alguien no pudo evitar preguntar con curiosidad. Baife Yong sonrió con cierta culpabilidad y dijo, —No te preocupes, tengo que ordenar algunos asuntos relacionados con el trabajo. Tú entra primero y yo iré de inmediato. —Oka. Después de hablar, todos siguieron al camarero y entraron. Baife Yong estiró el cuello y, después de ver a todos entrar en la KTV, llamó a un gerente de vestíbulo masculino en la recepción. —Hermano Bae, ¿qué pasa? ¿El hermano Esquinead está cantando aquí hoy? —Hermanos Kenhead. El camarero cambió repentinamente su rostro cuando escuchó que Pitou era el maestro de la escena de observación de KTV de Feijing y que era un gran idiota. No sabía por qué Baife Yong le preguntaba de repente. Con una sonrisa en el rostro de Baife Yong, señaló la caja en la que había entrado el grupo y dijo, —Justo ahora, una de las personas del grupo tuvo un banquete conmigo. —Tengo que pedirle a Pitou que me ayude a cuidarme. —De él. Haga clic en él. —Entonces. El director del vestíbulo sonrió, —Baiife Yong suele hacer este tipo de cosas. El gerente del vestíbulo asintió con la cabeza y dijo, —El hermano Pitou dijo ayer que parece que traerá a algunos hermanos para jugar con él más tarde. Luego miró la hora y dijo, —Debería estar aquí pronto. —H.M.P.H., eso es bueno, entonces vendrá Pitou, le dejas hacer esto, luego lo invitaré a cenar. Baife Yong se burló por un momento, luego le pidió al gerente del vestíbulo que se acercara a su oído y luego ordenó. —El plan de Baife Yong es muy simple y práctico, no es más que pedirle al hermano Pi que se haga pasar por un alborotador y vaya a su palco para causar problemas cuando llegue la reunión. Entonces aprovecha la oportunidad para encontrar el problema de su fan. De esta forma, se puede considerar como una represalia por el rencor que acabo de tener en el Hotel Washington, y lo más importante, saldré yo mismo más tarde para solucionar el problema, y por cierto, podré mostrar el protagonismo. De nuevo. Tal vez, cuando Banuasia King Chen vea lo fácil que es hacerlo, pueda tener una buena impresión de sí misma y, desde entonces, tendrá un amor duramente ganado. Baife Yong pensó maravillosamente en su corazón, y cuanto más pensaba en eso, más emocionado se volvía. Inmediatamente después, le dijo al gerente del vestíbulo qué hacer con la piel y el aspecto y las características de su fan. Le dio una palmada en el hombro al gerente del vestíbulo y le dijo, «Este asunto debe hacerse por mí, de lo contrario. ¿Te hace lucir bien? ¿Tú entiendes? Ya veo, hermano Bai, no se preocupe, soy absolutamente confiable cuando hago las cosas». Baife Yong sonrió, luego se dio la vuelta y caminó hacia la caja. «Lo siento a todos, llego tarde». Pronto, Baife Yong abrió la puerta de la caja y entró. Él estaría sonriendo y no parecía tener ninguna anomalía, simplemente se fue al negocio real. Sentado entre la multitud, Baife Yong charló unas palabras con los demás. Al ver que las primeras chicas terminaron de cantar y vinieron aquí, dijeron, «No he escuchado a Sufán cantar una canción, Sufán, ¿por qué? ¿Canción? Sí. Sí. Sufán vendrá uno. Sí. Yo también tengo curiosidad». Después de que Baife Yong se engatusó de esta manera, un grupo de personas comenzó a murmurar, y Sufán no pudo evitar tener un dolor de cabeza mientras escuchaban a la multitud. «Sufán, no seas tímido, todo el mundo te pide que vengas, así que puedes cantarlo casualmente». Este no sería capaz de negarse, Sufán tuvo que morder la bala y caminar hacia adelante. Cuando estaba realmente listo para pedir una canción, Saden sólo escuchó una explosión. Vi que la puerta de la caja se abrió de una patada. Un grupo de personas entró con mucha arrogancia. «¡A la mierda! ¿Quién está tomando la caja que quiero?» Vi a un hombre muy fuerte que llevaba un traje gris a la espalda, y con el apoyo de varios hermanos menores, cuestionó. El espíritu maligno en su rostro de repente asustó a todos en la caja en silencio, se acurrucaron y no se atrevieron a abrir la boca. Entre la multitud, Baife Yong no pudo evitar evocar una sonrisa fría en la esquina de su boca, le guiñó un ojo al hermano Pitou, le hizo un gesto a Sufán frente a él y le pidió que lo hiciera. Después de recibir los ojos de Baife Yong, Pitou miró a Sufán que estaba a un lado, un rastro de desprecio brilló en sus ojos y caminó hacia Sufán con una sonrisa. «¿Niño? ¿Eres tan valiente? ¿Es posible saber que esta caja es exclusivamente para mí, Pitou? ¿Te atreves a agarrar un lugar conmigo?» Con un rugido de Pitou, los hermanos menores rodearon inmediatamente a Sufán en Tuan Tuan. Sufán miró a los Beatles, dejó el micrófono en su mano, sonrió y dijo, «Amigo mío, debes prestar atención a que primero llegue primero, luego primero, ¿verdad? Esta caja, ¿qué pedimos primero?, se convirtió en la lugar para que te agarre». Cuando dijo, Sufán entrecerró los ojos y preguntó, «¿No eres tú quien nos robó?» «¡Mierda!» Al ver la apariencia tranquila de Sufán, Pitou se irritó de inmediato como un león. Después de cepillarlo, de repente apareció un cuchillo en su mano, no sólo él, sino los tres hermanos menores que rodearían a Sufán también sostenían una navaja. El cuchillo blanco brillante de repente reflejó los rostros pálidos de las personas a su alrededor. Este grupo de chicos lleva cuchillos con ellos, y no es molesto a primera vista. Todos se cosieron la boca con sinceridad, no fuera que el chico flaco transfiriera su ira a su cabeza. «Oye, hermano Pitou, no lo menciones, no queremos ofenderte, ¿no lo sabemos?» «Oh, si me das una cara, aunque esté hecho, vamos». En este momento, Hermao salió corriendo desde el interior, mirando al hermano Pitou con una expresión de desprecio, tratando de ayudar a Sufán a salir del asedio. El hermano Pitou miró a Bai Feiyong en la distancia, y después de ver a Bai Feiyong indicando que podía hacerlo, entendió qué hacer. «Chico, ¿quién eres tan especial? ¿Por qué te pongo cara?» Después de terminar de hablar, Pitou pateó el estómago de Hermao directamente, de repente, Hermao voló hacia atrás y cayó al suelo por un tiempo. La gente a su alrededor de repente gritó de miedo, y Pitou sonrió triunfalmente, sus ojos siguieron de cerca a Bu Yu Suan que estaba entre la multitud. La luz del deseo se asomó a sus ojos, se lamió los labios, sonrió con una sonrisa, «¿Sí? No está mal, también conocí a una mujer hermosa, tendré que acompañarte para divertirme más tarde». Ahora que Bai Feiyong ordenó el último paso, Bai Feiyong parpadeó hacia el hermano Pitou, indicando que hizo un buen trabajo. Inmediatamente después, se puso de pie y se adelantó fingiendo ser chico y despidió al hermano Pitou, para ganarse el favor de todos. «¿Has tenido suficiente?» Pero en este momento, sólo Sufán, que estaba rodeado por los tres hermanos menores, habló de repente. Pitou no pudo evitar quedarse atónito, pero no esperaba que este tipo estuviera rodeado por tres personas, y todavía tenía el coraje de hablar. Hizo un gesto a Bai Feiyong con los ojos y vio que Bai Feiyong se dirigía a sí mismo con una mirada severa, y Pitou supo de inmediato qué hacer. El hermano Pitou resopló con frialdad, se dio la vuelta, caminó hacia Sufán y dijo, «Chico, todavía estoy causando problemas, ¿por qué tú?» «Oh, es así». Vi a Sufán levantar lentamente la cabeza, sus ojos llenos de intención asesina. Pitou no pudo evitar sorprenderse. «Subconscientemente debemos luchar. Pero esto hará que Sufán se mueva directamente». Una estocada se precipitó directamente frente al hermano Pitou, una rodilla como una espina. Directamente en el vientre de Pitou. Esta rodilla estaba presionada contra su estómago, y los rasgos faciales en el rostro del hermano Pitou estaban casi retorcidos, tan pronto como se ablandó, se arrodilló frente a Sufán. Cuando los tres hermanos menores los miraron, se sorprendieron por un sudor frío y, sosteniendo la navaja en sus manos, se apresuraron hacia Sufán. Sufán es como tener ojos a la espalda. Siente el sonido repentino del fuerte viento detrás. Se dio la vuelta directamente. Como una bestia, corrió hacia estas tres personas. La velocidad era tan rápida que los tres no pudieron reaccionar en absoluto. Las manos de Sufán eran como cuchillos, y cortó directamente las muñecas de los tres que sostenían cuchillos. Como una descarga eléctrica, los tres ablandaron directamente sus manos, y los cuchillos en sus manos pincharon y cayeron directamente al suelo. Inmediatamente después, Sufán corrió a sus brazos, y cuando golpeó la montaña de hierro, se topó con una directamente e inmediatamente sacrificó las cuatro palmas de elefante. Con dos golpes, los dos gánsteres restantes no lograron escapar de su destino y cayeron al suelo de una pieza. Como si tirara tres bolsas de basura, después de que se ocuparon de las tres personas, Sufán nunca mostró ninguna alegría en su rostro. Los rostros de las personas sentadas en la esquina estaban llenos de sorpresa, y todas las preguntas en sus corazones en este momento eran sobre Sufán. ¿Cómo es que este tipo se volvió tan poderoso de repente? ¿Sigue siendo este el discreto Sufán en ese entonces? Después de cuidar a los tres hermanos pequeños del hermano Pitou a la ligera, Sufán se dio la vuelta y se acercó al hermano Pitou, que todavía estaba arrodillado en el suelo. Agarró el cabello del hermano Pitou y preguntó con los ojos entrecerrados, ¿hay suficientes problemas? ¿Ahora mismo? El hermano Pitou ahora está muy asustado. El chico frente a ti es simplemente un demonio. Hermano, hermano, no. Al ver a Sufán agarrando uno de sus dedos y rompiéndolo lentamente en la dirección opuesta, Pitou se estremeció de miedo y rápidamente suplicó misericordia. Sufán miró a Hermao, quien fue pateado al suelo en el costado, e ignoró directamente las palabras del hermano Pitou, golpeó y hizo clic. Y el hermano Pitou de repente gritó como un cerdo. ¿Quieres continuar? No, no, ya no. Pitou tomó sus dedos, se arrodilló en el suelo en sudor frío, sacudió la cabeza y se hizo a un lado desesperadamente. Es broma, sigue adelante, ¿todavía puedo salir de esta caja hoy? Apúrate entonces. Sabes, lo sé. Al escuchar las palabras de Sufán rodando, el hermano peludo recibió amnistía, se limpió la cara que ya estaba cubierta de sudor frío, se levantó del suelo avergonzado, tomó al hermano pequeño directamente y huyó de la caja a toda prisa. La mirada de Sufán se detuvo por un momento en la puerta que crujía y aleteaba, luego se dio la vuelta y su mirada se detuvo por un momento en Bai Fei-Yong. Aunque no dijo nada, Bai Fei-Yong todavía sentía un miedo sin precedentes en su corazón. Con sudor en sus palmas, Bai Fei-Yong pensó con temor en su corazón, ¿este tipo no se daría cuenta de que lo arregló él mismo? Sufán, maldita sea, me asustó hasta la muerte, gracias a ti esta vez. Así es, estabas tan guapo cuando golpeaste a alguien hace un momento. Esta vez estamos bien, pero todos dependemos de ti. Afortunadamente, en este momento, los estudiantes de la clase rodearon a Sufán y a Bai Fei-Yong no le importaba si su plan se hacía añicos, era suficiente que no lo siguiera. Después de unas cuantas oraciones superficiales con todos, Sufán miró a Ermao y preguntó, Ermao, ¿estás bien? Ermao sonrió, negó con la cabeza y dijo, está bien, no te preocupes, amigo, tengo la piel gruesa. Vamos, sigamos cantando. Sí, sí, continúa, continúa. Para que nadie creara más problemas, todos querían seguir jugando, Sufán negó con la cabeza y dijo, adelante, tengo algo que hacer, así que me iré. Para las próximas actividades, Sufán no está interesado en seguir jugando. Todos no pudieron evitar sentirse un poco arrepentidos, pero al ver a Sufán realmente no parecía estar de humor para seguir jugando y estaba avergonzado de quedarse. En este momento, todos se sorprendieron cuando vieron a Wu Yu-Suan salir con él. Wu. Yu-Suan, ¿por qué te vas tan bien? Todos estaban confundidos y, lógicamente, Wu Yu-Suan también se fue sin ningún motivo. Especialmente Bai Fei-Yong, pensó que si Sufán se había ido, podría llevarse bien con Wu Yu-Suan solo. ¿Pero la otra parte tendrá que irse ahora? En este momento, Wu Yu-Suan miró a Sufán y sonrió y dijo, Sufán se ha ido, por supuesto que quiero ir. ¿Qué? Todos estaban atónitos. ¿Por qué las palabras de Wu Yu-Suan sonaban un poco mal? ¿Tiene que irse si Sufán se ha ido? ¿U, cuál es la relación entre ustedes dos? Er Mao se tragó la garganta y miró a Wu Yu-Suan sin comprender. En este momento, no pudo evitar recordar, parecía que Wu Yu-Suan vino aquí con Sufán hoy. En este momento, Wu Yu-Suan dijo algo que sorprendió a todos. Sufán es mi novio. Maldita sí. Las palabras de Wu Yu-Suan parecían como si una bomba explotara entre la multitud, y todos exclamaron de repente. Wu Yu-Suan es en realidad el novio de Sufán. Esta noticia es demasiado emocionante, ¿verdad? Al ver esta reunión, Wu Yu-Suan tomó la iniciativa de tomar el brazo de Sufán. Todos no pudieron evitar sonreír con amargura. Esto sería increíble. Para ser honesto, Sufán se sorprendería cuando Wu Yu-Suan dijera algo así. Bajo los ojos envidiosos de los viejos compañeros de clase, Sufán no pudo evitar sonreír con amargura y le preguntó al oído de Wu Yu-Suan, King Cheng, ¿qué estás haciendo? Wu Yu-Suan miró a Sufán con una sonrisa y susurró, me salvaste hace un momento. Si soy así, te devolveré el dinero, ¿verdad? Oye, mi esposa todavía es sensata. Sufán no fue cortés con Wu Yu-Suan, tomó el brazo de Wu Yu-Suan con tranquilidad y llamó a su esposa sin vergüenza. Estaba pensando en darle a Sufán un poco de dulzura, quien conoce a este tipo, este tipo en realidad habría conseguido una pulgada. Wu Yu-Suan no pudo evitar lanzar a Sufán enojado y tarareó, eh, no soy tu esposa, así que deja de ladrar. Oye, ¿no es esto una llamada por adelantado, para no llamarlo extraño más tarde? Después de discutir con Wu Yu-Suan, los dos salieron de KTV. Después de regresar a la escuela secundaria número uno del condado para recoger el auto, Sufán llevó a Wu Yu-Suan a su casa. Es raro tener respiraciones intermitentes. Después de que Sufán regresó a casa, acompañó a sus padres y hermana. Después de la cena por la noche, Sufán regresó a la habitación para descansar. En ese momento, el mensaje de WeChat sonó desde su teléfono móvil. Oka. Esta sociedad no ha recibido noticias de Tiantín durante varios días y Sufán tiene que preguntarse si Tiantín ha estado protegiendo el medio ambiente recientemente y no tirando basura. Sufán finalmente recibió la carta y Sufán no pudo evitar reír. ¿Chico en Yuhu-Yuan? Parece que el plan Tianden en WeChat es popular ahora. Desde que popularizó los teléfonos móviles y WeChat con Tai Bai Hinsing, este tipo ha estado trabajando en un plan de popularización de WeChat en Tiantín. A juzgar por su círculo de amigos, puede considerarse demasiado ocupado. Hoy en día, incluso este tipo de chico puede usarlo, parece que Tiantín sigue popularizando WeChat con mucha rapidez. A Sufán no le desagradaba porque la otra parte era solo un niño. Después de todo, en el cielo, cualquier cosa que él mismo arroje y use como desperdicio es un tesoro. Sufán podría usar su dedo para aceptar la invitación de un amigo. Hermano, vamos. Ayúdame. Tan pronto como agregó un amigo, se preguntó ansiosamente por conveniencia. Este tipo parecía estar teniendo problemas, Sufán frunció el ceño y escribió una pregunta. Eh. ¿Qué te pasa? Oye, soy demasiado estúpido. En estos días, el maestro nos enseñó a cultivar la hierba de hadas que alimenta a las bestias de hadas del Yujuyuan. Ya lo entiendo. Lógicamente hablando, se puede cultivar, pero… Al pensar en la hierba de hadas que acababa de cultivar, el niño de Yujuyuan se sintió avergonzado. De acuerdo con las instrucciones del maestro, fusioné varios tipos de hierba de hadas en una nueva especie. La hierba que se puede cultivar es incluso repugnante con los perros salvajes afuera. Dijiste que si el maestro lo descubre, he cultivado tal mala hierba de hadas. Azócame. Uh, esto. A juzgar por el retrato del niño en el Royal Animal Garden, tiene siete u ocho años. A juzgar por la edad de Sufán, el problema con su hilo de lana. Sólo. Sufán miraba la palabra Sian Cao en la pantalla, pero estaba aturdido. Los perros salvajes en el cielo no comen, ¿qué pasa con los animales mortales? Aunque esto es sólo una hierba de hadas cultivada por un niño pequeño, sigue siendo un producto fallido, pero en cualquier caso, también es un producto de Tianting. No, tengo que venir y probar. Sufán inmediatamente tomó una decisión, movió su dedo sobre la pantalla y le dio una idea a la otra parte. Supongo que tu maestro tiene mal genio. Si quieres ver que eres tan estúpido, definitivamente tendrás que patear tu tabla. Esta cosa, es mejor no quedarse en el cielo. ¿No es así? Es una tontería, oye, si el maestro lo ve, definitivamente me acusará de estúpido. Hermano, ¿estás libre ahora? ¿Puedes ayudarme a lidiar con este lote de malas hierbas? El niño Yu-Sou-Juan llamaría directamente a la hierba de hadas que refinó como hierba, lo suficiente como para ver cuánto despreciaba su oficio. Pero Sufán tenía mucha confianza en él. Llamó a la pantalla y luego volvió con la otra persona. Esto, naturalmente, no es un problema, cuánto has refinado en total. Diez cestas. Al escuchar esta cantidad, Sufán casi no respondió a la otra parte con una discapacidad mental. No sabía cómo practicar un poco. Probemos primero. Es un producto exitoso. Realmente confiado. Pero está bien, ha refinado tanto, cuanto mayor sea la cantidad, más útil será para él. Está bien, te ayudaré a lidiar con eso, pero ¿cómo puedes esconder las diez hierbas de la canasta de tu maestro? Depende de ti conseguir el pasaje. Hermano mayor, no te preocupes por esto, ya lo traje, o, vamos, no lo tires, tendré que ser descubierto. Atrévete a amar a la otra parte que ya lo espera esta vez, asintió Sufán y se apresuró a regresar a la montaña trasera. Está bien, estoy aquí, date prisa. Después de llegar al pasaje entre el cielo y el mundo humano, Sufán envió un mensaje de WeChat al otro lado. En ese momento, vi un pasaje redondo parecido a un espejo que se abrió lentamente sobre mi cabeza. Mirando a través de él, puedes ver que un niño pequeño que mide poco más de un metro de altura está moviendo una canasta de pasto desde el anillo del universo hacia el exterior. Está bien, hermano mayor, lo tiré, recuerda lidiar con eso por mí, cuando mire hacia atrás, definitivamente te lo agradeceré. Después de arrojar un total de diez cestas de hierba de hadas, el niño cerró directamente el paso entre los cielos y el mundo humano, por lo general con una conciencia culpable. Sufán no tuvo tiempo de pensar en ello, no pudo evitar maravillarse ante las diez cestas de hierba de hadas a sus pies. No sé si los animales mortales tendrán algún efecto después de comer estas hierbas. Para ser honesto, Sufán todavía está un poco asustado. Si los animales se vuelven refinados después de comer estas cosas, pueden causar una catástrofe. Sin embargo, Sufán sintió que un niño tan estúpido no debería poder hacer cosas que refinen las aves de corral. Bueno, no, tengo que empezar a experimentar ahora. Sufán está actualmente preocupado por cómo comenzar un nuevo proyecto. Ahora mismo tiene algunas ideas cuando tiene estas diez canastas de pasto. Si estas hierbas de hadas pueden cambiar a los animales, tal vez encuentren la manera de hacer una fortuna. Después de llevar la hierba de hadas a su anillo de almacenamiento, Sufán llevó una canasta de hierba de hadas y salió de la casa. Antes de hacer algo por ella misma, Yusue se basó en criar algunos pollos nativos en casa y los llevó a la ciudad del condado para venderlos para ganarse la vida. Aunque puede hacer las cosas por sí misma, no cría mucho pollos, pero su familia todavía cría un lote de pollos. Sufán se preguntó, primero haz un experimento con el pollo de Yusue, primero para ver qué tipo de cambios puede traer esta hierba de hadas al pollo. Ya son las siete u ocho en punto y Sufán estima que si va más tarde podría ser realmente problemático. Después de todo, Yusue es viuda. Estaba en medio de la noche cuando dejó entrar a Sufán en su casa. Cuando otros la veían, siempre se hablaba de ella. En ese momento, Sufán llevó una canasta de hierba y salió y se dirigió directamente a la casa de Yusue. Yusue vive cerca del terreno de Trilla en la aldea de Siae. Se tarda más de diez minutos en caminar desde la casa de Sufán hasta el terreno de Trilla. Cuando Sufán se apagó, el cielo estaba un poco sombrío. Calculó que llovería, así que aceleró el paso. Cuando estaba a punto de llegar a la casa de Yusue, hubo un trueno ahogado desde el cielo y luego cayó una fuerte lluvia. Esto es muy desafortunado, ¿verdad? Cuando salió, se encontró con una fuerte lluvia y Sufán se empapó directamente en una sopa de pollo, y no pudo evitar quejarse. Pero tardó unos metros en llegar a la casa de Yusue. No fue un problema volver a casa, por lo que tuvo que continuar hasta la casa de Yusue. El camino de la montaña estaba un poco resbaladizo, y Sufán tuvo que reducir la velocidad y caminó hacia la puerta de la casa de Yusue después de un rato. Las tormentas eléctricas fuera de este tiempo, el retumbar de los truenos continuó llenando los oídos de Sufán. Sufán frunció el ceño y le gritó a la casa, «Hermana Sue, ¿estás en casa?». Gritó, pero no hubo respuesta desde adentro, Sufán volvió a gritar dos veces, «Igual». Calculó quién era porque el sonido de la lluvia era demasiado fuerte y debido a que su televisor estaba encendido en este momento, Yusue no podía escucharlo, por lo que llamó a la puerta. Con estos golpes y crujidos, la puerta de la casa de Yusue fue abierta por el viento afuera. Sufán no pudo evitar quedarse atónito, probablemente porque Yusue fue demasiado descuidado y se olvidó de cerrar la puerta de la casa. Llovería demasiado afuera, y a Sufán no le importaría demasiado, así que abrió la puerta con cuidado y entró. No había nadie en la sala de estar. Sufán frunció el ceño, sintiéndose un poco extraño, y entró. Cuando llegó al baño, Sufán estaba atónito. Al ver la belleza frente a él, no pudo evitar tragarse la garganta. A través de la vidriera del baño, vi una figura graciosa impresa bajo la tenue luz. Obviamente, esto era Yusue tomando un baño adentro, y Sufán no pudo evitar sonrojarse. La última vez que vino a su casa, la conoció tomando un baño en casa. Inesperadamente, vino aquí hoy y se encontró con ella nuevamente. ¿Es este el destino? Fue un poco descortés ver a la gente tomar un baño. Sufán tuvo que darse la vuelta e irse inconscientemente, pero al ver la escena en el interior, sus piernas parecían estar enraizadas y no podía mover sus pasos. Yusue vio un par de manos delgadas de Jade descansando sobre un par de carne suave e imponente en su pecho. Yusue obviamente no se había dado cuenta de que había otro verde aturdido mirando fijamente afuera. En este momento, su pequeña canción tarareada venía del inodoro, y había una pizca de zumbido ambiguo. Sufán ahora entiende un poco por qué el hombre de Siaedelet siempre habla tanto de Yusue. Sólo este pecho y este trasero, cómo se ve como una mujer de treinta y tantos. El tiempo sólo la ha dejado con un encantó y un encantó maduros, pero nunca la ha hecho vieja, aún encantadora. Maldita sí. Inconscientemente, Sufán estaba fascinado. Sintió que esto era demasiado. Yusue era una viuda que mantuvo su moral. ¿Cómo podía mirar a los demás para tomar un baño? Tan pronto como se mordió la punta de la lengua, se volvió y se fue, pero en ese momento, Yusue, que se estaba flotando el cuerpo en el inodoro, se detuvo de repente. ¿O.M.S.? Sufán maldijo en secreto. Yusue probablemente descubrió que su familia había entrado, por lo que no podía huir, por lo que sólo pudo responder honestamente, Su, hermana Sué, soy yo, Sufán, tengo algo que hacer contigo, y luego tú la puerta no está cerrada, yo, yo acabo de entrar. ¿Sufán? Al escuchar la explicación de Sufán, Yusue no pudo evitar sentirse un poco irritable. Pensando en lo que acababa de hacer, Yusue se sonrojó aún más. Chen, Sufán, ¿cuándo llegaste? Hermana Sué, acabo de llegar. Sufán puso los ojos en blanco, y no era estúpido. ¿Podría ser que había estado mirando a escondidas durante mucho tiempo? Sufán, hermana se está duchando, ve a la sala y espera un rato, de acuerdo. Había un poco de miedo en la voz de Yusue. La mayoría de ellos temían que Sufán entrara directamente al baño. En ese caso, ella era una mujer débil y no podía detener a Sufán. Pero Sufán no era ese tipo de persona, asintió y dijo, está bien, hermana Sué. Sufán se había calmado ahora, y no tenía mucha nostalgia, se dio la vuelta y caminó hacia la sala de estar. Las condiciones de la casa de Yusue no son particularmente buenas. Cuando se casó, compró un pequeño televisor en color en su casa y no había programas para ver. Además, Sufán estaría empapado y ni siquiera pensaría en mirar televisión. Se quedó de pie en la sala de estar estúpidamente, y cuando estaba un poco impaciente, sólo podía escuchar la voz de Yusue proveniente del baño. ¿Sufán? ¿Sufán? ¿Sigues ahí? Sufán pensó que algo andaba mal con Yusue, así que corrió y preguntó, hermana Sué, ¿qué pasa? No había movimiento en el baño. Después de un rato, escuché a Yusue decir débilmente, entonces, que, hermana, hermana se olvidó de traer la ropa, tú, puedes ir a mi habitación para ayudarme a conseguirla. Esto. Sufán estaba un poco avergonzado. Estaba un poco avergonzado cuando entró corriendo a la casa de Yusue esta noche. Toma la ropa. Pero piénsalo bien, no puedes dejar que una chica grande salga desnuda y hable consigo misma, ¿verdad? Incluso si Sufán estuviera dispuesto, Yusue no estaría de acuerdo. Sufán asintió y dijo, está bien, hermana Sué, espere un poco, se lo traeré. Según la ubicación que le dijo Yusue, Sufán caminó inmediatamente hacia la habitación de Yusue. Tan pronto como abrió la puerta y entró, Yusue era de hecho una mujer muy ama de llaves, podía decir desde esta habitación que estaba limpia y ordenada. Inmediatamente, salió el aroma de una mujer y Sufán no olió. Era el aroma único de Yusue. Bajo el estímulo de esta fragancia, en la mente de Sufán, por alguna razón, una mujer desnuda salió de inmediato. Al ver su apariencia, se parecía a Yusue. Maldita sea, Sufán, tienes que controlarlo. Sufán solo sintió que su autocontrol era demasiado débil. Tenía miedo de que se quedara en la habitación de Yusue nuevamente. No sabía qué hacer. Vio la ropa interior al lado de la cama y la sacó, y salió apresuradamente de la habitación de Yusue. Sufán tomó la ropa de Yusue, trotó hasta la puerta del baño, llamó a la puerta y dijo, «Hermana Sue, la tengo». «Bueno, tú, pásamelo». Yusue zumbó como un mosquito, luego abrió una rendija en la puerta del baño y un par de manos mojadas se estiraron. Sufán lo miró y puso la ropa en su mano. La toqué accidentalmente. La sensación resbaladiza hizo que Sufán sintiera una pequeña ilusión. Parecía una mujer rural y se sentía casi como una gran belleza en la ciudad. Después de que Yusue consiguió la ropa, inmediatamente retiró las manos al inodoro y, con un portazo, volvió a cerrar la puerta del inodoro. Al ver la ropa en sus manos, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Pero cuando miró más de cerca, sólo se sintió un poco seca en su rostro y culpó a Sufán en su corazón. Al principio, Sufán la ayudó a buscar la ropa y no se aprovechó de sí misma. Ella todavía pensaba que Sufán era una buena persona, pero ahora piensa que Sufán es peor que los viejos gánsteres del pueblo. Este tipo ni siquiera trajo su ropa interior. Yusue resopló, pensando que probablemente fue este tipo el que causó problemas y quería ver cómo era no usar ropa interior y ropa interior, y lo hizo deliberadamente. Pero Yusue también se avergonzó de decir directamente, ¿el camino de Sufán salió mal de esa manera? Después de apretar los dientes, pensó para sí misma, es un gran problema que sufra un poco hoy. De todos modos, es una vieja viuda, tiene miedo de que la mires. Se secó el cuerpo, se puso la ropa que había traído Sufán y salió. Pensé que cuando saliera a enfrentar a Sufán, sería una maldición, pero no pude ver la figura de Sufán frente a mí. Yusue estaba atónito y luego caminó hacia la sala de estar, sólo para ver a Sufán. Ella frunció el ceño si la otra parte realmente quería ver su aspecto feo, ¿por qué se escondió en la sala de estar? ¿Podría ser que se olvidó de tomarlo y lo culpó? Hermana Sué, ha terminado de lavarse. En este momento, Sufán escuchó pasos que venían desde atrás e inmediatamente se dio la vuelta. Vi a Yusue con el pelo mojado en la cara, un par de cejas de sauce fruncidas ligeramente, no sabía lo que estaba pensando. Sufán miró el lugar donde Yusue cayó sobre su pecho. La mente de Sufán zumbó e instantáneamente se quedó en blanco. Ejem. ¿Por qué no usaba ropa interior? Después de dar unas cuantas miradas más con avidez, Sufán de repente se dio cuenta de que parecía que acababa de sacar la ropa que estaba usando afuera. La cara de Sufán está un poco seca, ¿no debería Yusue pensar que fue deliberada? Sufán, ¿por qué estás mojado? Me. Por un tiempo, Sufán no supo qué decir, pero al ver a Yusue sonrojarse, probablemente sabía que acababa de ver su comportamiento. En el camino hacia aquí, llovió mucho y se mojó todo. Explicó vagamente Sufán. Entonces, luego ve a darte un baño primero, este está mojado, no te resfríes. Sufán asintió e inmediatamente caminó hacia el baño. Después de cerrar la puerta del baño, Sufán no pudo evitar dar un suspiro de alivio, porque la otra parte no lo culpó en este momento, de lo contrario, no sabría cómo disculparse con ella. Lo miré y vi que en el tazón rojo para los pies, al costado, se colocó la ropa que Yusue acababa de cambiarse del baño. La de arriba era un sostén grande y un par de bragas de encaje negro. ¡Bum, bum, bum! Sin esperar a que Sufán mirara más, la voz de Yusue llegó desde afuera de la puerta. Sufán, quítate la ropa y tu hermana te la secará. No hay ropa en casa. Puedes ponerte los pantalones de mi hombre y ajustarlos. Para el cabello y las toallas, úsalos de mi hermana. ¡Mmm bien! Sufán se quitó la ropa empapada, abrió la puerta y la metió, y luego tomó un par de pantalones floreados de la mano de Yusue. Esto estaría húmedo y pegajoso, y de hecho era un poco incómodo. Sufán no pensó mucho antes de tomar una ducha. El espacio en el inodoro no es demasiado grande. Cuando los ojos de Sufán no tienen cuidado, siempre puede vislumbrar cosas que no se pueden ver. Esto le da miedo de lavarse durante demasiado tiempo. Después de una ducha informal, se pone Yusue las bragas del muerto de Sué, salió de la parte superior del cuerpo desnudo. Hermana Sué, he terminado de lavarme. En la sala de estar, Yusue estaba colgando la ropa que se había cambiado, y Sufán no pudo evitar mirar su pecho. Quizás Yusue regresó a la habitación y se puso la ropa mientras tomaba un ducha. Sufán no sabía por qué y se sintió un poco perdido en su corazón. En el campo, no es raro que un hombre esté sin camisa en verano. Pero Yusue se sonrojó un poco esta vez, porque la figura de Sufán era bastante diferente a la de los hombres de la aldea Kinsan. No es el tipo de flaco, no el tipo de barriga grande. Con el trabajo diario, la parte superior de su cuerpo muestra un color bronce saludable, y los pedazos de los músculos abdominales de la parte superior del cuerpo revelan el aliento de un hombre puro. Yusue echó un vistazo e inmediatamente evitó sus ojos y se concentró en soplar la chaqueta de Sufán con un secador de pelo. Estaba casi seco, así que se lo tiró a Sufán y dijo, «Tú, puedes ponértelo. Primero». Después de que Sufán se vistiera, Yusue señaló el maíz que había traído Sufán y dijo, «Sufán, ven cómo dices que vienes, ¿qué traes?». A lo que Yusue se refería era, naturalmente, a una canasta de hierbas celestiales que él traería. Sufán sonrió y dijo, «Hermana Sué, no entendiste. Traje esto porque quería que me ayudaras a hacer uno. Prueba». «¿Eh? ¿Experimento? ¿Qué experimento?». Yusue miró la canasta de hierba en el suelo con extrañeza. Esta hierba está en todas partes en la aldea de Siae. ¿Qué experimentos hay que hacer? Sufán no fue conveniente para explicar sobre la hierba de hadas. Se tocó la nariz y dijo, «Es así. Traje esta hierba de un amigo. Se dice que alimentar a los animales es muy bueno. ¿Tu familia no crió muchos pollos nativos?». «Sólo pensé, hazme un favor y usa esta canasta de pasto para alimentar a tus pollos nativos. Cuando llegue el momento, también echaré un vistazo a lo que dijo. ¿Verdadero o falso?». Entonces, después de trabajar durante mucho tiempo, Sufán llegó a encontrarse de noche por este asunto. Ahora, el dinero ganado ayudando a Sufán con el trabajo ha superado con creces sus ingresos por la cría de pollos locales. Sufán también está un poco ocupado en el trabajo. Yusue planea vender estos pollos locales y no criarlos. La identidad de Sufán en esta reunión es su propio jefe, y Yusue, naturalmente, no rechazará su solicitud. Él la sintió con la cabeza y estuvo de acuerdo, «Está bien, usaré esta canasta de pasto para que pruebes mañana, y cuando termine, te enviaré el pollo». «Está bien, hermana Sue, eso le preocupa». La situación en este momento era realmente embarazosa. «Me quedaré por tanto tiempo y no será demasiado temprano». Si no me voy de nuevo, es un poco malentendido. Sufán se pondrá de pie y se preparará para irse. Sufán se levantó rápidamente y dijo, «Hermana Sue, se está haciendo tarde, me voy ahora. No te vayas». Pero Yusue vio a Sufán levantarse y estaba a punto de salir, pero rápidamente se levantó y detuvo a Sufán. Tan pronto como dijo esto, se arrepintió un poco. «¿Una viuda de sí mismo, dejando a Sufán, un hombre justo y fuerte? ¿Qué tipo de cosas es esto? Tú, ponte los pantalones antes de irte». «Bueno, esto todavía es algo ambiguo». Yusue señaló hacia afuera y dijo, «Sufán, la lluvia no ha parado afuera. Espera un minuto. Mi hermana te secará los pantalones. Puedes regresar». Sufán asintió. Después de permanecer en la casa de Yusue durante tanto tiempo, incluso cambiándose de ropa, si volvía así, sería imposible decir que sus padres no pensaron en eso. Se sentó de nuevo. Los dos estaban realmente avergonzados en esta reunión. Sufán vio a Yusue soplar distraídamente en sus pantalones y de repente recordó la elegante postura que acababa de ver a través del vidrio esmerilado. Los dos estaban muy unidos esta vez. Yusue acababa de terminar de ducharse. Esta vez, el olor en su cuerpo sería terrible, así que taladró la nariz de Sufán. El aroma encantador, junto con su cara bonita, hizo que Sufán no pudiera evitarlo. Un impulso surgió e inmediatamente agarró la mano de Yusue. Su, Sufán, ¿qué estás haciendo? Yusue entró en pánico, incluso su voz temblaba. Ya sabes, ahora solo hay dos personas en esta habitación, él y Sufán, y no puede evitar que haga lo que Sufán quiere. Aunque Yusue estaba casada, de hecho, todavía es una bebé. Está muy nerviosa cuando el hombre está tan cerca de ella. Al ver a Sufán sabiendo cómo tomar una pulgada y moviendo su trasero a su lado, el corazón de Yusue latió y saltó y dijo, Su, Sufán, no hagas esto, es imposible para nosotros, por si acaso la gente verlo. Aunque Yusue no tenía experiencia, sabía lo que significaba para Sufán apoyarse en su costado, pero todavía estaba un poco asustada. Sin embargo, no sabía lo atractiva que era ahora. Sufán no se contuvo e inmediatamente abrazó a Yusue con una mano y la abrazó. Hermana Sue, yo, te daré un abrazo. Al ver a Yusue tratando de liberarse, Sufán rápidamente la convenció, Yusue se sonrojó y solo pudo sentir con la cabeza obedientemente. El fantasma sabía lo que le pasaría a Sufán si éste se negaba. Más importante aún, esta es la primera vez que Yusue ha sido abrazada por un hombre como éste. Ella no odia particularmente este sentimiento. Yusue obviamente no tiene experiencia, y no sé si solo hará que la gente se sienta mejor si es tan obediente. Justo cuando lo abrazó, la mano de Sufán tocó la cadera de Yusue, haciendo que Yusue temblara de miedo. Chen, Sufán, ¿no dijiste que está bien? Solo dale un abrazo. Yusue ha vivido sola durante todos estos años, así que abofeteó la mano de Sufán cuando hizo algo tan tímido con los demás. Hermana Sufán, me besaré y me iré después de un beso, ¿no? Después de hablar sobre Sufán, estaba listo para causar problemas, pero en este momento, Yusue dejó de hacerlo. Sufán, si vuelves a hacer esto, yo, tengo que ir a tu casa mañana para presentar una queja. Ejem. En este momento, Sufán se asustó de inmediato, bromeando, si este asunto se deja saber a sus padres, ¿entonces no deben matarlo? Oka. Al ver que Yusue se veía seria esta vez, Sufán estimó que no estaba bromeando consigo misma. Sufán lo soltó enojado y Sufán se puso de pie. No sería interesante quedarme solo, Sufán se iba a ir a casa. Hermana Sue, ¿entonces debería regresar primero? Yusue asintió tímidamente y se sintió aliviada cuando vio a Sufán salir por la puerta. En los últimos años, he estado protegiendo mi cuerpo en la aldea de Kinsan. ¿Cómo pude haber hecho cosas tan vergonzosas con los demás? El rostro de Yusue estaba avergonzado y feliz. Este enemigo. Cuatro días después. Aunque Sufán le trajo a Yusue una canasta de hierba celestial, también crió muchas gallinas nativas. En solo tres días, se comió una canasta de hierba de hadas. Yusue siguió las instrucciones de Sufán y cuando terminó el césped, recogió dos pollos y se apresuró a ir a la casa de Sufán. Sufán, la hermana Sue está aquí para enviarte el pollo. Cuando escuchó a su madre gritar, Sufán inmediatamente salió corriendo de la habitación. Después de que su madre se fue, Sufán tomó el pollo que le entregó Yusue. Desde fuera es realmente decepcionante. Estos tres pollos, después de comer la hierba de hadas en estos días, no hay ningún cambio en su apariencia. Es casi indistinguible de los pollos rurales comunes. No tiene sentido. Sufán suspiró extrañamente en su corazón. El chico lo tiró por sí mismo, ¿no serían realmente malas hierbas inútiles? De todos modos, también es una mala hierba que está contaminada con la energía espiritual de los cielos, ¿por qué es tan increíble? Sufán frunció las cejas y preguntó, hermana Sue, ¿cuál es la diferencia entre sus pollos nativos cuando comen estas hierbas? Uh, no vi demasiada diferencia, es decir, enviaste esta hierba, parece que les gusta comerla, todos se apresuran a comer. Al recordar la situación de alimentar a las gallinas en los últimos días, Yusue se sintió mal y no sabía de dónde sacaba la hierba Sufán. En realidad, a las gallinas les gusta comer tanto. Para luchar por la comida, varias veces, lucharon directamente. Sufán asintió y Yusue lo dijo, lo que demostró que la hierba de hadas entrenada por el niño en Yuyuanjuan todavía tenía un pequeño efecto. En cuanto así hay otros efectos además de atraer a los animales más que el forraje ordinario, hay que esperar para matarlo y comérselo. Es casi la hora de cenar y Yusue llevó el pollo hasta el final para llevárselo para ella, Sufán también sintió que no era fácil. Además, estaba sola en su familia, Sufán pensó que podría dejarla comer en su propia casa hoy. Sufán cargaba el pollo y decía, hermana Sué, no se quede afuera, entre y coma pollo más tarde. Comiendo polla. Cuando Yusue lo escuchó, su rostro de repente se sonrojó. Sufán la miró tímida y no pudo evitar reír o llorar, parecía que había algo de ambigüedad en estas palabras. Sufán, lo odias a muerte. A punto de explicarle a Yusue, Yusue se abofeteó tímidamente y se escapó. Con esta apariencia, Sufán se quedó en la puerta sin comprender esto, ella no querría ser torcida. Todavía había un pollo en su mano en esta reunión y Sufán no pudo perseguirlo. Esta reunión fue directamente a la cocina de casa. Madre, matarás este pollo más tarde y comerás pollo más tarde. Sufán no veía la hora de probarlo, después de dárselo a su madre, como sabía el pollo criado en hierba de hadas, confesó algunas palabras. Cuando regresó a la habitación, Sufán se acostó en la cama y tomó una siesta. No sé cuánto tiempo tomó, de repente, sólo sentí venir una fragancia picante. ¿Cuál es el olor? ¿Por qué huele? Sufán abrió los ojos, saltó de la cama, siguió el olor y se dirigió a la cocina. Vi un pollo guisado en la olla en la estufa de la cocina. Mientras fruncía las cejas y pensaba, vio a Sufán Ñan venir del exterior. Sufán preguntó confundido, Madre, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué hueles tan bien? Normalmente como pollo guisado en casa, pero nunca había tenido una fragancia tan fuerte. Sólo hazlo como de costumbre. La madre de su también se sorprendió, cocinaba los platos de la forma habitual y el olor era simplemente maligno. Podría ser. Sufán frunció las cejas e inmediatamente pensó en la hierba de hadas en su corazón. Los pollos comunes no tienen una fragancia tan fuerte. Este cambio debe ser traído por la hierba de las hadas. Madre, ¿cuánto tiempo estará este pollo fuera de la olla? Cuanto más estofado el pollo, más fragante se vuelve. Sufán no podía esperar ahora y quería comer el pollo de inmediato. Oh, chico, qué ansioso, pronto estará bien. Sufán ahora está ganando mucho dinero y la madre de su no puede soportar que se quede en la cocina, lo que empujará directamente a Sufán fuera de la cocina. Sufán quiere llorar, está ansioso. Pero no hay otra forma, sólo puedo hablar con mi hermana y esperar a que la madre cocine el pollo. No pasó mucho tiempo antes de que la familia de Sufán guisara el pollo cocido. Sufán escuchó a su madre gritar, saludó a su hermana y corrió directamente a la cocina. Rápido, déjame probarlo. Sufán no esperó a sacar el pollo de la olla, así que tomó una cuchara y probó la sopa de pollo. No huele a carne y hay un ligero dulzor en la frescura. Luego tomó el pollo rápido y lo probó, el pollo es compacto y tiene el sabor de un típico pollo rural. Pero en el sabor del pollo, además de las ventajas del pollo rural, hay otro sabor. Después de que Sufán se tragó el pollo, no pudo evitar reír. Parece que mi conjetura es correcta. Al ver la cara feliz de Sufán, la madre de Sufán no pudo evitar sentirse graciosa. Ella lo palmeó y dijo con una sonrisa, no es sólo una olla de pollo. ¿Estás tan feliz? Madre, estás equivocada. Sufán sonrió levemente, este pollo es más mágico de lo que pensaba Wang Mei. Sufán sacó un par de palillos, se los entregó a Wang Mei y dijo, sabrás si lo pruebas. Wang Mei tomó los palillos con sospecha, sólo para sentir que su hijo estaba jugando al misterio nuevamente. ¿Es posible que el pollo local criado por Yusue sea mejor que otros? Cogió un trozo de pollo de la olla y se lo metió en la boca, en un momento se le iluminaron los ojos. Hijo, hijo, ¿por qué este pollo es tan delicioso? Después de que la madre de su exclamó, no pudo evitar ser codiciosa, y puso un trozo de pollo en la olla y se lo metió en la boca. Esta vez, lo probó con cuidado. Después de comer, no pudo evitar preguntar, ¿por qué, por qué? ¿Por qué este pollo tiene un olor dulce? Además, ¿cómo sabe tan bien este pollo? Oye, madre, ¿está delicioso? Al ver la expresión estúpida de su madre, su fan sonrió, llena de emoción. Eso es bueno, finalmente puedo desarrollar nuevos proyectos. Si adivinó correctamente, este pollo debería haber sido afectado por su propia hierba de hadas. Habiendo comido la hierba inmortal que recibí del cielo en estos días, la hierba inmortal los ha transformado aún más. Tanto el sabor como la calidad de la carne se han transformado enormemente. Es un disfrute perfecto que los pollos nativos ordinarios nunca pueden alcanzar. Ya sabes, el papel de esta hierba de hadas no solo se limita a los pollos, otros animales, se estima que también pueden jugar un papel. Pensando en su fan, no pudo evitar emocionarse un poco. Si utiliza la tierra celestial para cultivar este tipo de hierba de hadas y luego desarrolla la industria de la cría, la carne que cultive será la mejor comida. Hace un tiempo, su fan comió en el Hotel Wafu en la cabecera del condado. Su fan todavía recordaba claramente que el negocio en el Hotel Wafu estaba sorprendentemente caliente. Los ingredientes propios superan con creces el nivel de Washington. Si abre un restaurante usted mismo, ¿qué tan caliente estará el negocio? Su fan no podía imaginarlo en absoluto, era horrible. Más importante aún, los pollos de la familia de Yusue solo han comido pasto durante unos días y la calidad de la carne ha cambiado mucho. ¿Puedes pensar en ello, si cambias la alimentación de esos pollos a estos pastos de hadas, los pollos que cultivas tendrán un sabor terrible? Su fan no podía imaginarlo. Pero al menos, esta idea me dio una nueva oportunidad de negocio. El plan perfecto ahora se está desarrollando en la mente de su fan. Su fan tomó una decisión en este momento. Después de mañana, fue a Hongfei, reflexionó, lo dejó ayudar y construyó una granja de pollos para sí mismo. En ese momento, paso a paso, no habrá límite en la cantidad de dinero. Después de volver a mis sentidos, vi que mi madre todavía estaba probando el pollo en la olla, y su fan no pudo evitar llorar o reír. Madre, puedes guardar un poco para comer más tarde en la mesa. Esa noche, la familia de tres de su fan del pollo en esta olla de pollo se lo comió en menos de diez minutos, sin siquiera un bocado de la sopa. Fue una pena que Yusue no tuviera buena comida, de lo contrario, podría probar el pollo esa noche. Al día siguiente, su fan condujo hasta la cabecera del condado y quiso hablar con Hongfei sobre la construcción de una granja de pollos local. Después de conducir otra sección de la carretera, su fan lo miró y vio que en una carretera rota desde Sojiatún hasta la cabecera del condado, un pequeño camión se dirigía directamente al campo cercano. Esto. Su fan no pudo evitar quedarse atónito cuando lo vio. Las condiciones de la carretera en Sojiatún son similares a las de Siaedélech. Y todas están extremadamente deterioradas, pero Sojiatún es bastante caótica. A menudo, las personas pretenden deliberadamente ser un accidente automovilístico y luego esperan a que los simpatizantes vengan a ayudar, luego roban o tocan porcelana. Su fan lo pensó por un momento y corrió hacia el oponente. No se preocupaba por las malas intenciones de la otra parte, realmente quería ser así, y nadie diría con certeza cuando sucedió eso. Ahora que el camión de la otra parte se ha volcado, en caso de muerte para ese momento, su conciencia no podrá pasar. Cuando me acerqué, escuché gritos dolorosos provenientes del auto y débilmente pidiendo ayuda. Me temo que su coche ha estado volcado durante mucho tiempo y su garganta está un poco ronca cuando grita. Su fan corrió hacia el auto y gritó adentro, la gente que está adentro, no están heridos. El hombre se llenó de alegría cuando escuchó que alguien se acercaba y gritó apresuradamente, rápido. Sálvame, estoy atrapado dentro y no puedo salir. Tú me salvas rápido. Espere. El asunto era urgente, su fan no podía manejar tanto, así que salió al campo, corrió hacia la puerta del auto y vio a la gente adentro. El hombre era una persona de mediana edad que tenía entre 40 y 50 años. Esto volcaría el automóvil. El asiento se presionaba mucho hacia adelante directamente y él estaba acurrucado en el automóvil. Ten cuidado, romperé la puerta del auto. Después de que su fan terminó de hablar, usó en secreto un talismán mágico, luego envolvió su puño con su ropa y lo estrelló directamente contra el vidrio del auto. Con un sonido de ping, el vidrio de la puerta se rompió directamente en pedazos. Su fan metió la mano, abrió la cerradura y tiró con fuerza para abrir la puerta deformada. Después de que terminó de tirar de él, no pudo evitar exhalar, gracias a su propia runa mágica para fortalecer su fuerza, de lo contrario, la puerta de este auto podría no abrirse. Oye, de todos modos, finalmente se abrió, hermanito, por favor ayúdame y sácame. —Espera un momento, empujaré el asiento hacia atrás. Ahora estaría atascado, me temo que no puede sacarlo, le recordó su fan y luego golpeó el asiento con la palma de la mano. Un estallido de fuerza salió corriendo y el asiento que estaba atascado inmediatamente rebotó hacia atrás. Su fan rápidamente atrapó a la persona adentro y la sacó del auto. Preocupado por lo que podría estar mal con este auto, su fan lo ayudó de inmediato y caminó por la carretera. El hombre estaba bajadeando desde que escapó y se sentó en el camino a descansar durante mucho tiempo. —Hermanito, mi nombre es Litiegen, tú, me salvaste esta vez, gracias de antemano. Su fan sonrió y negó con la cabeza y dijo, —Pequeñas cosas, ¿estás bien? Es este auto. Litiegen siguió la mirada de su fan y volteó un camión con el cielo al revés. Él sonrió y dijo, —El auto es un asunto trivial. Dejaré que alguien venga al remolque más tarde, madre, es realmente mala suerte hoy. Después de que Litiegen terminó de hablar, sacó un teléfono celular. Los ojos de su fan estaban agudos y vio que era el mismo modelo de teléfono celular que él. Estimó que esta persona podría no ser tan simple como un camionero. Después de que Litiegen terminó la llamada, levantó las cejas cuando vio el Range Rover estacionado por su fan. Probablemente no esperaba que este joven ansioso por salvar a la gente condujera un automóvil tan caro. Sonrió y dijo, —Hermano menor, ¿crees que el hermano mayor te está pidiendo que hagas algo? No puedes parar. El auto, me llevas a dar un paseo y me llevas de regreso al condado, ¿cómo? Después de que terminó de hablar, sacó directamente una pila de dinero de su bolsillo y dijo, —Deberías quedarte el dinero primero, como te agradezco. Su fan vio que el dinero que la otra parte sacó era casi más de diez mil. Su fan negó con la cabeza rápidamente y dijo, —No, hermano Litiegen, vas a perder el gusto así. Jaja. Hermanito, interesante. Al ver que su fan no quería el dinero, Litiegen se sorprendió por un momento y de repente se echó a reír. Durante tantos años, rara vez ha visto a un chico sencillo como su fan. Litiegen fue considerado fatal esta vez y se encontró con su fan. De lo contrario, nadie vendría a rescatarlo, e incluso podría tener que perder la vida. Esto hará que a su fan no le importen los miles de dólares que ha sacado, y de repente también está un poco interesado en su fan, y está interesado en hacer amigos. Descansó un rato, siguió a su fan y subieron juntos al Range Rover. En el camino, después de charlar un rato, se conocieron bien. Su fan pensó en lo que acababa de decir y no pudo evitar preguntarle con curiosidad, —Hermano Litiegen, escuché lo que acaba de decir. Parece ser de la sede del condado. ¿Por qué estás corriendo? ¿Soujiatun fue allí? Litiegen sonrió y dijo, —Sufanna, su empresa se especializa en la venta de semillas y fertilizantes. Hoy, el conductor de la carga y su esposa están a punto de dar a luz y no se puede asignar la mano de obra, así que yo personalmente devolví las mercancías. —No esperes, es una bendición disfrazada, te conocí chico. —¿Qué? Después de escuchar esto, su fan no pudo evitar sorprenderse un poco y volvió a preguntar, —Hermano Tiegen, ¿su empresa vende semillas? Litiegen asintió con la cabeza y dijo, —Sí. Así es, siempre que nuestra empresa esté relacionada con la agricultura, la venderá. Hablando de ello, Litiegen puede ser considerado como una pequeña celebridad en la capital del condado. Su compañía venderá de todo, desde fertilizantes para semillas hasta grandes máquinas agrícolas. Casi todas las semillas de los pueblos y ciudades cercanas se envían desde su empresa. Su fan no pudo evitar divertirse con su presentación, fue una coincidencia. En el futuro, su propio desarrollo definitivamente será inseparable de personas como Litiegen. Ahora que me he conocido, definitivamente ayudará en el futuro. La empresa agrícola de Litiegen participa en casi todas las industrias relacionadas. Tal vez él sepa más sobre granjas agrícolas que él. Su fan no se atrevió a pedirlo y preguntó respetuosamente, —Hermano Tiegen, mire, ¿puedo visitar su empresa más tarde? Por cierto, también quiero consultarle sobre algunas cosas. Acabo de hablar con su fan durante tanto tiempo, Litiegen también tiene una buena impresión de su fan. Esto escuchará a su fan tener algo que consultar consigo mismo, sonrió, le dio unas palmaditas en el muslo y dijo, —Entonces la relación es buena, su fan, vendrá a nuestra empresa más tarde. —Vaya, si tiene alguna pregunta, el hermano Tiegen puede responderle. Después de que los dos estuvieron de acuerdo, su fan y Litiegen conversaron sobre su plan para desarrollarse a Edelich. Cuando Litiegen escuchó el plan de su fan, sus ojos se iluminaron y se sintió factible. Al mirar al joven confiado frente a él, de repente sintió que este accidente automovilístico podría no ser realmente algo malo. Pronto, su fan condujo el automóvil hasta la sede del condado. Bajo el liderazgo de Litiegen, su fan pronto condujo el camión hasta la planta baja de la compañía de Litiegen. Antes de venir, Litiegen había notificado a sus subordinados y tan pronto como llegó a la puerta, sus subordinados lo saludaron. —Jefe, ¿estás bien? Vía una elegante mujer que venía de la empresa, vio a Litiegen presa del pánico y se apresuró a apoyarla. Litiegen sonrió y negó con la cabeza, sin olvidar darle a su fan una mirada triunfal. Su fan sonrió, la mayor parte de la mujer era la secretaria con la que acababa de hablar en el auto. Después de que la secretaria envió a Litiegen a la oficina para cambiarse de ropa, rápidamente preparó dos tazas de té para su fan. —Hola, primero tomemos una taza de té. Después de recibir el té, su fan miró a la compañía de Litiegen con envidia. —No sé cuándo puedo iniciar una empresa tan grande. Al poco tiempo, Litiegen se cambió de ropa y salió de la oficina. Parecería que no estaba tan avergonzado como lo había visto antes, y su cara estaba roja, y no sabía lo que había hecho ya que no había estado tanto tiempo en la oficina con la secretaria. —Su fan, hablemos de eso, ¿qué quieres consultar conmigo? Litiegen se sentaba frente a su fan. Después de reunirse y charlar amargamente, habló de negocios. Pensando en su propio plan para comenzar una granja de pollos, su fan exhaló y dijo directamente, —Hermano Tiegen, estoy pensando en establecer una granja de pollos en nuestra aldea. ¿Qué piensas? —Esto. Después de escuchar este plan, la expresión de Litiegen se volvió un poco vacilante. Su fan frunció el ceño y dijo directamente, —Hermano Tiegen, si tiene alguna pregunta, dígala. —Su fan, ¿tenías alguna experiencia en la operación de una granja de pollos antes? —Esto. Su fan negó con la cabeza. Acababa de regresar de un trabajo de medio tiempo en la capital provincial, por lo que no tendría experiencia en comenzar una granja de pollos. Al ver la inexperiencia de su fan, Litiegen dijo, —Su fan, aunque no entiendo demasiado, todavía quiero recordarte que todavía hay una gran diferencia entre la cría de pollos y la cría de corral. Si vive en una zona rural, también debes saber que los pollos locales de corral son más fáciles de criar y se pueden criar directamente, pero las granjas de pollos son diferentes. La escala de las granjas de pollos es mucho mayor que la de las granjas de pollos al aire libre. Gallinas camperas. Es fácil causar otros problemas. Entre ellas, la enfermedad de las gallinas es la más aterradora. En ese momento, si una de tus gallinas tiene la enfermedad de las gallinas, todas las gallinas sufrirán. No solo eso, es estiércol de gallina. Levántate, también hay un camino. Su fan asintió con seriedad. Litiegen tenía razón. Estos problemas parecen ser pequeños, pero si algo realmente sucede, me temo que morirá directamente. Hermano Tiegen, lo que dijo es un problema. Su fan también había considerado este tema antes, pero no conocía a otras personas que abrieran granjas de pollos, y no podía preguntarle a otros sobre este tema. Hermano Tiegen, ¿conoce a un amigo que abrió una granja de pollos? Quiero visitarlo y aprender. Litiegen dirige una empresa agrícola y su fan estimó que debería conocer a la gente de la granja de pollos. Su fan no se apresuró a abrir una granja de pollos de inmediato, pensando en aprender algo de experiencia antes de comenzar a jugar. Yusue tenía experiencia en la cría de pollos antes. En estos días, al ver que ha estado corriendo por dos lugares en Sea Village, la sede del condado, su fan también se sintió angustiada. Se preguntó si cuando se construyera la granja de pollos, ella dejaría a ella administra la granja de pollos por sí misma. En cuanto a la frutería, puedes dejar que Hermano se encargue primero. Si Litiegen conociera a un conocido que abriera una granja de pollos, aprovecharía este tiempo para llevar a Yusue a estudiar. Creo que los peligros ocultos en esta área deberían ser eliminados en ese momento. Litiegen asintió con la cabeza. La razón por la que dijo esto fue para recordárselo a su fan. Su fan está haciendo esto. Resulta que tengo que visitar a mi amigo mañana por la mañana. Él dirige la granja de pollos. Llegarás temprano. Te lo mostraré. Creo que te será útil en el futuro. Después de que su fan escuchó esto, no pudo evitar sentirse feliz, asintió y dijo, eso es genial, Hermano Tiegen, esto lo molestará. Llegar a la sede del condado desde Sea Village temprano en la mañana puede retrasarse, pero para aprender la experiencia de criar pollos, su fan ya ha decidido. Hoy, simplemente abrirá una habitación en la sede del condado para pasar la noche. En ese momento, Litiegen hizo un gesto con la mano y dijo, eh, qué cosa tan problemática es esto, y no es gran cosa. Cuando Litiegen comenzó su negocio cuando era joven, también se encontró con muchos problemas. Ahora que su fan comenzó su negocio, no pudo evitar recordárselo. Ahora que se señaló a su fan, estaba muy satisfecho con su actitud de no ser arrogante o impetuoso. Litiegen dijo, pero su fan, hoy puede que sea demasiado tarde. Mira, o mañana te encontraré de nuevo. Bueno, está bien, Hermano Tiegen, no lo molestaré, me informará cuando llegue el momento, y yo iré a pedirle consejo. Mientras conversaba con Litiegen en este momento, colgó varias llamadas. Su fan estimó que probablemente lo haría. Esprimió un montón de trabajo, asintió con la cabeza, se puso de pie y se preparó para irse. Ya era mediodía. Su fan regresó a la tienda de frutas Yanbei. Después de comer algo casualmente y amortiguar su estómago, sacó a Yusue y salió corriendo. Su fan, ¿qué estás haciendo? Yusue solo se sintió confundido, ¿qué quería hacer exactamente su fan con tanta prisa? Su fan sonrió, fingiendo ser misterioso y dijo, Hermana Sué, lo sabrás más tarde. ¿Qué? Encontré un cajero automático en la cabecera del condado y saqué un fajo de dinero. Inmediatamente después, su fan tomó a Yusue y caminó hacia una tienda especializada en ropa de marca. Yusue miró la decoración de esta tienda de ropa y estimó en su corazón que la ropa adentro podría no ser demasiado barata. Su fan, ¿quieres comprar ropa? Su fan negó con la cabeza y sonrió, Hermana Sué, no soy yo, somos nosotros. Mañana, visitaré y estudiaré con Litiegen. Su fan pensó para sí mismo que no podía perder la cara ante Litiegen y Yusue y él tenían que vestirse juntos. Yusue escucharía que su fan quería comprarse ropa para ella e inmediatamente negó con la cabeza. Su fan, no funcionará. ¿Cómo puedo dejar que me compres ropa? Después de todo, Yusue todavía estaba un poco reacia. Después de todo, vio que la ropa interior no era barata y no podía soportar gastar el dinero de su fan indiscriminadamente. Al verla renunciar, su fan inmediatamente puso una expresión de enojo y gritó, Yusue, tu identidad actual es mi secretaria. ¿Qué pasa con que te compre un conjunto de ropa? No escuches lo que dije. Y al ver la ira de su fan, Yusue no pudo evitar poner mala cara, sintiéndose agraviada y tiró de su fan, suplicando, su fan, la hermana está equivocada, puedes comprarlo si quieres, la hermana te escuchará, no te enojes, está bien. Casi. La apariencia obediente de Yusue satisface el machismo de su fan, asintió con satisfacción y luego tomó a Yusue de la mano y entró en esta famosa tienda de marca. Después de entrar en esta tienda de ropa de diseñador, los dos fueron de compras adentro. Su fan estaba un poco sorprendido. El nombre de la tienda estaba en inglés y no entendía muy bien lo que significaba. Inesperadamente, la ropa aquí no era barata y valía miles de dólares. Afortunadamente, estaba preparado y ya había retirado el dinero del cajero automático. Creo que comprar un conjunto de ropa para mí y Yusue no debería ser un gran problema. Los dos han estado en esta tienda tres o cuatro veces, pero cada vez que Yusue elige la ropa, su fan siente que no es muy buena. Hermana Suue no siempre elija el más barato, puede elegir el un poco más caro. Yusue no pudo evitar sonrojarse un poco, pero su fan aún podía adivinar sus cuidadosos pensamientos. Había existido durante tanto tiempo, de hecho, quería encontrar uno más barato, para que su fan no pudiera gastar demasiado dinero en sí misma. Su fan, cambiémonos a otra tienda, la ropa aquí es tan cara. Antes de que Yusue se quedara frente a un conjunto de ropa, su fan no pudo evitar levantar las cejas. Antes en la compañía de Litiegen, su secretaria parecía usar un conjunto de ropa similar. Este es un típico vestido de belleza urbana. Sale un pequeño traje negro con una falda corta que cubre las caderas, una camisa a rayas en el interior y un par de tacones negros, que expresan a la perfección la elegancia de una belleza de cuello blanco. Su fan miró de cerca el traje que tenía frente a él. De hecho, pensó que era bastante bueno. Una vez que Yusue lo siga mañana, irá como su secretario. Este traje encaja muy bien con esta identidad. Además, aunque Yusue no era demasiado obvia, su fan podía decir que en realidad le gustaba este atuendo. Su fan no le dijo mucho a Yusue, por lo que hizo una seña y dijo, señorita, por favor venga aquí. La postura de su fan probablemente sea comprar este traje para ella misma. Yusue rápidamente arrastró el brazo de su fan y le suplicó, su fan, no, déjame elegir de nuevo. A la hermana realmente no le gusta este traje. Eh. Su fan miró cuidadosamente a Yusue. Yusue estaba un poco culpable, arrugó la nariz y dijo, este conjunto costará más de cinco mil yuanes, demasiado caro. Su fan estaba un poco sin palabras. Había hablado con Yusue tantas veces. No estaba mal para el dinero. ¿Es posible que para entonces traiga a Yusue a vestirse como un refugiado? Si ese es el caso, me temo que Litiegen tampoco estará feliz. Hermana Sue, deje de hablar, yo tendré la última palabra sobre este asunto. Pronto llegó la guía de compras. Escuchó la disputa entre su fan y Yusue desde la distancia y estaba un poco indecisa. Después de todo, su fan y Yusue habían estado deambulando por la tienda durante mucho tiempo. Ora. Señor, este traje requiere un total de cinco mil ocho, ¿está seguro de que quiere comprarlo? Preguntó tentativamente la guía de compras. Su fan ni siquiera lo pensó, así que sintió y dijo, bueno, solo toma este juego y toma uno que se ajuste a su tamaño. En los términos de Yusue, su fan sintió que no había necesidad de probarse la ropa en absoluto. Yusue definitivamente se vería bien con este atuendo. Cuando el guía de compras vio a su fan confirmando que quería este conjunto de ropa, no pudo evitar estar muy contento. Debes saber que vendió un conjunto de ropa, pero había una comisión. Señor, tengo otra sugerencia. No sé. ¿Puede mencionarla? Su fan asintió y dijo, bueno, dijiste. La guía de compras explicaba, la figura de tu novia, creo, estará muy hermosa con este traje, pero creo que si la llevas con un par de medias negras, debería quedar más perfecta. Esta guía de compras no es para engañar a su fan para que compre más cosas. Ella realmente siente que si Yusue quiere usar este traje, será más perfecto con un par de medias. Su fan asintió y dijo, está bien, entonces tráeme otra media de seda. La guía de compras sonrió y dijo, señor, nuestra tienda está realizando actividades ahora. Siempre que compre otro traje, podemos darle un par de medias gratis. ¿Qué piensa? Su fan asintió, esto es correcto, él mismo tiene la intención de comprar dos juegos de ropa. Entonces por favor ayúdame a elegir un traje, de acuerdo, su fan le dijo directamente a la guía de compras sobre su talla. Como a la mayoría de los hombres, a su fan no le gusta elegir la ropa por sí misma. Parece que esta guía de compras parece tener buen ojo, por lo que simplemente le pidió que eligiera un juego para ella. Al ver a su fan con tanta sencillez, el guía de compras volvió a sonreír. Después de todo, si vende un traje más, será una gran comisión. El guía de compras recibió el pedido de su fan y pronto tomó un traje recto de un lado y presentó, señor, usted es alto y tiene una buena figura. Creo que debería usar este traje delgado de estilo coreano. Guapo, y luego estos zapatos de cuero también se toman de acuerdo a tu talla. Mira, ¿quieres probarlo primero? Su fan negó con la cabeza y sonrió, no, creo en tus ojos. De hecho, su fan era demasiado vago para probarse la ropa. Después de elegir ambos conjuntos de ropa a la vez, su fan preguntó, está bien, tomemos tanto. ¿Cuánto dinero necesitamos en total? Señor, el conjunto de su novia es de cinco mil ocho, y su conjunto suma nueve mil dos, un total de quince mil, pero nuestra tienda actualmente está haciendo actividades. Usted puede obtener un veinte por ciento de descuento en un consumo tan alto, solo doce mil bastarán. ¿Crees que eres tarjeta de crédito o efectivo? Efectivo. Acabo de sacar quince mil del cajero automático, que fue suficiente. El guía de compras asintió felizmente y dijo, está bien, señor, sígame hasta el mostrador para pagar. Inmediatamente después, su fan y Yusue caminaron hacia el mostrador siguiendo la guía de compras. Después de pagar, su fan llevó a Yusue fuera de la tienda y le dijo lo que iba a hacer mañana. Yusue no tenía mucha opinión sobre el plan de su fan. Yusue también sabe la importancia, después de todo, mañana es un evento importante y no hay demora. Además, si no está dispuesto, su fan probablemente volverá a sentirse infeliz. Al ver que Yusue había estado de acuerdo, su fan asintió de inmediato y dijo, está bien, es demasiado temprano ahora. Vamos a abrir la habitación. Después de que su fan preguntó a los transeúntes, inmediatamente preguntó sobre la ubicación del hotel cercano y entró con Yusue. El hotel no es grande ni pequeño, con el cartel de un hotel de tres estrellas colgado, su fan cree que está bien. En esta reunión, una joven empleada estaba sentada en el mostrador, charlando sobre Cucu en la computadora, su fan llevó a Yusue al mostrador y dijo, belleza, abre un dormitorio grande. La empleada levantó la cabeza y vio a Yusue que seguía a su fan, e inmediatamente entendió lo que quería decir su fan. Después de todo, en estos días, traer una novia para abrir una casa no está acostumbrado. En este momento, Yusue explicó rápidamente, no, señorita, no me malinterprete. No estamos en ese tipo de relación. Yusue miró a su fan con enojo y dijo, su fan, quien dijo que sólo se debe abrir una habitación. Su fan parecía un poco inocente y dijo, hermana Sué, no estoy aprendiendo de usted. Es bueno ser diligente y ahorrativo. Está bien que nos las arreglemos con una noche. Sería una pérdida de dinero. Para abrir dos habitaciones. Yusue no pudo evitar darle a su fan una mirada blanca, como podría no conocer al fantasma de su fan. ¿Quiere ser realmente frugal? ¿Cómo puede gastar más de 10.000 yuanes para comprar dos juegos de ropa ahora mismo? Oumf. Obviamente, quiero aprovecharme. Niña, no escuches las tonterías de este tipo. ¿Cuánto cuesta abrir dos habitaciones? Yusue pidió pagar de la bolsa cuando dijo, su fan no pudo evitar llorar y reír cuando lo vio. Está bien, sólo estaba haciendo una broma. Después de abrir la habitación con la tarjeta de identificación, la mesera sentada en el mostrador preguntó, señor, ¿quiere comprar algo? Su fan se sorprendió y preguntó, ¿ah? ¿Qué? La camarera sonrió, sacó una bolsa de durex y dijo, esto, de lo contrario, podrías morir esta noche. Su fan no pudo evitar quedarse un poco sin palabras después de escuchar esto. ¿Qué pasa con la vida? Esto se irá en dos habitaciones y dormir. No hay posibilidad de que él juegue el deporte humanoide con Yusue. Además, Yusue está mirando desde el margen, ¿puede tomar esto ella sola? Su fan ya agitó su mano verbalmente y dijo, no, no, soy una persona recta. Después de eso, su fan no esperó a que la camarera se despreciara a sí misma, tomó la tarjeta de la habitación y se metió en el ascensor con Yusue. Después de subir las escaleras, su fan encontró su habitación con Yusue en poco tiempo. Las habitaciones de las dos personas estaban cerca una de la otra, lo que no pudo evitar refrescar a su fan. Al estar tan cerca, esto demuestra que todavía hay una posibilidad esta noche. Hermana Yusue, bajemos y comamos algo después de poner algo. Después de caminar tanto tiempo, los dos aún no habían cenado, después de tirar la ropa comprada en la habitación, los dos bajaron, encontraron un restaurante y cenaron. Había existido durante tanto tiempo, de hecho, quería encontrar uno más barato, para que su fan no pudiera gastar demasiado dinero en sí misma. Su fan, cambiémonos a otra tienda, la ropa aquí es tan cara. Antes de que Yusue se quedara frente a un conjunto de ropa, su fan no pudo evitar levantar las cejas. Antes en la compañía de Litiegen, su secretaria parecía usar un conjunto de ropa similar. Este es un típico vestido de belleza urbana sale un pequeño traje negro con una falda corta que cubre las caderas, una camisa a rayas en el interior y un par de tacones negros, que expresan a la perfección la elegancia de una belleza de cuello blanco. Su fan miró de cerca el traje que tenía frente a él. De hecho, pensó que era bastante bueno. Una vez que Yusue lo siga mañana, irá como su secretario. Este traje encaja muy bien con esta identidad. Además, aunque Yusue no era demasiado obvia, su fan podía decir que en realidad le gustaba este atuendo. Su fan no le dijo mucho a Yusue, por lo que hizo una seña y dijo, señorita, por favor venga aquí. La postura de su fan probablemente sea comprar este traje para ella misma. Yusue rápidamente arrastró el brazo de su fan y le suplicó, su fan, no, déjame elegir de nuevo. A la hermana realmente no le gusta este traje. Eh. Su fan miró cuidadosamente a Yusue. Yusue estaba un poco culpable, arrugó la nariz y dijo, este conjunto costará más de cinco mil yuanes, demasiado caro. Su fan estaba un poco sin palabras. Había hablado con Yusue tantas veces. No estaba mal para el dinero. ¿Es posible que para entonces traiga a Yusue a vestirse como un refugiado? Si ese es el caso, me temo que Litiegen tampoco estará feliz. Hermana Suue, deje de hablar, yo tendré la última palabra sobre este asunto. Pronto, llegó la guía de compras. Escuchó la disputa entre su fan y Yusue desde la distancia, y estaba un poco indecisa. Después de todo, su fan y Yusue habían estado deambulando por la tienda durante mucho tiempo. Ora. Señor, este traje requiere un total de cinco mil ocho, ¿está seguro de que quiere comprarlo? Preguntó tentativamente la guía de compras. Su fan ni siquiera lo pensó, así que sintió y dijo, bueno, solo toma este juego y toma uno que se ajuste a su tamaño. En los términos de Yusue, su fan sintió que no había necesidad de probarse la ropa en absoluto. Yusue definitivamente se vería bien con este atuendo. Cuando el guía de compras vio a su fan confirmando que quería este conjunto de ropa, no pudo evitar estar muy contento. Debe saber que vendió un conjunto de ropa, pero había una comisión. Señor, tengo otra sugerencia. No sé. ¿Puede mencionarla? Su fan asintió y dijo, bueno, dijiste. La guía de compras explicaba, la figura de tu novia, creo, estará muy hermosa con este traje, pero creo que si la llevas con un par de medias negras, debería quedar más perfecta. Esta guía de compras no es para engañar a su fan para que compre más cosas. Ella realmente siente que si Yusue quiere usar este traje, será más perfecto con un par de medias. Su fan asintió y dijo, está bien, entonces tráeme otra media de seda. La guía de compras sonrió y dijo, señor, nuestra tienda está realizando actividades ahora. Siempre que compre otro traje, podemos darle un par de medias gratis. ¿Qué piensa? Su fan asintió, esto es correcto, él mismo tiene la intención de comprar dos juegos de ropa. Entonces por favor ayúdame a elegir un traje, de acuerdo, su fan le dijo directamente a la guía de compras sobre su talla. Como a la mayoría de los hombres, a su fan no le gusta elegir la ropa por sí misma. Parece que esta guía de compras parece tener buen ojo, por lo que simplemente le pidió que eligiera un juego para ella. Al ver a su fan con tanta sencillez, el guía de compras volvió a sonreír. Después de todo, si vende un traje más, será una gran comisión. El guía de compras recibió el pedido de su fan y pronto tomó un traje recto de un lado y presentó, señor, usted es alto y tiene una buena figura. Creo que debería usar este traje delgado de estilo coreano. Guapo, y luego estos zapatos de cuero también se toman de acuerdo a tu talla. Mira, quieres probarlo primero. Su fan negó con la cabeza y sonrió, no, creo en tus ojos. De hecho, su fan era demasiado vago para probarse la ropa. Después de elegir ambos conjuntos de ropa a la vez, su fan preguntó, está bien, tomemos tanto. ¿Cuánto dinero necesitamos en total? Señor, el conjunto de su novia es de 5,008, y su conjunto suma 9,002, un total de 15,000, pero nuestra tienda actualmente está haciendo actividades. Usted puede obtener un 20% de descuento en un consumo tan alto, solo 12,000 bastarán. ¿Crees que eres tarjeta de crédito o efectivo? Efectivo. Acabo de sacar 15,000 del cajero automático, que fue suficiente. El guía de compras asintió felizmente y dijo, está bien, señor, sígame hasta el mostrador para pagar. Inmediatamente después, su fan y Yusue caminaron hacia el mostrador siguiendo la guía de compras. Después de pagar, su fan llevó a Yusue fuera de la tienda y le dijo lo que iba a hacer mañana. Yusue no tenía mucha opinión sobre el plan de su fan. Yusue también sabe la importancia, después de todo, mañana es un evento importante y no hay demora. Además, si no está dispuesto, su fan probablemente volverá a sentirse infeliz. Al ver que Yusue había estado de acuerdo, su fan asintió de inmediato y dijo, está bien, es demasiado temprano ahora. Vamos a abrir la habitación. Después de que su fan preguntó a los transeúntes, inmediatamente preguntó sobre la ubicación del hotel cercano y entró con Yusue. El hotel no es grande ni pequeño, con el cartel de un hotel de tres estrellas colgado, su fan cree que está bien. En esta reunión, una joven empleada estaba sentada en el mostrador, charlando sobre Cucu en la computadora, su fan llevó a Yusue al mostrador y dijo, belleza, abre un dormitorio grande. La empleada levantó la cabeza y vio a Yusue que seguía a su fan, e inmediatamente entendió lo que quería decir su fan. Después de todo, en estos días, traer una novia para abrir una casa no está acostumbrado. En este momento, Yusue explicó rápidamente, no, señorita, no me malinterprete. No estamos en ese tipo de relación. Yusue miró a su fan con enojo y dijo, su fan, quien dijo que sólo se debe abrir una habitación. Su fan parecía un poco inocente y dijo, hermana Sué, no estoy aprendiendo de usted. Es bueno ser diligente y ahorrativo. Está bien que nos las arreglemos con una noche. Sería una pérdida de dinero. Para abrir dos habitaciones. Yusue no pudo evitar darle a su fan una mirada blanca, como podría no conocer al fantasma de su fan. Quiere ser realmente frugal. ¿Cómo puede gastar más de 10.000 yuanes para comprar dos juegos de ropa ahora mismo? Obviamente, quiero aprovecharme. Niña, no escuches las tonterías de este tipo. ¿Cuánto cuesta abrir dos habitaciones? Yusue pidió pagar de la bolsa cuando dijo, su fan no pudo evitar llorar y reír cuando lo vio. Está bien, sólo estaba haciendo una broma. Después de abrir la habitación con la tarjeta de identificación, la mesera sentada en el mostrador preguntó, señor, ¿quiere comprar algo? Su fan se sorprendió y preguntó, ¿ah? ¿Qué? La camarera sonrió, sacó una bolsa de durex y dijo, esto, de lo contrario, podrías morir esta noche. Su fan no pudo evitar quedarse un poco sin palabras después de escuchar esto. ¿Qué pasa con la vida? Esto se dividirá en dos habitaciones y dormir. No hay posibilidad de que él juegue el deporte humanoide con Yusue. Además, Yusue está mirando desde el margen, ¿puede tomar esto ella sola? Su fan ya agitó su mano verbalmente y dijo, no, no, soy una persona recta. Después de eso, su fan no esperó a que la camarera se despreciara a sí misma, tomó la tarjeta de la habitación y se metió en el ascensor con Yusue. Después de subir las escaleras, su fan encontró su habitación con Yusue en poco tiempo. Las habitaciones de las dos personas estaban cerca una de la otra, lo que no pudo evitar refrescar a su fan. Al estar tan cerca, esto demuestra que todavía hay una posibilidad esta noche. Hermana Suue, bajemos y comamos algo después de poner algo. Después de caminar tanto tiempo, los dos aún no habían cenado, después de tirar la ropa comprada en la habitación, los dos bajaron, encontraron un restaurante y cenaron. Cuando volví de nuevo al hotel, ya eran las ocho o las nueve de la noche. Después de que los dos tomaron el ascensor arriba, Yusue abrió la puerta y estaba a punto de bañarse y dormir. Quién sabe, su fan, el pequeño villano, lo siguió a la habitación de Yusue. Su fan, ¿qué estás haciendo? Fuera. Yusue estaba tímidamente a punto de empujar a su fan. Después de todo, estaba a punto de tomar una ducha más tarde, no quería que su fan se aprovechara de ella de manera tan casual. Su fan fue empujado hacia atrás y no pudo evitar sentirse agraviado. Hermana Suue, es solo un poquito, hablemos un rato, o, no, saldré después de que la empujes, e, no cierres la puerta, tú. Empujando y empujando, su fan fue empujado directamente fuera de la habitación por Yusue, y no pudo evitar curvar sus labios de una manera deprimida. Yusue miró a través de la puerta y vio la apariencia deprimida de su fan de que el gato a pescado fue rechazado y no pudo evitar burlarse. Eh, la gente no quiere charlar contigo. Después de caminar durante un día, Yusue sudaba mucho y se sentía un poco incómodo. Cuando su fan fue expulsada por ella, planeó tomar una ducha y luego irse a dormir. Con la ropa que acaba de comprar hoy, se va a dar una ducha en el baño. Pero cuando giré el grifo, solo pude escuchar el sonido chirriante y ni la mitad del agua se desbordó. ¿Qué pasa? Yusue no pudo evitar estar aturdido, ¿por qué no hay agua en esta habitación? Frunció el ceño y llamó al servicio de habitaciones, solo para descubrir que nadie se estaba cuidando en absoluto. Yusue es una mujer que ama la limpieza, y ahora es verano del año, está sudando, es imposible que no se bañe. De lo contrario, probablemente no podrá dormir esta noche. Si el negocio de su fan se retrasa en ese momento, lo lamentará por el resto de su vida. ¿Qué debo hacer? Es realmente ansioso. Yusue lo intentó de nuevo, pero el grifo todavía estaba en huelga. Es imposible, solo puedo ir a su fan a darme un baño. Yusue estaba un poco enredado. No importa tanto. Después de dudar una y otra vez, apretó los dientes, tomó su ropa y salió de la habitación. ¡Bum, bum, bum! En este momento, su fan acababa de terminar de ducharse y se sorprendió cuando escuchó el golpe en la puerta. Con el carácter tímido de Yusue, su fan estimó que ella no debería ser la que viniera. Cuando estaba en la universidad, había escuchado que en los hoteles, a menudo hay algunos servicios de habitaciones prohibidos por 18. Su fan no pudo evitar poner los ojos en blanco. No importa cuán ansioso estuviera, no encontraría a la dama, ¿verdad? Sin mencionar, esto será Yusue todavía por aquí. Su fan simplemente lo ignoró, se secó el cabello y se preparó para irse a la cama. Pero los golpes en la puerta continuaron. Su fan preguntó con impaciencia, ¿quién? Toca. Su fan, soy yo. Ah. Su fan no pudo evitar estar un poco sorprendido cuando escuchó la voz de Yusue afuera de la puerta. En este punto, ¿cómo podría Yusue llamar a su puerta? En duda, su fan caminó hacia la puerta y la abrió. Vio a Yusue parado en la puerta sosteniendo un montón de ropa. Su fan no pudo evitar preguntar, hermana Sué, ¿qué pasa? Su fan, no hay agua en la habitación de mi hermana, yo, pensé en que vendrías a bañarte. Yusue no pudo evitar sonrojarse. Ahora se sentiría un poco malvada. ¿No pensaría su fan que lo había seducido deliberadamente? De hecho, su fan estaba un poco sorprendido, pero no tanto como pensaba Yusue. No es inusual que un hotel en el condado pequeño tenga un pequeño problema. Su fan asintió y luego estuvo de acuerdo, está bien, hermana Sué, ve a lavarlo. Yusue asintió tímidamente y luego entró en la habitación de su fan sosteniendo la ropa. No pudo evitar sentirse avergonzada. Después de todo, era la primera vez que abría una habitación con un hombre y, en medio de la noche, tomó la iniciativa de entrar en la habitación de la otra persona. Luego corrió al baño y cerró la puerta con un portazo. Se apoyó en la puerta, respirando un poco rápido, sosteniendo sus dedos, jadeando por un momento, y secretamente dijo en su corazón, Yusue, tienes que calmarte. Pronto, hubo un chorro de agua en el baño, y una figura elegante se reflejó en la ventana del baño. Su fan la miró y no pudo evitar sonreír. ¿De qué tienes miedo? No soy una mala persona. No sé si fue el efecto de la habitación de su fan. Yusue no se lavó por mucho tiempo. Después de lavarse el cuerpo apresuradamente, salió del baño. Ella se envolvía con fuerza, incluso poniéndose un traje pequeño, dejando a su fan un poco estupefacta. Hermana Sué, ¿está tan ansiosa por probarse la ropa? Yo. Yusue estaba un poco avergonzada, solo temía que su ropa fuera demasiado reveladora y despertaría los malos pensamientos de su fan. Pero ahora parece que su fan está muy tranquilo y no tiene deseos de empeorar las cosas. Yusue se mordió el labio y preguntó, Xiao Fan, ¿estás de acuerdo con que tu hermana use este traje? Aunque Yusue solo llevaba un par de pantuflas de papel, no el par de tacones altos negros que compró hoy, pero esto solo ya era muy atractivo. Me temo que nadie creerá que se trata de una mujer rural. Su fan asintió con la cabeza y dijo, Hermana Sué, honestamente, ¿se ve bien, o de lo contrario puedes vestirte de nuevo, te lo mostraré de nuevo, cómo? Su fan no hizo nada fuera de lo común en esta reunión. Como una mujer es una persona de placer, Yusue se mordió el labio inferior y asintió, y luego estuvo de acuerdo. Está bien, Xiao Fan, entonces esperarás. Después de hablar, Yusue regresó a su habitación. Se puso esos tacones altos y regresó a la habitación de su fan. Después de darse la vuelta frente a su fan, él preguntó un poco tímidamente, Su fan, ¿qué pasa ahora? Su fan asintió y, después de ponerse los tacones altos, sabía un poco más, pero su fan sintió que aún faltaba algo. Al ver las piernas largas y suaves de Yusue expuestas al aire, su fan encontró el problema. Hermana Sué, no usamos también un par de medias negras, ¿por qué no las usas tú? Cuando Yusue escuchó esto, no pudo evitar sonrojarse y dijo débilmente, Chen, su fan, esos calcetines son tan irritantes, yo. El concepto de Yusue es conservador, aunque piensa que las medias se ven bien, todavía se siente un poco en conflicto. Su fan no pudo evitar llorar o reír, y explicó, hermana Sué, eso es sexy. Ahora muchas chicas los usan. ¿De qué tienes miedo? Y. Yusue todavía estaba un poco avergonzada, pero su fan aún necesitaba ver cómo estaba usando medias de seda. Después de dudar por un momento, estuvo de acuerdo. Después de llevar las medias de seda con borde de encaje de su habitación a la habitación de su fan, Yusue se sentó en la cama de su fan, se quitó los tacones altos de sus pies, estiró los pies y se puso las medias de seda negra. Enrollando poco a poco, la suave pantorrilla se envolvió rápidamente en medias de seda, agregando de repente un toque de encantó sexy. En este momento, Yusue se estaba poniendo las medias con atención, pero no se dio cuenta de que el movimiento de levantar el pie la hizo alejarse accidentalmente. Hermana Sué, eres tan hermosa. Su fan solo sintió que ahora estaba en un frenesí, sin contenerse, se acercó a Yusue en la cama. Su fan, deja de causar problemas, la hermana aún no se ha puesto la ropa. Al ver a Su fan inclinándose para luchar consigo misma, Yusue no pudo evitar persuadirlo, este vestido se acaba de comprar, así que lo romperás. Su fan sonrió, abrazó a la otra parte y dijo, «Está bien, compraré otro juego si es algo importante». Después de hablar, besó con avidez los labios rojos de Yusue. En este momento, solo quería hundirse en el océano del deseo. En el momento del momento, Yusue, que era tan suave como un charco de barro, habló de repente en la gran cama. «Su fan, realmente no funciona hoy, yo, estoy aquí». Con un zumbido, su fan se despertó repentinamente como si su cabeza hubiera sido golpeada por un rayo. Naturalmente, sabía a qué se refería Yusue. «Esto es muy desafortunado, ¿verdad?». En este momento crítico, ¿vinieron de visita los familiares de Yusue? «¿Tía aquí?». Su fan acarició su frente, solo sintiendo que su cabeza era un poco grande, es imposible para el continuar en este momento. Después de exhalar, su fan se acostó directamente en la cama y dejó de moverse. «Quiere estar tranquilo». Yusue no pudo evitar sonrojarse un poco, y sabía que su fan probablemente se sentiría incómodo. Se acurrucó junto a su fan, besó a su fan suavemente en la mejilla y dijo a Graviara, «Su fan, todo es mala hermana, ¿no es así, hermana rara?». «La próxima vez, la próxima, la hermana te dará». Su fan sonrió con amargura, tomó a Yusue en sus brazos, lo besó y dijo, «Tonto, ¿cómo podría culparte?». «Entonces te sentirás incómodo». Yusue se mordió el labio inferior, todavía un poco culpable, lo que hizo que su fan estuviera un poco ansioso por llorar. «Así es, realmente me siento un poco incómodo, pero eso no se puede evitar». «Está bien, solo tomaré una ducha». Su fan negó con la cabeza. «Hermana Sué, se hace tarde, vete a la cama». Su fan recogió a Yusue de la cama, la ayudó a ordenar la ropa que había estropeado antes y le pidió que regresara antes. Pero en este momento, Yusue se arrodilló directamente, y su fan no pudo evitar mirar fijamente. «Hermana Sué, tú». Al ver los movimientos vergonzosos de Yusue, su fan cerró los ojos en silencio y lo disfrutó en silencio. El día siguiente. Temprano en la mañana, su fan se levantó de la cama con una sonrisa relajada en su rostro, se pudo ver que durmió bien anoche. Cuando Yusue se pagó a sí misma anoche, su fan se sentiría un poco caliente. Después de ponerse el traje que se compró ayer, su fan llamó a la puerta de Yusue. «Hermana Sué, es hora de levantarse». Parecía que Yusue aún no se había levantado, y su fan esperó en la puerta un rato antes de abrirla. Yusue se frotó los ojos y se quejó en su rostro. Su fan no pudo evitar sonreír y preguntó, «¿Qué pasa?». «Hermana Sué, dormiste bien anoche». «Chico malo, te da vergüenza decir, ayer, anoche». «¿Qué pasó anoche?», preguntó Su fan con descaro. Yusue no pudo evitar sentirse avergonzado y le dio a su fan una mirada de reojo. Naturalmente, no diría que sus manos estaban tan doloridas anoche que no durmió bien en toda la noche. «Xiao fan, espera un minuto, yo me vestiré primero». Después de que Yusue se cambiara de ropa, los dos abandonaron la habitación. En este momento, Litiegen también se llamó a sí mismo, diciendo que estaba listo para irse. Después de que su fan estuvo de acuerdo, salió de la habitación y corrió a la compañía de Litiegen con Yusue. Después de llegar a la compañía de Litiegen, Litiegen no pudo evitar ver a su fan en un traje recto y a la dama de seda negra que lo seguía. «Está bien, su fan, chico». El típico viejo gamberro de Litiegen, esto siempre le guiñaba un ojo a su fan, lo que no significaba nada que decir. Yusue del lado lo miró, pero no pudo evitar sonrojarse. Pero, afortunadamente, no duró mucho. Después de hablar un rato, los dos autos se dirigieron a la granja de pollos de Sao Hua. La granja de pollos de Sao Hua no está muy lejos de la cabecera del condado. En aproximadamente una hora, todos llegaron al destino. Después de bajarse del auto, su fan no pudo evitar brillar. La granja de pollos de Sao Hua también cría pollos nativos en lugar de pollos de engorde puros. En su granja de pollos, hay muchos árboles frutales plantados. Habrá bandadas de pollos nativos en el jardín, rollendo. El insecto debajo del árbol frutal. No muy lejos, un pedazo de tierra de cultivo y estanques de peces también están bien organizados. Su fan estimó que Sao Hua debería haber implementado un concepto similar a un jardín ecológico-agrícola. En poco tiempo, Sao Hua se acercó desde adentro y trotó hasta la multitud. Espera mucho. Espera mucho tiempo. Jaja, Tayan, ¿es el hermano su fan? Vamos, entremos primero. Después de que Sao Hua terminó de hablar, miró a su fan y Yusue con ojos ambiguos, como diciendo, tu chico puede hacerlo, lo que hizo que su fan se avergonzara un poco. Hermano, vine aquí para una seria visita y estudio. Li Tiegen vino esta vez simplemente para acompañar a su fan. En esta reunión, Sao Hua iba a llevar a su fan a la granja de pollos para un recorrido y estudio. No tenía mucho interés, por lo que llevó a su pequeño secreto a pasear. Por sí mismo. El jardín donde se almacenan las gallinas nativas es muy grande, y Sao Hua camina junto con su fan y Yusue en él, explicando su concepto de parque ecológico. Su fan escuchó atentamente y miró a los pollos locales en el jardín. Debo decir que Sao Hua sí participa en la crianza de pollos locales. No tiene la misma alimentación que su fan, pero los crió. El pollo nativo es muy fuerte, y mirando la majestuosa apariencia, la gente que no lo sabe piensa que es un faisán. Si a o fan, no estoy presumiendo. El pollo nativo que crío está en nuestro condado. Es absolutamente de primera. Inmediatamente señaló los árboles frutales en el jardín y dijo, más importante aún, mis árboles frutales, bajo la protección de los insectos roedores de las gallinas locales, también crecen muy bien. Su fan asintió. La mayoría de los árboles aquí son manzanos, y en ellos han crecido muchas frutas. Mira el color y el tamaño, realmente no es fácil. Su fan lo miró y tenía algunos planes en su corazón, luego de regresar a casa, también plantó algunos árboles frutales en la granja de pollos. Después de caminar por el jardín, Sao Hua llevó a su fan y Yusue a la sala de incubación de la granja de pollos. Después de la desinfección, los tres se pusieron trajes de aislamiento y entraron. Durante el periodo, Sao Hua también explicó las razones para cambiarse de ropa con mucho cuidado. En la sala de incubación a temperatura constante, hay varias incubadoras. En el camino, Sao Hua no escatimó esfuerzos para explicar los detalles a los que la granja de pollos debe prestar atención, como prevenir las plagas, como adaptar los pollos a la naturaleza, etc. Estas son las experiencias que resumió, su fan no se atrevió a perderse, e incluso le pidió a Yusue que lo grabara con su teléfono móvil. Cuando Sao Hua vio que escuchaba con atención, también tenía mucha cara. Escuchó con tanta atención que también es una afirmación de su propia experiencia en la crianza de pollos. Su fan, te traeré algo de información más tarde, puedes revisarlo cuando regreses. Es la experiencia de criar pollos y el jardín ecológico que resumí. Su fan no pudo evitar sentirse muy feliz después de escuchar esto. Se puede decir que estaba sinceramente agradecido con Sao Hua. Después de todo, no podía quedarse en su granja de pollos por mucho tiempo. Si tuviera esta información, podría estudiarlo detenidamente después de regresar. Hermano Sao, no sé cómo agradecerle. Por cierto, tengo algo que consultar con usted. Está bien, ¿qué puedes decir? Al ver a Sao Hua sentir con la cabeza, su fan preguntó, hermano Sao, quiero preguntar, ¿qué tengo que ver con el pollo? Aunque Sao Hua aprendió muchas cosas antes, después de todo, su fan fue la primera vez que abrió una granja de pollos. No tenía el primer lote de pollos, por lo que no sabía exactamente dónde conseguirlos. Sólo con el primer lote de pollitos, los pollitos posteriores pueden hacer de los huevos criados por sus propias gallinas nativas, por lo que este primer lote de pollitos se vuelve crucial. Sao Hua sonrió después de escuchar esto. Para él, esto no es un problema. Si a o fan, ¿cuál es el problema? Tengo tantos pollos. ¿Puedes comprarlos directamente de mí? El hermano Sao te da un 30% de descuento. Oye, eso es lo que quiero decir. Su fan sonrió. Mencionó este asunto por sí mismo con el propósito de comprar pollos de Sao Hua. No quería comprar algunos pollos de mala calidad. De lo contrario, y mucho menos los pollos nativos de Tiantín cultivados, me temo que no han crecido. Tengo que morir. Su fan había visto la calidad de los pollos nativos de Sao Hua antes y creía que sería más conveniente que estos pollos nativos crecieran. Hermano Sao, ¿lo cree? Le compraré mil pollos. ¿Cuál es la cantidad específica? Debería informarme para que pueda pagarle el dinero. Cuando mi granja de pollos comience, ¿usted qué tal si lo envía a yo otra vez? Sao Hua se ayudó mucho hoy, y su fan sintió que hacer este negocio con él debería permitirle ganar algo de dinero. Sao Hua sintió con la cabeza y dijo, no nos apresuremos con esto, casi hemos terminado, vamos, Sao Fan, estoy aquí hoy y este es el invitado. Hoy seré el anfitrión. Por favor, tenga una buena comida con Tiegen. La industria de Sao Hua no es solo este parque agroecológico, también abrió un restaurante en una granja cercana. Los ingredientes que contiene son todos los ingredientes de su parque agroecológico. Además, los chefs que invitó tienen buena artesanía, pero el negocio está en auge. Muchos turistas que iban a su jardín a recoger frutas iban al restaurante de la granja para cenar. Sao Hua llevó a su fan y litigen a una mesa grande y se sentó. Tiegen. No te bebiste hoy. Originalmente, litigen no planeaba beber con Sao Hua porque iba a conducir más tarde, pero después de emocionar a Sao Hua, tomó la iniciativa de pedir una botella de licor y la bebió con Sao Hua. Su fan y Yusue se sentaron a un lado y no bebieron. Es posible que tengan que dejarlos conducir de regreso más tarde. Si él también estaba borracho, es posible que no pueda regresar hoy. Su fan se limitó a observar a las dos tazas empujando y cambiando las tazas y observó el negocio de la granja de vez en cuando. El jardín ecológico de Sao Hua está abierto. Mucha gente viene aquí para experimentar la vida de la granja. Además, solo está su restaurante aquí y el restaurante está casi lleno. Su fan no pudo evitar pensar para sí mismo si también abriera una granja así, con los maravillosos ingredientes que cultivaba, el negocio sería mejor que aquí, ¿verdad? Cuando estaba pensando en ello, de repente escuchó ruidos en la esquina. Su fan frunció el ceño, miró hacia allá y vio una mesa en la esquina caóticamente, y un hombre un poco regordete estaba señalando al camarero y gritando. Sao Hua, que estaba golpeando al litigen, se detuvo. Farmhouse es de su propiedad, por lo que, naturalmente, tiene que ocuparse de algo malo. Pronto, el gerente del vestíbulo corrió hacia Sao Hua. Parecía que la situación allí era muy tensa y el rostro del gerente del vestíbulo no era muy atractivo. Viejo, jefe, no está bien, pasó algo, algo salió mal. ¿Qué pasó? El gerente del lobby explicó, entonces, parece que hay una intoxicación alimentaria allí y un anciano simplemente se desmaya hasta morir. Su hijo está causando problemas, diciendo que quiere demandarnos, viejo jefe, ¿qué debo hacer? Después de que Sao Hua escuchó, la cara que se había teñido de rojo con alcohol se puso pálida instantáneamente y su cara estaba llena de miedo. Esto no es un asunto trivial. Alguien tiene un accidente en su restaurante. Si la otra parte le dice la verdad, es posible que tenga que cerrar su granja. Tú come primero. Yo iré y echaré un vistazo. Sao Hua se puso de pie de inmediato y corrió hacia allí con el gerente del vestíbulo, listo para negociar este asunto. Su fan y Lee Tiegen se miraron y preguntaron, hermano Tiegen, ¿qué pasa? Lee Tiegen estaba medio despierto por el vino, sacudió la cabeza y dijo, extraño, ¿cómo es esto posible? Los platos de Sao Hua aquí son todos de su propio huerto ecológico. ¿Cómo es posible que los cultivos ecológicos originales puros tengan algo de malo? Creo que el tipo de esa mesa debe estar arruinando a la gente. Lee Tiegen come muchas veces en la granja, y conoce los detalles aquí, Sao Hua no irá a comer mala comida, incluso el aceite es aceite vegetal natural puro. Puede que solo haya uno, la persona en esa mesa está arruinando a la gente. B. Su fan, vamos a echar un vistazo. Lee Tiegen consideraba a Sao Hua como su hermano. En esta reunión, Sao Hua fue regañado como un nieto por el hombre bajo y gordo. De repente se sintió enojado y se puso de pie y tuvo que ir a ayudar. Su fan asintió. Antes de que Sao Hua lo ayudara mucho, es imposible que ignore este asunto. Sin embargo, las cejas de su fan estaban un poco fruncidas cuando su mirada se posó en el anciano que se había desmayado en la mesa. Es posible que este asunto no se resuelva tan fácilmente. Viejo Sao, ¿cuál es el problema? Lee Tiegen llevó a su fan a la mesa e inmediatamente preguntó sobre la situación de Sao Hua. Sao Hua estará sudando profusamente. Se disculpa al igual que su nieto y dijo, Señor, esto debería ser un accidente. Llamé a una ambulancia. Mire, ¿por qué no mantenemos esto en privado? Perderé. Intentaré satisfacerte. El hombre bajo y gordo tiene la cara negra. Después de todo, su viejo ya está acostado sobre la mesa y resopló con frialdad, perdiendo dinero. Pagaste por la vida de mi padre. Te lo digo. Si le pasa algo a mi padre hoy, todos ustedes tienen que terminarlo. Para entonces, sus restaurantes y el huerto ecológico tendrán que estar cerrados. El temperamento de la otra parte no era pequeño y su tono no era pequeño. Lee Tiegen bebía alcohol y su mente no estaba sobria. Después de escuchar estas palabras, no pudo evitarlo. Corrió al frente y maldijo, Tú, chico, tiene un tono grande. ¿Haz clic en él? Si dices que cierras la tienda, ¿cierras la tienda? Hermano mío, este restaurante ha estado abierto durante tanto tiempo y no pasó nada. ¿Por qué vino tu padre a comer y algo salió mal? Para mí, son ustedes estafando dinero. Laosao. Absolutamente no, Hipo, déjelos enmarcados. Cuando Lee Tiegen terminó de hablar, eructó y sus pasos vacilaban y vacilaban. No fue su secretaria quien dio un paso adelante para abrazarlo, tenía miedo de que se cayera de frente. Al ver la apariencia de Lee Tiegen como un borracho, el hombre bajo y gordo no pudo evitar resoplir con frialdad, su rostro estaba lleno de desdén y maldijo, ¿dónde está el borracho? Unf, cuando soy un mentiroso, ¿sabes dónde trabajo, verdad? Después de que terminó de hablar, tomó una foto de un documento directamente de su bolso. Aunque Sao Hua estaría un poco borracho, Sao Hua pudo ver claramente lo que representaba el documento que la otra parte arrojó sobre la mesa. Este tipo resultó ser el director de la oficina de salud. Eso es. Sao Hua estará sudando como la lluvia, y ahora entiende por qué la otra parte se atrevió a dejar de lado palabras tan crueles. Con la posición de la otra parte, fue fácil investigar y manejar su propia granja, sin mencionar que todavía había evidencia, y su padre se desmayó directamente sobre la mesa del hotel Sao Hua. Viejo, esposo, suegro no respira. En ese momento, una mujer que estaba cuidando a los ancianos gritó de repente. Sao Hua, que estaba frunciendo el ceño y sin saber cómo resolver este gran problema, escuchó la noticia, sus piernas temblaron de miedo y casi se sentó en el suelo sin un trasero. El hombre bajo y gordo corrió hacia el anciano, y después de resoplar, su cutis de repente empeoró. No hay necesidad de mirar, esto no es absolutamente ninguna respiración. Sao Hua solo sintió que un trueno golpeó su cabeza. Este es un becerro real. La gente no está respirando. ¿No está muerto? Incluso si el director de la oficina de salud no se crea problemas, me temo que nadie se atreverá a venir a cenar aquí en el futuro. Esperas para ir a la cárcel. El hombre regordete le dio a Sao Hua una mirada feroz, ya había sacado su teléfono celular y estaba a punto de llamar a alguien. Sao Hua lloró de miedo y Litiegen entró en pánico. Era un borracho en este momento. Quien hubiera sabido que este tipo es el director de la oficina de salud y todavía hay una situación tan grande ahora. Esto, ¿qué puedo hacer? Litiegen tenía prisa. Sao Hua era su hermano y socio comercial. Tenía los labios fríos y los dientes fríos. Iba a terminar y tendría que perder muchos negocios en el futuro. Su fan, puedes ayudar a pensar en una solución. Litiegen reflexionó durante mucho tiempo y no sabía cómo resolver el final actual. Hablando de eso, resultó ser así y había una cierta razón para él, por lo que directamente le pidió ayuda a su fan. Su fan ha estado observando los detalles de la situación. Después de reunirse con Litiegen, pidió ayuda. También se recuperó. Al ver que Sao Hua se perdería en pánico, su fan le dio una palmada en el hombro a Sao Hua y lo consoló. Hermano Sao, no te preocupes. Tal vez las cosas cambien. Hay otra oportunidad. Sao Hua casi estaba llorando. La gente de este grupo está muerta. Me temo que el cuerpo se enfriará pronto y la gente vendrá a sellar su restaurante para entonces. Su fan, no culpes a hermano, me temo que me plantarán. Sao Hua se sentó en el suelo de mal humor, sosteniendo su cabeza con frustración y dejó de hablar después de hablar con su fan. Su fan negó con la cabeza. Sao Hua estaba tan ansioso que no pudo escuchar más explicaciones. ¿Podría ser que no pudieran decir que el anciano no estaba muerto? Su fan sonrió y luego se acercó al anciano. ¿Qué estás haciendo aquí? Fuera de aquí. El hombre bajo y gordo vio a su fan acercarse, su rostro estaba muy mal, lo había notado antes, sabiendo que su fan y Sao Hua estaban en el mismo grupo y no tenía mucha simpatía hacia la repentina llegada de su fan. Su fan no tiene mucho temperamento. Después de todo, se puso de pie para salvar a la gente, no para pelear con ellos. Su fan señaló al anciano que sería abrazado por la esposa del hombre bajo y gordo, y sonrió, voy a salir de aquí, tu padre podría estar realmente muerto. J.E. ¿Estás loco? Mi padre se ha ido. El hombre fornido miró a su fan con fiereza. ¿Podría este tipo ser estúpido? ¿No escuchaste lo que acaba de decir mi esposa, ya no respiraste? Su fan curvó los labios y dijo, ¿Quién te dijo que la gente moría sin respirar? Primero, toca los latidos del corazón de la gente. El hombre fornido se sorprendió y, aunque sospechaba de su fan, lo intentó e hizo un gesto a su esposa. Su esposa sintió, luego tocó el corazón del anciano con la mano y lo sintió. Aunque el latido del corazón se siente muy débil, de hecho se siente que el latido del corazón del anciano todavía existe. La gente aún no está muerta. Esposo. El suegro no está muerto. Todavía no está muerto. ¿Dónde está la ambulancia? ¿Dónde está la ambulancia? Cuando el hombre bajo y gordo se enteró de que su padre aún estaba vivo, la expresión de su rostro mejoró un poco. Sin embargo, es una lástima que estuvo atascado durante mucho tiempo y no vio venir la ambulancia. Sao Hua quería llorar, así que llamó a una ambulancia, pero esto no está en la sede del condado, así que no puedo llegar tan pronto. El hombre bajo y gordo gritó durante mucho tiempo pero nadie vino y de repente cayó en la desesperación. Afortunadamente, su esposa aún estaba tranquila, miró a su fan y le preguntó, por favor, ¿puedo preguntar, es usted médico? Por favor, ayude a mi suegro. Oh. Cuando la otra parte pidió ayuda, su fan se tocó la nariz, sólo sintiéndose un poco avergonzado. No pudo evitar pensar para sí mismo que si le dice que en realidad es un granjero, la otra parte lo golpeará. Sólo sé un poco de medicina, si su esposo no me marca, puedo intentarlo. El hombre formido estaba un poco avergonzado. Las palabras de su fan obviamente se estaban burlando de su propio clamor en este momento. No pudo evitar mirar directamente a su fan. Esposo, no hagas esto, este señor es un buen hombre, deja que salve a tu suegro. La esposa del hombre bajo y gordo se burlaba de él y lo desanimaba para que no se enojara, después de todo, la vida es lo más importante. Su fan sonrió y asintió con la cabeza, y dijo, sí, ¿qué hay de ti? Si todavía quieres pelear conmigo, me temo que tu viejo padre no podrá hacerlo. Su fan no miró más de cerca esto, y no sé qué era el anciano después del impacto, pero todos los espectadores sabían que si el retraso continuaba, el anciano definitivamente estaría en peligro. El hombre bajo y gordo resopló y luego dijo, señor, por favor ayude a mi padre. El hombre bajo y gordo no estaba muy convencido. Después de todo, su fan era más de diez años más joven. Sería muy difícil poder preguntarle a su fan. Su fan no tenía la intención de conocerlo en general. Caminó directamente hacia el padre del hombre regordete, y después de que la esposa del hombre regordete que estaba apoyando al anciano se moviera a una posición, su fan tomó el pulso de la mano izquierda del otro con una mano. La ley del pulso mostró tres largos y uno corto, que se volverían aún más débiles. Su fan comparó los signos con los registrados en Inquian Juan y no pudo evitar fruncir el ceño. Doctor, doctor, yo, se puede salvar a mi suegro. Al ver que la cara de su fan no era tan buena, la esposa del hombre bajo y gordo se puso nerviosa y los sollozos comenzaron de nuevo después de que finalmente se detuvo. Su fan se sintió impotente. Después de negar con la cabeza, lo consoló, señora, no se preocupe, su suegro no puede morir por el momento, pero quiero preguntarle, ya está sufriendo un infarto de miocardio. Derecho. Tan pronto como salió la voz de su fan, el hombre bajo y gordo y su esposa se sorprendieron, sólo se sorprendieron, no esperaban que su fan pudiera ver los síntomas con ese pulso. Parece que este tipo debería ser un poco capaz. El hombre bajo y gordo asintió con la cabeza y explicó, sí, mi padre tiene un infarto de miocardio. Es mayor, pero hace mucho tiempo que se sometió a una operación de bypass cardíaco. Su fan asintió con la cabeza y dijo, bueno, sí, de acuerdo con el sentido común, si toma el medicamento a tiempo de acuerdo con los consejos del médico, definitivamente no sucederá. El problema cardíaco de los ancianos debe ser causado por la bebida, ¿verdad? Esto. El rostro del hombre jorobado era un poco extraño, y era obvio que su fan tenía razón de nuevo. No, así es, mi padre era alcohólico. Lo que más le gusta es este vaso, pero después de la operación el médico no le deja beberlo. Aunque se está reprimiendo e incómodo, nunca me he atrevido a dejarlo. Que beba de nuevo. Eh. Su fan resopló con frialdad y dijo, ¿no le dejaste beber, no lo haría en secreto? Después de beber durante décadas, ¿cómo puede un anciano dejar de fumar tan fácilmente, a partir de ahora? Correcto. Oye. La reprimenda de su fan repentinamente hizo que el gordo bajo se sintiera un poco incómodo. No había pedido una botella de vino hoy. Este tipo en realidad dijo que el anciano se enfermó debido a la bebida. Esto obviamente es eludir la responsabilidad. No me digas tonterías. Sabes que no puedes salvar a mi padre. ¿Quieres eludir la responsabilidad? Mi padre se volvió así por tu comida. Te digo, si no puedes curarlo hoy, todos tienen para terminarlo. El hombre bajo y gordo señaló la nariz de su fan y lo regañó. Li Tiegen y Sao Hua en el costado miraron ansiosos y patearon sus pies. Ouch, dije Xiao Fan, ¿qué estás haciendo? No subas si no tiene la capacidad de curar la enfermedad. ¿Por qué es molesto de nuevo? Este tiempo realmente ha terminado. Li Tiegen acaba de hacer un corte y ahora su fan hizo otro. Sao Hua pensó que debía estar desesperado, así que hizo estos dos amigos dañinos. Comparado con ellos dos, su fan estaba muy tranquilo, como si no hubiera escuchado el insulto del hombre bajo y gordo, e independientemente de la obstrucción del otro, se inclinó sobre el anciano con una mano. Todos estaban desconcertados por lo que haría su fan. Usaba un extraño método de masaje para pellizcar todo el cuerpo del anciano sin saber lo que estaba haciendo. Pero si alguien que usa la medicina china lo mira, definitivamente encontrará que su fan está presionando los puntos de acupuntura para nutrir Eli, y casi cada vez que presiona los grandes puntos de acupuntura del anciano. Es una lástima que su fan todavía no tenga el verdadero y en este momento. De lo contrario, simplemente envíe el verdadero y directamente y utilícelo para abrir el puente del corazón bloqueado del anciano. Viejo, esposo. El suegro está respirando de nuevo. Respirando de nuevo. La esposa del gordo bajo exclamó de repente, y después de hablar, tomó la mano del gordo bajo para que la sintiera. El hombre bajo y gordo colocó su mano sobre el pecho del anciano con sospecha, y sintió que los latidos de su corazón volvían gradualmente a la normalidad, y no pudo evitar estallar en lágrimas. El hombre bajo y gordo nació en una familia monoparental, y sólo su padre mayor lo ayudó. Sin la educación y la dedicación de su padre, no tendría lo que es hoy. Esto devolverá la vida a su padre. ¿Cómo puede no estar emocionado? Hermanito, me equivoqué en este momento, gracias, gracias por salvar a mi padre. El hombre bajo y gordo dijo que estaba a punto de arrodillarse para su fan. Su fan miró y rápidamente lo apoyó y dijo, no, señor, es educado, sólo soy una mano. Esto haría que la cara de su fan se sintiera algo cansada, con unas gotas de sudor pegadas a su frente, e incluso le diría al hombre bajo y gordo que su fan definitivamente fue más que un simple esfuerzo para salvar a su padre antes. Hermanito, fui impulsivo en este momento. Por favor, perdona a mi hermano. Su fan sonrió y negó con la cabeza. Desde su propio punto de vista, la otra parte era un poco imprudente y débil en este momento, pero como hijo, hizo esto porque estaba preocupado por la seguridad de su padre. Su fan negó con la cabeza y dijo con una sonrisa, está bien. Esto fue originalmente un malentendido. Ya no puedes molestarme en el hotel Saoje. Después de todo, esto es sólo un malentendido, ¿no? Después de hablar, su fan tomó un vaso de plástico frente a la mesa del anciano y me lo entregó a mí, el hombre regordete, y dijo, ¿no hueles y ves qué olor hay dentro? Eh. Todavía quedaba algo de líquido transparente en la taza, y el hombre bajo y gordo estaba un poco desconcertado por lo que estaba haciendo. ¡Qué extraño, no ordené a esprite! El hombre bajo y gordo puso la taza frente a su nariz y olió, no pudo evitar exclamar, ¿por qué hay licor en este esprite? Su fan negó con la cabeza y tocó al anciano. Pronto, una pequeña botella de vidrio con vino blanco fue colocada sobre la mesa. Tu padre es un borracho. La mayor parte del tiempo se coló en el esprite para beber vino, y el resultado fue un problema. Los ancianos no saben el daño. Es normal hacer esas cosas, pero tendrás que mantener un ojo en él en el futuro. El gordo bajito vio el vino blanco escondido en el bolsillo de su padre, y no pudo evitar sudar frío. Se sintió culpable. Incluso dijo que antes había un problema con la comida de la gente. Esto obviamente estaba mal. Maldita sea, tengo que decírselo a alguien rápido, no puedo ir. Llamé a colegas de la oficina de salud y les pedí que vinieran para causar problemas. Después de una breve maldición, el hombre bajo y gordo comenzó a llamar apresuradamente. Este anciano sólo necesita descansar un rato, casi debería despertar, Sufán no se quedará aquí y caminó hacia Sao Hua. Hermano Sao, está bien. Ejem, esto. Sao Hua se tragó la garganta, sus ojos miraban como ojos de toro, llenos de sorpresa. Hace sólo unos momentos, Sufán presionó un par de veces, y salvó a una persona sin aliento a la vida. Este es simplemente un médico genio. Sufán, no puedes decirlo, sigues siendo un médico genio después de hacerlo durante mucho tiempo. Sufán se sonrojó un poco cuando dijo eso, esto haría que su propio nivel de cultivo fuera demasiado bajo, y todo lo que podía jugar era sólo un poco de piel en el rollo de saco azul, que clase de doctor genio. Hermano Sao, no es más que un movimiento de tierra del campo, nada extraño. Hilo, reprendió Sao Hua, y dijo con cara seria, Siá o Fan, no digas nada, hablemos, quiero que el hermano te lo pague. Sao Hua estaría viendo a Sufán como un salvavidas. Si Sufán no estuviera presente hoy, definitivamente no podría salvar al anciano al final. En ese momento, el restaurante debe estar cerrado para siempre. Sufán sonrió, negó con la cabeza y dijo, Hermano Sao, me ha ayudado mucho. No me esforcé mucho en este momento. ¿Qué puedo hacer para recompensarlo? Está bien. Sao Hua sintió, pero sus ojos se desviaron y no supo lo que estaba pensando. Por cierto, Sufán, ya que tienes buenas habilidades médicas, el hermano Sao tiene algo que rogarte. De repente, Sao Hua Yu palmeó el hombro de Sufán con seriedad. Li Tiegen a un lado miró fijamente y preguntó, ¿Qué pasa, Lao Sao, tienes alguna enfermedad intratable? ¿Por qué no te escuché decirlo? Sao Hua negó con la cabeza y suspiró, No soy yo, es un amigo mío, Sufán, no sé si puedes ayudarme. Sufán frunció el ceño, pero al ver el rostro serio de Sao Hua, asintió y prometió, Hermano Sao, haré todo lo posible, pero ¿puedes decirme primero qué tipo de enfermedad tiene tu amigo? ¿Dónde? Una sonrisa se desbordó de la comisura de la boca de Sao Hua y miró a Li Tiegen en secreto y dijo, Si estás enfermo, es difícil hablar, así que ¿por qué no lo levantas? En cuanto a dónde está la persona, aquí, estoy parado a tu lado. Mira, ¿hay algún rescate? Después de que Sao Hua terminó de hablar, le guiñó un ojo a Li Tiegen. Li Tiegen estuvo confundido por un tiempo e inmediatamente se despertó. Este viejo estaba diciendo que no podía hacerlo. Vete a la mierda, Lao Sao. No es porque tu hijo te debe una paliza. Atrévete a decir que no puedo. ¿Quién no sabe que mi apodo Li Tiegen no caerá? Los dos viejos hooligans se rieron, regañaron y empezaron a pelear, y lo que dijeron fue aún más obsceno, incluso la secretaria de Li Tiegen se sonrojó por él. Sufran no pudo evitar poner los ojos en blanco, estos dos chicos, ¿cuántos años tienen? Llegó la ambulancia que Sao Hua llamó antes. Aunque el padre del hombre bajo y gordo está fuera de peligro, es mejor enviarlo al hospital para un examen de cuerpo completo por seguridad. Después de enviar al anciano a la ambulancia, el hombre bajo y gordo y su esposa instaron a algunas palabras, y luego corrieron hacia Sufran. Sacó una tarjeta de presentación de su bolso y se presentó, «Doctor, hola, mi nombre es Hian Tuan. Si necesita ayuda en el futuro, recuerde llamarme». Sufran no era bueno para rechazar la amabilidad de la otra parte, por lo que asintió y le dijo a la otra parte su nombre y número de teléfono. Al mismo tiempo, Sufran también le recordó a Hian Tuan varios puntos. Si este es el caso, los ancianos pueden recuperarse más rápido. Hian Tuan estaba muy agradecido. Después de agradecer a Sufran una y otra vez, se subió a la ambulancia. La confusión finalmente terminó. Aunque fue una sorpresa, Sao Hua todavía estaba un poco asustado. Tan pronto como el grupo se fue, jugó con el gerente del vestíbulo para comenzar una inspección exhaustiva para evitar que sucedieran cosas similares nuevamente. Sufran estimó que estuvo ocupado todo este tiempo, y fue casi suficiente aprender de su propia experiencia, por lo que saludó a Sao Hua y le dijo a la otra parte que volvería primero. Al despedirse de Sao Hua y su grupo, Sufran condujo solo, y con Yu Sui, se apresuró hacia Edelich. Aunque ha habido algunos problemas menores hoy, todos están dentro del alcance del manejo. Para Sufran, aún se están beneficiando más. Sao Hua es un antiguo conductor de la industria de la cría en esta área de la cabecera del condado. Hoy trajo a su hermana Sui a visitar y aprendió mucho. Creo que en el futuro él mismo preparará la granja de pollos y con su experiencia podrá hacerlo. Después de un viaje de unas horas, los dos regresaron hacia Edelich. Después de enviar a Yu Sui a casa, Sufran corrió al departamento del comité de la aldea. Aunque no se puede decir que todo esté listo ahora, los preparativos que se deben hacer son casi los mismos. Sufran quería terminar el asunto de la granja de pollos lo antes posible. Si quieres tener una granja de pollos, tienes que contratar la tierra. Sufran lo reflexionó y discutió con Gu Yu Sui para ver si podía contratar un terreno en la aldea para construir la granja de pollos. Troté todo el camino y pronto llegué al departamento del comité de la aldea. En estos días, Sufran corrió a la oficina del alcalde de la aldea cuando no tenía nada que hacer, pensando en cultivar y cultivar una relación con Gu Yu Sui. Iba a la oficina de Gu Yu Sui con facilidad y entraba directamente. Sufran, ¿por qué estás aquí? Gu Yu Sui estaba ojeando un documento en esta reunión. En estos días, Sufran no había tenido ningún negocio desde que llegó y no le importó demasiado en esta reunión. Yu Sui, quiero contratar un terreno en el pueblo para construir una granja de pollos. ¿Tienes alguna sugerencia? Sufran se sentaba, tomaba el vaso de agua de Gu Yu Sui, tomaba un sorbo y comenzaba a hablar sin rodeos. Usted. Al ver a este tipo beber de la taza que acababa de beber, la cara de Gu Yu Sui se puso roja. Esto no es solo un beso indirecto. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sufran le dio a Sufran una mirada de queja, pensando en lo que Sufran acababa de decir, exclamó de repente Gu Yu Sui. ¿Quieres abrir una granja de pollos? En estos días, el negocio de Sufran en la frutería en la cabecera del condado se ha estabilizado. Ahora, poco después, está pensando en desarrollar una segunda carrera. Gu Yu Sui siente que esto es un poco apresurado. El espíritu empresarial no es tan simple como se imagina, hay que caminar lentamente sobre hielo fino para irrumpir en un mundo. Quizás ya fue la primera olla de oro que llegó con demasiada suavidad, lo que hizo que Sufran pensara demasiado en este asunto. Gu Yu Sui sintió que tenía que persuadirlo. Sufran, ¿te apresuras un poco? Hoy en día, la industria de la acuicultura es realmente rentable, pero nunca había oído hablar de ella. Sufran conoce la tecnología de la acuicultura profesional. Su decisión fue un poco ciega. Yu Sui, ¿te equivocas en eso? La expresión de Gu Yu Sui en esta reunión fue algo de reproche, pero Sufran, que la conocía, sabía muy bien que esta era su preocupación por ella misma. ¿Realmente actuaste demasiado apresuradamente? La respuesta obviamente es no. Ahora que tiene la herva celestial que puede mejorar el sabor de la carne animal, si está realmente hinchado, es más que abrir una granja de pollos. Yu Sui, sé lo que te preocupa, pero no te preocupes, definitivamente no soy tonto. Además, ¿no puedo apresurarme? Tengo que trabajar duro para ganar dinero y casarme contigo en casa. En ese momento, tú serás responsable de ser hermosa y yo seré responsable de ganar dinero para mantener a la familia. ¿Cómo? Sufran se burlaba descaradamente de sí misma de nuevo, Gu Yu Sui no pudo evitar sonrojarse. Esto tomaría un respiro y observaría de cerca a Sufran. A juzgar por su apariencia, parece un poco envalentonado. Además, si no corres riesgos, ¿es un hombre? Bueno, ahora que has tomado una decisión, entonces te apoyaré. Te ayudaré a descubrir cómo contratar el terreno. En cuanto a las otras cosas, debes pensarlo detenidamente antes de comenzar la construcción, ¿entiendes? Lo sé, Yu Suan, mírate, serás el ama de llaves antes de pasar la puerta. Dado que Gu Yu Suan asintió con la cabeza, se estimó que el asunto estaba resuelto. Esto sería ridiculizado. Al ver que Gu Yu Suan estaba a punto de enojarse, Sufran se escabulló rápidamente. Dado que Gu Yu Suan ayudó con la contratación de la tierra, como su jefe de aldea, creo que también se hizo. En cuanto a la construcción de una granja de pollos, no se preocupe. El grupo de equipos de construcción de Hong Fei ahora es amigo de él, y no es ningún problema encontrar un equipo de construcción con experiencia en la construcción de granjas de pollos. Cuando llegó a casa, Sufran llamó a Hong Fei y le habló sobre su plan. Cuando Sufran estaba en la cama temprano a la mañana siguiente, lo despertó el sonido del motor de un automóvil afuera. Después de levantarse de la cama con confusión, la madre de Sufran corrió hacia Sufran. —Hijo, ¿hay alguien afuera, diciendo que es tu hermano, saldrás pronto? La madre de su no conoce a Hong Fei, pero la otra persona no parece una persona común y estará lo suficientemente asustada. Sufran no pudo evitar quedarse atónito. ¿Por qué Hong Fei fue personalmente a la puerta cuando hizo la llamada telefónica anoche? La gente en esta reunión todavía estaba esperando afuera, a Sufran no le importaba lavarse, así que salió rápidamente. Fuera del patio, junto a una camioneta BMW, Hong Fei y Robin ya esperaban por sí mismos. Este Asiuddin no es un automóvil barato a primera vista, y los aldeanos que pasan no pueden evitar sentir envidia. Este Sufran es realmente prometedor. El auto estacionado afuera es un Mercedes o un BMW, lo cual es realmente asombroso. Hermano Fei, ¿por qué estás aquí? Sufran corrió al lado de Hong Fei. Hong Fei estaba hablando por teléfono ayer y dijo que vendría y se encontraría a sí mismo, pero Sufran no esperaba que viniera tan rápido. Hong Fei está comiendo normalmente ahora. Parece que tiene mucha energía y la gente no está tan irritable como antes. Él sonrió y dijo, Sufran, eres mi salvador. Si no quieres que te dé de vuelta, entonces seré el menor de ellos. ¿Tienes que venir a verte también? Sufran sonrió, se sintió un poco avergonzado de que la otra parte fuera tan educada. Señalando el patio, dijo, dejemos de quedarnos afuera, entremos y sentémonos. Hong Fei asintió, luego tomó a Robin ya y siguió a Sufran a su casa. Sufran, gracias a ti esta vez, de lo contrario, el presidente se convertirá en una viuda viva, jaja. Hong Fei trataría a Sufran como a un hermano y sólo diría lo que tiene. Robin ya, que sostenía el brazo de Hong Fei, escuchó la risa desagradable de Hong Fei, su rostro se sonrojó y pellizcó a Hong Fei directamente. Sufran miró la tez rubicunda de Robin ya y supuso que Hong Fei podría haberla nutrido anoche. Dado que Hong Fei está aquí hoy, Sufran consultó con él para ver cuánto dinero tiene para invertir en la gestión de una granja de pollos. Después de entrar al patio, Sufran preguntó, hermano Fei, tengo una pregunta que hacerte. Dijiste que dirigiré una granja de pollos. Es casi lo mismo. ¿Cuánto costará construirlo? Después de que la granja de pollo se construyó con éxito, tuvo que ir a Litiegen para comprar algunos equipos de cría de pollos, por lo que sintió que era necesario preguntar por el precio para que el dinero no fuera suficiente. Al escuchar esto, Hong Fei inmediatamente se puso feliz y dijo, ¿la granja de pollos? Sufran, déjame decirte esto. Tienes que construir la granja de pollos. No necesitas gastar un centavo. ¿Qué? Sufran no puede evitarlo, pero no necesita ni un centavo para construir una granja de pollos. ¿Cómo puede ser? Sufran negó con la cabeza y dijo, hermano Fei, leí un poco, no me mientas. Hong Fei miró a Sufran con seriedad y dijo, Sufran, realmente no te mentí. El hermano Fei te ayudó a construir tu granja de pollos. ¿Qué piensas? ¿Esto? Después de mucho tiempo, resultó que Hong Fei quería ayudarlo a construir una granja de pollos. Si lo ayudaba, realmente no necesitaba ni un centavo. Pero Sufran no quería deber el favor de los demás, negó con la cabeza y dijo, hermano Fei, olvídelo, ya sabes, esto es mucho dinero. Hong Fei todavía insistió y dijo con una mirada seria, Sufran, no pelees conmigo por este asunto. Dije que me ocuparé de eso. Puedes darle una oportunidad a Fei-G, ¿de acuerdo? La última vez, cuando construía una carretera, Hong Fei pagó abruptamente el dinero para sí mismo y ahora todavía está gastando dinero en sí mismo. Sufran está realmente avergonzado. La expresión en el rostro de Hong Fei parecía decir algo, si no me dejas pagar, estaré ansioso contigo, Sufran no puede evitar sentirse sin palabras, nadie se apresura a pagar. Robin ya, al lado, explicó, Sufran, en realidad, piénsalo, mi esposo también se está ayudando a sí mismo. Eres un médico genio. Mi esposo debe poder comer el pollo que cría. No puede vivir su vida. ¿Comer fruta para sobrevivir? ¿Tú crees que está pagando los gastos médicos? ¿Qué te parece? Hong Fei asintió. Tenía algunos pensamientos. Los ingredientes de Sufran podrían salvarle la vida. También vio la fruta la última vez. Hay más de una persona a la que le gusta comer y es posible que no pueda competir con otras personas. Pero si ayudas a Sufran por ti mismo y dejas que amplíe su producción, por un lado le hará un favor y, por otro, le salvará la vida de forma disfrazada. Hong Fei y su esposa insistieron una y otra vez, Sufran no pudo evitar asentir con desesperación y dijo, está bien, hermano Fei, entonces me gustaría agradecerle primero. Piénselo detenidamente, si el pollo que cría se cultiva a partir de la hierba inmortal celestial, con el espíritu celestial en la carne, debería ser adecuado para que Hong Fei lo coma. Está bien, ¿por qué no dices gracias? No estuvimos de acuerdo los dos, hermano. Hong Fei se palmeó el pecho, sacó su teléfono móvil y llamó al contratista subordinado y le dijo, oye, viejo Liu, estoy en Sea Village ahora. Enviarás a alguien de inmediato. Tengo un proyecto aquí, eh, construye una granja de pollos. Al ver que Hong Fei estaba a punto de llamar a alguien para que trabajara, Sufran se quedó un poco estupefacto. Hermano, aún no he contratado oficialmente la tierra para la granja de pollos. Estás más ansioso que yo, tú. Hermano Fei, no se preocupe por esto. Después de unos días, contrataré el pollo local. Puede dejar que el equipo de construcción vuelva. Así es, ¿por qué estás tan impaciente? Robin ya también acarició a Hong Fei con enojo. Hong Fei se rió entre dientes y dijo, no estoy diciendo que tenga miedo de que no haya suficiente comida para mí, jaja. Inmediatamente después, Hong Fei y Sufran conversaron en el patio por un tiempo, luego recibieron una llamada diciendo que había algo en el sitio de construcción y luego se fueron apresuradamente. Unos días después, con la ayuda de Wu Yu Suan, se resolvió básicamente el problema de la contratación de tierras para las granjas de pollos. La mayoría de la gente en la aldea de Siai sale a trabajar y hay mucha tierra desocupada en la aldea. Este asunto fue encargado personalmente por Sufran y Wu Yu Suan no manejó con todo su corazón. En las pocas parcelas de tierra que Sufran se informó a sí mismo, Sufran finalmente se enamoró de Detain Mountain. Da Pink Mountain es una gran montaña respaldada por Siai Village, tiene una larga historia y nunca se ha desarrollado. La idea de Sufran para elegir Da Pink San es muy simple. Quería paso a paso, hasta el final, contraer por completo toda la montaña Da Pink. En ese momento, toda la montaña Da Pink se sembrará con sus propios productos agrícolas. Además, mi propia granja de pollos eventualmente se convertirá en el nombre del pollo nativo en comparación con esos pollos de engorde, el pollo nativo puro en el campo es más popular en Seaduo. La granja de pollos está construida en la montaña, que es más propicia para el cultivo de carne de los pollos nativos. Después de finalizar el asunto, todo lo que necesita hacer es tomar el dinero, ir al departamento del comité de la aldea, completar el contrato y luego notificar a Feige para que comience a trabajar allí. Después de que Sufran contó el dinero, fue directamente al departamento del comité de la aldea. El contrato de la tierra es administrado por Chen Hinsan, cuando Sufran camina hacia su oficina, Chen Hinsan está durmiendo. Esto no es infrecuente, el comité de aldea de Siadelech ya estaba inactivo, sin mencionar que Chen Hinsan todavía estaba a cargo de los contratos de tierras. En Siadelech, aparte de Sufran, nadie más tenía ideas al respecto, y mucho menos dinero. Al ver a Chen Hinsan que estaba acostado en la mesa dormido, Sufran sonrió y entró. Sufran golpeó la mesa y dijo con una sonrisa, Secretario Chen, levántese a trabajar. Mientras voy, no me hagas dormir. Sin levantar la cabeza, Chen Hinsan inmediatamente hizo un gesto con la mano, se volvió de costado y continuó dormitando de nuevo. Pero en menos de un minuto, Chen Hinsan repentinamente abrió los ojos. ¿La voz que acaba de hablar parecía ser la bastarda de Sufran? Chen Hinsan miró hacia arriba y descubrió que Sufran realmente lo era. La cara de Chen Hinsan se hundió de repente. Y le dio a Sufran una mirada fría y dijo, Sufran, ¿qué estás haciendo aquí? Recientemente, Sufran ha ido mejorando cada vez más. Chen Hinsan vio que él era naturalmente infeliz. Cuando lo vio esta vez, estimó en su corazón que este tipo principalmente venía a ridiculizarlo, por lo que no dio una buena cara. Sufran frunció los labios y dijo, Chen Hinsan, estás a cargo del contrato de tierras. ¿Qué crees que te estoy buscando? No tendrás sueño, ¿verdad? ¿Contrato de tierra? Chen Hinsan se sorprendió y preguntó, ¿todavía vas a contratar la tierra? Este tipo hizo su propio esfuerzo para construir la carretera en el pueblo hace algún tiempo. Chen Hinsan y su hijo estaban en casa, e incluso se rió de este tipo y ganó dinero a cambio de nada. También hay muchas maldiciones, Sufran gasta dinero indiscriminadamente y tarde o temprano quiebra, ¿pero él? ¿Esto en realidad tendría que contratar la tierra nuevamente, de dónde sacó tanto dinero? Sufran asintió y dijo, sí, estoy aquí esta vez para contratar cien mu de tierra en Depeng Mountain. ¿Cien acres de tierra? Chen Hinsan no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó la respuesta de Sufran. Este niño era tan ruidoso que en realidad contrajo cien acres de tierra directamente. Pero después de pensarlo detenidamente, Chen Hinsan no pudo evitar mostrar una sonrisa triunfante. Con una cara severa, se burló, lo siento, Sufran, ni siquiera lo pienses aquí, solo vuelve. Así es, tu Sufran es mejor que yo ahora, ¿pero y qué? Tengo derecho a Chen Hinsan. Si me preguntas, tienes que arrodillarte y llamar obedientemente al tío. Al ver a Chen Hinsan avergonzarse a sí mismo de nuevo, la cara de Sufran no se veía bien. Miró a Chen Hinsan sin comprender y preguntó con frialdad, Chen Hinsan, ¿todavía estás jugando conmigo? ¿Eh? ¿Amenazarme? Chen Hinsan no podía dejar de divertirse. Solo quiero jugar contigo hoy, ¿qué te pasa? Sufran, este es el comité de la aldea, ¿es posible que todavía te atrevas a vencer a la Osi aquí? Sufran entrecerró los ojos y dijo con una sonrisa, por supuesto que no te golpearé, pero Chen Hinsan, Sufran todavía tiene que contratar este lugar hoy. Entonces lo siento, no te dejaré contratar hoy, jeje, ¿qué puedes hacer conmigo? Chen Hinsan sonrió triunfalmente, te avergonzaré hoy. Es solo que, Sufran, si quieres que esto suceda, no es imposible. Te arrodillas y me suplicas, y te inclinas ante papá tres veces, ¿qué te parece? Con este pequeño poder en la mano de Chen Hinsan, esta reunión se utilizó por completo, después de todo, a parte de este asunto, realmente no tenía otro lugar para avergonzar a Sufran. No tengas miedo, no hay nadie más aquí de todos modos, así que no le diré a otros cómo. Chen Hinsan ridiculizó triunfalmente a Sufran, pensando que después de que este chico tonto terminara, le diría de nuevo. Porque pertenece a todos los habitantes de Siaedelich. Um, Sufran, ¿esta vez no voy a jugar contigo hasta la muerte? Sin embargo, el rostro de Sufran no mostró la ira y el pánico que esperaba Chen Hinsan. Sufran entrecerró los ojos y sonrió, Chen Hinsan, ¿eres demasiado ingenuo? Con la relación ansiosa entre él y Chen Hinsan, Sufran había esperado durante mucho tiempo que Chen Hinsan jugaría con él así. Frente a Chen Hinsan, quien pensaría que era Lao Tzu, Sufran no se preocupó, movió un taburete y esperó pacientemente en Chen Hinsan. Chen Hinsan lo miró y no pudo evitar pensar en ello, y sarcásticamente dijo, Oh, ¿qué pasa? Estoy planeando quedarme aquí. Entonces, saldré a jugar Majong. Después de que Chen Hinsan se levantara, se iría. De todos modos, si se iba, Sufran no podría encontrar a nadie más para hacer esto. Pero en ese momento, entró otra persona. Chen Hinsan, ¿qué acabas de decir? Chen Hinsan siguió el sonido para mirar hacia la puerta, y se estremeció de repente, sus piernas estaban blandas. La persona que vino fue el jefe inmediato de Chen Hinsan, Wu Yu Suan, el jefe de la aldea. Chen Hinsan esbozó una sonrisa incómoda en su rostro y dijo, El pueblo, el jefe del pueblo, yo, acabo de hacer una broma. Eh, bromeando. Wu Yu Suan miró a Chen Hinsan, y luego se acercó a Sufran y dijo, Sufran, algo anda mal ahora, llegué tarde, ¿qué tal? Se completó la tierra contratada. ¿Qué? Chen Hinsan no pudo evitar quedarse paralizado por un largo tiempo. Resultó que Wu Yu Suan fue llamado específicamente por Sufran. Chen Hinsan no pudo evitar darle a Sufran una mirada feroz. Buen chico, has aprendido a rescatar soldados, ¿de acuerdo? Es que es inútil. Porque incluso Wu Yu Suan, ella no podía hacer esto. Chen Hinsan dijo, El jefe de la aldea, no lo sabes, este tipo está tan loco, quiere contratar la tierra de Deting Mountain, ¿no crees que esto es una tontería? Lo miró por nada y dijo, ¿quién dijo que era una estafa? Sufran contrató la tierra de Dapinsan para llevar hacia Edeleja a hacerse rica. ¿Cómo puede ser una estafa? Pero... Chen Hinsan estaba un poco ansioso y explicó, pero esas tierras no son nuestros amos. Todas son tierras de aldeanos. No puedes ignorar las opiniones del tipo grande y contratar directamente la tierra a este niño, ¿verdad? Wu Yu Suan frunció las cejas y parecía que Chen Hinsan no conocía los detalles del incidente. ¿No sé lo que estás haciendo? Hay tanta gente que está dispuesta a contratar la tierra a Sufran. La tierra en la montaña Dapin es de hecho compartida por los aldeanos, con el fin de persuadir a todos de que le contraten la tierra a Sufran, Wu Yu Suan ha hecho un trabajo ideológico para todos estos días. No es un trabajo particularmente difícil. Ahora Sufran vuela amarillo. Mucha gente quiere subirse a este gran barco y seguir a Sufran para hacerlo juntos. Es más, el precio que ofrece Sufran no es bajo, en lugar de dejar que el terreno disponible esté inactivo, es mejor transferirlo a Sufran por algo de dinero. Mira, ¿qué es esto? Wu Yu Suan dijo esto y arrojó el formulario de consentimiento en su mano sobre el escritorio de Chen Hinsan. Esto. Atrévase a ser asfixiado todo el tiempo, Chen Hinsan no pudo evitar sentir un cosquilleo de ira mientras miraba el formulario de consentimiento en la mesa. Si te informas de esto, debes animar a todos a que golpeen duro a Sufran. Estos chicos. Esto, está vendido. Resopló incómodo, recogió el contrato sobre la mesa y Chen Hinsan lo miró y no pudo evitar maldecir. El jefe de la aldea no puede creerle a este niño. Es obvio, este tipo está mintiendo. No podemos prometerle, debemos ser responsables de los aldeanos en Ciedelich. Con la apariencia ansiosa de Chen Hinsan, Wu Yu Suan no pudo evitar enojarse. Sabía muy bien que Chen Hinsan y Sufran tenían una contradicción y ahora están creando problemas de la nada. Chen Hinsan, creo que no quiere ser la secretaria, ¿verdad? Soy responsable de decirte que si rechazo a Sufran hoy, no soy responsable de Ciedelich. Chen Hinsan y Sufran, Wu Yu Suan eligieron confiar en Sufran sin dudarlo. Después de todo, podía ver el futuro de Ciedelich de Sufran. Este niño definitivamente tiene esa fuerza para hacer que Ciedelich se haga rico. Sao Luoli es incómodo. Ahora que los contratos están listos, firme rápidamente el contrato para Sufran. No demora el tiempo de la gente, no puede permitirse pagar, sabe. Wu Yu Suan instó de nuevo, Chen Hinsan no pudo evitar sentirse un poco agraviado. ¿Hay alguna secretaria que esté tan agraviada por él? ¿No es tan bueno como Sufran como aldeano? Chen Hinsan quería llorar sin lágrimas, por lo que no pudo evitarlo. No pudo competir con Sufran debido a sus emociones y razón. Desesperado, sólo podía seguir las instrucciones de Wu Yu Suan para manejar la contratación de Sufran de la tierra Dapinsan. Digamos, ¿qué terreno quiere ser específico? Sufran ya había pensado en este tema. Primero contrajo la tierra en la cima de la montaña Daping, luego la contrajo lentamente y finalmente contrajo toda la montaña Daping. Empiece a dividir desde la cima de la montaña, sólo tome 100 acres. Pronto, Chen Hinsan imprimió el contrato de la tierra de Sufran. Ahora, siempre que Sufran presione la huella de su mano y luego firme un nombre, la tierra le pertenecerá oficialmente. Después de firmar su nombre en el contrato, Sufran no pudo evitar exhalar y ahora finalmente contrató oficialmente este pedazo de tierra. A continuación, puedo informar a Hong Fei y pedirle que lleve al equipo de construcción hacia Edelich. En ese momento, no pasará mucho tiempo antes de que la granja de pollo se pueda construir con éxito. Pensando que Wu Yu Suan no sabía sobre Hong Fei, Sufran recordó, por cierto, Yu Suan, puedo pedirle al equipo de construcción que trabaje en dos días. En ese momento, hablarás con esos hogares. Déjalos ayudar también, ¿no crees? Después de escuchar esto, Wu Yu Suan no pudo evitar quedarse atónito y preguntó confundido, ¿eh? ¿Podemos comenzar la construcción? Sufran sonrió y explicó, oh, conocí a un nuevo amigo, y resultó que estaba haciendo trabajos de construcción. Le pedí ayuda con este asunto. Cuando Wu Yu Suan escuchó esto, dijo en secreto que esto era demasiado genial, ¿verdad? Luego preguntó con curiosidad, entonces Sufran, ¿cuánto costará construir esta granja de pollos? Esto. Pensó Sufran por un momento. Wu Yu Suan no es un extraño. No hay necesidad de ocultarle este asunto, así que ella dijo honestamente, oh, no necesitas gastar un centavo. Soplo. Chen Hinsan, quien estiró el cuello para escuchar a escondidas, escupió el té que acababa de tener en la boca después de escuchar esto. Señaló a Sufran y dijo enojado, el jefe de la aldea, todavía dijiste que este tipo no es un mentiroso. ¿Crees estas tonterías? ¿Cómo puede haber una persona tan barata? Sufran suspiró, en realidad estuvo de acuerdo con las palabras de Chen Hinsan. Al principio, en realidad no lo creía, pero era molesto para la gente construir fábricas para mí. Chen Hinsan quería vomitar sangre. Realmente, sin la cosa irritante de Sufran, Nima, te molestas con la lana. Incluso en este momento, Chen Hinsan sintió que el mundo estaba loco. Este Sufran debe ser un demonio, todos lo enfrentan, no él mismo. El jefe de la aldea se volvió hacia él, y la bonita viuda de Yusue se volvió hacia él. Los aldeanos escucharon las tonterías de Sufran y directamente contrataron la tierra al nieto de Sufran. ¿Ahora hay un gran jefe que quiere construir una fábrica para el gratis? Esto, esto debe ser todo el mundo loco. Después de dejar el departamento del comité de la aldea, Sufran llamó inmediatamente a Hong Fei y le dijo que había resuelto los asuntos de la tierra. Hong Fei era originalmente una persona muy sencilla, asintió y dijo, está bien, Sufran, dejaré que el equipo de construcción venga mañana. Justo ahora que Hong Fei estaba en su casa, estaba ansioso por dejar que el equipo de construcción viniera y comenzara a trabajar. Ahora Sufran no estaba demasiado sorprendido por su impaciente actuación. Sufran asintió y dijo, bueno, hermano Fei, ¿cuándo llegaré mañana? Por favor, avíseme para que pueda llevar a alguien a que lo recoja. Por cierto, Sufran, todavía tengo algo que preguntarte. Eh. Sufran se sorprendió. Le pregunté a un amigo sobre esto. Escuché que abrir una granja de pollos tiene que comprar mucho equipo. ¿O te ayudaré a hacerlo mañana? Esto. Sufran estaba un poco estupefacto, Hong Fei estaba demasiado entusiasmado. Ya sabes, comprar el próximo equipo para criar pollos es otra gran suma de dinero. Si Hong Fei soportara esto, Sufran realmente se sentiría un poco preocupado en su corazón, después de todo, no era un lobo de ojos blancos. Hermano Fei, no se preocupe por esto, lo resolveré yo mismo. Hong Fei asintió. Después de todo, era Sufran quien estaba abriendo la granja de pollos. Dio todo el dinero, lo cual no es un problema. Tal vez Sufran pensaría que quería controlar su granja de pollos. Está bien, Sufran, primero me pondré en contacto con el equipo de construcción y luego hablaré contigo. Sufran asintió, luego colgó el teléfono. Temprano a la mañana siguiente, Sufran recibió una llamada de Hong Fei, diciendo que el equipo de construcción estaba a punto de llegar hacia Edelich. Después de que Sufran se enteró de la noticia, notificó a Bu Yu Suan y le pidió que dejara que los aldeanos fueran a la entrada de la aldea para saludarlo. Casi todos los hombres que fueron contratados esta vez son los jefes de familia a los que Sufran contrató la tierra. Cuando se construya la granja de pollos, se necesitará mucha gente para ayudar con el trabajo a tiempo parcial. La llamada agua fértil no fluye a los campos de extraños, reflexionó Sufran y le ofreció un trabajo a su nuera. Además, Bu Yu Suan vino personalmente a hablar sobre el asunto y estuvieron de acuerdo directamente. Después de todo, Sufran ahora está confundido y no sería malo acercarme a él ahora. Cuando un grupo de personas llegó a la entrada de la aldea, no esperaron mucho antes de ver un convoy que se dirigía hacia la aldea de Siae en la distancia. El que iba al frente parecía ser el asio de de Hong Fei, pero no esperaba que Hong Fei estuviera allí en persona hoy. Cuando el convoy llegó a la entrada del pueblo, se detuvo. Hong Fei salió del auto y caminó hacia Sufran con un tío calvo de mediana edad. Sufran, este es Lao Liu, pero el antiguo contratista, si no lo entiendes, debería poder ayudarte. Bolt miró a Sufran y no pudo evitar estar un poco sorprendido, no esperaba que el salvavidas que le dijo Hong Fei fuera tan joven. El maestro Liu extendió la mano y se presentó, Sufran, mi nombre es Liu Meng, y si pido uno grande, puedes llamarme hermano Liu. Sufran asintió y luego miró a la caravana detrás. En el camión se han traído todos los puntales de construcción, parece que mientras llegue el próximo cemento y otros materiales, la construcción se podrá realizar oficialmente. Hermano Liu, subamos primero a la montaña y luego dejaré que los aldeanos lo ayuden a mover todo hacia la montaña. Oye, está bien, luego trabajaré duro para ti. Wu Yu Suan en el costado parecía un poco sorprendido. Parecía que Sufran realmente no se jactaba ayer. Esta vez realmente llamó al equipo de construcción. Sufran, luego llevaré a todos a la montaña primero. En este momento, Sufran necesitaba dar instrucciones al equipo de construcción. Era imposible que estos vehículos trajeran a todos los aldeanos a la aldea Asiae. Wu Yu Suan lideró un grupo de hombres que vinieron a ayudar y caminaron hasta la montaña Daping. Sin embargo, la distancia desde la entrada de la aldea a la montaña Daping no era muy lejana y el grupo de Wu Yu Suan no pasó mucho tiempo antes de reunirse con el equipo de construcción. La siguiente carretera de montaña estaba llena de baches y el automóvil del equipo de construcción no podía seguir subiendo, por lo que sólo podían confiar en la mano de obra para transportar estos materiales. Afortunadamente, Sufran llamó a mucha gente esta vez, todos ayudaron y, sin cansarse, llevaron algunos materiales a la cima de la montaña Daping. En la cima de la montaña, Liu Meng examinó el terreno durante un rato y luego preguntó, Sufran, dime, ¿qué planeas construir una granja de pollos? Sufran asintió y explicó, hermano Liu, creo que sí. Primero, rodeé un terreno y lo cerré con una pared. Luego construí dos grandes fábricas, una para la sala de incubación y la otra para los pollos locales por la noche. Al lugar para descansar y luego construir un dormitorio para el personal, lo más importante es esto, ¿crees que es? Sufran, te refieres a una escala un poco más grande, ¿verdad? Este terreno, lo miré, si lo dices, no debería ser un gran problema. Los árboles en la cima de la montaña Daping son escasos y el terreno es muy plano. Mientras se talen algunos árboles y se construyan de acuerdo con las palabras de Sufran, no es un gran problema. Hongfei, que estaba siguiendo, vio que las cosas estaban básicamente resueltas y dijo, está bien, Sufran, te he traído a toda la gente. Se estima que los materiales te serán entregados en un tiempo. Todavía tengo algo que hacer. Vámonos ahora. Sufran asintió con la cabeza y después de despedir a Hongfei, llamó a los aldeanos que lo siguieron y dijo, a continuación, todos trabajarán más duro. De acuerdo con las instrucciones del hermano Liu, corte todos los árboles que estén en el camino. Enviaré usted cien por día. Dólares y salarios. Cuando todos subieron, ya estaban listos para el trabajo voluntario, luego de escuchar el salario de Sufran, inmediatamente se motivaron más, tomó el hacha que le asignó Liu Meng y comenzó a trabajar según sus instrucciones. Cuando los árboles estaban casi cortados, el camión que Hongfei había confiado previamente para transportar materiales también se precipitó al pie de la montaña Daping. Sufran le pidió al tipo grande que lo siguiera montaña abajo y transportó los materiales de construcción a la cima de la montaña. El árbol está casi despejado y el equipo de construcción puede comenzar la construcción, bajo el mando de Liu Meng, estos trabajadores comenzaron a sentar los cimientos con cemento. A juzgar por sus acciones hábiles y tácitas, Hongfei realmente se invitó a sí mismo a un equipo de construcción muy confiable esta vez. Sufran estimó que si la granja de pollo se construyera de acuerdo con su eficiencia, probablemente no tomaría mucho tiempo. Sufran preguntó, Hermano Liu, permítame preguntarle, si mi granja de pollos está oficialmente terminada, ¿cuánto tiempo tomará? Liu Meng sonrió con confianza y dijo, Sufran, no te preocupes, fuiste presentado por el mismo hermano Hong. Definitivamente no te retrasaré por mucho tiempo. Mira esto, ¿de acuerdo? Te ayudaré al final de esto. Mes. El proyecto está oficialmente terminado, ¿de acuerdo? Sufran asintió. Esto no está mal. El tiempo no es largo ni corto, justo a tiempo para que se agote el pollo de maíz. En este caso, cuando haya completado el equipo para criar pollos y luego haya colocado algunos muebles básicos en el dormitorio del personal, su propia granja de pollos puede comenzar oficialmente a funcionar. El resto del trabajo es básicamente construcción y construcción de viviendas a juzgar por la eficiencia del equipo de construcción de Liu Meng ahora, se estima que las personas a las que Sufran llamó esta vez no serán necesarias. Sufran le pidió al grandullón que bajara la montaña y se fuera a casa, y cuando estuviera libre más tarde, les enviaría el salario de hoy. Es imposible para el grandullón sospechar que Sufran le debe estos cien yuanes, después de todo, Sufran había usado más de cien mil antes. Pronto, Wu Yu Suan llevó a los aldeanos que vinieron a ayudar esta vez por la montaña. Sufran, si no te preocupas por el resto del trabajo, déjamelo a mí. Será un problema para ti subir a la montaña para verte. Sufran, el equipo de construcción de Liu Meng, también cree que cuando se complete la construcción, la granja de pollos no se decepcionará. Luego, me temo que tendré muchas cosas en las que estar ocupado. Sufran asintió y dijo, eso es todo. Luego, hermano Liu, no molestaré. Aunque no es necesario correr hasta la cima de la montaña, Sufran todavía tiene que encargarse de la comida del equipo de construcción. Después de regresar a casa, Sufran le dijo a su madre que le pidiera a ella y a su hermana Sue que llevaran a algunos miembros del personal de reserva de la granja de pollos para preparar comidas para el equipo de construcción al mediodía todos los días. En cuanto a los ingredientes, naturalmente usan los ingredientes que producen. Después de todo, la gente trabaja para sí misma y Sufran no gasta ni un centavo. Al menos, en términos de comida, hace que la gente se sienta cómoda. Temprano a la mañana siguiente, Sufran se levantó temprano y se apresuró a ir a la casa de Yusue. Cuando Sufran llegó a la casa de Yusue, Yusue ya se había levantado y esto estaría alimentando el pollo de maíz que Sufran crió con forraje de maíz. Al ver venir a Sufran, Yusue estaba un poco extraño. Sufran, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando el equipo de construcción subió a la montaña ayer, Yusue todavía estaba un poco sorprendido, no esperaba que la eficiencia de Sufran fuera tan rápida. Además, ¿no debería estar mirando al equipo de construcción ahora? ¿Por qué te buscas a ti mismo de nuevo? Sufran sonrió y se acercó a Yusue, arrastró la manita de Yusue y dijo, —Hermana Sue, te extraño, ¿no puedes venir a verte? —Este chico. Yusue se sonrojó y palmeó directamente la mano de Sufran. Luego miró atentamente a su alrededor, y cuando descubrió que nadie lo había visto, maldijo, —Pequeño villano, sabes cómo molestar a los demás. Sufran se rió entre dientes y dijo, —No tengas miedo, hermana Sue, nadie lo verá. Tan pronto como Sufran dijo, abrazó a Yusue con una mano. Yusue fue tomado por sorpresa y fue sostenido directamente por Sufran en sus brazos. —Sí. Lo odias. Yusue gimió suavemente, su rostro como si estuviera borracha, avergonzada y enojada. Es sólo que Sufran sería considerado honesto, simplemente sosteniendo a Yusue en silencio. En las experiencias anteriores, Yusue ya ha comenzado a aceptar a Sufran en esta reunión. Frunció la boca y dijo con un puchero, —Bueno, pequeño villano, está casi bien, de lo contrario, te golpearé. Sufran besó directamente a Yusue en la mejilla y, obedientemente, soltó a Yusue. Esta vez, originalmente vino aquí por asuntos serios, u, como para abusar sexualmente de Yusue, fue sólo una acción subconsciente. Después de liberar a Yusue, Sufran la llevó a la habitación de Yusue. Yusue no pudo evitar estar un poco asustada cuando vio a ese tipo, entrando en el dormitorio, ¿no sería que él quería hacer ese tipo de cosas? Esto hizo que Yusue se enojara un poco. Después de todo, todavía la valoraba por primera vez. Tiró la mano de Sufran y gritó, —Sufran, ¿a quién me consideras tú? Sufran se sorprendió y luego reaccionó. —¿Simplemente llevé a Yusue al dormitorio impulsivamente, la gente no puede pensar en eso? Sufran sonrió y dijo, —Hermana Suhue, quiero que se cambie de ropa. Usted y yo iremos a la ciudad del condado hoy. —¿Qué? —El erguido Yusue escuchó la explicación de Sufran y se sorprendió y preguntó, —¿Qué voy a hacer contigo en la cabecera del condado? Sufran explicó, —No veo el inicio de la construcción de la granja de pollos. —Empecemos a pensar en el equipo de la granja de pollos, ¿verdad? —Serás el director de mi granja de pollos en el futuro. ¿Debo ir juntos? Yusue estaba un poco avergonzada. Después de hacerlo durante mucho tiempo, resultó que había culpado a Sufran. Si realmente se convertía en la directora de la fábrica en el futuro, de hecho aceptaría este incidente. Yusue frunció la boca y dijo con agravio, —Sufran, lo siento, mi hermana te culpó. Sufran resopló un poco agraviado, señaló su rostro con una mirada enojada y dijo, —Bésame y te perdonaré. —Tú. Estás jugando a un pícaro otra vez. Yusue no creía en las tonterías de Sufran. Ahora el hombre solitario y la viuda están en la misma habitación. Después de que el fantasma sepa que se ha besado, Sufran pedirá vergüenza. —Está bien. Sufran curvó los labios en una pequeña depresión, luego instó, —Hermana Sufran, puede cambiarse de ropa rápidamente. Yusue convenció a Sufran y dijo, —Entonces todavía no sales. Sufran no se movió, pero miró directamente a las dos abultadas y suaves carnes en el pecho de Yusue. Aunque por lo general estaba bien, llevó a Yusue a tocarlo, abrazarlo y hacer algunas cosas llamativas que no son adecuadas para los niños. Para decirlo sin rodeos, nunca había visto a Yusue parado frente al desnudo, así que que él podría apreciarlo ella tiene una figura sensual. Esto no se puede culpar a la indecencia de Sufran, principalmente porque el par de montañas orgullosas en el pecho de Yusue es demasiado atractivo. Sufran siente que incluso esos extranjeros regordetes no son necesariamente mejores que Yusue. Sin mencionar que Yusue es bonita. Sufran sonrió y dijo, —Hermana Sue, está bien, no me importa, puedes cambiarlo y puedo ayudarte a ver si la ropa que cambiaste se ve bien. Yusue le dio a Sufran una mirada en blanco, —No te importa cómo se llama, realmente me importa si está bien. Yusue resopló y luego empujó a Sufran hacia la puerta. —Quédate afuera, si te atreves a mirar, te arrancaré los ojos. Después de empujar a Sufran por la puerta, Yusue fingió ser feroz. Después de asustar a Sufran, cerró la puerta del dormitorio de golpe. Sufran no pudo evitar sentirse un poco deprimido. —¿No era esa también una buena intención? ¿Te gustaría ayudarte a ver si la ropa se ve bien? Sufran no prestó mucha atención a las palabras de Yusue. Después de que ella cerró la puerta, la empujó suavemente, queriendo ver si ella había cerrado la puerta. Si no hubiera cerrado la puerta con llave, entonces no podría mirar por la rendija de la puerta. Aunque era un poco malo hacerlo, Sufran subiría con el fuego maligno y ni siquiera pensaría en esos caballeros que no son caballeros. Lo que Sufran pensó fue, aunque la perspectiva de mirar a escondidas es un poco peor que la de Descaradamente, no es inaceptable. Sufran no tiene otras ventajas, solo un poco, decisivo. Ahora que tomó una decisión, se movió. Con cuidado puso su mano en el pomo de la puerta, listo para abrir la puerta con una grieta en la puerta, para poder echar un vistazo al hermoso paisaje del interior. Pero el pomo de la puerta se giró hasta la mitad y se atascó directamente. Sufran no pudo evitar poner los ojos en blanco, pensando que la hermana Sue era demasiado cautelosa con esto, y en realidad cerró la puerta directamente. Aunque Sufran es un poco lujurioso, eso no significa que sea un verdadero gamberro. Todos en esta sociedad han cerrado la puerta, así que no puedes simplemente abrirla, ¿verdad? Después de suspirar de frustración, Sufran esperó pacientemente fuera de la puerta. Aunque escucho el sonido de cambiarse de ropa en el dormitorio, me siento un poco deprimido. En poco tiempo, Yusue se cambió de ropa y salió del dormitorio. Como salía con Sufran, Yusue eligió de izquierda a derecha y eligió directamente uno de sus elegantes vestidos florales más atractivos. Después de todo, Sufran también es una persona con cierta identidad ahora. Cuando sale con él, no puede avergonzarlo por sí mismo. Sufran lo estaba mirando directamente, Yusue se sonrojó de vergüenza y no pudo evitar suspirar descaradamente en su corazón. Sufran, mira a mi hermana, ¿cómo es usar esta falda? Yusue pellizcó la esquina de la falda, mirándola con ansias y preguntando con preocupación. Después de todo, Sufran es su novia y una mujer es una persona que se complace a sí misma. Por supuesto, Yusue espera que su vestido pueda satisfacerlo. Sufran estaba fascinado con la apariencia, así que asintió y dijo, se ve bien, hermana Sue, eres un perchero natural. Te ves bien con todo lo que usas. Por supuesto, se ve mejor si no lo haces, póntelo. Bastardo. Realmente crees que la gente no se atreve a golpearte, ¿verdad? Sufran se rió entre dientes. Aunque sus palabras fueron un poco ásperas, era cierto. Yusue era alta y alta, y la falda que usaba en su cuerpo también estaba muy en consonancia con su temperamento. Ya sea la profunda zanja en el pecho blanco como la nieve, o el brazo de loto y la delicada pantorrilla expuestos al aire, Sufran se atreve a decir que cuando llegue al condado, cegaramente será un hombre. Tienes que parecer tonto. Muy bien, hermana Sue, partamos ahora. Era tarde para esta reunión y Sufran calculó que era casi mediodía cuando llegó a la sede del condado. En los últimos días, hay una chica de los dos cabellos, pensando en ello, pidiendo prestado Land Rover para conseguir a la chica. Sufran le prestó el auto a Hermao y su triciclo se usó por completo para la entrega. Por el momento, Sufran solo posee estas dos piernas. Definitivamente es imposible caminar hasta la sede del condado. No solo es una pérdida de tiempo, sino que si camina allí, probablemente sudará. En ese momento, la ropa recién cambiada de Yu Sue será inútil. Pensando en ello, deje que el equipo de construcción que construyó la granja de pollos le envíe un automóvil para que él y la hermana Sue puedan ser enviados a la sede del condado. Sufran podría ser considerado como el jefe de Liu Meng en esta reunión. Después de hacer una llamada, Liu Meng estuvo de acuerdo sin dudarlo y le pidió a Sufran que esperara un rato y luego dejara que la gente condujera desde Dapinsan. Al poco tiempo, vi un pequeño camión que se dirigía a la entrada del pueblo. Después de que la camioneta se detuvo, un joven de unos veinte años saltó del auto. Señor Su, el hermano Liu me pidió que viniera y dijo que lo despediría, ¿verdad? Sufran asintió y sonrió, amigo, siento molestarte. El conductor asintió con la cabeza y luego volvió a subir a la camioneta. Después de encender la camioneta, dijo, Señor Su, ustedes dos suban al auto. Sufran asintió, luego tiró de Liu Sue para entrar al auto. Liu Sue estaba un poco avergonzada, se sonrojó, sacudió la cabeza y dijo, Sufran, o vayamos a pie. ¿Por qué? Sufran no pudo evitar ser un poco extraño. No podemos sentarnos. Este camión tiene dos posiciones en total, a menos que Liu Sue esté sentado en el regazo de Sufran, de lo contrario, realmente no puedo sentarme. Sufran no pudo evitar llorar y reír. Resultó que Liu Sue estaba tabuando esto. Hermana Sue, solo lo cantarás una vez. Caminemos esta larga distancia. El tiempo no es suficiente. Esto. Liu Sue vaciló. Al ver la expresión de Sufran que sería tan pura como la de un buen bebé, asintió y dijo, está bien. Inmediatamente después, Sufran abrió la puerta del otro lado de la camioneta y se sentó en ella. Aunque Liu Sue estaba un poco nerviosa, no pudo evitar subirse al auto y sentarse directamente en el regazo de Sufran. Cuando el conductor lo vio, no pudo evitar sonreír, adivinando que la relación entre esta mujer y el señor Sue era inusual. Sacó un par de audífonos de su bolsillo con sentido del gusto, lo conectó a su celular y comenzó a escuchar música sin ver ni escuchar. Luego del encendido comenzó a conducir el auto con seriedad. Liu Sue estaba muy nervioso en este momento, solo sentado en la primera mitad del muslo de Sufran. Al ver unas nalgas regordetas con forma de melocotón en su muslo, Sufran no pudo evitar llorar y reír, esta vez realmente no pensó en eso. Después de todo, hay otra persona mirando al lado de este club. No era una bestia, entonces, ¿cómo podría estar pensando en aprovecharse de Liu Sue? Pronto, el pequeño camión salió de la entrada del pueblo. La siguiente ruta fueron todos caminos en mal estado, muy accidentados, este camión pequeño originalmente no tenía un sistema de amortiguadores, este solo pasará por esta sección de la carretera, el camión pequeño parece haberse convertido en un auto de choque. Liu Sue, que estaba sentada con cuidado en el muslo de Sufran, deslizó accidentalmente sus nalgas directamente hacia abajo, presionando directamente las raíces de los muslos de Sufran. Había una obvia sensación de cuerpo extraño debajo, Liu Sue rozó su bonita cara y se puso roja hasta la base de su cuello. Sufran miró al conductor en secreto. Este sería un mal camino. La otra parte estaba manejando con cuidado el volante, pero Sufran se sintió aliviado cuando no notó la extrañeza aquí. Sufran rodeó a Liu Sue con el brazo, se acercó al lóbulo de su oreja y dijo en voz baja, «Hermana Sue, siéntese, no se mueva, me siento incómoda». Liu Sue no pudo evitar querer llorar. En la pequeña carretera de montaña, el pequeño camión avanzaba con continuos baches. El conductor con audífonos tarareaba con soltura una pequeña canción y, a juzgar por el sonido que se filtraba por los audífonos, escuchó una canción de rock, con el ritmo swing actual, que aún encaja bien. No es de extrañar que lo haya disfrutado tanto. Pero Liu Sue y Sufran no fueron tan agradables para ellos, el viaje fue simplemente un tormento. Afortunadamente, el conductor conducía con baches, pero la velocidad era muy rápida y, en poco tiempo, el camión se dirigió a la sede del condado. Después de que el conductor apagó el camión, se quitó los tapones para los oídos y dijo con una sonrisa, «Señor Sue, ¿qué pasa? Mi velocidad es bastante buena, ¿verdad?». Sufran esposó una sonrisa a regañadientes en su rostro, asintió y dijo, «Está bien, está un poco al revés». «Entonces, señor Sue, volveré a trabajar primero». Después de que Sufran y Liu Sue salieron del automóvil, el conductor saludó a Sufran, luego se dio la vuelta y regresó hacia Edelich. Después de salir finalmente del auto, Sufran no pudo evitar suspirar, su cabeza todavía estaba zumbando, como un desastre. Después de calmarse, Sufran dijo, «Hermana Sue, nos vamos». Liu Sue se sonrojó y dijo débilmente, «Ciao, Sufran, puedes ayudar a tu hermana, las piernas de tu hermana son suaves». Antes de pensar en eso, Liu Sue se sonrojó y goteó agua. «Si realmente me convirtiera en la mujer de Sufran, entonces todas las noches, no tendría que ser». Sufran asintió y sostuvo la esbelta cintura de Liu Sue. Después de sostenerla por un tiempo, la suave sensación de Liu Sue desapareció por completo. «Está bien, está bien, puedo ir solo». Aunque Sufran solo había estado en la compañía de Litiegen una vez, todavía recordaba la ubicación específica, los dos caminaron durante casi diez minutos antes de llegar a la planta baja de la compañía de Litiegen. «Oye, hermano Tiegen, soy Sufran, y ahora estoy abajo en tu compañía». Sufran llamó a Litiegen, y la pequeña secretaria de Litiegen no tardó en bajar las escaleras. Al ver a la mujer junto a Sufran, la secretaria miró un par de veces más y luego dijo, «Señor Su, el señor Liu está esperando allí». Sufran asintió e inmediatamente la siguió a la compañía de Litiegen. Cuando llegó a la oficina de Litiegen, estaba sentado en la mesa de té, preparando té, y cuando vio a la secretaria que conducía a Sufran, rápidamente se puso de pie y lo saludó. «Sufran, aquí está». La secretaria los condujo a la oficina privada de la empresa, Litiegen, y pronto vio a Litiegen. «Vamos, sentémonos y hablemos». Litiegen llevó a Sufran y Yusue, y se sentó en su mesa de té. Después de que Sufran tomó el té que Litiegen se preparó, dijo sin rodeos, «Hermano Tiegen, estoy aquí esta vez. Tengo algunos asuntos que discutir contigo». «Bueno, ¿qué negocio, dices?». Sufran asintió y dijo, «Estoy planeando abrir una granja de pollos en el pueblo, pero no tengo mucha experiencia. No sé qué equipo necesita comprar la granja de pollos, así que me gustaría pedirles consejo». «Oh, ¿granja de pollos?». Sufran, ¿puedes hacerlo? ¿Te estás desarrollando tan rápido?». Litiegen no pudo evitar estar un poco feliz cuando escuchó que Sufran iba a tener una granja de pollos. Cuando vio que Sufran se había mezclado, también se emocionó. En segundo lugar, si Sufran estaba dirigiendo una granja de pollos, también podría cooperar con él para hablar de negocios. Sufran, estás preguntando a la persona adecuada. Aunque no dirijo una granja de pollos, puedo decirte qué equipo necesita la granja de pollos. La empresa de Litiegen vende estos dispositivos y, naturalmente, conoce muy bien el equipo de la granja de pollos. Dijo, «En primer lugar, el equipo de calefacción es indispensable, y luego el equipo de ventilación también es necesario, especialmente en el verano, el núcleo del corral en el gallinero mantiene el aire fresco, de lo contrario, es propenso a la plaga de aves y luego al suministro de agua. Se debe proporcionar el equipo». No creo que deba decir más sobre las herramientas y los gallineros, ¿verdad? Si Sufran necesita montar una granja de pollos a gran escala, necesita una gran cantidad de equipo. Litiegen supuso que no podría explicarle a Sufran uno por uno en este momento, y dijo, «Sufran, haz así, dejo que mi personal le dé una lista más tarde y escriba todo lo que necesita, ¿qué tal?». Sufran asintió y dijo, «Está bien, hermano Tiegen, debería poder comprar todas estas cosas aquí, ¿verdad?». Litiegen no pudo evitar reír, parpadear y dijo, «Eso es seguro, Sufran, mi empresa agrícola, si no puedes comprar estas cosas, debería abrir una empresa de pedos». Sufran sonrió y asintió con la cabeza, y dijo, «Está bien, hermano Tiegen, quiero un juego de estas cosas. Después de un mes, le daré el dinero, ¿qué pasa con los bienes?». La última vez que Litiegen cedió a sí mismo tantas semillas de maíz y forraje de forma gratuita, Sufran creía que Litiegen no podía enfrentarse a sí mismo en este asunto. Litiegen estuvo de acuerdo y dijo, «Sufran, el hermano Tiegen le gustaría agradecerle por patrocinar mi negocio primero. En cuanto al precio, no se preocupe». El hermano Tiegen le dijo antes que le daré un descuento del 30% en todo. Precio. Aunque ofreció un bajo precio del 30% de descuento, Litiegen no perdió dinero y pudo ganar un poco. Después de discutir el asunto, Litiegen preguntó, «Sufran, si estás un poco apretado ahora, no te apresures a dar el dinero. Puedo enviarte cosas primero». «¿Qué piensas?». Esto hizo que Sufran se sintiera un poco halagado, hizo un gesto con la mano y rápidamente se negó, «No, hermano Tiegen, todavía no he construido la fábrica. Volveré para traerte los productos a fin de mes». Dado que el proyecto fue realizado por Hongfei, Sufran no gastó un centavo hasta la finalización del proyecto. Pero en estos días Sufran no molestaba menos a Liu Meng, así que antes de irse, instaló algunas mesas en casa para entretener a Liu Meng y su equipo de construcción. Buena comida y vino. Al final, Liu Menglin estaba borracho. «Para el conductor, me temo que no podré ir a casa ese día». Al día siguiente, Sufran llamó a Yusue y fueron juntos a la ciudad del condado. Se construirá la granja de pollos, pero la casa está vacía, sin mencionar el equipo, ni siquiera hay una cama en el dormitorio. En cuanto al equipo para criar pollos, en la actualidad, siempre que Sufran haga una llamada telefónica, Litiegen puede usarlo el mismo. Su principal propósito de venir al condado esta vez es comprar algunos muebles simples, como camas. Yusue es de hecho una mujer virtuosa. Bajo su negociación, este lote de muebles se vendió por menos de 40.000 yuanes. Además, la tienda de muebles también prometió entregarlo en la puerta, lo que puede considerarse un ahorro de mucho dinero. Problemas de dinero. Pronto, la ciudad de los muebles entregó los muebles al dormitorio de la granja de pollos de Pinsan. Sufran, como el boxeador detrás de la granja de pollos, Yusue le asignó el dormitorio más grande. Incluso los muebles del interior tienen todo lo que necesitas. Se han movido las cosas al interior y Yusue está trabajando diligentemente para limpiar la higiene del interior. Sufran se acostó directamente en la cama de Semans en la habitación, la movió y se volvió para mirar a Yusue. La otra parte está haciendo pucheros, limpiando cuidadosamente todo el polvo de la habitación, y no sabe si le preocupa que Sufran no pueda dormir bien, parece ser muy seria. Las nalgas redondas ocupan la mayor parte de los ojos de Sufran. Girando, Sufran miró la comisura de su boca con una sonrisa y estiró una mano. Ah. Sufran, ¿qué estás haciendo? Yusue se sorprendió, dio un paso atrás tímidamente y le dio a Sufran una mirada directa con sus hermosos ojos. A Sufran no le importó mucho y saltó de la cama sonriendo, abrazó a Yusue directamente y la empujó hacia la cama grande. Sufran, no lo hagas, todos estarán aquí pronto. Siendo presionado dominante por Sufran, la cara de Yusue ardió con fuego, tratando de liberarse con toda la fuerza de su cuerpo. Sabes, ella ya ha notificado al personal, y tiene que venir y reclamar el dormitorio más tarde. Al ver a Yusue tan tímida como una niña de 18 años, Sufran no pudo evitar levantar un poco las comisuras de la boca, bromeando, hermana Sue, mira, mi cama es tan grande, es un desperdicio para dormir solo, o puedes moverlo también. Ven a dormir conmigo. Ok. Para sorpresa de Sufran, Yusue parpadeó y asintió con la cabeza. Sufran no pudo evitar sentirse desconcertado. Esta fue una forma perversa. Ya sabes, por lo general un poco de broma, ella se sonrojará, ¿por qué se obedece a sí misma hoy? Ejem, hermana Sue, ¿hablas en serio? Sufran estaba un poco conmovido. Si pudiera deshacerme de un aturdidor como Yusue todas las noches, estaría en éxtasis. Yusue asintió, sonrió y dijo, buen marido, siempre que no tengas miedo de que te vea el jefe de la aldea, ¿cómo puedo tener alguna opinión? Ejem. Sufran es como un reflejo condicionado, saltó de la cama directamente. Me olvidé de Wu Yu Suan. Sabes, estás luchando con ella ferozmente en este momento, si ella sabe esto, debes estar enojado contigo mismo. Sufran se acomodó la ropa y dijo solemnemente, bueno, hermana Sue, acabo de hacer una broma, no te lo tomes en serio. Soplo. Yusue se divirtió con Sufran, y luego se levantó de la cama, se acurrucó junto a Sufran y susurró, mi esposo, no me importa cuántas mujeres tengas. Siempre que tengas a Sue en tu corazón, Sue está satisfecho. Yusue en esta reunión fue indescriptiblemente lindo, y Sufran no pudo evitar suspirar con sus brazos alrededor de su delgada cintura, que era sólo un agarre. Bueno, salgamos, todos deberían estar aquí pronto. Después de escuchar las instrucciones de Sufran, Yusue asintió y siguió a Sufran fuera de la habitación. Después de un tiempo, los aldeanos de Siaedelech se apresuraron a ir a Detain Mountain uno tras otro. La mayoría de ellos eran aldeanos a quienes Sufran había prometido antes. Hace un tiempo, le dio el pollo nativo a Sufran gratis e intercambió un cheque en blanco. Ahora el cheque en blanco está cobrado. Todos consiguieron un buen trabajo y la cara de casi todos. Caras sonrientes. Sufran, ¿es realmente un honor para todos nosotros tener un talento como tú en Siaedelech? No, según mi opinión, confiaremos en Sufran para el desarrollo de Siaedelech en el futuro. Esto será abofeteado por los halagos de Sufran uno por uno. Sufran estaba un poco avergonzado. Se tocó la nariz y dijo, está bien, no digas tonterías, hermana Sue, llévalas a visitar el dormitorio, date prisa y salvar la habitación. Asignarla. Yusue asintió y llevó al personal de la granja de pollos al área de dormitorios. Excepto por los aldeanos que vendieron la tierra a Sufran antes, hay mucha gente que viene a ver la emoción, pero sus caras no son muy buenas. Lamentaron que Gu Yu Suan también había estado en su casa antes y preguntaron sobre la venta de la tierra a Sufran, pero todos consideraron a Gu Yu Suan como un tonto y atacaron directamente la puerta. Sin embargo, ahora parece que volaron por la puerta, parece el dios de la riqueza. Oye, señor Su, su granja de pollos es tan grande, parece que el personal no es suficiente, sólo míreme, si tengo mucha energía, puede contratar más personal. Así es, gente de nuestro pueblo, no pueden ser parciales. Frente a un grupo de chicos abucheados, Sufran resopló con frialdad y dijo, ¿eh? ¿Estoy hablando de sentimientos ahora? Cuando te pedí que me vendieras la tierra, ¿por qué no te vi hablando de sentimientos? Ejem. Oye, oye, Sufran, no pensamos en eso en ese momento, así que deberías contratar a más personas. Al ver que estos chicos iban a armar un escándalo, Sufran les dio una mirada en blanco y agitó su mano, vete a un lado. Está lleno. Hablaré de eso más tarde. Ahora el personal de la granja de pollos es demasiado, y contratar gente es sólo una pérdida de dinero. Sufran está trabajando por el bienestar de Ciedelage, pero eso no significa que pueda criar incondicionalmente a un grupo de personas para que coman comidas gratis. Afortunadamente, el tono de Sufran no era demasiado mortal. Es posible que todavía tenga que contratar personas en el futuro. Todos no tenían ningún temperamento, por lo que agitó la mano y se cayó. En este momento, Yusue todavía estaba guiando a todos a ver el dormitorio. Sufran miró la avenida que bajaba por la montaña, frunció las cejas y murmuró para sí mismo, extraño, debería ser casi la hora de que llegue la gente. Llamé a Litiegen y Sao Hua antes y les pedí que trajeran el equipo y las gallinas que querían. Sufran esperó un rato y vio a un grupo de personas que subían de la montaña. Oh. Sufran, no olvides a tu hermano en el futuro. Escuché la carcajada de Litiegen desde la distancia. Detrás de él, siguió a un equipo de porteadores, que los traía, como si fuera el equipo de crianza de pollos que necesita la granja de pollos de Sufran. Lo que sorprendió a Sufran fue que él también trajo una canasta de flores especialmente. No sólo él, sino que Sao Hua también trajo uno. Sufran parecía un poco estupefacto y preguntó, ¿qué están haciendo ustedes dos? Litiegen le dio a Sufran una mirada pálida y dijo, Sufran, no entiendes esto. Se puede decir que hoy es el día en que abre tu granja de pollos. Somos hermanos. ¿Puedes felicitarme sin traer una canasta de flores? Sao Hua también asintió y dijo, sí. Sufran. Por cierto, también te he traído estos mil pollos. Si tienes dinero, no necesitas dármelo. Es un regalo gratis de mi hermano. Esto. Sufran estaba un poco indefenso cuando lo escuchó. Debes saber que estos mil pollos cuestan decenas de miles de dólares, y Sao Hua dijo que si no lo quieres, no lo quieres. Pero durante mucho tiempo se negó a aceptar el dinero, diciendo que Sufran le salvó la vida la última vez. Este pequeño regalo no fue nada. En su desesperación, Sufran tuvo que aceptarlo. Después de que Sufran y los dos conversaron por un tiempo, recibieron una llamada nuevamente, que era de Honfei. Sufran, ¿no me tratas demasiado como a un hermano? ¿Por qué no le cuentas a tu hermano sobre algo tan importante hoy? Eh. Sufran estaba un poco confundido, pero después de escuchar las palabras de Honfei, me temo que también supo que su granja de pollos había comenzado oficialmente. Hermano Fei, no me lo tomé en serio. Sufran estaba un poco estupefacto. ¿Estos tipos son demasiado para ellos mismos? ¿Son tan grandiosos? Desesperados, Sufran, Litiegen y Sao Hua se apresuraron a saludarlos. Honfei era un poco más exagerado que Litiegen, e incluso trajo muchos petardos, que crujían y crepitaban, y tomaría mucho tiempo detenerse. Sufran solo se sintió sin palabras. Abrió su propia granja de pollos, por lo que es tan grande como una gran empresa. Hermano Fei, un asunto tan pequeño, ¿por qué eres tan grandioso? Honfei estaba indicando a la gente que moviera la canasta de flores que habían traído. Puso los ojos en blanco cuando escuchó las palabras de Sufran y dijo, ¿quién dijo que no tiene nada que ver conmigo? Sufran, ya sabes, tú eres el pollo. Granja, pero yo. ¿No puedo tomarlo en serio? Oye, es cierto, Fei tiene razón, Sufanna, esta es tu primera empresa comercial, debes prestarle atención. Honfei le dio una palmada en el hombro a Sufran y luego dijo, por cierto, Liu Men tiene un proyecto importante que no puede desaparecer hoy. Me pedí que te enviara una canasta de flores. Recordarás llamar a alguien cuando eso sucede. Sufran asintió con la cabeza y anotó en silencio a las personas que vinieron hoy, con un mensaje secreto en su corazón, cuando necesiten su propia ayuda algún día, debe estar agradecido. Todos los que Sufán conocía en esta reunión ya se habían apresurado a ir a la granja de pollos en Detain Mountain para felicitarlo. Después de que un grupo de personas charlara un rato, no era demasiado temprano. Cuando se estaban preparando para bajar de la montaña, llegó otro grupo. Desde el pie de la montaña. Había mucha gente aquí, todos vistiendo los uniformes de los agentes de la ley, pero Sufán no se había dado cuenta de a qué departamento pertenecía. Honfei miró al grupo de personas que pasaban y siguió preguntando, Sufán, no puedes decirlo. Resulta que todavía conoces a alguien de la oficina de salud. Honfei pareció ver la identidad de la persona, pero Sufán estaba desconcertado. Según la oficina de salud, conocía a un regimiento de Xi'an, pero no le conté la noticia de la apertura de la granja de pollos. Más importante aún, entre el grupo de personas que vendrán, no hay una figura de Xi'an Tuan. La apariencia amenazante de este grupo de personas no parece venir a felicitar. Sufán miró a Litiegen y Sao Hua con sospecha, y los dos sacudieron la cabeza igualmente desconcertados. Sufán notificó al director Xi'an. Sufán negó con la cabeza con una sonrisa irónica, al ver que el grupo había llegado, sólo pudo morder la bala y saludarlo. ¿Quién está a cargo de ti aquí? Preguntó un líder después de echar un vistazo a un libro de archivo. Sufán asintió y dijo, lo soy, ¿cuál es el problema? Hemos recibido un informe de que se sospecha que su granja de pollos cría pollos de rápido crecimiento. Por favor, coopere con nosotros en nuestra investigación. Sufán no pudo evitar sentirse desconcertado después de escuchar esto. Sao Hua a un lado recordó rápidamente, Sufán, pollos de crecimiento rápido significa que algunas granjas de pollos de corazón negro usan algunos alimentos de hormonas prohibidos para cultivar pollos para lograr el propósito de el rápido crecimiento de los pollos, pero estos pollos son generales. Hay problemas y comer causará mucho daño al cuerpo humano. ¿Qué? Sufán no pudo evitar llorar y reír. Esta es la primera vez que escuché sobre esta declaración instantánea sobre el pollo. ¿Cómo pudo cultivar un producto tan deshonesto? La granja de pollos acaba de seguir el camino correcto y fue solo el primer día que alguien lo informó. ¿No es esto una coincidencia? Sufán supuso que esto se debía a que alguien intentó arreglarse a sí mismo deliberadamente. ¿Quién te hizo venir? Sufán le preguntó al principal oficial de la ley si acertó. Esta vez tenía miedo de que su buen no pudiera deshacerse de él. ¿Importa quién me hizo venir? ¿Es posible que todavía quieras tomar represalias? Entra y busca. El líder le dio a Sufán una mirada feroz, luego agitó su gran mano, dejando que varios agentes de la ley detrás de él caminaran dentro de la granja de pollos y comenzaran a buscar pruebas. Los agentes de la ley que llegaron repentinamente hicieron que todos los presentes entraran en pánico. Un grupo de personas señaló y comenzó a hablar. Inlan palmeó a Sufán en el hombro y lo consoló. Sufán, no tengas miedo, siempre y cuando no tengan pruebas. Todo es fácil de decir. Inlan también lo adivinó, pero debido a que estas personas no tenían pruebas, no se atrevieron a arrestar a las personas frente a él. Así es, Sufán, puedes sentarte y sentarte bien, y ellos lo comprobarán. ¿De qué tienes miedo? Las otras personas también estuvieron de acuerdo, pero Sufán todavía frunció el seño, todavía tenía un mal presentimiento, me temo que no es tan simple. Este grupo de inspectores de la oficina de salud estaba buscando. Sufán examinó a la multitud y arqueó las cejas. Chen Hinsan y su hijo también están entre la multitud. Los dos tenían una mirada reservada antes, y encontraría que Sufán lo miró, y su rostro estaba un poco asustado. Maldita sí. Sufán maldijo en secreto en su corazón, sabiendo que las cosas no serían tan simples, estos dos tipos deben haber movido sus manos y pies hace un momento. Lo encontré. Este feed es ilegal. En este momento, hubo un grito desde el almacén, y Sufán miró rápidamente hacia allí, sólo para ver a un oficial de la ley caminando hacia aquí con una bolsa de comida. Esta sociedad ya ha buscado pruebas, y los agentes de la ley que buscaron en otros lugares también se han acercado. El líder señaló la bolsa de alimento y preguntó fríamente, ¿este alimento es para alimento de desove, qué quieres explicar? Sufán miró a Chen Hinsan y su hijo en la distancia con ojos fríos, y resopló con frialdad, ¿qué puedo explicar? Me incriminaron. ¿Enmarcado? Eh, una broma. Ahora, ¿quieres decirme que esta bolsa de alimento fue puesta deliberadamente por otra persona? ¿Por qué no dices que el alimento vino por ti mismo? El principal oficial de la ley se burló, luego hizo un gesto con la mano y dijo, ve, confiscó todo su equipo aquí. La licencia comercial y el certificado de salud decía que también fueron revocados para mí, y las gallinas fueron devueltas y destruidas directamente. Para no dañar a la gente. Después de escuchar su decisión, todos no pudieron evitar hacer un lío. Ya sabes, la granja de pollos de Sufán acaba de seguir el camino correcto y se cerrará antes de que incluso una sola gallina se críe con éxito. Si realmente se apaga, estos dispositivos por sí solos habrían perdido mucho dinero. Home Face salió rápidamente y dijo, hola, quiero preguntar, ¿estás cometiendo un error? El castigo es demasiado serio. Algo, mira, ¿quieres pagar una multa? Jaja. Negociación de Home Face, la otra parte no se lo tomó en serio, jeje se burló y preguntó, ¿por qué? ¿Todavía quiero sobornarme? Es una granja de pollos que pone en peligro la seguridad de las personas. Mueva las cosas. Cuando su voz se apagó, los agentes de la ley que lo seguían tuvieron que mover el equipo. La actitud vigorosa y decidida obviamente no es negociable. Entre la multitud, Chen Hinsan y sus hijos vieron esta escena y no pudieron evitar florecer, esta vez es divertida. Sufán, Sufán, ¿finalmente estás plantado? Esta granja de pollos se ha derrumbado. Cuando llegue el momento, tienes que ver qué puedes hacer si pierdes tanto dinero. Quiero ver quién moverá las cosas hoy. Cuando Chen Hinsan y su hijo se estaban riendo, de repente hubo un rugido frente a ellos. Vi a Sufán mirando al grupo de personas de la oficina de salud con una expresión fría en su rostro, y su aura penetrante los asustó tanto que ya no se atrevieron a moverse. Tú, ¿qué quieres hacer? No sabes qué impedir que los agentes de la ley ejecuten la ley y agregará un crimen más. Después de que el líder disminuyó la velocidad por un tiempo, lo regañó, pero su tono aún estaba mezclado con sarcasmo y miedo. Sufán se burló, mirando a los ojos del líder, y dijo palabra por palabra, te lo diré de nuevo, nadie querrá tocar mi equipo hoy. Sí. Estás haciendo daño a la gente. Sufán, no tengas miedo. Estamos abarrotados. Luchemos con ellos hoy. Todavía te atreves a mover cosas. Muchas de las personas aquí son empleados que Sufán ha negociado durante mucho tiempo. Esto hará que se cierre la granja de pollos. Ninguno de ellos está contento. Esta reunión con los agentes de la ley es agresiva, y en realidad están detrás de Sufán enojados. Y apuntar al grupo de agentes del orden. Había docenas de personas parados detrás de Sufán, todas sonrojadas. Me temo que si no decían una palabra, tendrían que apresurarse y desesperadamente, y la persona a la cabeza comenzaría a temblar de miedo. Tú, estás loco. Además, ¿te atreves a causar problemas? Lo creas o no, llamo a la policía y los arresto a todos. Está bien. ¿Intentas atrapar uno? No te golpees hasta la muerte antes de atraparlo. El líder descubrió que su amenaza era inútil en absoluto, pero hizo que todos se enojaran aún más. Miró a Sufán con pánico y gritó, tú, no seas demasiado arrogante. Sufán resopló, hizo un gesto con la mano, les indicó a todos que dejaran de causar problemas y dijo, amigo mío, no puedes culparme por esto. Después de hablar, Sufán sacó su teléfono móvil de su bolsillo y llamó directamente a Jean-Tuan. Ahora sólo puede pedirle que venga y ayude a resolver el problema. Cuando el líder vio a Sufán llamando, se asustó un poco. Más tarde, llamó a alguien para que viniera y se golpeara a sí mismo, y dijo con un temblor, tú, a quien llamas. Yo, te digo, es ilegal para ti. Golpear a la gente casualmente. Sufán lo miró con esa mirada asustada, y no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Tiene un hooligan que golpea a la gente de manera casual? Oye, ¿es el director Jean-Tuan Jean? Pronto, el teléfono se conectó. Al escuchar la primera oración de Sufán, el principal oficial de la ley no pudo evitar quedarse atónito. ¿Qué? ¿Cómo podía conocer al director Jean? Sufán todavía estaba hablando por teléfono, y el principal oficial de la ley frunció las cejas, preguntándose si este tipo estaba engañando a la gente, ¿verdad? En ese momento, Sufán alejó el teléfono de su oreja, se lo entregó y dijo, respondí el teléfono. El líder se sorprendió por un momento, y cuando tomó el teléfono y escuchó, la voz desde adentro era muy familiar, y en realidad era la voz de Jean-Hu. Jean, director Jean, ¿qué pasa? Estaría un poco nervioso, solo sentía que parecía estar pateando sobre la plancha de hierro. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Quién lo informó? ¿Ha descubierto la situación? El tono de Jean-Tuan no era muy bueno, e incluso un poco culpable. El líder estaba un poco asustado y dijo vergonzosamente, Jean, bioro Jean, es una llamada de informe anónima y, además, hemos encontrado evidencia. ¿Evidencia? ¿Un paquete de alimento también se llama evidencia? Una granja de pollos humanos es tan grande, si realmente crías en secreto pollos de rápido crecimiento, ¿puedes tener solo un paquete? Te ruego que seas un poco inteligente. Yo. El líder estaba un poco agraviado, pero, de nuevo, las palabras de Jean-Tuan son realmente buenas. Realmente parece que alguien está deliberadamente incriminado a su fan. No tú, 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 ahora date prisa y discúlpate con su fan. ¿No es vergonzoso que nuestra agencia incrimine a buenas personas? Olvidémonos de esto, me disculparé y volveré rápidamente. Después de que Jean-Tuan terminó de hablar, colgó el teléfono y su actitud no fue rechazada. El principal oficial de la ley se secó el sudor y rápidamente envió el teléfono a su fan. Uh, eso, lo siento, parece ser un error. Debido a la relación del regimiento de Jean, el principal oficial de la ley fue muy amable. Su fan no pudo evitar sentirse divertido y preguntó, ¿qué? ¿No voy a sellar mi granja de pollos ahora? Su fan obviamente todavía estaba enojado por el incidente anterior. El líder estaba un poco avergonzado y dijo con una sonrisa, Uh, ¿no es esto un malentendido, hermano? Es porque fuimos demasiado imprudentes esta vez, no me culpes. Su fan puso los ojos en blanco y no tenía el mismo conocimiento que él. Ahora que el asunto se ha resuelto, dijo, está bien, solo haré una broma, pero será mejor que lo averigües con más claridad en el futuro. Eh, gracias, gracias, hermanito, vamos primero si está bien. Su fan se perdonaría a sí mismo y el principal oficial de la ley saludó apresuradamente y le pidió a su colega que se retirara. Eh, realmente te tengo, su fan, no esperaba que conocieras al director de la oficina de salud. El problema se resolvió, todos se sintieron aliviados, pero su fan todavía frunció el ceño. Miró a la multitud y vio dos figuras furtivas tratando de alejarse. Resopló con frialdad, secretario Chen, ¿ustedes dos van con tanta prisa? Uh, yo. Después de la pregunta de su fan, todos lo miraron, Chen Hinsan se sintió un poco culpable y no sabía dónde poner las manos. Oye, ¿no es casi mediodía? Yo, mi esposa me dijo que me fuera a casa a cenar, Xiao Hun, volvamos pronto. Detener. Después de que Chen Hinsan se había ocupado de eso, estaba a punto de alejarse. En ese momento, escuchó los regaños de su fan detrás de él. Chen Hinsan se estremeció cuando rugió, y una gran cantidad de sudor frío resuma de su espalda. Su, su fan, no vayas demasiado lejos, tú, lo creas o no, llamo a la policía. Llamar a la policía, se burló su fan, levantó la bolsa de alimento y la tiró a los pies del oponente, y dijo, está bien, llama a la policía. Tendré que ver cuando llegue el momento. ¿Cómo puedes explicar esta bolsa, de pienso? Tú, ¿por qué dices que la alimentación fue traída por nosotros? Para hacer cosas, puedes usar evidencia. ¿De qué tipo de evidencia necesitamos hablar? Todos en el pueblo saben que si no tratas con su fan, ¿quién más lo hizo si tú no lo hiciste? Sí. Chen Hinsan, no eres algo, ¿verdad? Su fan nos llevó a hacernos ricos, mira lo que haces. Antes de que su fan pudiera refutar el sofisma de Chen Hinsan, los aldeanos en Siaedelich comenzaron a gritar. Todos saben que Chen Hinsan apunta a su fan en todas partes. Él es el único que tiene el motivo. Excepto por él. Podría ser otra persona. Incluso algunas personas no pueden estar enojadas, como Yu Sui y otras, esto recogerá directamente pequeñas piedras del suelo y las aplastará contra Chen Hinsan. Chen Hinsan y Chen Xiaohun fueron golpeados por todos como un perro en el agua y gritaron por un tiempo, luciendo indescriptiblemente avergonzados. Su fan estimó que si no lo detuviera, me temo que estos dos bienes podrían morir directamente. Rápidamente agitó las manos y pidió a todos que se detuvieran. Chen Hinsan, será mejor que lo expliques honestamente, quien te pidió que vinieras esta vez. Cuando plantó árboles frutales en Yu San antes, Chen Hinsan una vez se causó problemas. Su fan realmente no esperaba que después de enseñarle la última vez, todavía tuviera las agallas para engañarse a sí mismo. Pero Chen Hinsan no admitió que fue golpeado hasta la muerte en esta reunión. Parecía que había sido golpeado durante mucho tiempo y estaba un poco inconsciente. Gritó, jeje, su fan, lo hice todo por yo mismo. ¿Qué puedes hacer? En cierto modo matas a Lao Tse directamente. Chen Hinsan estaría un poco roto, y su fan estimó que no podría pedirle la verdad. Miró a Chen Xiaohun que estaba apoyando a Chen Hinsan en el costado. Al plantar en su fan una y otra vez, Chen Xiaohun temblaba de miedo. Al ver a su fan, se tragó la garganta y dijo, Su, su fan, todos somos del mismo pueblo. ¿Qué? Jaja. Se burló su fan, y dijo, Chen Xiaohun, ya perdoné a tu padre ya tu hijo una vez. Lleva mis palabras a tus oídos. ¿Es posible que su fan sea tan intimidado? Después de que su fan terminó de hablar, hundió la cara, apretó el puño y caminó hacia Chen Xiaohun. La cara de Chen Xiaohun estaba magullada después de ser cortada por todos en este momento. Esto hará que su fan lo golpee de nuevo, me temo que perderá la mitad de su vida. No. Yo. Dije. Dije. Después de todo, Chen Xiaohun todavía no es tan viejo y astuto como Chen Hinsan. Esto no esperará a que su fan sea torturado para obtener una confesión, será directamente asustado y forzado. Sin dudarlo, sacude el asunto esta vez. Sí, fue la pandilla de la serpiente verde la que permitió, déjanos hacerlo, su fan, esto, esto, fue la pandilla de la serpiente verde la que obligó a mi padre y a mi hijo a hacerlo, yo dos. Realmente no, no quiero ir en tu contra. ¿Xiao Qiang? Al escuchar las palabras Grinsnacken y Xiao Qiang, su fan no pudo evitar levantar las cejas. Xiao Qiang, esta mujer, de hecho guarda rencor contra sí misma. Chen Hinsan y su hijo ya habían aprendido una lección de ellos, si fuera la persecución de la banda de la serpiente verde, no sería imposible. Omf. En este caso, el principal culpable fue Xiao Qiang de Grinsnacken. Esta mujer estaba como una loca, ahora se suicidó y se negó a soltar la boca. Su fan no pensaría y no pudo evitar sentirse un poco enojado, y en secreto juró en su corazón que algún día, desarraigaría el cáncer de Grinsnacken. Para entonces, el trasero de Xiao Qiang tendrá que hincharse. El padre y el hijo Chen Hinsan acababan de ser golpeados por todos y recibieron una cierta cantidad de castigo. Su fan no se molestó en estar de la misma manera que él. Esto los patearía a los dos y los dejaría salir. Ahora toda la aldea se está hacia su fan, Chen Hinsan y su hijo, ¿cómo se atreven a quedarse más? Esto escuchará que pueden huir y huirán sin dejar rastro. Su fan, ¿cómo puedes dejarlo ir? ¿Y si vuelve la próxima vez? Sí. Chen Hinsan es un chico de mente estrecha, podría tener que tomar represalias la próxima vez. Aún no le hemos enseñado a este mocoso. Un grupo de personas no pudo evitar quejarse. Su fan no pudo evitar poner los ojos en blanco cuando lo escuchó. La gente estaba casi medio muerta por ti y dijeron que no tenían suficientes lecciones. Sin embargo, la pregunta planteada por todos hizo que su fan cayera en un pensamiento profundo. La granja de pollos es demasiado insegura. Hoy, Chen Hinsan y los demás pueden colarse en el alimento prohibido, y mañana, los miembros de la banda de la serpiente verde pueden entrar y envenenarlos. Normalmente tengo muchas cosas en las que estar ocupado, y es imposible cuidar la seguridad de la granja de pollos en cualquier momento y en cualquier lugar. Parece que tengo que despegar algunos niños calabazas de mi familia. Unos días después, el funcionamiento de la granja de pollos estaba casi encaminado. Yusue fue nombrada por su fan como directora de la granja de pollos y no se atrevió a defraudar en absoluto la confianza de su fan. Ha tenido experiencia en la cría de pollos locales en el pasado, pero en estos días ha estudiado la experiencia de cría de pollos que obtuvo de Sao Hua. Afortunadamente sus esfuerzos no fueron en vano, en estos días podemos ver que las gallinas en la granja de pollos están creciendo muy rápido. Yusue sintió que la razón por la que estos pollos crecieron también, además de la experiencia de Sao Hua en la crianza de pollos, también debería estar relacionada con el pasto forrajero que obtuvo su fan. No sé de dónde sacó su fan este tipo de hierba. Tiene un efecto tan bueno, pero Yusue está feliz desde el fondo de mi corazón. Su fan es el único hombre que se ha tratado tan amablemente en los últimos años. Desde el fondo de su corazón, le ha dado su verano a su fan. Siempre que su fan pueda hacerlo bien, puede ignorarlos. Ya estará oscuro, y la mayoría del personal de la granja de pollos ya ha entrado al dormitorio para descansar. Yusue acaba de terminar de contar y salió de la sala de incubación. Tan pronto como esto salió a la luz, de repente una sombra negra salió de su espalda y la abrazó. Ahorrar. En un instante, Yusue quedó atrapada en su corazón. ¿Será que ese gánster del pueblo se aprovechó de la oscuridad y vino a aprovecharse de él? Antes de que ella gritara, los perros grandes de su fan vinieron a rescatarse y el hombre detrás de él le tapó la boca. Silencio, hermana Sue, soy yo, su fan. Después de mucho tiempo, era su fan quien se estaba metiendo consigo mismo. Sintiendo las garras de An Luzan en la reunión de su fan, Yusue se sonrojó y se agitó. Su fan, si eres malo, sabes que eres, hermana matona.